Llevaba cuatro días montando guardia junto al transmisor, en el último piso de un viejo edificio de oficinas de la In-House, desde que Hardin había roto inesperadamente su silencio. El velero se encontraba a unas seis mil millas a uno del Cabo de Buena Esperanza y avanzaba con rumbo ese camino de Ciudad del Cabo, entre una fuerte marejada. Hardin quería conocer la posición del Leviatá y su rumbo. Mientras Donner intentaba seguir la pista del Leviatá durante los días que siguieron a la llamada, la señal de Hardin fue haciéndose cada vez más vacilante. Un momento se escuchaba para desvanecerse después, permaneciendo ahogada a veces durante varios minutos seguidos. No era un problema de distancia ni se debía a alguna atenuación atmosférica, le explicó a Donner su operador de radio, sino que la causa era más bien que la antena acoplada al Palo de Hardin desaparecía entre las altas crestas de las olas. Cuando la señal se escuchaba nítidamente, llevaba hasta ellos el poderoso rugido del océano. Después de la convulsión sufrida por la Mossad, Miles Donner había creado una red informal de amigos y colaboradores situados tanto dentro como fuera de la organización de esplenaje. Entre ellos había hombres de la Mossad, como Grendik en Alemania, funcionarios ingleses simpatizantes con su causa y varios miembros del personal de la UNO. Le preocupaba el riesgo de fragmentar la Mossad, pero consideraba necesario tomar esta iniciativa si se pretendía que Israel fuera capaz de poner en práctica osados y creadores esfuerzos de espionaje. Había recurrido a esa red privada para localizar a Leviatá. Un navegante de la UNO, que también pertenecía a la Mossad, poseía un contacto en los Estados Unidos. Se trataba de una mujer que trabajaba en el servicio de cartografía de las oficinas centrales del alto mando de estrategia aérea. Ella observaba a Leviatá sobre la pantalla de televisión de los satélites de espionaje y las cartas de radar. Era sencillo identificar al gigantesco buque entre las sombras y los parpadeos de luz más pequeños que salpicaban los alrededores de la costa africana. Pero sólo un observador atento habría advertido que el petrolero se había desviado ligeramente al oeste de su ruta habitual. Una vez al día, la mujer del alto mando de estrategia aérea les transmitía la posición del petrolero. Cuando ella no estaba de servicio, Toner y el navegante de la UNO recurrían a un meteorólogo inglés que tenía acceso a las fotografías tomadas por los satélites meteorológicos sobre el Atlántico Sur. Al final del segundo día, el navegante de la UNO tuvo los datos suficientes para estimar el resto del rumbo probable del Leviatá, basándose en la información recibida, la velocidad conocida del buque, que era de 16 nudos, y su punto de destino. Toner trazó la línea que el navegante le indicaba sobre una carta del Atlántico Sur y después le pidió que calculara la posición probable del petrolero a intervalos de una hora. Trazaron una segunda línea siguiendo el rumbo ese de Jardín. Las dos líneas se cruzaban a 11 grados 15 minutos y 10 segundos de longitud este y 30 grados, 29 minutos de latitud sur. Un punto del Atlántico Sur, 500 millas al noroeste de Ciudad del Cabo. Jardín les comunicó que estaba consiguiendo entre 5 y 6 nudos. Si lograba mantener esa velocidad, calculó el navegante, el velero se aproximaría al lugar señalado con medio día de adelanto con respecto al Leviatá. Toner pudo captar la exaltación de la voz de Jardín a través de las interferencias estáticas y del ramido de las olas. El navegante de la UNO parecía menos entusiasmado. Bajo la mirada atenta de Doner, empezó a desdibujar el punto exacto de intersección, añadiendo una serie de líneas onduladas a la carta de navegación, para indicar el progreso de la tormenta antártica. El descenso del barómetro, el viento cada vez más fuerte y las turbulentas aguas iban acortando, lenta pero inexorablemente, la distancia que las separaba de Jardín. De pronto, una ola rompió sobre la popa, llenándola de agua. Jardín iba al timón. Ajaratu subía en aquel momento la escalera, con un termo lleno de sopa caliente. Él observó la sorpresa de su cara, una expresión de absoluta incredulidad, y se volvió a ver qué ocurría. No consiguió llegar a verlo. Un estrépito sacudió todo el barco y una gigantesca ola cubrió la popa con un dilupio de agua terriblemente fría. El golpe le estrelló contra la rueda del timón. Sus brazos se enredaron en las cabillas y su cabeza fue a dar contra la bitácora. Después, la ola le aplastó contra el fondo de la bañera. Salió a flote nadando, convencido de que había sido arrastrado por encima de la borda, pero sólo se había hundido en la bañera inundada. Ajaratu había desaparecido. No había tenido tiempo de enganchar su cabo salvavidas. Jardín vadeó a través de la bañera y miró por la escotilla. La encontró tendida de espaldas en medio del agua que inundaba el camarote. Se disponía a bajar a ayudarla, cuando el velero dio un fuerte bandazo, hincando la proa, y lo arrojó contra la escotilla. El barco había quedado atravesado al oleaje, con la vela mayor flameando frenéticamente sobre el agua, y las escotas del foque hechas una maraña. Una enorme ola se acercaba amenazadora. Jardín cerró las trincas de la escotilla y se precipitó a coger la rueda del timón. El barco respondió a duras penas. Jardín cazó la mayor, viró para dar la popa a la siguiente ola, se deslizó a trompicones sobre la cubierta y desenredó el foque. Acopló el piloto automático y se precipitó escaleras abajo. Ajaratu estaba acurrucada en el rincón de la cocina, sosteniéndose el antebrazo izquierdo con la otra mano. Permanecía con los ojos cerrados. «Creo que está fracturado», dijo con voz entrecortada. «¿Y aparte de eso, qué tal estás?» Cuando se arrodilló a su lado le castaneteaban los dientes. «Sana y salva, creo». Jardín le arrancó la parca contra el mal tiempo y cortó el jersey. Le cubrió los hombros desnudos con una manta seca y le examinó el brazo bajo la intensa luz de su linterna más potente. «¿Fractura simple?», preguntó ella con voz temblorosa de dolor. «Eso parece. No hay señal de contusión». «Gracias a Dios», Ajaratu sonrió con los labios apretados. «No me hace demasiada gracia la idea de someterme a una operación de reducción cerrada realizada por un médico que ya no practica. ¿Aceptarás que te lo entablille?» Ella intentó esbozar otra sonrisa, pero sus labios cenicientos no pudieron mantenerla. Dijo que sí con la cabeza y volvió a cerrar los ojos. Él le entablilló el brazo con una revista gruesa, cinta aislante y tiras de caucho. Después la condujo hasta el sofá, le quitó el resto de las ropas mojadas, la envolvió con varias mancas y la acostó en su litera. «Lo siento mucho, Peter. Ahora no podré ayudarte. Todo irá bien, no te preocupes». La rodeó de almohadas para que no rodara sobre la litera y la sujetó con los cinturones de seguridad. Ella tenía la boca fuertemente apretada por el dolor. Hardin le puso una inyección de morfina y la tapó con otra manta. Su vista empezó a enturbiarse mientras le miraba secarse con la toalla. Hardin se arrodilló sobre el sofá y la estuvo besando y acariciando hasta que la droga hizo su efecto. Después empezó a accionar la bomba de achique, situada detrás de la mesa de derrota. Tuvo que bombear de firme durante una hora para conseguir vaciar el agua que había entrado por la escotilla abierta. Cuando terminó, Ajaratu estaba profundamente dormida. Contó sus pulsaciones. Eran más rápidas que antes, lo cual indicaba que ya había superado el peligro de grave conmoción. Puso en marcha el motor para accionar el generador, e intentó comunicarse con Miles. Las olas cada vez más altas bloqueaban su señal. El mismo problema encontró en el Lorán, pero al fin consiguió recibir una señal de posición mientras el barco se balanceaba en la cima de una alta cresta. El navegante de Donner iba tomando nota de la altura de las olas. Cinco metros, después seis y finalmente siete. A dos días de distancia del punto de intersección, los partes señalaban la presencia de olas de siete metros y medio en la zona y todo el tráfico marítimo recibía señales de advertencia indicando a los buques que se desviaran del centro del Atlántico Sur aproximándose a la costa de África. El navegante volvió a calcular el punto de intersección, pues la velocidad de Hardin había disminuido a cuatro nudos, y Donner le radió el nuevo curso. Hardin tendría que desviar su rumbo más al sur para encontrarse con el Leviatá. Eso significaba aproximarse más a la tormenta. ¿Crees que conseguirá llegar a tiempo? Preguntó Donner. Todo lo que el navegante de la una conocía de Hardin era una voz aguda a través de la radio y un puntito marcado a lápiz sobre un inmenso mapa. Arrojó el último parte sobre la altitud de las olas sobre la pila que se había ido acumulando. El tiempo será el menor de sus problemas. ¿Conseguirá dar alcance al barco? No conseguirá dar alcance a nada. Capítulo 16 El Swan, perseguido por el revuelto oleaje, corría empujado por un frío ventarrón. Olas que venían tras él, rompiéndose en gigantescas crestas de cientos de metros de largo, lanzando espumarajos y borboteos con un rugido de ultratumba. Empezaban a cambiar de rumbo, virando del sudoeste al oeste, directamente a popa de la dirección que había tomado Hardin para cortarle el paso al Leviatá. Al principio Peter pensó que era una suerte, pues la única manera de sobrevivir a la terrorífica fuerza era mantener la popa del velero de cara al movimiento del oleaje, para que subiera con las olas antes de que éstas rompieran sobre el barco. Pero cada vez que el velero trepaba por la inclinada pendiente de una ola, su esbelto casco de regatas lo traicionaba. El barco era, simplemente, demasiado veloz. Al levantarse la popa con cada sucesiva oleada, de manera que la proa quedaba mirando hacia abajo, al fondo del seno de la ola, el velero aceleraba su velocidad y se precipitaba por la pendiente cada vez más inclinada con tal rapidez que corría el riesgo de hocicar bajo el agua y dar un tumbo. Tendría que frenar su marcha. Arrió el tormentín y, para reducir la superficie expuesta al viento, acurruyó una vez más la vela mayor de tormenta, aferrándola a la botavara, y sustituyó la veleta del piloto automático por otra más pequeña. No sirvió de gran cosa. El velero, con los palos desnudos, seguía lanzado a la carrera, visto lo cual Harding cogió el cabo más resistente que tenía, una maroma de nylon para anclas, de dos centímetros y medio de grosor, hizo un gran nudo corredizo en el extremo, lo lastró con una de las anclas que llevaba de reserva, y lo fue largando por encima de la regala de popa. El grueso cabo lastrado, remolcado a bastante profundidad, disminuyó en un nudo la velocidad del velero. Harding preparó más cabos y los fue largando. Mientras registraba los pañoles de popa en busca de algo para lastrarlos, desenterró de pronto el trozo de malla rota, desechada por algún buque de carga, que había recogido en Rotterdam. Lo ató a un cabo de nylon de una pulgada, el último que le quedaba, y lo soltó hasta que quedó flotando a 60 metros de la popa. Cuando terminó esta operación ya era de noche. Densas nupes ocultaban las estrellas y sólo el resplandor del rompiente de las olas en torno a la quilla atenuaba un poco la oscuridad. Los cabos de freno y la red habían retardado el avance del barco en la medida suficiente para poder controlarlo hasta cierto punto. Harding acopló el piloto automático y bajó a descansar un rato. Ajaratu estaba dormida y respiraba acompasadamente. En el camarote reinaba una extraña calma. El rugido del mar quedaba amortiguado, el silbido de las crestas llegaba muy apagado. Tenía que ponerse ropas secas, pero todavía tenía mayor necesidad de comer y no sabía cuánto rato podía permanecer allí abajo, de modo que se puso el arnés de seguridad acoplado a la cocina, hirvió un poco de agua y se preparó un brebaje con una mezcla de té, zumo de limón embotellado y miel. Bebió dos tazones de ese jarabe caliente, después le llevó otra taza a Haratu y le levantó la cabeza para ayudarla a beber. Ella lo sorbió amodorrada y volvió a caer dormida. Un zumbido vibrante empezó a llenar el camarote. Era el ruido del viento, que empezaba a arreciar contra los estais, Harding consultó el barómetro. La aguja estaba bajando. Descendió perceptiblemente en el tiempo que él tardó en desnudarse hasta la cintura, secarse enérgicamente y ponerse la última camiseta seca que le quedaba, un grueso suéter de lana y su parca impermeable. Pensando que no sabía cuándo volvería a tener oportunidad de ingerir algo, comió varias cucharadas de miel y manteca de cacahuete, mordisqueó un trozo de queso cubierto de hongos, se tragó una anfetamina y subió otra vez a la bañera, calculando el momento de su salida para que ninguna ola rompiente amenazara el barco cuando abriera la escotilla. Alcanzó a asir la rueda del timón justo a tiempo. El viento, que soplaba racheado con velocidades de hasta 60 nudos, empezó a girar en torno al compás. El oleaje no tardó en acusar el cambio. Olas de través, ondulaciones transversales, remolinos y rompientes le cortaban el paso al velero. Harding, lanzado en ciega carrera, descubría muchos de ellos demasiado tarde para esquivarlos. Las olas barrían la proa, bamboleando el barco, y entraban por las bordas, inundaban la bañera y empapaban sus ropas otra vez. Pero en todo momento siguió dominando el empuje del oleaje del cabo acicateado por la tormenta. Harding permaneció toda la noche junto a la rueda del timón y, al fin, cuando el viento se hubo calmado hasta convertirse en un uniforme ventarrón de poniente, se encontró cara a cara con su enemigo número uno. Rompió el alba, monótonamente gris, y las olas aparecieron más grandes que nunca, altas como edificios, y avanzando a toda velocidad. De vez en cuando hacía volar por los aires alguna ola secundaria más alta, como unas pinzas que intentasen atrapar a un ave gigante. Y sus pendientes eran cada vez más inclinadas, obligando al velero a precipitarse otra vez a excesiva velocidad. El velero cabeceaba con la proa apuntando hacia abajo y corría el peligro de tumbarse de un momento a otro. El rugiente mar embravecido continuaba hinchándose, levantando olas tan altas y empinadas que ningún yate de aquellas dimensiones podría superar. Una ola rompió sobre la proa, empapándole hasta los huesos e inundando la bañera. Antes de que el agua pudiera escurrirse por los inbornales, el barco dio una guiñada y quedó atravesado contra el viento. Jardín intentó rectificar el rumbo, pero el velero respondió con dificultad, lastrado por los cabos de freno. Con una calma que a él mismo le sorprendió, Jardín empezó a reconocer que tal vez se acercaba su fin. Aunque el casco del barco estaba intacto y los aparejos se tenían en pie, el velero estaba alcanzando el límite de sus fuerzas. Estaba decidido a resistir mientras pudiera, pues detestaba pensar que el Leviatá conseguiría escapar. Pero no le asustaba la muerte. Era un trato que ya había aceptado cuando declaró la guerra al petrolero. Pero sentía que la muerte se llevara también a Haratu. Deseaba bajar a consolarla, para que no muriera sola en el camarote. Pero no podía. Abandonar la rueda del timón habría sido casi un suicidio, negar la posibilidad de supervivencia, precipitar el momento. Una enorme ola se alzó amenazadora sobre el velero. Jardín accionó frenéticamente la rueda, obligándola a vidrar. Uno de los cabos de freno se rompió a la altura de la cornamusa y la red se soltó. La popa se encaró hacia la ola y Jardín comprobó que otro cabo se había perdido en la noche. Ahora sólo quedaban dos para retener el velero. El barco aceleró y hocicó en un acusado ángulo. Verdes aguas cubrieron la cubierta desde la proa hasta el palo. Después, la ola que tenía a su espalda rompió estrepitosamente sobre la popa, arrojando a Jardín al otro lado de la bañera, donde se golpeó las piernas contra el asiento. Durante varios segundos, mientras se debatía en medio del agua, sólo pudo ver la botavara y el palo asomando sobre la superficie. Todo el velero estaba sumergido. La proa se levantó y después el barco salió a flote, con la popa más baja, guiñando, atravesado frente al encabricado oleaje. Jardín se arrastró hasta la rueda del timón e intentó rectificar la posición de la popa. Pero el barco viró demasiado despacio. Otra enorme ola se precipitó sobre él. Lo cogió de costado, mitad sobre el través, mitad por la popa. El velero escoró hasta que el palo pareció quedar horizontal y la cruceta rozó la cresta de una ola. Una segunda cresta rasgó el cielo con su zarpa, dispuesta a acabar rápidamente con el barco. Todo había terminado. Pero el velero planeó de costado y se deslizó adelantándose a la amenazadora cresta. Sorprendido por su repentina carrera e incapaz de frenarlo, Jardín esperaba ver sumergirse la proa por última vez. Pero, en lugar de eso, el velero siguió corriendo delante de la ola, y al fin, levantó fácilmente la popa, y la dejó pasar bajo su quilla. Jardín volvió a ponerlo de popa al oleaje. Nuevamente se hundió la proa y la cabina quedó bajo el agua. Vacilante, tambaleante bajo las toneladas de agua, el velero luchaba por salir a flote. Jardín se volvió a mirar hacia atrás y se le contrajo el estómago. Una ola todavía más grande venía alocada en su persecución y, detrás, la seguía otra gran cresta encrespada, un fenómeno, casi dos veces más alta que la que le precedía. El velero se precipitó hacia delante, arrastrando los cabos como un arnés roto, levantando desesperadamente la popa, apuntando hacia el fondo de la tormentosa montaña. Empezó a deslizarse hacia el fondo, cortando una ola de proa cada vez más profunda que comenzó a lamer las cubiertas. Jardín intentó desviar el barco de su zambullida. Pero subestimó su velocidad y, asustado por la monstruosa ola que se alzaba como un acantilado a sus espaldas, cometió el error de mirar demasiado. Antes de que pudiera rectificar, el barco ya había escorado bruscamente. La proa se levantó, y segundos después estaba cabalgando la ola de costado, totalmente escorado, deslizándose frente a la cresta que les perseguía y luego, finalmente, por encima de ella. Jardín estaba intentando deducir qué había sucedido, cuando la sombra de la segunda cresta gigantesca oscureció las aguas. El velero intentó hacerle frente. Ganando velocidad, empezó a levantar la popa ante el enorme monstruo. La ola lo elevó por los aires, tan alto que Jardín alcanzó a divisar millas de aguas embravecidas. Pero cuanto más subía el barco, más se inclinaba hacia abajo la proa y más rápidamente avanzaba. La cresta empezó a doblarse sobre su cabeza y Jardín comprendió que remataría la operación, volcando el barco y clavando el palo en las aguas. Los cabos de nylon tiraban muy tensos de la popa, tan tensos como si estuvieran atados al fondo del océano, pero no lo bastante para frenar la letal aceleración del barco. De pronto, Jardín comprendió lo que le había demostrado el velero. Las olas lo hacían avanzar a gran velocidad, pero cuando le golpeaban de través, el barco escoraba, sacaba la proa del agua y se deslizaba de costado. Con gran sorpresa, constató que el barco escorado era más seguro cuanto más rápido se deslizara, pues al aumentar la velocidad, las olas que lo impulsaban pasaban bajo su casco con menos fuerza, más lentas. Hizo girar la rueda del timón y dejó que escorara el barco. Su corazón dio un vuelco cuando el barco se inclinó, sacó la proa del agua y quedó tendido sobre el costado. Jardín trabó el timón formando un pequeño ángulo, hurgó en el bolsillo con cremallera de su parca en busca de un cortaplumas, desplegó la hoja de 10 centímetros y se lanzó a cortar los cabos de freno. Los fue cercenando uno a uno, liberando al barco de sus tenaces garras manejando el cuchillo con ambas manos para cerrar el neidón. El velero salió despedido hacia delante. Libre de sus ataduras, echó a correr sobre la pared de la ola, subiendo con ella a medida que iba dándole alcance. La aguja de la corredera giró hasta el máximo y el barco escorró y se deslizó sobre la superficie del agua como si fuera una tabla de surf. Alcanzó la cima de la ola. El agua rugía a su alrededor y se derramaba dentro de la bañera, pero un instante después el barco se deslizaba a salvo sobre el lomo de la encrespada ola. Jardín volvía a dominar el barco. Libre de los cabos de freno, el velero respondía prontamente a las indicaciones del timón mientras él lo iba pilotando a caballo de las olas, dejándolas pasar bajo su casco ligeramente de través. Así, permitiendo que el mar marcara su rumbo en vez de intentar ofrecerle resistencia, consiguió ser, si no el dueño de la situación, al menos un socio tolerado. Pero después de medio día sin que el oleaje y el viento dieran señales de amainar a pesar de que el cielo se había aclarado, Jardín sintió desvanecerse su entusiasmo. Las olas, más grandes que nunca, rompían regularmente sobre el velero. Puesto que el barco cerraba bien y su pequeña bañera se vaciaba en poco tiempo, ello no representaba ningún peligro para la embarcación, pero representaba un brutal zarandeo para Jardín. Estaba calado hasta los huesos, tenía un frío espantoso y empezaban a faltarle las fuerzas. Tenía dificultades para sostener la rueda del timón. Al principio pensó que estaba encasquillada, pero pronto comprendió que sus brazos ya no ejercían la presión suficiente. Necesitaba calentarse, ponerse ropas secas y comer, o de lo contrario acabaría muriendo de agotamiento. Su mente empezaba a desvariar. Se le escapó un momento el control del barco y se encontró al borde del desastre al coger las olas demasiado de costado. La segunda vez que dio una cabezada, la rueda del timón le golpeó la mandíbula, sacándole de su sueño. Y entonces comprendió que tenía que bajar al camarote antes de perder el conocimiento. Acopló la veleta más pequeña que tenía al piloto automático y la fijó de manera que la popa formara un ángulo de 20 grados con respecto a la dirección del oleaje. Después esperó, con las manos preparadas para coger la rueda del timón, a fin de comprobar si el piloto automático sería capaz de reproducir su método de proteger al barco de las olas. El velero cabalgó varias olas sin mayores dificultades y todo parecía indicar que Walter sabría manejarlo mientras la marejada se mantuviera tan uniforme como en ese momento. Existía el riesgo de que el mar cambiara de pronto. Pero en el estado en que él se encontraba, tampoco tenía otra opción. Esperó que rompiera una ola e inmediatamente después abrió a toda prisa la escotilla, se deslizó escalera abajo y la cerró. Después bajó los últimos tramos de la escalera y se desplomó sobre la tablazón, saboreando el silencio. El camarote estaba frío y oscuro, pero allí no salpicaba la espuma, ni soplaba el viento, y el rugido del mar quedaba ahogado. Jardín cerró los ojos. Pero no debía desperdiciar ese momento de tregua. Hizo un gran esfuerzo de concentración para no dormirse. Sin levantarse, se despojó de las ropas empapadas. La parca, el jersey, la camiseta. Los pantalones, la ropa interior y los calcetines. Todavía recostado contra la escalera, sacó una toalla seca de un cajón de la mesa de cartas y se restregó la piel helada. Se secó el pelo y la cara y solo entonces se levantó. Se puso unos pantalones secos y un jersey de cuello alto, calcetines y zapatillas y colgó el equipo impermeable menos mojado que tenía cerca de la escalera por si tenía que subir a toda prisa. Ajaratu seguía duermiendo. Las correas la habían sostenido bien y el brazo entablillado no se había movido. Le arregló las mantas y atravesó con cuidado el bamboleante camarote hasta la cocina, donde hirvió agua y llenó un gran tazón con una triple dosis de sopa en polvo. Después dejó el fogón encendido para que se calentara el camarote. Empezó a beber el caliente líquido, apoyado contra el sofá al otro lado de la litera que ocupaba Ajaratu, y gozó de lo que probablemente era el momento más fastuoso de su vida. Estaba vivo cuando había esperado estar muerto. Estaba seco y caliente y su estómago empezaba a llenarse otra vez, y todo ello gracias a una fina membrana de fibra de vidrio que se interponía entre él y el Atlántico Sur. Ajaratu empezó a moverse. Hardin preparó otro tazón de sopa y se lo llevó. Sueltó los tirantes que la sujetaban, le levantó la cabeza y acercó el tazón a sus labios. Ella bebió varios sorbos y después le sonrió. ¿Cómo estás? Mucho mejor. Fue una señora inyección la que me diste. Todavía noto los efectos. ¿No te duele? Ajaratu levantó cautelosamente el brazo entablillado con la otra mano y dio un respingo de dolor. No mucho. Con cuidado, se incorporó apoyándose sobre el codo sano, tapándose maquinalmente el pecho con las mantas. Después cogió el tazón de sopa y bebió ávidamente. Sus ojos se posaron en una ventana y se quedó rígida con la taza entre los dientes. Una ola salvajemente encrespada cubría todo el cielo. El velero se la deó y cabalgó sobre ella. ¿Qué ha ocurrido? Preguntó jadeante a Ajaratu. Seguimos vivos. Pareces agotado. El barco volvió a escolar. Ajaratu rodó contra el mamparo exterior, protegiéndose instintivamente el brazo roto. ¿Walter? Preguntó dubitativa. Se está portando bastante bien. Acuéstate a mi lado, dijo ella. Deberías dormir un poco. ¿Podrás mantenerte despierta por si empeora la situación? Sí. Ya he dormido bastante. Levantó la manta y se apretó contra el mamparo para dejarle sitio. Ven. Hardin se acostó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Tortemente, ella le levantó el jersey hasta los hombros y apretó su piel cálida contra la de él. De pronto Hardin sintió que la deseaba intensamente y ella no pareció sorprenderse en absoluto. El velero trepó trabajosamente desde el fondo de un profundo seno y se encumbró sobre la cresta de una ola. La pantalla del Lorán cobró vida y aparecieron las cifras luminosas de una línea de posición. Hardin localizó la línea de posición sobre la cuadrícula del diagrama y la marcó. La ola pasó por debajo del barco y el velero se precipitó por debajo del campo de acción de las pulsaciones de radio, antes de que Hardin pudiera recibir los datos de la segunda línea de posición. El indicador de pérdida de señal se iluminó y la pantalla quedó a oscuras. Hardin aguardó ansiosamente a que el velero acabara de cruzar el seno entre las olas. Había intentado fijar su posición a mediodía con una observación del sol, pero aunque éste se había asomado entre las nubes, el mar estaba demasiado revuelto para poder determinar la línea del horizonte. Había necesitado una hora de cuidadosa aplicación del calor del fogón para eliminar la humedad del Lorán. Observó atentamente la pantalla del Lorán con ojos cansados cuando el velero empezó a remontar otra ola. Había dormido varias horas, pero después de pasar una hora fría y húmeda encubierta montando la guíndola e izando el tormentín había quedado exhausto otra vez. La pantalla se iluminó. Apareció la misma línea de posición anterior. Hardin se puso tenso, mientras rogaba para sus adentros que el velero se mantuviera sobre la cresta de la ola hasta que hubiera recibido la otra señal. Justo cuando empezaba a descender otra vez, cambiaron los números. Consultó la carta de navegación y determinó su situación en el punto de intersección de las dos líneas. Un grito de triunfo le hinchó el pecho. Las dos líneas se cruzaban sobre un grueso trazo negro que había dibujado antes. La ruta del Leviatá. Había alcanzado ese punto vacío del océano antes que el petrolero. Con suerte, tendría tiempo para prepararse. ¿Cómo está tu brazo? Puedo gobernar, respondió a Haratu. Nada de heroicidades. Avísame con tiempo si no puedes manejarlo. O si no tienes ganas de hacerlo. Asegúrame el brazo. A Haratu se sentó encima de la caja del motor y se apoyó con las piernas para no rodar con el vaivén del velero. Hardin le ayudó a quitarse los jerseys. El aire frío le erizó la piel sobre los senos. Peter ya le había hecho un nuevo entablillado con una delgada lámina de fibra de vidrio y ahora procedió a asegurar el antebrazo a su tórax con esparadrapo quirúrgico. Cuando el miembro estuvo inmovilizado, la ayudó a ponerse otra vez los jerseys, una parca impermeable y un grueso chaleco salvavidas. Y luego, en un impulso repentino, cogió un cazo de acero inoxidable del armario de la cocina. ¿Para qué es eso? Peter le arrolló una gruesa toalla en torno a la cabeza como si fuera un turbante y le encasquetó el cazo encima. Te servirá de casco. Debo de estar ridícula. Una sonrisa relajó un momento las facciones de Peter. El corazón le latía desbocado. Si una ola te derriba, como me ocurrió a mí, solo dispondrás de una mano para protegerte. Deslizó el capuchón de la parca por encima del cazo y apretó el cordón que lo sujetaba. Preciosa. Se sentía aturdido. Tú también deberías usar uno. No puedo, replicó seriamente él, mientras intentaba concentrarse en las cosas que debía hacer. Podría obstaculizarme la visión. La mirada de Ajaratu se deslizó hacia la sentina. Jardín se enfundó su parca. Estaba húmeda y fría. En los bolsillos cerrados con cremalleras llevaba una navaja, una linterna pequeña, otra mayor, un cortacables, unos alicates y un descornillador. Un polipasto colgaba de la escalera, con la cuerda cuidadosamente enhebrada a través de cada polea. En el extremo inferior tenía suspendida una eslinga de lona. A juzgar por su manera de silbar entre los aparejos, el viento estaba arreciando. Jardín fue a buscar la antena de radar al camarote de popa, lo ató a su muñeca y subió la escalera. Antes de abrir la escotilla, alargó un brazo hacia abajo y cogió el mentón de Ajaratu entre sus dedos. Volvía a controlar la situación. Ella sostuvo su mirada cuando le habló. —Me has permitido llegar hasta aquí y te doy las gracias. El resto puedo hacerlo yo solo. Quiero ayudarte. Entonces, en marcha. Jardín abrió la escotilla, recibió una lluvia de frío rocío en plena cara al salir, puso en marcha el motor para accionar el generador y después arrastró la antena hasta el palo. Tambaleándose de un lado a otro de la cubierta, quedaba brincos y sacudidas como un caballo asustado, se subió a la botavara, introdujo las piernas en la guíndola y empezó a izarse a fuerza de brazos, tirando de la cuerda. El sistema de motones soltaba cuatro metros de cabo por cada metro que conseguía izarse él. Ajaratu iba enrollando el cabo en la bañera. El palo se inclinaba violentamente, balanceándose sobre el techo de la cabina, hacia estribor, hasta quedar suspendido sobre las aguas. Luego otra vez a babor. Las olas le lamían las piernas. El velero hocico. El movimiento de Vaivén cesó bruscamente. Los cabos recuperaron su posición y le golpearon contra el palo. Intentó girar frenéticamente para proteger la antena que llevaba colgada de la muñeca. La proa salió del agua, pero Peter se anticipó al balanceo que le arrastraría hacia atrás e introdujo el brazo entre el palo y una mantillo y se sujetó a él con el hueco del codo doblado. El cable le ayudó a mantenerse firme como si fuera una guía mientras seguía subiendo. Cuando llegó a la cruceta, diez metros por encima de la cubierta del barco, se detuvo a contemplar el Atlántico Sur, enfurruñado por la visita de la tormenta invernal. El cielo estaba tan gris como el agua. Las gigantescas olas encrespadas continuaban desfilando procedentes del sudoeste y el viento, cada vez más fuerte, empezaba a repetir su maniobra de allanar las aguas entre una ola y la siguiente. Jardín continuó izándose con siniestra satisfacción. Podría disparar sin obstáculos desde la cresta de una de esas olas. Cuando estuvo firmemente sujeto al tope del palo, limpió el encaje con un trapo untado en aceite e insertó la antena. Después sujetó con el oven que la ligera estructura de alambre y aluminio, entre la cual silbaba quedamente el viento, retiró los protectores herméticos que cubrían las conexiones eléctricas y conectó la antena al circuito que asomaba por el tope del palo. A Harattu agitó el brazo indicándole que el radar había dado una señal y Jardín hizo bajar rápidamente la guíndola hasta la cubierta. La pantalla del radar estaba situada, junto a los instrumentos enloquecidos, en lo alto de la escalera. A Harattu estaba excitada. —¿Es él? —preguntó señalando una flor de un blanco verdoso en el círculo exterior. La señal ocupaba el punto más alto del círculo, directamente delante de él. Jardín puso las manos sobre la pantalla para protegerla de la grisácea luminosidad del día y la observó detenidamente. El radar ofrecía un cuadro borroso en los dos primeros círculos. Eso ya estaba previsto. El aparejo improvisado no estaba diseñado para distancias cortas. Más allá de esos dos círculos, que representaban las diez millas más próximas, iban encendiéndose pequeños puntitos de luz que pronto desaparecerían. La flor verde brillante empezó a marchitarse. —Sólo era una gran ola —dijo Jardín. —¿Lo ves? Se está borrando. A Harattu se acercó más, agarrándose a la cintura de Peter para no caer. Jardín apoyó los brazos contra la escotilla cerrada y protegió la pantalla con las manos para que ella pudiera ver la señal. El velero remontó la cresta de una gran ola y en el círculo exterior parpadearon otras olas distantes, pero nada que recordar a la estabilidad del eco de un buque de acero. —Está fuera de nuestro radio de acción —dijo Jardín. —Vigila la pantalla. Voy a mover un poco la antena. Sujetó el cabo salvavidas de Harattu a un pasamanos y lo ató muy corto para que tuviera algo que le sirviera de sostén contra el balanceo. Luego desconectó el piloto automático e hizo zigzaguear el velero entre las olas. Haciendo virar la proa desde el este hasta el norte, podía ejecutar con el timón el movimiento de barrido de un reflector giratorio. A Harattu le pareció ver algo varias veces, pero en cada ocasión el punto se desvaneció. Aunque estaba a menos de tres metros de él, la muchacha tenía que gritar para hacerse oír por encima del rugido de las olas y de las estridencias del viento. Jardín abandonó sus intentos al cabo de un rato. El Leviatá todavía no estaba lo suficientemente próximo. No podía permitirse el lujo de pensar que tal vez el radar no funcionaba bien o que el buque podría haber pasado ya. El gigantesco oleaje debía de haberlo obligado a aminorar la marcha. El cielo empezaba a ensombrecerse por el oeste. El viento empezó a indicar alguna intención de rolar hacia el sur. Bailoteaba primero en una dirección, luego en la otra, todavía demasiado caprichoso para influir sobre el oleaje, pero con la fuerza suficiente para causar estragos en el tormentín y desconcertar al piloto automático. Jardín condujo a Harattu hasta la rueda del timón, enganchó su cabo salvavidas y puso el velero rumbo al nordeste. Si la tormenta empezaba a arreciar, la única posibilidad que tenía era interceptar al Leviatá lo antes posible. Apuntaló la botavara en el pique, después montó el aparejo de poleas a partir de aquella y dejó caer otra vez la eslinga de lona por la escotilla. Al bajar al camarote, cerró la escotilla contra la cuerda, para impedir que entrara el agua arrastrada por el viento. Después sacó a fuerza de brazos la caja de madera de la sentina y la arrastró sobre el suelo con ayuda de una manta. El velero escoró bruscamente, cabalgando sobre la cresta de una ola. Jardín apartó rápidamente los pies, un segundo antes de que la caja se estrellara contra un mamparo. Retiró los tramos inferiores de la escalera, encastró la caja junto a la caja del motor, levantó la tapa haciendo palanca y deslizó la eslinga por debajo del cañón. Después tiró de las cuerdas hasta que éstas quedaron tensas e inclinadas entre el cañón y la popa, y abrió la escotilla. Una ola retumbó bajo el barco y una cresta perdida se precipitó en la bañera y bajó por el hueco de la escalera. El agua fría bañó el pecho de Jardín. Empezó a tirar del aparejo de poleas. Fue una tarea pesada hasta que el cañón hubo superado la altura de la caja del motor. Después el dragón quedó suspendido perpendicularmente a la popa y empezó a subir sin trabas. No obstante, el vaivén del barco lo hacía girar y levantó grandes astillas sobre la madera de teca del mamparo de popa. Jardín se encaramó sobre la caja del motor y bloqueó el vaivén del cañón con los hombros, mientras continuaba izándolo. Tenía la cara al nivel del panel de instrumentos Brugge y Gattehaus. Echó un vistazo a la pantalla del radar. Todavía nada. A su lado la corredera registraba ocho nudos. La aguja giró hasta marcar once nudos, mientras el velero se precipitaba por la pendiente de una ola. El tormentín les hacía avanzar con demasiada rapidez. El viento estaba arreciando y Jardín comprendió que debería arriarlo, pero primero tenía que ocuparse del arma. Tiró de la cuerda. El largo esfuerzo para izarse hasta la punta del palo en la guíndola había mermado bastante sus energías y tenía los brazos entumecidos. El dragón se alejó con un balanceo antes de que pudiera retenerlo y se deslizó en la eslinga, con peligro de desasirse. Sujetando la polea con una mano, Jardín introdujo el hombro a modo de cuña debajo del arma. Setenta y cinco kilos de peso le aplastaron la clavícula. Sintió un dolor cegador. Enderezó las piernas y empujó hacia arriba con todas sus fuerzas. El dragón recuperó su posición correcta en la eslinga. Jadeando de dolor, Jardín continuó tirando de la cuerda. Está encrespándose otra vez, gritó a Haratu. Jardín no respondió y ella se quedó mirando con ojos insondables el cilindro negro que empezaba a emerger lentamente del camarote. Jardín siguió tirando hasta tenerlo fuera de la escotilla. Después cerró esta, apoyó el cañón contra el cuartel para aflojar un poco la tensión y deslizó el aparejo de poleas hasta la punta de la botavara. Cuando volvió a tirar del dragón, éste se situó con un balanceo sobre la parte anterior de la bandera. Jardín se arrodilló sobre el banco transversal situado detrás de la escotilla y bajó con cuidado el arma hasta que ésta rozó su hombro. Retiró los protectores de las lentes y oteó a través de las miras binoculares, con el corazón palpitante, tanto por la excitación como por efecto del esfuerzo realizado. Los hilos perpendiculares dividieron la cresta de una ola del cabo. En un santiamén, el velero se había convertido en un arma sumamente poderosa. Cubrió las lentes, aferró el polipasto y tendió un cabo, uniendo cada extremo del cilindro de metro veinte a las jornalusas de la cubierta, para impedir que el cañón se balancease. A Jaradú no le quitaba los ojos de encima. Jardín se volvió para enfrentarse con su mirada, dispuesto a encontrar resistencia. No vio rastro de ella. Sólo resignación y, después, algo más. Excitación, le pareció. Pero ella desvió la cara sin darle tiempo a asegurarse. El viento continuaba apisonando el oleaje entre las grandes olas. Jardín lo interpretó como un augurio de que tendría éxito. La visibilidad había mejorado, al menos cuando las grandes olas le elevaban por encima del corbellino, y se dijo que, si el viento continuaba soplando con esa fuerza, si no llegaba a ser muy duro, y si no cambiaba de dirección levantando un molesto oleaje transversal, y si el leviata aparecía antes de que anocheciera, tendría una oportunidad aceptable de acertar. —¡Una luz! —exclamó a Haratu, sujetando la rueda del timón con una pierna mientras le señalaba el radar. Jardín puso las manos sobre la pantalla. Estaba en el borde exterior del círculo más próximo. Demasiado cerca. En el cuadrante superior. En el punto de mediodía. —¡Una luz verde reluciente! —¿Una ola? —¿Un fallo del radar? La luz se desvaneció. Pero cuando la proa se levantó sobre las olas, volvió a iluminarse. Jardín la observaba fijamente, cada vez más excitado, intentando calibrar su intensidad, rogando que no fuera una ola, hasta que gradualmente fue cayendo en la cuenta de que una ola no podría mantenerse fija tanto rato, rogando que no fuera otro buque, aunque al mismo tiempo era perfectamente consciente de que estaban a 50 millas al oeste de las rutas de tráfico marítimo y que, si era un buque, solo podía ser el Leviatá. ¿Cómo había podido acercarse tanto? Tal vez la tormenta era excesiva para el radar. La luz empezaba a rozar el umbral del segundo círculo. Diez millas, menos de una hora de distancia. Jardín se apartó de la pantalla y se reunió con a Haratu junto a la rueda del timón. ¿Sí? Sí. Cogió el timón y, valiéndose de la brillante luz del radar como si fuera la aguja de un compás, puso rumbo hacia ese punto. Su resplandor fue haciéndose más y más intenso a medida que el cielo empezaba a oscurecerse desde el norte hacia el oeste. Jardín la mantuvo perfectamente centrada, dirigiéndose en línea recta hacia el petrolero. El acortamiento de la distancia que lo separaba quedaba simbolizado por el avance del punto de luz hacia el centro de la pantalla. El viento empezó a ulular entre los aparejos, aumentando el volumen de las grandes olas, pero allanando todavía las aguas entre una y otra. Jardín se desviaba de su rumbo apenas lo suficiente para hacer pasar sana y salva la popa del velero por encima de las crestas. Luego volvía a apuntar directamente hacia la luz y se lanzaba a la carrera por la pendiente, adelantándose a la próxima ola que ya les amenazaba por la espalda. —¡Truenos! —dijo a Haratu, levantando la cabeza y aflojándose el capuchón de la parca. Volvió a cerrarlo rápidamente para protegerse del frío. Minutos más tarde, Jardín también lo oyó. Un profundo estruendo, aislado como un trueno, justo frente a ellos. Pero ningún relámpago iluminaba el cielo encapotado ni se precipitaba en las aguas cada vez más agitadas. De improviso, el viento giró hacia el noroeste. El velero se vio impelido hacia atrás, tambaleándose con el repentino cambio. El radar se apagó. Jardín se deslizó por el lado de Haratu para comprobar qué ocurría con el aparato. Se agachó instintivamente para esquivar la sombra que pasó volando sobre su cabeza. Era la antena del radar. El viento la había arrancado del palo. Una línea oscura se interpuso frente a la proa y, segundos después, una fuerte granizada, arrastrada por el viento, empezó a azotar el barco. Jardín se abrió paso hasta la rueda del timón y agachó la cabeza al unísono con Haratu para protegerse de los penetrantes proyectiles. El ruido, semejante a un trueno, volvió a sonar, una vez y luego otra, más fuerte que antes, cabalgando sobre el viento estridente, más y más próximo, como el alboroto de la retirada que va escuchándose con una nitidez cada vez más aterradora en las líneas de retaguardia. La granizada fue haciéndose más débil, se transformó en una lluvia terriblemente fría y luego cesó. Jardín volvió la mirada hacia atrás y divisó una enorme ola encrespada que avanzaba rápidamente por el sudeste. Su cresta empezó a desmoronarse, derramando toneladas de aguas blanquecinas frente a ella. Les estaba dando alcance con aterradora velocidad. Jardín cogió firmemente la rueda del timón con ambas manos e intentó mantener el rumbo del velero para coger la ola por detrás. La cresta se alzaba amenazadora a gran altura y parecía dispuesta a doblarse de un momento a otro y precipitarse sobre el velero, pero el barco subió con ella, trepando esforzadamente, más y más, hasta que por fin alcanzó la cresta, donde empezó a revolotear como una astilla de madera entre los remolinos de espuma, sobrevolando las agitadas aguas. Montañosas olas dentellaban los horizontes a varias millas de distancia. Jardín se quedó mirando a no nadado. Una enorme molé negra se abría paso entre el turbulento caos. El leviatá. Avanzando directo hacia ellos y muy próximo. Capítulo 17. Negro contra el cielo, coronado de espuma blanca, el petrolero despedazaba las imponentes olas, partía sus crestas como un cuchillo, saltaba sobre los senos entre ola y ola, mientras avanzaba implacable a través de la tormenta que zarandeaba el velero cruzado en su camino. Un líbido humo se alzaba por encima de la silueta inconfundible de sus chimeneas gemelas. La ancha proa se elevaba pesadamente sobre las aguas, quedaba suspendida un instante en un agudo ángulo y luego volvía a caer, como un martillo pilón. Un estruendoso estampido retumbaba en medio de la varaunda. El velero se precipitó hacia abajo sobre el lomo de una ola, hasta las profundidades del agitado seno de la ola, y Jardín perdió de vista al leviatá. Agitó frenéticamente el timón en medio del caótico oleaje transversal, en busca de la gran ola siguiente. Ajaratu había trepado a cubierta, detrás de él, y le iba indicando la dirección a Aritos desde su más elevado punto de mira, mientras se sujetaba al estai de popa. Jardín accionó el timón de acuerdo con sus instrucciones y el velero empezó a elevarse de pronto como si avanzara sobre los rieles de un astillero. Instantes después cabalgaba en la cima de la ola, deslizándose sobre la espesa, blanca cresta. Jardín accionó el timón para mantener el barco allí arriba, e intentó calcular la distancia que le separaba del leviatá. Estaba poseído por una absorción mecánica, todos sus sentidos concentrados en el negro buque. Los ruidos del mar se desvanecieron. Sólo tenía una vaga conciencia de la presencia de Ajaratu, arrodillada a su lado, dispuesta a hacerse cargo de la rueda del timón. Sus ojos parecían haberse convertido en prismáticos, claros y seguros. Era como si tuviera un telémetro en el cerebro. Supo, con tanta seguridad como si se tratara de arrojar una pelota, exactamente sobre qué punto dispararía su proyectil. Dentro de cuatro segundos el velero empezaría a deslizarse fuera de su plataforma de observación. Una gigantesca ola encrespada avanzaba abriéndose paso entre las aguas, a trescientos metros del barco por el lado de Babor. El leviatá se encontraba otras dos olas más atrás, pero el gran buque atravesaría esas dos olas en el tiempo que tardase Jardín en llegar a la cima de la primera. Buscó un camino a través de las turbulencias del seno entre la primera y la segunda ola. Un sendero para su disparo. Había navegado seis mil millas a la vela para poder estar en ese punto durante cinco segundos. El velero se balanceó y empezó a descender por el otro lado de la ola. Jardín perdió de vista al leviatá y puso el barco popa al viento mientras la ola pasaba por debajo, después avanzó sobre el seno, ciñendo el viento, sorteando las puntas del oleaje que revoloteaba en torno al velero formando un auténtico laberinto en movimiento. Escuchó un ruido atronador cuando el leviatá hizo polvo su primera ola y comprendió que el velero estaba avanzando demasiado despacio, pues todavía no había recorrido la mitad del camino hasta la otra cresta. Arriesgándose a atravesar el estrecho espacio entre dos olas a punto de colisionar, volvió a tomar el viento por la popa. El velero aceleró, pero una onda cubrió la proa y durante unos instantes las aguas verdes y blanquecinas treparon por la cubierta delantera. Jardín temía no conseguir salir a flote, pero el velero se sacudió el agua de encima, como si fuera una manta sucia. Cuando el gruñido de la ola se convirtió en un rugido y ya se cernía amenazador sobre su cabeza, Jardín le indicó a Haratu el rumbo que debía seguir hasta remontar la encrespada pendiente. Procura mantenerte arriba tanto rato como puedas. Ella cogió la rueda del timón sin decir palabra y sus ojos, muy grandes en medio de su cara marcada por la fatiga, se clavaron en la ola. Jardín soltó las amarras de protección del dragón, se arrodilló debajo del arma y dejó descansar el cañón en el hueco de su hombro. Retiró los protectores de las miras, dividió el mar en cuatro segmentos separados por los hilos de la cruz, fijó el punto de mira para una distancia de 300 metros y dejó que su cuerpo se fundiera con el arma hasta constituir una sola pieza. La ola estaba cada vez más próxima. El velero comenzó a levantarse. Hizo girar la boca del camión hasta que la tuvo apuntando directamente al frente por el costado de Babor, y se aseguró de que el potente retroceso no pudiera golpear a Haratu. La proa se inclinó fuertemente. Estaban a media altura de la cresta y seguían subiendo rápidamente, apresurándose para alcanzar la cima antes de que se precipitara sobre ellos. El velero empezó a dar guiñada sobre las aguas cada vez más agitadas. La superficie de la ola se estaba desintegrando, transformándose en un caos. A Haratu empujó la rueda del timón ayudándose con una rodilla y la mano sana. El barco se enderezó, sin cesar de subir. Jardín escuchó el estruendo del Leviatá al aplastar su segunda cresta. Luego el velero alcanzó la cima de la ola, el mar se extendió ante ellos y el Leviatá llenó la mira del dragón. Su proa descomunal se alzaba pesadamente hacia el cielo. Jardín situó la protuberancia vulgosa en el cruce de los hilos de la mira. Buscó el disparador, apuntando sobre la línea de flotación. El cuadro era perfecto. El monstruo empezaba a encabritarse, dejando al descubierto toda la superficie de su proa pronata. A Haratu profirió un grito de alerta. La masa negra que cubría las miras de Jardín se trocó en un gris lechoso. Una segunda cresta deshilachada trepó por encima de la primera, derramó toneladas de agua de mar encima del velero y lo derribó sobre la cubierta. El dragón empezó a girar incontrolado y la boca del camión le golpeó en la sien justo antes de que quedara sumergido bajo el agua helada. Jardín empezó a dar tumbos en la bañera, estrellándose contra la botavara, los jabrestantes y la rueda del timón. Una punzada de dolor le desencajó la cara. Un objeto afilado se clavó en sus riñones. A Haratu cayó catapultada sobre él. Jardín la rodeó con sus brazos y la sujetó con todas sus fuerzas. De pronto el cabo salvavidas le dio un tirón en el pecho y empezó a arrastrarlo a través del agua. Con los pulmones a punto de estallar, sujetó a Haratu con una mano e intentó nadar hasta la superficie. El cabo salvavidas no lo dejaba avanzar. El pánico le hizo un nudo en la garganta. El velero se estaba hundiendo, arrastrándolos en su caída. Urgó frenéticamente en su parca buscando su cuchillo. La cremallera del bolsillo se negaba a abrirse. Tenía los dedos embotados. Entonces, de pronto, su cara salió a la superficie del agua. Tragó una bocanada de espuma, la escupió y tiró de a Haratu, que estaba a punto de ser arrastrada por una ola. El velero subía y bajaba violentamente cabalgando breves y turbulentas olas, sacudiendo el agua con golpes secos, amenazando destrozarles el cráneo. Jardinalo del cabo salvavidas de Haratu para asegurarse de que no se había soltado. ¿Estás bien? Le preguntó a gritos. Ella asintió con los dientes castaneteando. El agua estaba mucho más fría que el aire. Yo subiré primero. Se apartó de ella y empezó a bracear hacia el velero, calculó el movimiento del casco zarandeado, se agarró a la borda del espejo cuando alcanzó el punto más bajo y se arrastró por debajo de los cabos salvavidas. El foque estaba traqueteando como una ametralladora. Alargó la mano por encima de la borda y tiró del cabo de seguridad de Haratu. Cuando el barco escorró hacia ese lado, la muchacha se deslizó como una serpiente por debajo de las cuerdas, a pesar de su brazo entablillado, y se metió en la bañera, donde se desplomó de espaldas y quedó tendida en el suelo, jadeante, con el rostro dolorosamente distorsionado. El velero estaba en el fondo de un seno entre dos olas. La gran cresta que los había barrido se había desvanecido por el este y la siguiente ola gigante se acercaba bramando cada vez más próxima. Las escotas flotaban en la estela. La rueda del timón giraba enloquecida, mientras la vela mojada gualdrapeaba y el barco se bamboleaba impotente, sin nadie que lo dirigiera. El dragón se balanceaba suspendido de la eslinga por las miras, golpeando su boca contra la cubierta. Jardín vaciló un instante, debatiéndose entre el impulso de salvar el arma y la necesidad de accionar la rueda del timón. Y el mar ganó la partida. El cañón no le servía de nada sin el barco. Paró la rueda con freno de fricción, luego la hizo girar a fondo con fuerza y aguardó durante lo que le parecieron eones a que el velero se situara de popa al oleaje. Una ráfaga de escariaza llenó sonoramente el foque, parcialmente enredado. La proa respondió, el barco empezó a avanzar y la popa fue girando lentamente al encuentro de la amenazadora cresta. Jardín trabó la rueda del timón, saltó por encima de ajaratu e intentó izar otra vez el dragón a la eslinga. El cañón daba culatazos contra el mamparo delantero de la bañera, desprendiendo astillas del asiento transversal de Teca, demasiado pesado, demasiado mojado, viscoso y engorroso para poder controlarlo. Jardín alargó los brazos para bajarlo con ayuda del aparejo de poleas. Ajaratu se encogió, con los ojos desorbitados de terror, y Jardín pensó, por un breve instante, que era la primera vez que la veía asustada. Levantó la mirada. El cielo estaba negro, cubierto por el leviatá. El petrolero avanzaba pesadamente por encima de la cresta de la ola, como en las pesadillas de Jardín, a punto de aplastar al velero. La corriente ascendente de la ola seguía levantando el velero hacia el leviatá, al mismo tiempo que el buque aplastaba la cresta y descendía sobre el barco. Y, como en una pesadilla, Jardín no podía apuntar el arma. La ola había enredado irremediablemente el aparejo de poleas al barrer la cubierta. Jardín hizo un furibundo esfuerzo y levantó a fuerza de brazos la boca del camión hacia el casco que pasaba frente a ellos, concentrando toda su voluntad en el disparo. La sangre le zumbaba en los oídos, ahogando el rugido del leviatá surcando la tormenta. Empezó a ver rojo. Una reposada voz desapasionada le decía en lo profundo de su mente que no conseguiría hundir al leviatá de ese disparo. No le prestó atención. Bullía de deseos de hacer daño, de maltratar y mutilar, de abrir un agujero en el monstruo, de castigarlo. —¡No! Chilló a Haratu. —Es mío, gritó Jardín. —No, volvió a gritar ella. —Será nuestro fin. Agitaba frenéticamente el brazo señalándole la parte posterior del lanzamisiles. La boca de escape estaba pegada a la brazola de la bañera. Si Jardín disparaba, el cañón explotaría en sus manos. Jardín acercó la cara a la mira. No le importaba. El misil saldría disparado de todos modos y, a tan corta distancia, no tenía que estar vivo para guiarlo. El costado del buque estaba a escasos metros de ellos. Se distinguían las soldaduras del casco. Jardín buscó a tientas el gatillo. Un movimiento se interpuso en su campo de visión. Un movimiento distinto del paso del casco sobre la cresta de una ola, o del mar agitado, o del vaivén del velero. Ajaratu se abalanzaba sobre él, blandiendo una manivela de quince centímetros de largo. Hubiera tenido tiempo de disparar antes de que ella le golpeara, pero la expresión de su cara le hizo recuperar el buen sentido. Se agachó para esquivar el golpe. La manivela le rozó una oreja. Jardín cogió a Ajaratu por la muñeca. De acuerdo, no ha pasado nada. Larguémonos de aquí. La soltó y la empujó hacia la rueda del timón. Ajaratu paseó una mirada incrédula de la manivela del cabrestante al casco que pasaba veloz frente a ellos. Rápido. Bramó él. Virá a Estribor. Ornos aplastará. El leviata y el velero seguían avanzando en líneas paralelas, y en direcciones opuestas. La ola continuaba arrastrando al velero hacia arriba mientras el buque todavía no había terminado de bajar. Jardín pudo ver las planchas del fondo de su casco. Plantó firmemente los pies en el suelo y se preparó para detener el golpe, pero cuando vio al leviata precipitándose sobre ellos empezó a pensar si no sería más sensato sacar la balsa salvavidas inflable que llevaba debajo del asiento de la bañera, en vez de intentar suavizar la colisión. Se quedó a la expectativa, hipnotizado, con el bichero en la mano, demasiado abatido por el miedo y la impresión y demasiado agotado para tomar una nueva decisión. Exactamente igual que había ocurrido cuando había arrollado la sirena, el leviatá le había robado el viento al velero. El foque se timbreaba inútilmente y el timón no parecía lograr el menor efecto. El velero se negaba a apartarse más de siete metros del petrolero. «Acción a la rueda», gritó Jardín, pero a Jaratu permaneció inmóvil, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. «Deja de rezar y mueve el timón». Bramó él. Una ola menor se desprendió de la gran ola del cabo que sostenía al leviatá y se adelantó, creciendo con gran rapidez. Ajaratu accionó el timón para remontarla con la popa y el velero se movió arrastrado sobre su lomo, alejándose de la ola principal. La pequeña ola se desintegró a los pocos segundos, depositando al velero en el fondo de su seno, a un centenar de metros del petrolero. El leviatá pasó humeando por su lado, desprendiendo una enorme estela con su popa cuadrada que labraba el mar como un gigantesco cepillo de carpintero arrancando una gruesa y afilada virruta de madera sobre una tabla blanda. La ola de la estela se fundió con los restos fragmentados de la gran ola y la combinación se lanzó en pos del velero, desmoronándose como un edificio. «¡Métete dentro!» exclamó Jardín. Rabó la rueda del timón y arrastró a Jaratu hacia la escotilla esquivando el lanzamisiles, que seguía balanceándose suspendido. forcejeó con la cerradura, mientras observaba por encima del hombro la pared perpendicular de veinte metros de la ola. A Jaratu se arrastró escaleras abajo. La ola rugía más próxima. Jardín se metió por la escotilla y cerró el cuartel de un golpe. «¡Sujétate!» trepó sobre su litera, el espacio más reducido y más protegido del camarote, y ayudó a Jaratu a instalarse a su lado. El monstruo se preparaba para el ataque. Su sombra oscureció el camarote. El velero estaba haciendo terribles esfuerzos por alcanzar la cresta, pero la pendiente era demasiado inclinada y la fragmentada faz de la ola demasiado caótica para ofrecerle una superficie sobre la cual deslizarse. La proa apuntaba hacia el fondo del océano. La ola se curvó sobre el velero y durante un largo, oscuro momento, el barco navegó dentro de un túnel de agua. Después la cresta se desmoronó. Y el velero dio un vuelco sobre la proa y quedó con el palo apuntando hacia abajo y la quilla mirando al cielo. Capítulo 18 Una caja de herramientas de acero salió despedida a través del salón central, astilló la puerta anterior del camarote y volvió a rodar hasta el camarote de Popa, en el otro extremo del barco. Jardín y a Jaratu se estrellaron contra el techo de la litera. Acompañando el estrepitoso golpear y entrechocar de los objetos que caían y se rompían contra el suelo y al estruendo de la ola desenfrenada, un desgarrador ruido rechinante sacudió el velero. Era el motor diésel que temblaba en su emplazamiento. Jardín contuvo la respiración, esperando que de un momento a otro arrancara de cuajo las tuercas que lo sujetaban y se precipitara a través del techo. Una débil luz atravesaba las aguas y se filtraba por las ventanas y escotillones invertidos. Después, el barco dio un brusco vuelco, enderezándose impulsado por las tres toneladas de peso de su quilla. La pareja fue proyectada fuera del hueco de la litera y todo lo que había caído sobre el techo empezó a precipitarse en cascada en torno a ellos. Sus gruesas prendas impermeables les protegieron de las astillas de los vidrios rotos, pero Jardín se cortó la mano al intentar incorporarse. El velero volvió a tumbarse y quedó boca abajo otra vez. El dragón se estrelló contra la lumbrera de Metacrilato, destrozándola, y un torrente de agua helada penetró por el boquete. El agua fue subiendo por encima de los fragmentos de loza y vidrios rotos, rechinando como el oleaje sobre una playa de guijarros. Jardín y ajaratu, sumergidos hasta las rodillas en el agua que inundaba el techo del devastado salón, aguardaron que la presión de la quilla volviera a enderezar el velero. Pero el peso suplementario del agua que acababa de entrar lastraba el casco invertido, estabilizándolo sobre el henchido reflujo de la ola gigante y reforzando su resistencia al peso de la quilla. La luz se hizo más tenue y el agua empezó a lamerles las rodillas. «Nos estamos hundiendo», dijo ajaratu sin entonación en la voz. Pero su mano sana se hundió aterrorizada en el brazo de Jardín. «Se enderezará», declaró él, rogando a gritos para sus adentros que llegara pronto otra ola. Era su única oportunidad de recuperar la posición normal, pero ¿dónde estaba? Parecían haber transcurrido varios minutos desde que habían volcado. Y entonces, con repentino horror, Jardín recordó cómo se habían aplanado las aguas después de que el Leviatá arrollara a la sirena. ¿Cuánto rato tendría que transcurrir antes de que una ola lograra penetrar en la estela del petrolero y sacudiera, aunque fuera levemente, el velero? «Peter? Estoy aquí». La estrechó contra él para consolarla. Estaban casi completamente a oscuras. «Te quiero». En el camarote reinaba un gran silencio, interrumpido sólo por el eco de la capa de agua cada vez más alta chapoteando entre mamparo y mamparo. El velero empezaba a hundirse rápidamente. «Peter? Dime que me quieres». El barco seguía hundiéndose, pero el agua que inundaba el camarote no subió de nivel en la medida correspondiente. Se estaban precipitando en el seno de una ola. «Miénteme». «Por favor». «Dime que me quieres». «Una ola», exclamó Jardin. «Sujétate, va a golpearnos». El barco empezó a subir bruscamente, escoró sobre el costado y se enderezó con una sacudida. Un torrente de agua se precipitó rugiendo por la lumbrera rota. Jardin no pudo seguir sujetando a Haratu y se precipitó de cabeza en el agua que ya les llegaba a la cintura. Fue avanzando entre los golpes de las tablas del piso que flotaban sueltas. Al llegar al otro extremo del camarote, por fin pudo asentar firmemente los pies bajo la lumbrera que no cesaba de vomitar agua. El velero salió a flote lentamente deshaciéndose de las garras de la ola gigante. Un torrente de luz inundó el camarote y se interrumpió la cascada de agua. Algo se estrelló con fuerza contra el casco. «Ajaratu. Estoy aquí». La muchacha emergió medio andando, medio nadando del camarote de proa. Jardin ya había sacado sus cortacables del bolsillo de la parca. Empezó a subir por la escalera voceando instrucciones e intentando esquivar los golpes del dragón, que se balanceaba desenfrenadamente, suspendido de la escotilla destrozada, al compás de las bruscas sacudidas del barco. «Tráeme un foque y un matillo y clavos. Y busca varios cubos y cazos». Ajaratu volvió a abrirse paso hacia el camarote de proa, camino de los pañoles de las velas. El objeto que había golpeado el casco volvió a sacudirlo brutalmente. «No», gritó Jardin. «Las herramientas primero». Subió temeroso a la cubierta, con el pánico que impregnaba su voz resonándole todavía en los oídos. La destrucción era total. Las olas habían barrido las cubiertas del velero hasta dejarlas completamente desnudas, aplastando el palo, arrancándole la rueda del timón, las bocas de ventilación, el púlpito de proa y los cabos salvavidas, con sus puntales y la mayor parte de la regala. La botavara yacía atravesada sobre el techo de la cabina, desgajada del palo, pero unida al barco por el arma antitanques que colgaba en el camarote. El mar había actuado de manera caprichosa, como un tornado que es capaz de clavar una brizna de paja en un roble. Inexplicablemente, había arrancado de cuajo el molinete de ladriza del Genova, profundamente encastrado, y en cambio el tangón del spináquer continuaba intacto, firmemente sujeto a sus amarras a menos de medio metro de distancia de aquel. La lumbrera central y la de proa habían resistido, lo cual explicaba que el barco todavía se mantuviera a flote. El Stey de Popa y el Ovenker de Babor se habían desprendido, pero el Stey de Proa y el Ovenker de Stribor colgaban muy tenso sobre la borda, y cuando el oleaje balanceó el velero, la base mellada del palo de aluminio afloró a la superficie y sacudió el velero asestándole un fuerte golpe en la proa. Jardín corrió hacia Proa sobre la cubierta inclinada, se agachó junto al muñón donde se había desgarrado el palo y cortó el Ovenker de Stribor con el cortacables. Después se dirigió al Stey de Proa, pero en el momento de arrodillarse, miró hacia atrás, alertado por un profundo y sobrecogedor ruido. Otra gran ola avanzaba hacia el tambaleante velero. Jardín se había atado el cabo de seguridad. Pero si el palo volvía a chocar contra el casco, le abriría un boquete. En un esfuerzo desesperado, intentó cortar el Stey de Proa inclinándose por encima de la borda para alcanzar más allá de los resistentes tensores, demasiado gruesos para el cortacables. El Stey se desprendió con un chasquido. Después las derizas y las escotas se pusieron tensas entre el muñón del palo y el palo de aluminio que se hundía. El velero empezó a levantarse pesadamente y a regañadientes, empujado por la ola. Jardín cortó la deriza de la Mayor, las derizas del Genova, las derizas del Spinaker, y la deriza de las Banderas. Buscó el amantillo, pero ya se había soltado. Un solo cabo colgaba por encima de la borda delante de la bañera. La escota del foque. Jardín se precipitó tambaleándose hacia Popa y la cortó. Había logrado desprenderse del palo, pero la gran ola ya estaba sobre ellos. Bajó corriendo la escalera, le gritó a Haratu que se agarrara bien, vio el tablero de la mesa del comedor flotando en las aguas que le cubrían hasta la cintura, lo cogió, y lo apoyó contra la escotilla e intentó sostenerlo con la espalda, de pie sobre la caja del motor. El dragón le golpeaba las piernas cada vez que cabeceaba el velero. La ola se encrespó por encima del velero y lo sepultó bajo su cresta. Jardín se mantuvo firme durante varios segundos. Después, la presión se hizo excesiva y le obligó a apartarse. El agua empezó a inundar a borbotones el camarote. Cuando hubo pasado la ola, el velero flotaba mucho más sumergido. A Haratu asió a Jardín por la parca y le ayudó a incorporarse. Tu caja de herramientas está en la pica. El foque está encima de la cocina. ¿Qué puedo hacer? Archicar. Ve echando el agua en la bañera. Yo te ayudaré en cuanto haya podido tapar la escotilla. Jardín se llenó el bolsillo de clavos, cogió un martillo y dobló el foque formando un triple cuadrado, después lo arrastró hasta la cubierta y lo extendió sobre la boca abierta de la lumbrera. Cubrió toda la superficie desde vavor a estribor, incluido los dos orificios por donde solían asomar los tubos de ventilación, se tendió sobre el dacrón para impedir que el chirriante viento se llevara la vela. Después la clavó a las cubiertas de teca. Las puntas primero, luego los bordes, martilleando un clavo tras otro, deteniéndose sólo cuando una ola encrespada le obligaba a refugiarse abajo, para volver a reanudar de inmediato su tarea. El agua borboteaba a intervalos en el lugar donde antes estaba el batidero, mientras a Haratu seguía achicando y vaciando el agua en la bañera, que desaguaba en el mar. El aparejo de poleas estaba irremisiblemente enredado y no había manera de sacar el dragón del camarote. Jardinató la botavara a varias cornamuzas de cubierta, luego aseguró el cañón con cuerdas para impedir que les golpeara mientras seguían achicando el metro de agua que cubría el suelo del camarote. Estuvieron achicando toda la noche, conservando dificultosamente el equilibrio, mientras el casco del velero se bamboleaba como embriagado entre las aguas tormentosas y sus cuerpos exhaustos clamaban a gritos por un poco de sueño. Cada cien cubos se tomaban un breve reposo. Cuando iban por la mitad del cuarto centenar, a Haratu recogió un tarro de miel intacto con su cubo. Los dos se llenaron ávidamente la boca de su espesa dulzura. A Haratu llevaba la peor parte, pues no podía aligerar la tensión cambiando de brazo. Jardin intentó hacer funcionar varias veces la bomba de pañoles, pero los fragmentos rotos que llenaban la sentina la obturaban. Amaneció, y seguían trabajando, hasta que por fin, a pesar de que varias olas se habían introducido por debajo del parche que cubría la alumbrera, solo quedó una capa de agua demasiado poco profunda para sacarla con los cubos. Solo restaba un negro y hediondo caldo, mezcla de agua de mar, aceite de máquina y ácido de la batería, sobre el que flotaban restos de alimentos, ropas, libros, cartas de navegación, mantas y herramientas. Jardin volvió a limpiar la entrada de la bomba de pañoles y a Haratu se arrodilló junto a ella y fue dejando escurrir el agua entre sus dedos, mientras él bombeaba hasta que le dolieron los brazos y la espalda y su corazón parecía a punto de estallar. Entonces se enderezó y se apoyó contra el dragón, que colgaba de su eslinga como un tiburón muerto. A Haratu se desplomó junto a la caja del motor, con la cabeza caída sobre el pecho. Jardin la ayudó a levantarse del lodazal y la sentó junto a la mesa de navegación. Le cogió la barbilla con una mano para obligarla a prestar atención. «Búscame el tormentín y todos los cabos que consigas hallar y sube a cubierta». Ella se lo quedó mirando con ojos vacíos. Enseguida. «No sé si podré», murmuró ella. «Será mejor que lo intentes». «Todavía no hemos salido de ésta». La empujó hacia el camarote de proa y subió a cubierta. El viento había amainado ligeramente, pero las olas eran tan altas como antes. Localizó la caña del timón de repuesto en un armario de la bañera, junto a la balsa salvavidas, se sirvió de ella a modo de palanca para levantar la tapa del eje del timón, oculto bajo la bañera, y le acopló la caña. Constató con gran alivio que se movía, señal de que el timón había resistido el violento zarandeo. A Haratu le fue pasando varios rollos de cabo. Jardín la hizo amontonar los colchones debajo del dragón y cuando los tuvo todos allí, cortó el cabo de la polea, la mullida capa de colchones amortiguó la caída del cañón. Después aparejó con cabos y una doriza la botabara, que había quedado libre, y, con ayuda de a Haratu, levantó el palo de aluminio y lo ató al muñón del palo con vueltas y más vueltas de cabo de nylon. Sujetó los vientos a proa y a popa y a ambos lados, después hizo el tormentín hasta el tope del aparejo improvisado y, embotado de agotamiento, empezó a manejar el timón de emergencia. La vela fue cogiendo viento y el velero dejó de balancearse. A Haratu iba pasando con cuidado las páginas mojadas de las instrucciones para la navegación a la vela frente a la costa sudoccidental de África. Habían transcurrido cinco días desde que zozobraran y estaban entrando lentamente en Teíbol Bay, el ancho puerto de Ciudad del Cabo que se extendía bajo la montaña extrañamente aplanada que llevaba el adecuado nombre de Teíbol Muntem, Montaña de la Mesa. Durante el invierno, leyó a Haratu, cuando soplan vientos del noroeste, una corriente entra en Teíbol Bay procedente de esa dirección. La muchacha cerró el libro, marcando la página con el pulgar. Necesitaremos la ayuda de esa corriente, declaró Jardín, mientras observaba las cortas velas, el foque y la diminuta vela mayorizada sobre una botavara provisional construida con el tangón del spináquer, que apenas conseguían dar al velero el impulso suficiente para poder manejar el timón, bajo la ligera, fresca brisa. Sus extantes estaban destrozados, al igual que la radio y el Lorán. Sin la menor idea de hacia dónde podía haberles arrastrado la tormenta, habían estado navegando guiándose aproximadamente por el sol, con un solo deseo, avanzar hacia Levante hasta alcanzar tierra firme. Teíbol Muntem, de un púrpura rosáceo bajo un sorprendente cielo azul lavanda, una gigantesca mole inconfundible entre los dos hombros de la cónica cabeza del león, por un lado, y el escarpado pico del diablo, por otro, había sido la primera señal de tierra que habían avistado. Ahora, mientras las olas del noroeste, último legado de la tormenta, iban empujándoles hacia la entrada de la bahía, Jardín dio gracias porque entre las pocas cosas que habían conseguido salvar, junto con las inestimables instrucciones de navegación, se contara también su pasaporte. Necesitaría muchísima ayuda del consulado norteamericano, a pesar de todos los problemas que pudieran estar aguardándole allí por el asunto del dragón, para poder sacar a Jarathusana y Salva de Sudáfrica. La tormenta le había purgado de su odio contra el leviata y sólo le quedaba una única, vívida imagen del inmenso buque aplastando las aguas como una apisonadora de hierro, esas mismas aguas que habían estado a punto de matarles a ellos. Daba las gracias por haber podido salvar la vida y había adquirido una nueva humildad. Pero el mar también le había enseñado que la humildad encerraba una fuerza, la fuerza que proporcionaba el hecho de haber saboreado el miedo, de haber flaqueado, de conocer con absoluta seguridad la existencia de una fuerza más poderosa que la suya. Como marino, siempre había aceptado el poderío del mar. Y en el leviata había visto a su dueño. La revelación dejó a Jardín con una sensación de vacío más que de paz. Transcurriría mucho tiempo antes de que volviera a desear nada. Su único deseo era empezar a vivir simplemente otra vez. Primero sacaría a Jaratusana y Salva de Sudáfrica. Después repararía el barco y volvería a zarpar. No sabía con qué rumbo, ni tampoco le importaba. El velero seguía adentrándose en la bahía, impulsado más por la corriente que por el viento. Los blancos edificios de Ciudad del Cabo, relucientes sobre la costa distante bañada por el sol, parecían olas que rompieran a los pies de Table Mountain. A siete kilómetros de distancia, al otro lado de la bahía, un rompeolas de piedra formaba un puerto, mejor protegido que la rada exterior. Jardín lo escudriñó con sus prismáticos, buscando un pequeño amarradero o caleta solitaria donde poder reparar su embarcación sin tener que enfrentarse con las autoridades. Los muelles de mercancías ocupaban las grandes dársenas del sur, detrás del rompeolas. A Haratu leyó en voz alta las indicaciones de las instrucciones de navegación. Mencionaban la existencia de un puerto deportivo situado detrás del muelle Duncan. Jardín alcanzaba a divisar las grúas y los silos del muelle Duncan, pero un alto espigón le ocultaba el puerto deportivo. Ambos coincidieron en su apreciación de que estarían demasiado cerca del centro de Ciudad del Cabo. Los prismáticos recorrieron la costa que se extendía al norte de las dársenas. Jardín descubrió algunas plantas industriales, un puerto pesquero y los suburbios de Ciudad del Cabo. Decidió adentrarse más en Table Bay, tanto como le permitiera la corriente, para después virar y avanzar costeando hasta localizar un pequeño amarradero. No había podido poner en marcha el motor, a pesar de que una revisión le había permitido comprobar que no se había desplazado demasiado al volcar el barco. Pensó que valía la pena volver a intentarlo. Dejó la caña del timón en manos de Ajaratu y bajó al camarote, donde empezó a accionar la manivela. El motor tosió esperanzadoramente a los pocos instantes. Jardín apretó con más fuerza y el motor cobró vida con un rugido. Entusiasmado, subió a cubierta, cogió el timón y puso marcha adelante. El eje de la hélice golpeó con un ruido sordo. Jardín detuvo el motor con un gruñido de decepción. El eje está torcido. ¡Maldita sea! Cerró los ojos y dejó que el sol le calentara la cara. Era un sol de invierno y lucía muy bajo sobre el horizonte septentrional, pero le calentó agradablemente el cuerpo. Jardín había pasado tanto frío y se había sentido tan mojado durante tanto tiempo que empezaba a temer que jamás volvería a entrar en calor. Cuando volvió a abrir los ojos, el velero había recorrido la mitad de la distancia que lo separaba de los espigones del puerto. Los edificios se distinguían claramente, al igual que la ancha y baja pendiente sobre la cual yacía la ciudad, encerrada entre el mar y la base escarpada de Teíbol Múnten. Divisó los almacenes de mercancías sobre los espigones que formaban la cerrada Darsena Victoria y el extenso Muelle Duncan al norte de aquella. Sus ojos se posaron curiosos sobre la oscura masa que se alzaba frente al Muelle Duncan. Antes la había tomado por un espigón, pero una alta estructura blanca se alzaba imponente en un extremo, muy inclinada, formando un ángulo en el que jamás habría podido tenerse en pie un edificio. Dios mío, suspiró a Haratu y le tendió los prismáticos. Jardín hizo girar la ruedecilla para enfocarlos. Los perfiles borrosos se cristalizaron. El leviatá. Tenía la proa destrozada. La parte delantera del buque estaba hundida en el agua y la popa quedaba muy levantada. Las hélices asomaban sobre la superficie, con las colosales aspas relucientes cual espadas desenvainadas. Remolcadores y barcazas rodeaban al petrolero, y blancos chorros de agua borboteaban sobre el negro casco, cual cascadas en una montaña. Jardín movió el timón para acercarse más, poniendo rumbo hacia un punto situado delante de la proa del buque, que inspeccionó con sus prismáticos. Estaba deformada desde la línea de flotación hasta la cubierta y Jardín pensó que era un milagro que la tripulación hubiera conseguido llegar a puerto. Los operarios estaban levantando un andamio alrededor de la proa. El rumor de los motores de las grandes bombas llegó hasta ellos sobre las aguas y vieron caer cascadas de chispas rojas de una docena de puntos, donde los hombres armados con sopletes estaban cortando las planchas abolladas. Jardín hizo virar el velero y se dispuso a inspeccionar la costa. Había visto zarpar una lancha del Muelle Duncan y ahora comprobó que se dirigía hacia ellos. El comité de recepción le anunció a Ajaratu. Los ojos de la muchacha chispearon. Ambos sabían que les esperaba un mal rato con la policía sudafricana. «Vete abajo», le dijo Jardín. «Si solo desean ayudarnos, les diré que no necesitamos nada». Ella bajó al camarote con los labios muy apretados. Jardín siguió mirando adelante sin volverse, como si navegar en un velero de 12 metros con un palo de 6 metros y medio fuera el lecho más corriente del mundo. La lancha se situó a su lado y aminoró la marcha, con el motor borboteando suavemente. Jardín. Miles, festoneado de cámaras fotográficas, cajitas de película, lentes y fotómetros, saltó ágilmente a bordo del velero y saludó a Jardín con una escrutadora sonrisa. Sus marineros, un par de fornidos jóvenes rubios, tendieron sendos cabos hacia la proa y la popa del velero y luego permanecieron vigilantes junto a las amarras. La lancha aumentó la velocidad varios nudos más, arrastrando consigo al velero. Miles le observaba con expresión satisfecha. Tenía la corazonada de que acabaría apareciendo por aquí, si lograba salir con vida. Mis hombres me dijeron que era probable que así fuera puesto que la tormenta ha frenado la corriente de Benguela. Sonrió otra vez. Claro que también dijeron que no conseguiría salir con vida. Pues lo he conseguido, dijo Jardín. Miles observó el zarandeado velero. A duras penas. Luego fijó los ojos en Jardín. Profundas líneas surcaban su cara. Tenía los ojos enrojecidos y las hirsutas mejillas estaban muy hundidas. Había adelgazado y sus brazos, en los que se dibujaban los largos músculos fibrosos, estaban demasiado flacos. La mano que sujetaba la caña del timón, donde antes estaba la elaborada rueda y la bitácora, tenía el aspecto reseco y descarnado de una garra. El hombre parecía presa de un estupor, extrañamente indiferente. Con la mirada todavía fija al frente, dijo. Quiero que saque a Haraku del país. Ya está todo arreglado, respondió Donner. ¿Está abajo? Donner bajó las escaleras. Lo que antes fuera un bonito salón había quedado hecho ánicos. Encontró a Haraku contra la mesa del comedor, con un brazo en cabestrillo, mirando con ojos desafiantes en dirección a la escotilla. Pareció sorprendida al verle, reconociéndole aunque sin recordar de dónde. Buenas noches, doctora Haraku. Mi nombre es Miles y he venido a buscarla para trasladarla sana y salva a su patria. Ella le miró sin decir nada. Donner le alargó una mano de uñas bien arregladas. Debemos darnos prisa. Seguramente ya les han visto entrar en la bahía. Ella pasó rozándole y subió a la bañera para hablar con Hardin. Donner echó un rápido vistazo a los camarotes, calculando los daños sufridos, y después subió también a cubierta, donde Hardin le estaba explicando a la muchacha que podía confiar en su palabra. ¿Y tú qué harás? Preguntó ella. Yo me ocuparé de él, dijo Miles. Ahora debemos apresurarnos, doctora. La cogió del brazo y la condujo hacia la lancha. Sus hombres empezaban a impacientarse. La dirección de puertos y ferrocarriles de Sudáfrica, muy preocupada por las cuestiones de seguridad, podía mandar en cualquier momento una lancha patrulla a investigar las razones de ese encuentro entre una lancha particular y un velero desarbolado. Como los judíos que solían estar al servicio de los reyes en la Europa medieval, los israelíes con frecuencia actuaban como emisarios extraoficiales entre los estados enfrentados, blancos y negros, del África moderna. El sistema tenía sus orígenes en los programas israelíes de ayuda agrícola y técnica, los proyectos de ingeniería, la actividad comercial y los programas de adiestramiento militar. La Mossad había sabido aprovechar las oportunidades que se le ofrecían, acompañando a los técnicos y comerciantes, y vistas las circunstancias, podía considerarse satisfecha con su organización en África del Sur. Pero la peor manera de poner en peligro los contactos y amistades secretas era interponerse en el camino de funcionarios celosos, que podían efectuar una detención sin darles tiempo material de pulsar ningún botón. A Haratu miró a Hardin y sus ojos permanecieron unidos un instante. Él se levantó y, recostándose contra la brazola de la bañera, le estrechó la mano. —Gracias, a Haratu. No habría conseguido salir de esta Sinti. Ella asintió en silencio y lanzó una mirada hacia atrás, donde se alzaba la negra molé del Leviatá, fuertemente escorado. —Un adiós muy contenido, pensó Donner, como dos generales intercambiando palabras de despedida sobre sus espadas rotas. Hardin volvió a sentarse junto a la caña del timón, con los ojos de la mujer todavía fijos en él. —¿Volveré a verte? —Sí. —¿Cuándo? —Pronto. —Por favor, intervino Donner. —No podemos seguir aquí. —¿Peter? —A Haratu sonrió débilmente. —¿Puedo quedarme con tu reloj? Hardin se quitó el maltratado Rolex sin pronunciar palabra, se inclinó por encima de la brazola y deslizó la pulsera extensible sobre la muñeca de la joven. Después le besó la mano. Ella deslizó brevemente los dedos entre sus cabellos, luego se metió en la cabina de la lancha, se sentó y se quedó mirando fijamente al frente. Donner hizo una señal chasqueando los dedos. Su timonel dejó la rueda del timón a otro y saltó a bordo del velero. —Leslie le ayudará a encontrar un fondeadero costa arriba, dijo el israelí. —Yo me haré cargo de usted cuando vuelva. Hardin contempló el Leviatá. —¿Lo están reparando, Miles? —Sí. Consígame un palo. Libro III. Capítulo XIX. ¿Hacia dónde piensa dirigirse ahora? Preguntó Miles. Había transcurrido una semana y Hardin había recuperado las fuerzas suficientes para supervisar el reaparejamiento del velero. Los dos hombres estaban solos en el despacho del sudafricano blanco a quien pertenecía el pequeño astillero. —Hacia el norte. Miles sonrió astutamente y volvió a llenar las tazas con el líquido de una tetera que hervía sobre una crepitante cocina de leña. —¿En dirección este o oeste? Hardin le observó con expresión ligeramente divertida. No tenía intención de revelar su plan a nadie, pero el israelí era un hombre tenaz. —¿Puede conseguirme un pasaje para Durban, en un carguero? —Dirección este. —Ahí es donde suele estar Durban. —Imagino que ya está harto del oleaje del cabo. —Sí —respondió Hardin. —Y en invierno resultan muy duras esas mil millas de trayecto rodeando el cabo. —Si me hiciera ese favor podría adelantar dos o tres semanas. —¿A qué tanta prisa? —El leviata estará desarmado durante un mes. Hardin se encogió de hombros. Lo más probable era que fueran seis o siete semanas, según había podido escuchar en los bares donde bebían los obreros del astillero. Le reconfortaba saber cosas que Miles ignoraba. —¿Podrá conseguirme ese pasaje? —insistió. —Naturalmente, pero me quedaría más tranquilo si pudiera darme aunque solo sea una idea aproximada de sus intenciones. —Lo siento. Miles frunció petulantemente el entrecejo y Hardin, que no quería provocar su enojo, dejó la taza sobre la gastada mesa de madera y clavó la mirada en los ojos del israelí. —Voy a explicarle una cosa, Miles. Señaló el velero que descansaba sobre una basada al otro lado de la cuadrícula de pequeños cristales de la ventana. —Cuando vuelva a hacerme a la mar en ese barco, me encontraré atrapado. Puedo ir a cualquier parte del mundo a donde quiera llevarme el viento. Incluso puedo ir a muchísimos sitios aun cuando el viento no quiera llevarme allí. Pero solo a una velocidad de ocho nudos. —Ciento sesenta millas, ciento setenta, si tengo un buen día y pongo mucho empeño. Un avión tarda aproximadamente doce minutos en recorrer esa distancia. ¿Comprende a dónde quiero ir a parar? Evidentemente, en cualquier momento se encuentra atrapado dentro de un perímetro reducido, pero no alcanzo a comprender por qué no puede. —Como un pez en un barril, dijo Hardin. —Lo único que puedo hacer es esconder el barril. Por ello no pienso decirle a nadie hacia dónde me dirijo. —Dos noches después de zarpar de Durban, seré el dueño exclusivo de mis actos. Pero necesitará mi ayuda. Deseo saber la hora exacta en que el Leviatá zarpe de Ciudad del Cabo. Y eso es todo. Aparte de un pasaje en un carguero. Las reparaciones. Provisiones. Son cosas útiles, pero no necesarias. ¿Cómo se las arreglará para conseguir dinero? El ejército de los Estados Unidos le busca para interrogarle. Difícilmente podrá utilizar su tarjeta de la American Express. —Soy médico, explicó Hardin. Puedo meterme en el tabernucho más infecto de los barrios bajos de esta ciudad y conseguir mil pavos a cambio de remendar las heridas de un ladrón de cajas fuertes cosido a tiros por un tipo que teóricamente no debía estar en su casa a la hora en que él entró. —Esto va a costarle mucho más de mil dólares, refunfuñó Miles. —Le firmaré un pagaré a nombre de mi abogado en Nueva York. —No, gracias. No creí que lo aceptara. Y no se mezcle con criminales. Este es un estado policíaco, por si no lo había notado. De hecho, cuanto antes consigas sacarle de aquí, tanto mejor para todos nosotros. —Embárqueme en un carguero, dijo Hardin. —Le agradezco su ayuda y no tengo intención de decirle a dónde me dirijo. —No sé si puedo permitirlo, replicó Miles. —Tal vez me obligue a revisar mi actitud. —Vaya a revisar su actitud, dijo Hardin, mientras se levantaba trabajosamente de la silla. —Yo tengo que ocuparme de mi barco. Una grúa de cubierta levantó el velero sobre las aguas de Table Bay y lo depositó encima de una basada firmemente asentada en la mitad del barco e inmediatamente después zarpó el carguero. Toner había organizado su regreso en el barco del práctico y, en consecuencia, se encontraba al lado de Hardin observando cómo el buque se deslizaba hacia la salida del muelle Duncan y pasaba lentamente junto al Leviatá. El petrolero, todavía escorado, tenía más la apariencia de un escarpado promontorio rocoso que de un buque. Los labios de Hardin se fruncieron en una sonrisa sardónica y sus ojos permanecieron fijos en el buque herido hasta mucho después de haber dejado atrás el rompeolas. Luego, cuando el barco del práctico ya se acercaba, le dio formalmente las gracias a Toner y prometió mantenerse en contacto con él a través de la nueva radio. El israelí tuvo la inquietante sensación de que se burlaba de él. —Buena suerte, doctor, dijo y estrechó la mano que le tendía. —Hardin alargó unos instantes el apretón y Toner sintió algo sólido en su palma. —Nunca parece recordar que soy ingeniero electrónico, dijo Hardin con una de sus raras y relajadas sonrisas. Luego soltó la mano del otro. Toner encontró una pequeña pieza metálica sobre su palma, el rastreador electrónico que había colocado en la punta del palo a fin de poder saber hacia dónde se dirigía Hardin. —No me dé explicaciones, dijo Hardin. —Tampoco le creería. —El carguero pertenecía a las líneas marítimas polacas. Hardin durmió tanto como pudo durante la travesía y procuró comer abundantemente. Todavía le faltaba mucho para estar realmente recuperado y aún se cansaba con facilidad. Muy pocos tripulantes hablaban inglés, lo cual le permitía conservar fácilmente su aislamiento. Miles le había dado un par de cartas de ajaratu. El tercer día de navegación las abrió y las leyó varias veces. —Querido Peter. Confío que recuperes el buen juicio, aunque no creo que así suceda. El problema, naturalmente, es tu juicio. Temo que te dejes arrastrar por él a una muerte violenta y solitaria. Eres un hombre poseído por el pasado, un amante sin su amor. Una tragedia para mí tanto como para ti. Perdona este tono morboso. Mi deseo es convencerte, no aumentar tu desdicha, pero ya empiezo a añorarte terriblemente y apenas ha transcurrido una semana. Luego la tinta cambiaba de azul y ella había escrito la fecha del día siguiente. Su estado de ánimo parecía haber cambiado. Gracias por el reloj. Y por tu amigo Miles. Me arrancó de las garras de los racistas sudafricanos valiéndose de un método de lo más ingenioso. Ya te lo contaré algún día. Una advertencia. Después de haberle visto actuar, no desearía tenerle como enemigo. Voy a ponerme fúnebre otra vez Peter, por favor, por favor reconsidera una vez más el daño que te estás causando. Hay momentos en que lamento no haberte dejado inconsciente de un golpe en la cabeza para llevarte después directamente a lagos en el velero. Fue tal vez por eso que nunca me enseñaste los principios de navegación, pero me los enseñaste, ¿o no? Me ayudaste a aprender tantas cosas que me es imposible recordarlas todas. Te quiero. Cuídate. Ajaratu. En un postescriptum añadía. Estoy decidida a cerrar esta carta con una nota alegre. Ahí va. Eres un hombre tierno y apasionado. Y te quiero por ambas cosas. Vuelve a mi lado cuando puedas. Jardín dobló cuidadosamente la carta y la deslizó, junto con la otra todavía sin abrir, entre las páginas manchadas del cuaderno de bitácora del velero, y a continuación las apartó de sus pensamientos. Cuatro días después de zarpar de Ciudad del Cabo, y muy recuperado a pesar de la agitada travesía del Cabo de Buena Esperanza, hizo descargar su velero en el puerto de Durban. Hizo las velas y se puso en marcha de inmediato dejando atrás el rompeolas para adentrarse en el océano Índico. Se alejó mar adentro para evitar la fuerte corriente de agujas. Y entonces, a doscientas millas al este nordeste de Durban, descubrió que había entrado agua en el sollado. No mucha. Desde luego no tanta como habría entrado en muchos barcos de madera con ese mar tan agitado, pero mucha más de la que había visto nunca en el interior del velero. La vació sin dificultad con ayuda de las bombas manuales, pero cuando volvió a comprobar la situación algunas horas más tarde, el sollado habría empezado a llenarse otra vez. El velero se había transformado en un barco distinto, casi como si comprendiera que había sido derrotado. Llevaba un palo de madera, pues había sido imposible conseguir en tan breve plazo el palo de aluminio adecuado, y aunque a Jardín le gustaba la madera, se cuidaría mucho de forzar el barco como había hecho en el Atlántico Sur. Bombear el agua cada cuatro horas no representaba mayores problemas. Sin embargo, en sus ratos libres, cuando no estaba ocupado con las velas, Jardín se dedicó a buscar los puntos de filtración. Restañó una juntura sospechosa en la bodega de Proa, donde la cubierta se unía con el casco, pero el agua siguió entrando, incluso después de que las olas dejaran de romper sobre la proa. El verdadero problema, decidió Jardín, era que los dos o tres tumbos que había dado el velero, no sabía concretamente cuál de ellos, lo habían magullado de maneras y en lugares imposibles de detectar. El resultado era que el velero había quedado reducido a unas condiciones equivalentes a las de otros barcos más corrientes, expuesto a sufrir flaquezas materiales que nunca lo habían preocupado hasta entonces. Ello no preocupaba demasiado a Jardín, acostumbrado a animar la sirena con sus 20 años a cuestas y varios otros barcos de madera que la habían precedido. Y el velero seguía siendo endiabladamente rápido. Cinco días después de zarpar de Durban, avanzaba raudo por el este de Basas da India, una isla situada a mitad de camino entre Mozambique y la isla de Madagascar. El viento siguió soplando y Jardín se adentró a la carrera por el canal de Mozambique, cubriendo las 400 millas de distancia entre Basas da India y la isla Juan de Nova en el asombroso plazo de dos días. Bordeó la costa oriental de la azul masa volcánica fuertemente inclinada de Anjouan, una de las islas comores, y abandonó el canal para poner rumbo al nordeste en dirección al océano Índico y luego subir bordeando la costa del África Oriental. El tráfico de buques cisterna era intenso en esa ruta y en numerosas ocasiones divisó varios grandes petroleros juntos. Los torpes buques dominaban los canales de tráfico marítimo, creando con su presencia una constante amenaza para las embarcaciones más pequeñas. Por razones de seguridad y para mantener oculta su presencia, Jardín modificó su curso desviándose algunos grados hacia el este. Apartándose cada vez más de la costa, fue dejando atrás el suave invierno sudafricano para introducirse en el calor ecuatorial, apenas iniciado su viaje de 2.500 millas hasta el verano de Arabia. Las estaciones meteorológicas informaban que el monzón del sudoeste se estaba prolongando más de lo habitual ese año, pero ya estaban a finales de agosto y Jardín se encontraba todavía mil millas al sur del Ecuador, y septiembre era el mes de transición en el cual amainaban los potentes vientos, para volver luego sobre sus pasos y soplar borrascosamente hacia el sur desde el mar de Arabia. Confiaba poder alcanzar los últimos sopos del monzón en su camino hacia el norte, o al menos el breve período de calma antes del monzón del invierno, y forzó la marcha del velero, temeroso de lo que podría ocurrir si los vientos rolaban demasiado pronto. Pero ocurrió algo peor. Tras una semana y media de vientos constantes, de pronto se encontró inmovilizado en una zona de calmas en pleno Océano Índico, un centenar de millas al norte del Ecuador y bastante al este de las vías de tráfico marítimo. El viento se detuvo súbitamente. El mar quedó plano y el sol ardiente extendió una capa de cegadora calima hasta donde alcanzaba a divisar su mirada. El silencio era absoluto. Habían cesado incluso los chasquidos del timón automático y el tap-tap de las drizas contra el palo. No había olas, ni siquiera ondulaciones, ni un solo movimiento sobre la superficie del mar. El velero estaba tan quieto como una copa sobre una mesa de vidrio. Cuando comprendió que la calma posiblemente duraría algunas horas, decidió ocuparse del barco, bombeó el agua que llenaba el sollado, limpió la cocina y la letrina, puso orden en el camarote, aireó sus ropas de cama, lanzando de vez en cuando una mirada a la superficie del mar, en espera de algún cambio. El calor fue haciéndose más intenso, el aire más denso. Montó una tolilla encima de la bañera y se quitó la camisa, y después los shorts que cambió por la comodidad de un taparrabos de suave toalla absorbente. La mañana siguiente, después de pasar la noche encubierta donde se estaba más fresco, observó que el jabón y los restos de la cena que había tirado por el desagüe de la cocina continuaban flotando junto al barco. La capa grasienta permaneció allí inmóvil durante varios días. Se arrastró por la sofocante sentina en una nueva e infructuosa búsqueda de posibles vías de agua. Esa calma podría haber sido una buena ocasión para revisar el casco debajo del agua, pero a pesar del calor, Jardín se resistía a arrojarse por la borda, por miedo a los tiburones. Una y otra vez se le aparecía la misma imagen aterradora. Estaba trabajando bajo el agua, toda su atención concentrada en el casco. Entonces una oscura sombra negra en forma de torpedo, más larga y más gruesa que su propio cuerpo, emergía veloz de las profundidades. Y le atrapaba sin darle tiempo a moverse. Un atardecer, como conjurado por su imaginación, un tiburón se asomó a la superficie. Medía fácilmente un tercio de la eslora del velero. Sacó la cabeza fuera del agua y se quedó mirando como él lo miraba. Se paseó un par de veces frente a él, haciendo balancearse el barco por primera vez desde que había cesado el viento. Después se zambulló hacia las profundidades y ya no volvió. Jardín se quedó esperando la reaparición del pez, ansioso de ver algún movimiento. Para llenar las pesadas horas, realizó docenas de tareas útiles, aunque no imprescindibles. Estaba apretando los tornillos de la caja del motor cuando cayó en la cuenta de que el mango de su destornillador era en realidad un círculo de palancas, una infinita sucesión de palancas con su punto de apoyo en el eje del destornillador, separadas por un número infinito de espacios triangulares. Empezó a preguntarse si sería posible reducir cualquier herramienta a los componentes simples de una palanca y un punto de apoyo. Una llave de tuerca, por ejemplo, saltaba a la vista que era una palanca, con la tuerca que hacía girar como punto de apoyo. Unos alicates, dos palancas. ¿Los pistones del motor? La idea no parecía funcionar en ese caso. Tal vez distribuían la energía a través de palancas. No podía concentrarse. Se duermió bajo el denso calor hasta embriagarse de sueño y de sol, y al fin decidió utilizar el motor. Era una cuestión de tiempo contracombustible. Pasó varios días avanzado a ratos con el motor, buscando los últimos restos del monzón, hasta que se le acabó el fuel. Maldijo su estupidez. En adelante sólo podría contar con el viento para efectuar cualquier maniobra, sólo podría hacer funcionar la radio con las baterías y no tendría manera de recargarlas cuando se le agotaran. Después no podría recordar en qué momento se fijó por primera vez en los triángulos, pero el caso es que un día advirtió que su barco estaba totalmente compuesto de triángulos. Trazó con la mirada los triángulos de los estais y el palo. El estai de proa se extendía en una línea oblicua desde el extremo de la proa hasta el tope del palo, formando un triángulo con el estai y la cubierta. El estai de popa formaba otro triángulo. Los ovenques formaban triángulos sobre los separadores. El triángulo más grande era el de la vela mayor, majestuosa en su osadía, llenando con todo atrevimiento su espacio triangular de blanco dacrón, en tanto que los triángulos de los estais sólo encerraban aire. El foque era otro triángulo descarado. Y había muchos otros, sobre la cubierta y abajo. Los triángulos más pequeños de la proa y la cabina. La bodega de proa, la escalera del camarote, el eje de la hélice, el techo del camarote. Y muchos otros. Las puntadas de las costuras de las velas encerraban millares de ellos. Los fabricantes de velas habrían descubierto casualmente los triángulos o conocían el secreto desde antiguo. Tal vez el secreto estaba en la trama de la tela. La inspeccionó minuciosamente, pero aunque la examinó desde todos los ángulos no logró encontrarlos. Los fabricantes de velas se habían guardado el secreto para su uso exclusivo. Estaba seguro de que los triángulos se hallaban escondidos en algún lugar recóndito de la trama. Se precipitó hacia los pañoles de las velas. Naturalmente. Los triángulos estaban ocultos en las velas más resistentes. Sacó un tormentín de la bolsa, pero no tardó en apartarlo disgustado. Eran demasiado listos para esconder sus triángulos en esa vela. El grueso spináquer. Esa era una vela llena de secretos, tan grande e inflada como un globo bajo el viento, que aparentaba ser redonda ocultando su verdadera forma, la forma de un triángulo. Se llevó la vela a cubierta, la extendió sobre el barco, desde el palo hasta el timón, y se arrastró a gatas sobre ella, con la cara pegada al arrugado neguidón. Cuando cayó la noche, se desplomó sobre la tela y sollozó lleno de frustración. Los fabricantes de velas habían ocultado sus triángulos con terrible cuidado. Jamás lograría dar con ellos. Dueñó encima de la vela. La mañana siguiente, había perdido la cuenta de qué día era, amaneció con un calor sofocante. Se despertó con los sentidos embocados y se mojó la cara con la tibia agua del mar. Deseaba tomar un café, pero el asunto que tenía entre manos era demasiado importante para demorarlo. Retiró la lente del ocular de los prismáticos y se valió de ella como lupa para escudriñar la trama del tejido de la vela. Al mediodía, a pesar del sol infernal, había hecho un importante descubrimiento. El spinnaker era una trampa. Y había cometido la estupidez de dejarse coger en ella, a pesar de tener la auténtica respuesta delante de los ojos, suspendida del palo. La vela mayor. Naturalmente, la mayor. Allí encontraría los triángulos. Arrojó el spinnaker e impostóla al agua, diciéndose que había sido una suerte descubrir que era un engaño entonces y no cuando lo necesitara. Luego acercó su improvisada lupa a la vela mayor, con el corazón palpitante de expectación. No se había equivocado. La tela estaba llena de triángulos, era un verdadero almacén de ellos. Se echó a reír con fuertes carcajadas. Había descubierto el secreto de los fabricantes de velas. Se sintió embriagado de triunfo. Ignoraba que poseyera semejante poder. Entonces se le ocurrió que un hombre capaz de burlar a los fabricantes de velas, un hombre con la inteligencia suficiente para desentrañar los secretos que aquellos habían urdido en sus recónditas buhardillas, un hombre dotado de tales poderes podía cepillarse la calma. Y entonces, cegadoramente, se le apareció la solución. La gran revelación. La definitiva clarividencia. Irónicamente, no tenía nada que ver con los triángulos ni con los mezquinos secretos de los fabricantes de velas. No. Se trataba de la clarividencia de los dioses. La clarividencia del Leviatá. Así operaba el petrolero. Siempre lo había sabido, naturalmente, sólo que jamás había tenido necesidad de ese conocimiento hasta entonces. Uno llevaba incorporado ese nivel de clarividencia, no podía adquirirlo con el tiempo. Era algo que o bien se sabía, o bien no se sabía, simplemente. Reunió todas las lámparas de petróleo del barco en el salón y amontonó los almohadones de los sofás encima de la mesa del comedor. Sin precipitarse, con la seguridad que le daba la certeza de saber perfectamente cómo debía proceder, retiró los tubos de vidrio de las lámparas de petróleo, los envolvió con toallas y los guardó con cuidado en el armario situado debajo de la pica de la cocina. Después desenroscó los soportes de las mechas y secó cuidadosamente cada mecha a medida que iba sacándolas del depósito de la lámpara. Procurando no derramar ni una gota de petróleo, fue dejando las mechas en la pica, pues había comprendido que no podía perder tiempo guardándolas una por una en ese momento. La energía empezaba a acumularse. Puso las lámparas boca abajo y fue vaciando el contenido de los depósitos sobre los almohadones. El camarote apestaba a petróleo, pero eso era lo de menos. Su plan se encargaría de resolverlo. El viento disiparía el olor en cuestión de segundos, al mismo tiempo que llenaba las velas triangulares y empujaba el velero hacia el norte, al encuentro del monzón. Cogió una cerilla del frasco hermético que tenía junto a la cocina, lo depositó al lado de la tira de papel de lija y subió a cubierta para inspeccionar el cielo. Su astucia era impresionante. El cielo presentaba la tonalidad azul mortecino de siempre. Nada permitía adivinar que allí mismo, tan cerca, se almacenaba una enorme cantidad de energía, aguardando sólo que apareciera el cerebro capaz de liberarla. Bajó las escaleras, riendo para sus adentros. Como todo en esta vida, la solución era muy sencilla. Bastaba conocer la manera de hacer una señal a la energía y la energía era de uno. Encendió la cerilla y acercó la llama a la mesa. Reía a carcajadas. Él conocía la señal. Cédrico Gilby balanceó la medalla suspendida de su cinta y la arrojó al aire. La medalla fue a caer con un levísimo ruido entre los papeles que cubrían su improvisado escritorio. Lloyds de Londres le había concedido esa medalla para premiar sus servicios meritorios. Un director de la compañía se había trasladado incluso en avión hasta allí para imponerle la condecoración. ¿Servicios meritorios? El capitán era un hombre orgulloso que apreciaba los símbolos con que Gran Bretaña premiaba las hazañas excepcionales, había recibido también su porción de condecoraciones con motivo de la guerra, pero no obstante había acogido cínicamente esa última medalla. Desde luego, gracias a él la compañía aseguradora se había ahorrado sus buenos dineros. Varios millones de libras esterlinas. Y ellos le convertían en héroe de la Lloyds, a pesar de que los periódicos sudafricanos continuaran atacándole furiosamente varias semanas después de que entrara con su barco en la bahía de Table Bay, desafiando a las autoridades del puerto de Ciudad del Cabo, que habían intentado cerrarle el paso. La medalla había aterrizado sobre una carta de felicitación de la compañía. El capitán O'Hilby no creía ninguna de sus palabras. Tenía la muy extraña sospecha de que no les había alegrado que salvara al Leviatá. Con la presente sobreabundancia de petróleo y también de petroleros en el mercado mundial, el Leviatá no les rendía tantos beneficios como habían esperado. Por ejemplo, prácticamente habían tenido que regalar el último cargamento a la refinería de Fawley, antes de retornarlo a Arabia con la frase «No lamentamos, no hay compradores». Bajo unas condiciones que podrían haber impulsado a otro capitán a abandonar su navío, decía la carta de Joids, el capitán O'Hilby se mantuvo firme y supo llevar a buen puerto su buque. Había sido como atravesar una condenada línea de fuego, pensó tristemente O'Hilby. Sólo les había faltado disparar contra su proa. En más de un momento había temido no volver a ver ese puente. La tarde que se aproximaron a la tormenta, cuando el cielo empezó a oscurecerse con los nubarrones del invierno meridional, su segundo oficial le había pedido que subiera al puente. El Leviatá hendía las olas levantándolas hacia el cielo a su paso, mientras avanzaba hocicando entre la fuerte marejada del cabo. El segundo oficial deseaba que diera un vistazo a los indicadores de la presión de proa. Las planchas de acero estaban soportando enormes presiones. El capitán ordenó reducir la velocidad a dos tercios. O'Hilby estuvo vigilando un rato la situación, comparando las indicaciones de los instrumentos con sus reacciones mentales y físicas ante el buque. A pesar del atronador estallido que se escuchaba cada vez que el Leviatá aplastaba una ola, todavía no se sentía preocupado. Tras muchos fracasos con las proas, los diseñadores de petroleros habían aprendido un par de cosas y la proa achatada del Leviatá era mucho más resistente que las de otros barcos más pequeños. Sin embargo, en vista de que el oleaje era cada vez más fuerte, y recordando los tiempos de guerra, había decidido cenar en el puente. Su camarero se lo tomó como si se tratara de un picnic un poco agitado y preparó un festín de pequeños bocaditos sobre una bandeja de plata que depositó debajo de una de las ventanas del puente, que estaba provista de un limpia parabrisas, a fin de que O'Hilby pudiera vigilar el mar mientras comía. La tormenta empezó a azotarles en serio a las 21 horas. El capitán dio orden de reducir la velocidad de dos tercios a la mitad y, valiéndose del radar de corto alcance para detectar las caprichosas olas que se ocultaban detrás de los gigantes del cabo, inició una maniobra jamás realizada a bordo del Leviatá. Empezó a hacerle esquivar las olas, avanzando zigzagueante entre ellas como si fuera un carguero de 10.000 toneladas. Un buque corriente no habría podido sobrevivir. En todos los años que llevaba en el mar, O'Hilby no había visto jamás una tormenta como esa. Había podido ir creciendo a lo largo de 4.000 millas de océano y no había perdido ni una sola. A medianoche, cuando el capitán ya pensaba que la situación no podría ser peor, de pronto el chirrido del viento que azotaba la caseta del puente dobló su volumen. El buque escoró fuertemente bajo el nuevo impacto y, por segunda vez aquella noche, el Leviatá hizo algo que no había hecho nunca hasta entonces. O'Hilby dio orden de abandonar el timón y el buque empezó a ser llevado por la tormenta. Al amanecer, se habían acercado peligrosamente a tierra y el capitán se vio obligado a ordenar un viraje hacia el sur. Entonces una gran ola causó los primeros estragos. El Leviatá se tambaleó, él jamás hubiera creído posible que nada pudiera tambalear una molé de esas dimensiones, y las agujas de los indicadores de presión de la proa se precipitaron hacia la zona de la esfera y quedaron clavadas allí, destruidas por el impacto. O'Hilby no tenía manera de valorar los daños sufridos. Las dos terceras partes delanteras del buque quedaban fuera de su alcance hasta que cesara la tormenta. No existía ningún pasillo interior que comunicara con las proas y cualquier hombre que osara subir a cubierta, o incluso recorrer la pasarela que unía las instalaciones contra incendios, sería arrastrado por las olas. El buque volvió a bambolearse. El impacto sacudió la cubierta y esa vez O'Hilby no necesitó una relación de los daños sufridos para saber que las proas empezaban a ceder. Ordenó que pusieran los motores marcha atrás para salvar los delgados mamparos que formaban las cisternas de proa, pero antes de que pudieran detener el empuje de la inercia que arrastraba al leviata hacia delante, una tercera ola golpeó la proa, causando, según descubriría más tarde, los peores estragos. Como el conde de un castillo asediado, perdido el contacto con sus ejércitos lanzados al contraataque, O'Hilby aguardó, ciego e ignorante, imaginando lo peor mientras el buque empezaba a hundirse. Con los motores marcha atrás y todas las bombas de achique en acción, retrocedió alejándose de la tormenta, con la proa de cara al oleaje, como una hormiga arrastrando a su paralizada víctima hacia el hormiguero. Gracias a una anticuada disciplina ya las viejas cualidades marineras habían logrado salvar la situación. Su tripulación había trabajado como una cuadrilla de condenados negros para impedir que el agua llegara a la sala de máquinas. Si ésta se hubiera inundado y hubieran perdido potencia, el leviatá habría zozobrado. Cuando amainó un poco la tormenta, el capitán O'Hilby dio media vuelta y retrocedió hacia T'Ivole Bay. Fue entonces cuando la radio se estremeció con el estallido de las protestas de los sudafricanos. El leviatá era demasiado grande. El leviatá constituía una amenaza para Ciudad del Cabo. Los buques que en vacío desplazaran más de 300.000 toneladas tenían expresamente prohibida la entrada al puerto. Los diques secos eran demasiado reducidos. No podrían encargarse de las reparaciones. Si el leviatase un día en las vías de acceso bloquearía el puerto. O'Hilby estaba indignado. Esa negativa a prestarle auxilio, esa intención de abandonar su bugue y sus hombres a la acción de los elementos, constituía el ejemplo definitivo de la venalidad de las gentes de tierra. Resultaba una ironía que las personas que se hallaban en una situación más segura sobre ese planeta de Dios fueran las menos caritativas. Ignoró las protestas y continuó avanzando penosamente marcha atrás hacia la bahía de T'Ivole Bay mientras sus proas seguían hundiéndose más y más. Las olas de la tormenta continuaban rompiendo en la bahía y la travesía del puerto, hasta que por fin echaron el ancla frente al muelle Duncan, estuvo plagada de dificultades. O'Hilby había anclado el buque allí por dos razones. En primer lugar, era el punto más próximo a los astilleros hasta el cual podía llevar su nave de gran calado. Pero lo más importante era que su buque quedaba situado así en la parte de mayor tráfico del puerto, de modo que a los propios sudafricanos les interesaría concluir las reparaciones lo más pronto posible para poder despejar el paso. El capitán cogió otra vez la medalla y esbozó una leve sonrisa. El capitán del puerto había amenazado con arrestarlo. Pero ya era demasiado tarde. Estaban ante un hecho consumado. Su buque estaba salvado. Sus oficiales habían regresado a Inglaterra hasta que hubieran concluido las reparaciones, pero O'Hilby había permanecido a bordo del Leviatá con una tripulación mínima. Esos días se sintió más estrechamente vinculado al horrible monstruo que en ningún otro momento. Día tras día permaneció sentado a solas en el puente sobre un alto sillón de cuero, vigilando el progreso de los trabajos sobre la distante proa. ¿Cómo decía ese proverbio chino? Quien salvaba la vida de un hombre, se hacía responsable de él hasta el fin de sus días. Lo mismo debía ocurrir, imaginaba, con un buque. La cerilla se inflamó y no tardó en apagarse. Jardín se dirigió nuevamente a la cocina, sacó una segunda cerilla del frasco, volvió a taparlo, y la encendió. La llama ardió con fuerza. Atravesó lentamente el camarote, protegiendo la llama de la brisa que levantaba su cuerpo al moverse y la sostuvo sobre los cojines. La llama parpadeó, se inclinó hacia delante y se apagó. Un tenue penacho de humo cruzó velozmente la pila ya preparada. Con mucha paciencia, Jardín volvió otra vez a la cocina en busca de otra cerilla. Un soplo de aire fresco entró por la escotilla central y le abanicó la cara. Se detuvo indeciso. Todavía no le había mandado la señal a la energía. Entonces oyó crujir la botavara sobre su cabeza y las palabras que resonaban en su mente empezaron a parecerle desvaríos de un extraño. Como en un trance, subió a la cubierta. Vio que el spináquer estaba en el agua, con el puño de escota enredado en un puntal. Lo subió a bordo con gesto automático y vació el agua de sus pliegues. La vela mayor empezó a crepitar sobre él. La botavara se extendió hacia estribor. Jardín sujetó la escota a la cornamusa. Una pequeña estela empezó a borbotear por la popa. Leves ventolinas agitaban las aguas. Una racha de viento enardeció las zonas llanas que quedaban entre una y otra y el velero le respondió con una pequeña ola de proa coronada de blanco. La radio le transmitió la hora, la fecha y los partes meteorológicos. Ese viento era la avanzadilla de un sistema de intensas altas presiones que remontaba veloz el océano Índico, en pos del monzón ya en retirada. Recordó los depósitos de combustible vacíos y apagó la radio. No tenía motor, ni generador, ni sistema alguno de poder recargar las baterías. Su última anotación en el cuaderno de bitácora databa de cuatro días atrás y acababa en un incomprensible embrollo de palabras y símbolos. Al día siguiente se encontró depositado de manera de todo inesperada en el cálido, húmedo y brumoso monzón. La gran masa de aire en movimiento arrastró al velero consigo y sus potentes vientos empujaban al velero sobre las grandes olas en movimiento, que avanzaban a un ritmo tan constante y seguro como el del viento, ofreciéndole la posibilidad de alcanzar grandes velocidades con muy poco riesgo. El rocío de las olas y la densa humedad lo empapaban todo y el viento constante que hinchaba el par de foques constituía la única compensación por el malestar de ese calor húmedo. En todas partes se acumulaba el agua. Sobre las cubiertas y aparejos, por dentro y por fuera. Goteaba de los techos, empapaba las ropas de cama, ponía viscoso y resbaladizo el suelo del camarote, impregnaba sus cartas de navegación, mojaba las galletas y debilitaba las baterías. Se disponía a zarpar. Los remolcadores ya estaban apostados a su lado, la tripulación había vuelto de los bares y burreles de Ciudad del Cabo, los oficiales habían regresado en avión de Inglaterra y Bahrein, los depósitos de combustible estaban llenos y la cocina bien aprovisionada. El nuevo sillón de Ogilvy estaba situado casi en la mitad del puente, inmediatamente detrás de las ventanas un poco a estribor de la línea de visión de Timonel. El capitán se veía tan alto sentado en él como cuando estaba de pie. El antepecho de madera de las ventanas le servía de apoyo. —Sí, número dos. —Los prácticos están a bordo, señor. —Todo está listo para zarpar. —Tráigamelos aquí. La proa del Leviatá apuntaba hacia el norte, siguiendo la dirección de la costa de la abierta bahía. Un fondeadero perfectamente inútil. ¿Cuántas noches había permanecido despierto en su camarote mientras el Leviatá, retenido por sus anclas, se balanceaba fuertemente sobre las encrespadas olas del noroeste que agitaban las aguas del puerto como una turbulenta multitud de aficionados al fútbol pisoteando el césped de un pueblo. El práctico se acercó a él con la mano extendida, luciendo una gran sonrisa falsa sobre su cara redonda. Su ayudante sonreía detrás de él, también rubio y con una cara igualmente redonda. —No se preocupe, capitán. Lo sacaremos en menos de lo que tarda una oveja en agitar la cola un par de veces. O'Hilby permaneció sentado, con las manos sobre las rodillas. Nunca le había gustado la mentalidad de personas acosadas de los sudafricanos y mientras reparaban el Leviatá había podido confirmar sus prejuicios. No habían dejado de preocuparse ni un momento por sus preciosas costas y su odio contra los petroleros era casi equiparable al temor que les inspiraban los negros, que al final acabarían empujándolos al mar. El capitán lanzó una mirada hostil a los prácticos del puerto y luego ejerció sus prerrogativas de mando. —Usted, señor, dijo dirigiéndose al primer práctico, no se moverá de dónde está y se limitará a responder a mis preguntas, si deseo hacerle alguna. Conozco bastante bien su puerto, después de haber entrado en él sin ayuda de ningún práctico con un fuerte ventarrón y después de vivir en él a bordo de este buque el tiempo suficiente para aprender todos sus canales de navegación. El práctico intentó decir algo. —Número 2 —gritó Ogilvy. —Prepárese para zarpar. Salió al ala de estribor para supervisar la operación de levar anclas. Los remolcadores se deslizaron bajo el casco y los curiosos observaron asombrados el espectáculo desde el rompeolas exterior del muelle Duncan y desde una multitud de pequeños barquitos que pululaban como moscas en torno al Leviatá. El buque volvió a la vida con un estremecimiento. Las hélices cortaron el agua, removiendo el fango gris del fondo del puerto. El petrolero empezó a virar majestuosamente, se desprendió de los remolcadores y emprendió la marcha rumbo a alta mar. Capítulo 20 El avión de Laun despegó para su viaje en Nairobi, Tel Aviv y el joven israelí que ocupaba el asiento contigua le preguntó a Miles Donner si era turista. Llevaba pantalones color khaki y una descolorida chaqueta de explorador y examinaba las costosas ropas y cámaras de Donner con flanca hostilidad. Voy a Jerusalén por asuntos de negocios, le explicó amablemente Donner. ¿Es inglés? Sí, respondió Donner. Tenía los ojos vidriosos de agotamiento. Se disponía a acostarse para pasar su última noche en Ciudad del Cabo cuando había recibido la orden de presentarse en el cuartel general de la Mossad. Ocho horas de vuelo hasta Nairobi, una espera de tres horas en el aeropuerto y ahora otras seis horas más de viaje. Después tendría que cruzar Israel y enfrentarse a la música sin haber dormido. Había decidido beber un poco de vino y echar un sueño en el avión. Y no preocuparse intentando adivinar el motivo de la súbita llamada. ¿Es judío? Le preguntó su compañero de viaje. El joven tenía los modales francos, desenvueltos, casi arrogantes de un sabrá. Sí, dijo Donner. ¿Qué hacía usted en Nairobi? El otro sonrió. Soy asesor agrícola. He estado doce meses en la selva. Supongo que estará contento de regresar a casa. El joven le respondió con un encogimiento de hombros. ¿Ha estado en Israel últimamente? Miles asintió con la cabeza. Creo que la situación ha empeorado. Los precios. Otro encogimiento de hombros. Después sus ojos negros chispearon airados. Claro que a usted no deben preocuparle los precios. Donnerrió. ¿Ha conocido alguna vez a un inglés rico? Esta salida provocó una gran sonrisa en la boca descarada del sabrá, pero su rostro tostado por el sol volvió a ensombrecerse cuando descubrió el costoso reloj de Miles. ¿Vende árboles? Le preguntó secamente. Miles recordó la Palestina de su librez, cuando los jardines eran una rareza, nuevos oasis en el desierto o remotas islas en las húmedas marismas. Había conocido muchísimos jóvenes como ese sabrá en la Mosad. La vida era dura en Israel, pero ya no despiadada, y ahora los jóvenes pobres estaban resentidos contra los ricos más viejos. El sabrá se lo quedó mirando, aguardando su respuesta. Bosques. Donner tuvo que contener su excitación cuando el jet comercial se posodando tumbos en la pista del aeropuerto de Lowe. En su papel de fotógrafo inglés en misión de trabajo, su personificación no incluía ninguna manifestación de alegría al encontrarse otra vez en su país. Dejó que el sabrá se encargara de ello. Antes de que el avión pudiera detenerse, el joven ya había saltado de su asiento, con una gran sonrisa hindiéndole el rostro y los ojos humedecidos. «¡Shalom!», dijo Donner. «¡Shalom!». Respondió el sabrá y echó a andar presuroso por el pasillo adelantándose a los restantes pasajeros. Donner exhibió su pasaporte británico, luego pasó por la aduana con sus maletas como los pasajeros verdaderos y cogió un autobús hasta el centro de Tel Aviv. Con la continua inmigración de judíos procedentes del norte de África y las tiendas y restaurantes al aire libre cuya proliferación favorecían, la ciudad tenía un aspecto y un olor cada vez más mediterráneos y orientales, más árabes que europeos. Cogió una habitación en el Hilton, se duchó, aprovechó para descabezar dos horas absolutamente vitales de sueño, telefoneó a Wayne Trauby y cogió un autobús que le transportaría unas cinco millas hasta el centro de la Mossad. Intentó justificar la siesta. Caso de haberse tratado de una auténtica emergencia, habrían podido encontrar la manera de recibirle en el aeropuerto sin descubrir su verdadera personalidad. Mucho antes de que el autobús llegara a su última parada, a unos 150 metros del círculo de edificios rodeados de una reja con una densa alambrada, el único pasajero que quedaba era Donner. En torno a la cara exterior de la verja se extendía un ancho espacio llano y descubierto. Donner cruzó la extensión de tierra quemada por el sol y se dirigió a la única puerta donde exhibió un pase. Luego dio la vuelta en torno al gran bloque circular de edificios centrales y se encaminó hacia una construcción más pequeña situada en la parte trasera. La Mossad vivía frugalmente, pero contaba con un servicio de seguridad propio, incluido un circuito cerrado de televisión y sensores electrónicos. El personal del cuartel general tenía una actitud tan informal en presencia de los oficiales como cualquier otro israelí, pero después de cruzar el tercer puesto de guardia, cuando ya había alcanzado el interior de las zonas prohibidas, los jóvenes, hombres y mujeres, empezaron a levantarse en señal de reconocimiento cuando pasaba frente a sus escritorios. Su acompañante le introdujo en el despacho del jefe y allí cesó la cortesía. El jefe era un hombre con una calvicie incipiente, terriblemente delgado y diez años mayor que Donner. Su camisa khaki flotaba holgadamente sobre su delgado tórax, formando un desagradable contraste con la mortal palidez de su piel. Miró a Donner con desagrado no disimulado. Fui Wayne Traub estaba con él. Wayne Traub era un veterano de los cuadros terroristas del Irgun de la época de la partición y el amigo y mentor de Donner. Con la cara roja y grueso de figura, abrazó calurosamente a Donner. Duros músculos se ocultaban bajo sus carnes. ¿Recuerdas a Miles? Le dijo al jefe. Perfectamente. En 1973, el jefe trabajaba como agente de campo, encubierto como catedrático de filología en una universidad alemana, cuando él y Donner habían descubierto, cada uno por su lado, algunos detalles de los planes de ataque egipcio-sirios. Los analistas de la Mossad habían considerado que dos fuentes simultáneas eran demasiada coincidencia. Habían sospechado una trampa y habían titubeado indecisos, y el filólogo había culpado, correcta e injustamente, a Donner del fracaso. Había sido un raro fallo de lógica. Esencialmente seguía siendo un profesor, devoto partidario de los cauces establecidos y de la claridad académica. Hola, dijo Donner. Te felicito por el nuevo cargo. No acabo de estar convencido de que tener a un viejo agente de campo al frente de sus actividades sea lo más adecuado para el servicio, replicó secamente el jefe. Ya veremos si merezco alguna felicitación en los meses venideros. Felicitaciones por su éxito personal, entonces, rectificó Donner con una sonrisa. Das demasiada importancia al éxito personal, Donner. Tu actitud acaba desembocando en cosas como este plan que has tramado con Weintraub. Donner levantó una mano, llamándole suavemente la atención. La culpa ha sido mía. Yo iré el plan. Lo imaginaba. El jefe lanzó una mirada a Weintraub. El anciano le respondió con una plácida sonrisa. ¿Qué te ha parecido? Preguntó Donner cuando comprendió que Weintraub no tenía intención de contestar. Una locura, dijo tajantemente el jefe. Somos una nación legítima y las naciones legítimas no promueven actos de piratería en alta mar. Nuestros enemigos continúan discutiendo nuestra legitimidad, replicó Donner. Con tu plan solamente nos ganaríamos nuevos enemigos. Weintraub arrojó la frente y su cara perdió casi toda su inocua redondez. Es un buen plan, declaró muy serio. Es audaz y, no obstante, representa un escaso riesgo para nosotros y puede que diera brillantes resultados. Aún suponiendo que todo eso fuera cierto, replicó el jefe, sería el tipo de operación especial cuya ejecución corresponde a la unidad y no a un jefe de misión o un agente de campo. A la unidad no se le ocurrió este plan, intervino Donner. Tendrás que cancelarlo. Donner quedó desconcertado. Había esperado encontrar objeciones, pero no una condena declarada. Se volvió a mirar a Weintraub. Fui le ofreció una sonrisa tranquilizadora. El plan de Miles, dijo, figura en el orden del día de esta tarde. La Comisión Ministerial de Seguridad y Asuntos Exteriores decidirá al respecto. El jefe de la Mossad parecía enfadado. La comisión estaba formada por el primer ministro y sus principales compañeros de gabinete y asesores. Weintraub pertenecía al mismo, al igual que el jefe de la Mossad. El viejo había quitado de las manos del jefe una decisión sobre cuestiones de política interna. Está bien, dijo el jefe. Lo mejor será resolver de inmediato este asunto. Después podremos tratar la cuestión de tu independencia. Sus ojos sostuvieron un largo instante la mirada de Donner, luego se fijaron otra vez en los papeles que tenía encima de la mesa. Weintraub le hizo una señal a Donner. Había llegado el momento de retirarse diplomáticamente. Cuando salieron del edificio al patio bañado por el sol, el anciano puso un brazo en los hombros de Donner. No te preocupes por él, dijo efusivamente. No permitiré que te moleste, independientemente del rumbo que tome este asunto. Donner asintió con la cabeza sin demasiado entusiasmo. Independientemente del rumbo que tome este asunto, no era una frase demasiado esperanzadora. Entraron en una cantina del edificio de defensa, el mismo lugar, recordó con triste ironía, donde él y el nuevo jefe habían esperado que les recibieran la noche antes de estallar la guerra del 73, cada uno guardando celosamente su información como si fuera un helado a punto de derretirse y confiando que la Mossad la interpretaría en el mismo sentido que ellos. Weintraub pidió un té y le empezó a hacer preguntas sobre Inglaterra. Donner llevó la conversación al tema de Harding. El viejo terrorista insistía en esquivarlo, hasta que por fin Donner comprendió que estaba molesto pues la decisión ya no dependía de él. No lo aprobarán, ¿verdad? Weintraub se encogió de hombros. Plantearlo ante la comisión era la única posibilidad de pasar por encima de su autoridad. Lo he comentado con algunos de ellos. Tienes unas posibilidades razonables de que lo acepten. ¿Cómo lo descubrió? ¿Quiere cogerte por algún lado, ha estado investigando tu actuación? Pero si ni mis colaboradores lo saben. Solo los más íntimos. Yo de ti me ocuparía de tu amigo Green Dick. ¿Cómo? Weintraub sonrió. Una hora más tarde, un joven oficial de las Fuerzas Aéreas se acercó a la mesa con un mensaje telefónico. Weintraub debía presentarse en el despacho del primer ministro en la zona más apartada del complejo militar. Weintraub pasó rápidamente los impresionantes controles de seguridad como un viejo león indiferente ante sus cachorros todavía en época de crecimiento. ¿Les gustarás? Dijo. Ya lo verás. Una larga mesa dominaba toda la sala de reuniones. Los miembros de la Comisión Ministerial para Cuestiones de Seguridad y Asuntos Exteriores ya habían ocupado sus asientos. Parecían hombres atareados con ojos fatigados. Mejillas surcadas de arrugas y bocas caídas con las comisuras torcidas hacia abajo, como si un millar de frustraciones hubieran mutilado sus rostros. La mayoría lucía las ubicuas camisas de cuello abierto y pantalones informes tan característicos de los hombres públicos israelíes, y Donner se sintió como un extranjero en su elegante traje tropical hecho a la medida y su corbata de seda. Se sentó en un extremo de la mesa, con expresión muy compuesta, mientras Weintraub le presentaba en vívidos términos. Su mente entró en ebullición. Por la manera como le escuchaban, adivinó que Weintraub era la figura pintoresca del comité, su último contacto con la antigua leyenda heroica. En aquellos tiempos de precaria paz recibían muy pocas buenas noticias y jamás escuchaban nada dramático. Su cautelosa paciencia traslucía la esperanza de gozar de una breve diversión. Tristemente, Donner comprendió que su mentor se había ido quedando imperceptiblemente anticuado. Sin embargo, captó su repentino interés cuando Weintraub mencionó su doble personalidad de fotógrafo inglés, los clubs de Londres de los cuales era socio, su referencia de la residencia de Carzon Street. Donner había experimentado con frecuencia los sentimientos de amor y odio, a la vez, que abrigaban los antiguos súbditos coloniales británicos y sabía cómo aprovecharse de ellos en favor propio. Todavía conservaban en su corazón el recuerdo de viejos desplantes infringidos por los ingleses y en cierto modo les parecía encontrar una venganza en la oportunidad de contratar a un inglés domado. «Buenas tardes», dijo Donner, levantándose y hablando con el acento más cerrado de que era capaz. Expresó su agradecimiento a Weintraub y a la comisión por el tiempo que habían accedido a dedicarle, comentó que era muy agradable poder volver a visitar Israel otra vez y después pasó a exponer su plan con palabras breves y convincentes. «Propongo un plan muy sencillo para contrarrestar el terrorismo a base de presionar a los gobiernos que prestan apoyo a los terroristas. «Nosotros apoyaremos a terroristas judíos que ataquen blancos oportunos. Los blancos oportunos serán los petroleros que transportan petróleo árabe a Europa. Sus ojos se iluminaron. Imaginaban fácilmente con cuánta rapidez abandonarían los productores de petróleo a los terroristas cuyas actividades habían venido financiando. Y también comprendían que las naciones europeas, que con frecuencia ayudaban a escapar a los terroristas de las manos de los agentes israelíes, se apresurarían a erradicar las células y refugios donde se tramaban los ataques. Donner creía haberles convencido. Pero después la duda enturbió sus ojos. Intercambiaron incómodas miradas. Uno de ellos optó por la salida fácil. Le preguntó al jefe su opinión sobre la idea de Donner. «Es una locura», declaró el jefe. Su boca huesuda se cerró bruscamente y esperó callado hasta que otro le pidió que se explicara. «La razón es que nuestros aliados más poderosos, nuestros mejores amigos, dependen de ese petróleo. Alemania, Suecia, los holandeses, los Estados Unidos. No podemos correr el riesgo de provocar sus iras. Sería como si un autoestopista intentara detener los coches poniendo minas en la carretera». Trech. Dijo alegremente Weintraud, interviniendo sin darles tiempo a reírse del inesperado chiste del jefe. «Es una brillante idea. La sola amenaza ya surtiría efecto. Es imposible amenazarlos sin hacerlo o al menos una vez», replicó el jefe. «Exactamente», dijo Weintraud. «Y eso es lo que ha hecho Miles. Ha puesto en marcha los engranajes a fin de lograr una demostración muy convincente. ¿Qué ha hecho?», preguntó el primer ministro, silenciando al jefe de la Mossad con un rápido gesto. Donner explicó sus contactos con Harding. El primer ministro le escuchó con mirada inexpresiva. Cuando Donner terminó de hablar, le preguntó al jefe de la Mossad. «¿Por qué no me había dicho nada al respecto?». «Acabo de enterarme». El primer ministro se volvió hacia Donner. Sus gafas con montura de concha le ocultaban habitualmente los ojos. En ese momento, al recibir todo el impacto de su mirada, Donner quedó sorprendido por la ferocidad de sus ordinarias facciones. Se encontraba ante un animal de presa de su misma categoría. «¿Debo entender que elaboró usted este plan por su propia cuenta?» «Sí, señor». Weintraud les interrumpió. «Yo estaba al corriente de la situación, señor primer ministro». El primer ministro siguió hablando sin apartar la mirada de Donner. «Pero tú ya no trabajas en la Mossad, Zui. Ahora eres un miembro de mi gabinete encargado de ciertas tareas de seguridad entre las cuales no se incluye el espionaje. ¿Por qué no transmitiste esa información a la Mossad?» Weintraud adoptó una expresión dolorida. El primer ministro no esperó su respuesta. «¿Y usted también, Donner, por qué no comunicó el asunto a su superior?» Donner respondió cautelosamente. Todos los presentes habían perdido su expresión divertida. Todavía no tenía nada que comunicar. El hombre lo había organizado todo por su cuenta. «¿Pero usted le proporcionó el arma?» «No. La consiguió él mismo. Así fue como lo descubrimos, como ya he explicado. ¿Y usted qué hizo?» Me ofrecía comunicarle por radio la posición del buque. Él aceptó mi ofrecimiento sobre todo para deshacerse de mí. «¿Sabe quién es usted?» Lo adivinó, pero no tiene importancia. «Está obsesionado con la idea de hundir ese buque. Es lo único que le importa. No considera que esté realizando un trabajo al servicio de Israel. ¿Y su única intervención en el asunto ha sido radiarle mensajes con la posición del buque?» Así fue hasta lo de Ciudad del Cabo. El primer ministro paseó la mirada de las caras preocupadas de sus asesores a la cabeza cadavérica del jefe de la Mossad, para fijarla después en Weintraud y volver a contemplar finalmente a Donner. «¿Qué sucedió en Ciudad del Cabo?» Milagrosamente, Hardin logró escapar con vida de la misma tormenta que estuvo a punto de hundir el buque. «Yo imaginé que tal vez sería así. ¿Por qué? Es un hombre de una gran tenacidad. Yo tuve... ¿Una intuición?» Preguntó mordazmente el primer ministro. «Sí, señor. Busqué la manera de arrancar a su compañera de las tiernas manos de la policía sudafricana y... ¿Qué compañera? Una joven nigeriana llamada Jaratu Akánke, dijo Donner y miró al ministro de Asuntos Africanos. El hombre arqueó las cejas. ¿La hija del general Akánke? Sí. Tenía entendido que estaba en Inglaterra. Se marchó de allí para acompañar a Hardin. El ministro de Asuntos Africanos esbozó una amplia sonrisa. Espléndido. Akánke puede ser una buena amistad. Después su sonrisa se desvaneció. ¿Por qué no me informó del asunto? Por razones de seguridad, respondió Donner. Quería esperar a tener finalizado el plan. El general Akánke accedió a posponer sus expresiones de agradecimiento. ¿Razones de seguridad? Le interrumpió el primer ministro. ¿Quién más está enterado de lo que ha hecho? Nadie, ni siquiera Akánke. No le hablé para nada de mi relación con Hardin. Después ayudé a Hardin a reparar su barco en Ciudad del Cabo y conseguí, discretamente, un pasaje hasta Durban para él y su barco, permitiéndole evitar así las tormentas de la travesía del Cabo. Estaba bastante debilitado. ¿Y qué hace en Durban? Zarpó de Durban el mismo día de su llegada. ¿Hacia dónde? No lo sé. Bien, ¿y qué planes tiene? Hundir el Leviatá. ¿Dónde? En algún punto entre Durban y Arabia. El primer ministro examinó brevemente los mapas que colgaban de la pared. Tras una larga pausa, dijo. Una distancia de 4.000 millas. ¿Dónde se encuentra ahora? No lo sé. Le transmití un mensaje radiado con la fecha prevista para la salida del Leviatá. No ha respondido a mis llamadas. Yo imagino que debe estar en el canal de Mozambique o bien en el Ras Alad. Más probablemente en el canal. Tiene que atacar en una zona restringida. Los ojos del primer ministro se tornaron opacos. ¿Puede salir un momento, por favor? Ya le llamaremos. Weintraub le saludó con una preocupada inclinación de cabeza cuando se levantó y abandonó la habitación. Una atractiva soldado le sirvió una taza de té mientras esperaba. Finalmente, volvieron a llamarle. Solo Weintraub, el jefe de la Mossad y el primer ministro le devolvieron la mirada. Los ojos fijaron la vista en la mesa. Después Weintraub se encogió ligeramente de hombros y abrió las manos como diciéndole que lo sentía. El primer ministro tomó la palabra. Su amigo Zui Weintraub nos ha convencido de que ha actuado usted dentro de una osada tradición. Sin embargo, la comisión teme que los riesgos que encierra su acción sean mayores que las posibles ventajas. Hemos decidido vetar su plan. Donner agitó indignado la cabeza y se lanzó a hablar, ya sin nada que perder. Llegará un momento en que desearán poder contar con el arma que he intentado ofrecerles. Cualquier momento en que necesiten esgrimir una amenaza. Gracias por su visita, dijo secamente el primer ministro. ¿Y qué será de Jardín? Lo detendremos, declaró el jefe de la Mossad. —¡No! —exclamó enfáticamente Donner. Los otros se lo quedaron mirando. —Zui, dijo Donner. —Por favor. Weintraub se levantó. Miles puede cubrir sus propias huellas. Está en su perfecto derecho. —Ya es un poco tarde para hablar de derechos, replicó el jefe. No podemos permitir nuevos errores. Weintraub golpeó con un puño sobre la mesa. —Está en su derecho, señor primer ministro. Y no comete errores. Es el mejor hombre que poseemos. Capítulo 21 El monzón embistió furioso contra las altas montañas costeras del sudeste de Arabia y rebotó a través del mar de Arabia rumbo a la costa de Macran, en el subcontinente indio. Jardín lo dejó a sus espaldas después de circundar el alto faro y torre de radar que se levantaba en el arenoso cabo de Raselat para adentrarse en el Golfo de Oman. El cambio fue tan brusco como si acabaran de cerrar violentamente una puerta. Hacía un calor intenso, el mar estaba plano. En el espacio de unas cuantas millas había pasado de un oleaje tumultuoso a las aguas estancadas de una piscina. Guardó los gruesos foques que le habían transportado a lo largo de las últimas 1.600 millas y extendió un ligero spináquer sobre el botalón. El velero continuó su sigilosa travesía hacia el noroeste, avanzando a dos millas de los acantilados rocosos cada vez más altos y escarpados de la costa oriental de Arabia. Una costra de sal recubría el velero. El rocío de las olas ya no salpicaba las cubiertas, pero el aire seguía siendo húmedo. Y a pesar del calor, que hacía transpirar a chorros el cuerpo de Jardín, tendrían que pasar varios días antes de que el pálido sol consiguiera eliminar la omnipresente capa de moho que la constante humedad había formado sobre sus ropas de cama, sus prendas de vestir y la comida. La sensación de estar siempre mojado y las pequeñas molestias propias de una travesía de varias semanas a solas en el mar habían ido socavando insidiosamente su ánimo, distrayéndole, erizando su temperamento, de tal forma que pequeños problemas, como la necesidad de ajustar continuamente el piloto automático, que empezaba a estar muy desgastado y resbalaba, adquirían proporciones desmesuradas y los problemas más grandes, como el agua que entraba en el casco, le parecían espantosos. El zarandeo de las olas monzónicas había agravado el estado del velero y la imaginación de Jardín, acicateada por la soledad, conjuraba vívidas imágenes de los camarotes llenándose de agua y el velero hundiéndose en picado y arrastrándole a él, atrapado en su interior. Irónicamente, la visión de la tierra firme también le enervaba. Se había pasado los últimos tres meses, a excepción de una semana, navegando en alta mar, sobre aguas profundas y despejadas, y la proximidad de la costa le resultaba irritante, en ella veía un obstáculo y un peligro. Por la tarde cesó el viento y las velas quedaron colgando flácidas. Apenas alcanzaba a vislumbrar la costa rocosa entre la calina hacia el lado de Babor. Hacia Estribor, a varias millas de distancia, pasó la fantasmagórica silueta negro-grisácea de un petrolero que se encaminaba hacia el estrecho de Hormuz, la entrada del Golfo Pérsico. De vez en cuando, a medida que la tarde iba haciéndose más y más calurosa, alcanzaba a divisar varios a la vez, un amenazador desfile tenuemente vislumbrado a través del velo de humedad ambiente. Escuchó un insistente gemido y cuando escudriñó la costa con sus prismáticos descubrió un minarete de ladrillo rojo en un minúsculo pueblecito. La llamada a la oración resonaba fuertemente sobre las aguas calmadas. Había divisado varios poblados a lo largo de la costa en los puntos donde algún río o una ensenada desaguaban lentamente en el Golfo. La mayoría parecían demasiado pequeños y primitivos para vender gasoil y tampoco llevaba dinero del Sultanato de Omán, a cuyas costas pertenecían esos pueblos. Las instrucciones de navegación indicaban que el Rial Saudita era la moneda del reino y señalaban que el Sultanato mantenía relaciones con Gran Bretaña. Jardín deseaba comprar combustible, pero no se atrevía. Más arriba de la costa estaba Sur, un pequeño puerto, pero allí corría el riesgo de ser descubierto. Dudaba que hubiera muchos yates privados que se dedicaran a navegar esas aguas y el velero llamaría la atención y quedaría fijado en su memoria. Las autoridades portuarias le pedirían visados y sobornos y probablemente transmitirían el número de su pasaporte al consulado norteamericano más próximo. Preocupado y desgarrado por su indecisión, aguardó que se levantara el viento. Las velas empezaron a flamear. Pero la brisa soplaba del noroeste, directamente contra él. Hizo el Genova y puso rumbo al norte, muy ceñido al viento. Cuando llegó al borde de la vía de navegación, viró de bordo y volvió a acercarse a tierra, consultando las instrucciones de navegación para averiguar la profundidad de las aguas en las proximidades de la costa. El viento, el chamal del noroeste, empezó a arreciar. Avanzó dando bordos, con el viento siempre de cara, durante toda la tarde, zigzagueando entre la costa y el canal. Estaba realizando una bordada hacia babor, muy ceñido al viento, cuando el casco rojo de un gran lauda apareció en el horizonte frente a él y cruzó por delante de su proa. El velero árabe avanzaba veloz con el viento, que soplaba con fuerza del noroeste, con su alta vela latina muy hinchada como si fuera una nube en forma de cimitarra. Los marineros, una docena de hombres morenos de nariz ganchuda, se quedaron mirando con ojos muy abiertos la blanca y esbelta silueta del velero cuando su pesada embarcación adelantó lentamente al velero. La atmósfera se despejó un poco al atardecer. De vez en cuando divisaba alguna extensión de tierra llana entre la costa y las montañas. Las distintas tonalidades de verde de las granjas y los huertos de frutales coloreaban estos llanos, que pronto cesaban, bruscamente interrumpidos por los acantilados y promontorios que volvían a alzarse escarpados y la tierra aparecía desértica otra vez. Justo antes de anochecer, otro laúz pasó a su lado, como él muy pegado a la costa a fin de evitar a los petroleros gigantes. Estuvo navegando toda la noche, dormitando durante las bordadas, despertando para virar, confiando en que su finamente ajustado reloj interno le avisaría cuando empezara a aproximarse demasiado a la costa o a las transitadas vías de tráfico marítimo. Tres meses atrás lo habría considerado un loco alarde de destreza, pero durante todo ese tiempo prácticamente no había hecho más que timonear el velero y había aprendido cosas acerca de él por completo insospechadas. Por la mañana cesó el viento y una densa bruma cayó sobre las aguas. Se encontraba en un punto seguro a medio camino entre la costa y las vías de tráfico marítimo y no había corriente, con que se envolvió con un tormentín para protegerse de la fría humedad de la niebla y se dueñó en la bañera, con la seguridad de que las velas le despertarían si volvía a levantarse el viento. Se despertó con los pelos de la nuca erizados indicándole la presencia de algún peligro e intentó penetrar con la mirada a la densa niebla. Escuchó el ahogado ronroneo de un motor marino. No logró distinguir de qué dirección venía, pero era evidente que cada vez sonaba más fuerte. Al fin lo escuchó hacia popa. La alta proa inclinada de un laud árabe cortó la bruma. Jardín se levantó de un salto y empezó a gritarle al vigía apostado en el extremo del Tajamar. El árabe emitió un chillido de sorpresa con aguda voz sobresaltada y se puso a gesticular frenéticamente hacia la popa de la embarcación a la cual se acercaba velozmente. Jardín se preparó para recibir el impacto. El laud estaba tan próximo que alcanzaba a divisar un pequeño aeroplano en miniatura montado sobre la proa a modo de mascarón. El traqueteo de un motor diésel cambiando a marcha atrás fue intensificándose hasta convertirse en un agudo silbido. A seis metros de distancia, cuando sus ojos y los del vigía ya estaban clavados unos en la cara del otro, la alta proa se desvió esquivándolo y la embarcación de carga se deslizó por su lado, viró lentamente en redondo y se detuvo junto al velero, que se balanceaba sobre su estela. Llevaba la vela acurrucada en torno a una enorme verga que yacía sobre la cubierta como una larga serpiente enroscada. Los costados eran altos e iba cargado hasta los topes. Con lavadoras y refrigeradores en cajas de malera, balas de higos, algodón y dátiles, algunas motocicletas y un viejo Mercedes-Benz negro. Lo que parecían montículos de lona empezaron a agitarse y la tripulación, un harapiento grupo de hombres y muchachos ennegrecidos por el sol, vestidos con turbantes, alfaremes y túnicas, emergió de sus improvisados lechos y se reunió para observarle. Un hombre grueso, el capitán a juzgar por la calidad de sus ropas y el sonido de su voz, salió precipitadamente de la cuadrada caseta de popa, se abrió paso entre dos marineros y empezó a verter un torrente de indignadas palabras árabes sobre Jardín. Tenía la cara broncínea. Una negra pelusa cubría su barbilla y sus ojos, negros y relucientes y separados por una enorme nariz ganchuda, chispeaban airados. Jardín aguardó que hiciera una pausa para tomar aliento. Entonces le señaló sus velas colgantes. El rostro del árabe se ensombreció. Jardín intentó esbozar una sonrisa amistosa. Los humos del motor diesel impregnaban el húmedo ambiente. Hola, graznó Jardín. Hacía cinco semanas que no pronunciaba ni una palabra. Carraspeó y volvió a gritar. Hola. El capitán árabe frunció el entrecejo y se volvió hacia su tripulación. Siguieron varios minutos de animada discusión interrumpida por movimientos de brazos señalando las velas del velero. Finalmente, un viejo de pelo blanco indicó la verga del laúz tendida sobre la cubierta y el capitán se volvió a mirar otra vez a Jardín. El capitán extendió los brazos indicándole el tamaño de su embarcación. Medía bastante más de veinte metros y debía desplazar unas cien toneladas. Después sonrió y extendió dos dedos para señalar el velero y el resultado que habría tenido una colisión. Jardín le devolvió la sonrisa. Consciente de que tanto él como el capitán agotarían rápidamente sus reservas de gestos universales, señaló la chimenea tubular que despedía una columna de humo negro azulado del motor por encima de la timonera de la embarcación árabe. Diesel. Diesel, repitió muy orgulloso el capitán. Talí. Diesel Talí. Jardín sonrió y movió la cabeza en señal de admiración, mientras intentaba encontrar una palabra para designar el combustible. Talí. Repitió el capitán, invitándole a subir a bordo de su barco. Talí ven. Jardín titubeó, temeroso de subir al barco árabe. Los marineros le arrojaron un cabo de cáñamo y tiraron del velero hasta que estuvo pegado al casco rojizo. Jardín subió al techo de la cabina, cogió las manos que le tendían y se hizo hasta la cubierta del laud. La piel de sus propias manos y sus brazos, tostados por los meses pasados en el mar, era casi tan oscura como la de los árabes. Se quedaron examinándose mutuamente durante un largo instante. La tripulación del barco árabe estaba formada por hombres de todas las herades. Algunos lucían feroces bigotes, otros iban bien afeitados o exhibían una barba de un par de días, como el capitán. Jardín se relajó. Bajo su exótica vestimenta eran simples marineros y trabajadores. El capitán dio por concluida su inspección y anunció con una ancha sonrisa. Inglés. Americano. La sonrisa se aflojó. ¿Americano? ¿Habla usted inglés? Oh, sí. Una vez. Bastante. Hace tiempo más. Hola, Libra, intercambio. Estaba pasando revista a su vocabulario. Su rostro se iluminó. Diesel. Condujo a Jardín entre las pilas de cajas del cargamento hasta la timonera, una pequeña estructura cuadrada de cristal y madera pintada que se alzaba próxima a la popa. Un timonel esperaba pacientemente en cuclillas junto a la rueda del timón, dando chupadas a una pipa turca. Acres volutas de humo de tabaco llenaban la caseta. El capitán le indicó la parte posterior de la timonera y le invitó a mirar a través de una abertura en la cubierta al fondo de la cual un viejo motor Cummins 471 traqueteaba en punto muerto, bajo el cuidado de un muchacho de muñecas huesudas y ojos enrojecidos y llorosos por efecto de los humos del gasoil. —¿Gasolina, Diesel? Preguntó Jardín. El capitán le contempló gravemente, mientras digería la pregunta. Después se le iluminaron los ojos y empezó a gritar órdenes de viva voz. Un marinero saltó por encima de la borda y tendió un cabo hasta la proa del velero como si quisieran remolcarlo. Jardín decidió que sería demasiado complicado intentar impedírselo. El capitán gritó algunas palabras al muchacho de la sala de máquinas. El chico accionó una gran manivela y el motor se puso en marcha con un leve gemido. Otro grito y el traqueteo del motor se aceleró. El timonel hizo girar las aspas de su rueda. Los marineros que sujetaban el cabo de remolque fueron soltándolo con cuidado y el laúd se puso en marcha, rumbo al noroeste, arrastrando el velero tras sí como si fuera un juguete nuevo. Jardín les preguntó a dónde se dirigían y señaló el viejo compás atornillado a la pared de madera delante del timón. Al lado había un sextante con el cristal astillado. El capitán sacó una carta de navegación de bordes calcomidos de un rollo con varias de ellas que tenía guardado en una ranura encima de las ventanas de la timonera y lo extendió sobre una caja de embalaje delante de la puerta. Primero le indicó la costa de Oman y fijó su posición unas veinte millas al sudeste de Máscate, luego señaló la capital del Emirato. Jardín sintió una punzada de terror. Gesticulando y agitando la cabeza, y apuntando finalmente con el dedo un punto situado varias millas más allá del puerto, intentó explicarles que no deseaba ir allí. Cuando por fin comprendió lo que quería decir, el capitán le miró ligeramente incrédulo. Era un comerciante costero, que transportaba mercancías de un pequeño puerto a otro, y Máscate era el puerto más grande de la zona comprendida entre Sur, al sur, y Jorzacán, al pie de la península de Musandán, unas ciento ochenta millas más al norte. Recorrió todo el mapa con un amplio movimiento de la mano. ¿A dónde se dirigía Jardín? Este le indicó un punto más allá del borde superior del mapa. El capitán del Laud sacó sus otros mapas y los fue desenrollando pacientemente uno tras otro hasta que Jardín decidió contentarle señalándole la zona de Kuwait. El otro hizo abstracción de la camisa raída de Jardín, su pelo enmarañado y sus pantalones cortados por encima de la rodilla para fijarse en el velero que sin duda debía valer lo suyo y movió afirmativamente la cabeza indicándole que comprendía. Kuwait y un rico americano formaban una combinación lógica. Condujo a Jardín entre su cargamento, indicándole despreocupadamente el coche y los refrigeradores. Luego los marineros extendieron un par de alfombras persas de vivos colores sobre la cubierta. Jardín admiró expresivamente el espléndido colorido y se arrodilló para palpar los nudos que jalonaban la cara inferior. El árabe hizo un gesto con los dedos mirando hacia arriba. ¿Quería comprar alguna? Jardín extendió sus manos vacías y movió tristemente la cabeza. Demasiado costosas para él. El capitán interpretó su reticencia como un juicio de regateo y se encogió de hombros con una sonrisa cómplice. A lo largo del regateo que siguió a continuación, su inglés experimentó una notable mejoría. Pero cuando empezó a desenrollar nuevas alfombras, extendiéndolas sobre la cubierta con floridos y elaborados gestos, Jardín le interrumpió repitiendo su pregunta original. ¿Combustible? El árabe le miró sin comprender. ¿Diesel? ¿Tanto interés merecía un simple motor? Parecía estar pensando. Talí, dijo Jardín, indicándole que le acompañara a su barco. El capitán le gritó algo a Timonel, el cual repitió la orden a la sala de máquinas. El motor Diesel aminoró la marcha y los marineros aprovecharon el movimiento del velero, que había seguido avanzando por la fuerza de la inercia, y lo acercaron para el abordaje. Jardín saltó por el techo del camarote y cogió el brazo del árabe que le había seguido. El árabe observó interesado mientras Jardín le demostraba la fuerza del winch que izaba la driza de la vela mayor, bajándola hasta media altura e izándola luego otra vez hasta tocar la punta del palo. Bajo cubierta, admiró la bien provista y compacta cocina. Hizo girar los mandos de la cocina y encendió una cerilla, pero los quemadores no prendieron. Jardín le mostró la bombona de gas vacía. El capitán gritó una orden a su barco y momentos más tarde, un marinero vestido con una túnica le traía una bombona nueva. Jardín le dio las gracias y la acopló a la cocina. Los dos juntos encendieron un fogón. Luego Jardín retiró los peldaños de la escalera y abrió la caja del motor. El árabe movió apreciativamente la cabeza al ver el pequeño motor de dos cilindros. Bueno. Dicen, dijo Jardín. ¿Cómo demonios llamaban los ingleses al combustible de motor diesel? Petróleo. El capitán levantó las manos al cielo, haciendo mofa de su anterior incomprensión. Petróleo. Jardín asintió enérgicamente. El capitán asomó la cabeza por la escotilla abierta y dijo unas palabras a los marineros que permanecían inclinados sobre la borda del lunch, observando todo lo que ocurría. Tendieron un trozo de manguera desde su barco hasta el velero. Jardín lo introdujo en la boca cromada del depósito de combustible situada sobre la cubierta, el capitán hizo una señal con la mano, una orden fue transmitida de boca en boca mediante gritos y segundos más tarde la manguera se estremeció en respuesta a la bomba manual que había empezado a trabajar en las profundidades del laud. Una vez concluida la transacción, el capitán invitó a Jardín a tomar té a bordo de su barco. Jardín le ofreció unos cuantos billetes sudafricanos para pagarle el combustible, pero el árabe hizo gesto de rechazarlos y repitió. T. Jardín cogió una cajita de madera de su mesa de navegación y le acompañó. El laud reanudó la marcha otra vez, arrastrando consigo al velero, y toda la tripulación excepto el timonel y el vigía instalado en la proa interrumpieron sus tareas para tomar el té. La mayoría se metieron en el viejo Mercedes, cerraron las puertas y ventanas y llenaron el interior del coche de humo azul. Jardín, el capitán y un chiquillo que resultó ser su hijo tomaron el dulce té negro sentados a la turca sobre una alfombra roja extendida encima de una caja de embalaje con un rótulo que decía, piezas de maquinaria. El muchacho tenía un magnetófono a pilas y la música de los Rolling Stones acompañó suavemente su conversación. El inglés del capitán continuó mejorando con el uso. Le dijo que había aprendido esa lengua de niño en los laudes de su padre cuando la administración colonial inglesa todavía controlaba la costa y los puertos de pequeño calado entre Kuwait y el África Oriental. Los recordaba con cariño, pues los ingleses eran partidarios de la libre circulación de mercancías. Después, se lamentó ante Jardín, la situación se había puesto difícil para los veleros árabes. Las flotas habían quedado diezmadas pues los estados independientes sucesores de las colonias obstaculizaban el comercio con elevados impuestos y restricciones burocráticas en todos los puertos desde Mascate a Socotra, a Lamu y a Mombasa. Jardín dedujo que los tripulantes de esas embarcaciones llevaban ahora una vida un poco al margen de la ley, pasando de contrabando una parte de sus mercancías intentando burlar a los codiciosos inspectores de aduanas a fin de sacar algún beneficio, y que los funcionarios del gobierno eran sus peores enemigos. El capitán frunció sombríamente el entrecejo y los comparó con los cocodrilos que infestaban los ríos del África Oriental. «Muerden, muerden», dijo, imitando el movimiento de sus mandíbulas y sonriéndole muy satisfecho a Jardín cuando su hijo se rió de la comparación. La bruma empezó a disiparse y las hélices del pequeño aeroplano montado sobre el palo de la bandera de proa, que hasta entonces habían girado libremente al impulso de la brisa que levantaba el barco al moverse, se retuvieron cuando el viento empezó a soplar de popa. El capitán se humedeció el índice, escudriñó el cielo brumoso y se levantó disculpándose. Empezó a gritar dando órdenes y observó a sus hombres que se habían reunido en torno al grueso cabo de caña moacado a la larga vara de la vela. «Caus», le dijo a Jardín, apuntando hacia el este y citando el nombre del viento. «Insala. Dios mediante». Se volvió hacia Jardín con las manos abiertas, ofreciéndole a seguir remolcándole si así lo deseaba. Jardín hizo que no con la cabeza. «Caus», repitió. La vela del velero había empezado a flamear. Le ofreció la caja de madera al capitán. El árabe la abrió y extrajo con gesto reverente el sextante negro y reluciente de su lecho de terciopelo. Sus ojos lo contemplaron con deleite. Intentó medir la altura del sol, una esfera blanca cada vez más pálida flotando en el cielo brumoso, pero el horizonte aparecía aún algo desdibujado. «Money», dijo excusándose. Jardín sabía por sus instrucciones de navegación que «Money» significaba las nupes de polvo que ensombrecían el cielo casi a diario en verano. Arrastraban arena del desierto, reducían la visibilidad a media milla o aún menos y bajaban la altura del cielo a unos pocos centenares de metros. Todo su plan estaba basado en la esperanza de que se mantuvieran hasta entrado septiembre. El capitán volvió a depositar cuidadosamente el sextante en su caja, que dejó en un estante de la timonera. Eso no se toca, era sin duda el significado del mensaje que dirigió amenazadoramente en árabe al timonel y a los marineros que observaban sus gestos. Después se metió en su camarote y reapareció con una alfombra de oraciones, que puso entre las manos de Hardin. Este la examinó a contraluz. No podía decirse que fuera un cambio justo. Se sintió como un ladrón. Después el capitán ordenó que acercaran el velero. Estrechó la mano de Hardin entre las suyas y no se movió hasta que estuvo bien instalado en su barco. Hardin arrojó el cabo de cáñamo a la cubierta del laud. El motor diésel de los árabes interrumpió su traqueteo. Un profundo silencio cayó sobre los dos barcos como una segunda bruma. Los marineros tiraron con todas sus fuerzas de la gruesa griza y varios de ellos treparon hasta la mitad del palo para izar la pesada verga de la vela latina. Lentamente, a sacudidas, la blanca vela fue recortando un fragmento cada vez más grande del cielo gris perla. La lona llena de parches se llenó, extendiéndose muy tensa frente al palo y doblando la gruesa verga. El velero y el laud navegaron de costado empujados por la brisa cada vez más fuerte hasta que Mascate apareció de pronto detrás de una inesperada abertura en los rocosos acantilados. Entonces se separaron en direcciones contrarias y los árabes pusieron rumbo a la ciudad mientras Hardin continuaba costa arriba, en dirección al distante estrecho de Hormuz. Entonces cayó en la cuenta de que no sabía el nombre del barco. Pensó en Caroline. En ese mismo momento los dos habrían estado hablando de los marineros árabes. Había observado que su motor era un cummins y que la gigantesca verga de su vela latina estaba hecha con tres maderos separados. Ella habría sabido quién era el viejo de pelo blanco y si al capitán le gustaban los rolling stones o si se limitaba a tolerar los gustos de su hijo. Empezó a accionar la bomba de achique y estuvo dándole fuerte hasta que el esfuerzo le dejó jadeante bajo el húmedo calor, todavía esforzándose por recordar las facciones de su cara. Capítulo 22. Así es Nigeria. A Haratu Akán que extendió las manos por encima de su escritorio en un gesto de fingida exasperación, manifestando así su simpatía por el malestar de Miles Donner ante el largo rato que le habían entretenido los funcionarios del departamento de inmigración en el aeropuerto de Lagos. Hace 17 años que se marcharon los ingleses y los funcionarios públicos que ocuparon su lugar todavía creen que basta con lucir un acento cerrado y una camisa blanca inmaculada para ser considerado competente. La doctora sonrió. Si desea vengarse, dígaselo a mi padre y destinará al culpable a las cien hagas de Ewarri. Todavía habla de usted y de la manera como salvó a su hija. Es decir, cuando no está refunfuñando por mi escapada. Donner emitió una risita. Ya me pareció que era un hombre de genio. ¿Y usted qué tal está? ¿Contenta de encontrarse en casa? Desde luego. Aquí ocurren cosas interesantes. Supongo que usted captaría el mismo estado de ánimo en Israel en los primeros días de su nación. Yo estaba en Inglaterra. Me perdí la diversión. Donner la examinó con una rápida ojeada. ¿Su brazo ya está curado? Del todo. Y veo que tiene la mejor clínica que he visitado en África. Debería serlo, replicó ella con una sonrisa. Está situada en el barrio más rico de Lagos. Supongo que su padre no desea que se aleje demasiado de él. Ajaratu guardó silencio. Examinó su agenda de sobremesa. Tenía un día más atareado que de costumbre, pero aún así no sería tan fatigoso como una sola hora de servicio como interna en el hospital de Londres. Por fin, con una cautelosa sonrisa, formuló la pregunta que pendía en el aire. ¿Cómo está Peter? Tenía la esperanza de que usted pudiera decírmelo, respondió el israelí. Le di sus cartas. Pensé que tal vez le habría escrito. No he recibido ninguna suya. Lo último que sé es que zarpó a Durban. Ha intentado comunicarse por radio con él. Le transmito un mensaje cada noche a las 8, hora del meridiano de Greenwich, tal como convenimos. Creo que me respondió hace una semana cuando le comuniqué la partida del Leviatay su fecha aproximada de llegada al Golfo Pérsico. Pero no estoy seguro. Su señal, suponiendo que fuera la suya, sonaba muy débil. Parecía como si se le estuvieran acabando las baterías o como si el mal tiempo atenuara su señal. Es muy posible que estuviera metido en el monzón. He estado esperando recibir una llamada telefónica comunicándome que ha recobrado el buen sentido, dijo a Haratu. ¿Le parece probable que eso ocurra? Ella movió negativamente la cabeza. No. ¿Cree que está algo desequilibrado, doctora Akán que...? No. ¿Qué opina usted que hará ahora? Me temo que hundirá el Leviatay o morirá en el empeño. ¿Tiene idea de dónde puede intentar atacar? A Haratu miró por la ventana en dirección a los altos edificios de oficinas del centro de lagos. No tengo la menor idea, respondió. ¿Por qué me lo pregunta? Si le ha ocurrido algo quisiera saber dónde puedo buscarle, dijo Donner. Algo como que... Que haya naufragado. Que haya embarrancado. Que haya sufrido un ataque de los nativos. Perdone la expresión. Dijo estas últimas palabras con una halagosa sonrisa destinada, o eso pensó ella, a ayudarla a sentirse a sus anchas. Ya sabe a qué me refiero. Imagino que tal vez pueda necesitar ayuda. O tal vez desee que le dejen en paz. Es posible, comentó casualmente Donner. Claro que muy pronto sabremos la respuesta. ¿Cómo? El Leviatá zarpó de Ciudad del Cabo hace una semana. Tiene prevista su llegada al Golfo para dentro de cuatro días. Si en el plazo de una semana a partir de esta fecha, cuando haya cogido su cargamento y se haya hecho a la mar, no ha sido atacado por Jardín, tendremos motivos para pensar que o bien necesita ayuda o bien se ha extraviado en el mar. A menos que tenga la intención de dispararle cuando vaya lleno, en cuyo caso. Peter no haría eso, declaró firmemente ella. Jamás hundiría ese barco cargado de petróleo. Pero ¿cómo se propone hundir exactamente al Leviatá? ¿Desde qué ángulo piensa disparar? No quiso decírmelo. Además, ¿qué puede importar eso si se ha extraviado? Se trata simplemente de que la manera en que pretendiera hundir el buque podría darme una pista para averiguar dónde se proponía hacerlo y así sabría dónde buscarle. Suponiendo que necesite ayuda. ¿Y si no la necesita? Mucho me temo que su señal de radio es una indicación de que la necesita. Pero usted mismo ha dicho que tal vez tenga descargadas las baterías. Unas baterías descargadas indican que no tiene combustible para hacer funcionar el motor y recargarlas. Y la carencia de combustible indica que se vio detenido por falta de viento y tuvo que utilizar el motor. Y tal vez siga detenido. —¡Sería fantástico! —exclamó a Haratu. El Leviatá podría evitarle y cuando volviera a soplar el viento se dirigiría a algún puerto y se pondría en contacto conmigo o con usted, espero. —Francamente, confío que se comunique conmigo. Deseo tener otra oportunidad de disuadirle de sus propósitos. —¿En serio? —inquirió Donner. —Naturalmente. Es una locura. Donner se entretuvo jugueteando con el reborde del escritorio. Después la miró bruscamente a los ojos. —No he sido sincero con usted, doctora Akanke. —¿En qué sentido? —Tengo intención de impedir que ataque al Leviatá. Ella le preguntó por qué. Donner reulló su mirada. Habló con voz apagada, como si tuviera vergüenza. —He recibido nuevas instrucciones, dijo, con evidente resentimiento. —No debo permitir que Jardinunda ese buque. —¿Tiene orden de detenerlo? —Sí. Ajarat volvió a fijar los ojos en la ventana. Sus dedos acariciaron la cruz de oro que llevaba colgada al cuello. —Tal vez pueda ayudarle, dijo. —¿Cómo? —preguntó Donner. —¿Ha dicho usted que le comunicó la fecha de salida del Leviatá? —Así es. —Peter llamará para confirmar la fecha de llegada prevista. —Es posible. —Lo hará, insistió Ajaratú. —No es hombre capaz de ignorar cualquier cosa que pueda ayudarle a conseguir lo que desea. —Cuando se comunique con usted para pedirle la hora estimada de llegada, dígale que el Leviatá ha sufrido un retraso y déjeme hablar con él. —Yo intentaré convencerle. —¿Cree que podrá hacerlo? —Sólo sé que es más fácil que me escuche a mí que a usted. —Nos conocemos muy bien. —Puede que eso sirva de algo, comentó Donner dudoso. —Es la mejor solución, dijo Ajaratú. —Estoy segura. —Pero, dígame una cosa, ¿qué hará si él no se comunica con usted? Donner hizo un gesto de asentimiento como si hubiera estado reflexionando bastante sobre esa posibilidad. Luego respondió afablemente. —En ese caso, pediré a los míos que soliciten la ayuda de las autoridades locales en las proximidades del Canal de Mozambique, el Cabo de Raselad y el Estrecho de Hormuz. —¿Por qué en esas zonas? —Las vías de navegación son estrechas en cada uno de esos puntos, de modo que es probable que haya decidido atacar en uno de ellos. —¿Y las autoridades locales de Mozambique y Arabia le detendrán solo porque usted lo diga? —Sí. —¿Por qué iban a hacerlo? —Tenemos buenos amigos en África. —¿Cómo cree que conseguí sacarla de Ciudad del Cabo? —¿Pero Arabia? —Donner sonrió. —Ni nosotros ni los Estados Árabes podemos permitirnos mantener un estado de permanente hostilidad. —De vez en cuando a ambos nos interesa cooperar. —¿Le harán daño? —No. —Dejaré bien claro que deben limitarse a observarle a una distancia prudente hasta que yo llegue. —¿O debería decir hasta que lleguemos? —Porque usted irá conmigo, ¿verdad? —Naturalmente. —Ajaratu consultó su reloj. —Perdóneme, tengo que atender a mis pacientes. —Enseguida vuelvo. Salió corriendo por la puerta, alisándose la falda blanca sobre las caderas. Hizo una llamada por el teléfono de su recepcionista y luego volvió junto a Donner. Instantes más tarde, llamaron a la puerta. —Ajaratu fue a abrirla, dijo unas breves palabras y la cerró. Con la mano en el tirador, le anunció dulcemente a Donner. —La policía ha venido a buscarle. Donner se incorporó a medias de su asiento. —¿Por qué? —Les he dicho que es usted un psicópata y que ha amenazado atentar contra la vida de varios destacados dirigentes, entre ellos mi padre. Le trasladarán a un hospital para someterlo a observación. He pedido a la policía que actúen con suavidad si usted no se revela. Y me ocuparé de que le traten bien. —Muy amable, comentó Donner y volvió a sentarse. —Una tenue sonrisa jugueteó brevemente sobre los labios mientras sus ojos se paseaban velozmente de la puerta a las ventanas y luego otra vez a la puerta. —¿Durante cuánto tiempo me tendrán? —¿En observación? —Ordenaré que le pongan en libertad cuando Jardín haya hundido el Leviatá. —Creí entender que usted quería impedírselo. —No a cambio de su vida, replicó a Haratu. —Usted le detendría a cualquier precio y él es demasiado obstinado para dejarse coger sin ofrecer resistencia. —Yo solo quiero verle vivo. —Es el único motivo que me impulsó a ayudarle a atacar al Leviatá y esa es también la razón de que ahora intente retenerle a usted. La muchacha esbozó una triste sonrisa. —Yo le quiero. —No tengo la menor intención de hacerle daño, protestó Donner. —Pero lo haría, le interrumpió a Haratu. —Abrió la puerta y dos fornidos hombres con uniforme color kaki entraron en la habitación y se separaron en direcciones opuestas con las manos preparadas sobre las pistoleras desabrochadas. Donner levantó cautelosamente las manos, mirando alternativamente a uno y otro policía. Lo cacharon bruscamente sin encontrar nada, lo cogieron por los brazos y lo empujaron hacia la puerta. A Haratu quedó impresionada por la pequeñez e insignificancia de su figura entre los otros dos. —Muchachos, dijo, en el tono empleado por los nigerianos de Alcurnia para dirigirse a los hombres a su servicio, es un enfermo. No le hagáis daño. Después les dio un billete de cinco nairas a cada uno para que le compraran un regalo a sus esposas. Los policías sacaron a Donner de la habitación, sonriendo muy satisfechos. A Haratu se quedó mirando la puerta, reflexionando sobre lo que acababa de hacer. Le costaría lo suyo poner en libertad a Donner dentro de dos semanas y sacarlo del país sin que se enterara su padre. Tal vez había ido demasiado lejos. Pero dejar partir a Donner, habría sido como ratificar con su firma la condena de muerte de Jardín. Capítulo 23. Pilotando con ayuda de los prismáticos, el compás, las cartas de navegación y las instrucciones de navegación, Jardín navegó muy pegado a la escarpada y desierta costa jalonada de islas de la península de Musandán a fin de evitar los petroleros. Los altos cascos vacíos de los buques que se dirigían a puerto avanzaban lentamente hacia el norte rumbo al angosto estrecho de Hormuz. Los que ya regresaban, avanzaban rumbo al sur, deslizándose muy hundidos en las aguas, rebosantes de petróleo. Cuando llegó al estrecho, abandonó la seguridad de la costa y cruzó velozmente las seis millas de las vías de tráfico rumbo a las islas del Gran y el pequeño Cúin, los centinelas rocosos que guardaban la entrada. La maniobra, agravada aún más por el calor mortal y la bruma cargada de polvo que reducía la visibilidad a menos de una milla, puso duramente a prueba sus nervios. Navegó a ciegas, orientándose con el compás, intentando calcular a ojo la velocidad de la poderosa marea y esquivando los buques cisterna que entraban y salían incesantemente del estrecho como engranajes de una máquina. El ruido de un helicóptero sonó atronador entre las sombras. Aguardó que pasara, con los pelos de punta. El Irán poseía una base naval en Bandarabas, cuarenta millas más al norte, y consideraba el estrecho de Hormuz como una dependencia suya. Por ese motivo, ya había retirado su reflector de radar. El helicóptero voló un instante bajo el techo de nupes y luego desapareció. La bruma se levantó un poco y Jardín divisó una isla con un alto faro en su extremo sur. El pequeño Cubón. La molé del Gran Cubón se alzaba amenazadoramente más al sur. El pequeño Cubón se encontraba a una milla y media de distancia en dirección oeste. La corriente le había empujado más al este de lo que había imaginado. Calculó su posición un segundo antes de que otra nube de polvo se cerrara sobre las aguas y se dirigió hacia la isla a través de un espumoso oleaje. El pequeño Cubón se alzaba verticalmente sobre las aguas. Jardín costeó sus murallas este y sur, buscando el desembarcadero señalado en su carta de navegación. Era una baja punta que se adentraba en las aguas como un índice extendido. Se acercó lentamente, sin saber si las señales de navegación de la isla estaban a cargo de un equipo de hombres. La punta resultó ser un bajo muelle de piedra. El desembarcadero era la única señal humana que se observaba sobre la estrecha plataforma de tierra a la que estaba pegado. Las instrucciones de navegación anunciaban una profundidad de dos metros a lo largo del muelle. Jardín arrió las velas, puso en marcha el motor, sacó un ancla e hizo virar el velero hasta dejarlo situado hacia afuera. Entonces echó el ancla, puso marcha atrás un instante y fue soltando el cabo a medida que el barco retrocedía. Cuando la popa estuvo a poco más de un metro del extremo del desembarcadero, Jardín fijó el cabo del ancla. Luego saltó de la bañera al muelle con un cabo de popa en la mano y lo ató a un viejo norai de latón. Las piedras ardientes le quemaron las rodillas. Era la primera vez que pisaba tierra en seis semanas. La policía nigeriana maniató a Donner esposándole a una argolla clavada en el suelo de la parte trasera del Land Rover. Uno de ellos se instaló a su lado, mientras el otro conducía el vehículo a través del animado centro de la ciudad alejándose de la clínica de Ajaratu en dirección a los suburbios de lagos. Pasaron de un ambiente europeo de nuevos edificios de vidrio y acero levantados entre las construcciones coloniales más antiguas a una superautopista de inspiración norteamericana que cortaba una desarrollada zona industrial. Donner se sentía como un estúpido. La muy perra lo había engañado. Analizó brevemente cuál podía haber sido su error y decidió que debía haber demostrado demasiado interés. No. Lo que le había perdido había sido no tener en cuenta que ella había viajado con Jardín en el velero durante toda esa primera travesía. Esa historia de la radio debía haberle sonado a falso. ¿Qué podía hacer? Un hombre enfermo no podía pedirle a la policía que le llevaran a ver a su amigo el general Akanke. Un loco no podía pedir nada a sus carceleros. La chica realmente lo había puesto en un aprieto. La autopista terminaba bruscamente en un desvío en construcción y el Land Rover, que momentos antes se deslizaba suavemente a 100 kilómetros por hora, empezó a dar tumbos a través de una población de barracas entre cajas de embalaje con techos de latón, tabernuchos y mercados al aire libre. Los caminos de tierra estaban llenos de basura y de vez en cuando aparecían encenagados por el agua que brotaba de alguna tubería rota. Gentes miserables y harapientas permanecían sentadas en cuclillas junto al camino y dormían en los arcenes. Los niños jugaban en las charcas fangosas y soldados con ojos enrojecidos por el alcohol permanecían apostados en los cruces principales. El jeep de la policía avanzó tan velozmente como se lo permitían los baches del camino, entró en otra moderna autopista y poco después se detenía frente a la entrada de urgencias de un moderno hospital. Se quedaron con el dinero de Donner, pero le permitieron conservar su cartera. Después le metieron dentro, le esposaron a una silla y se marcharon. Varias horas más tarde le condujeron al despacho de un psiquiatra, un joven nigeriano que hablaba un inglés de Oxford y había colgado un mapa de Londres enmarcado junto a su diploma universitario. El psiquiatra le leyó un breve informe del hospital, en el cual se exponía que Donner había hecho declaraciones amenazadoras contra algunos dirigentes políticos, y le preguntó si era consciente de la gravedad de esas acusaciones. Donner, todavía maniatado, respondió que sí. Después pidió permiso para telefonear a su familia en Londres. El nigeriano examinó el resto del informe. No será necesario. La doctora Akanke ha dado instrucciones a la embajada británica para que pongan al corriente a su familia en Londres. Muy considerado por su parte, dijo Donner. Pero aún así preferiría llamarlos personalmente. No es necesario, repitió el psiquiatra, dando por concluida la cuestión. Hábleme un poco de su vida, señor Donner. Charlaron de modo intrascendente durante varios minutos, en el curso de los cuales Donner mencionó los nombres de un par de destacados psiquiatras del hospital de St. Parks. El joven, que había leído sus libros, quedó impresionado. Debe ser usted muy rico para poder permitirse el lujo de ser su paciente. Solo somos amigos, respondió Donner. Y ahora, señor, podría considerar, solo un momento, la posibilidad hipotética de que yo no sea un psicópata. Solo en términos hipotéticos. ¿Podríamos hacerlo? El doctor asintió. Hipotéticamente nada más. Gracias. Ahora supongamos que la doctora Akan que se ha metido en un asunto que es incapaz de valorar ni comprender. ¿Podemos suponer también eso? Momentáneamente. Gracias. Supongamos finalmente que usted sabrá comprender esas cuestiones si se las explica una tercera parte. Desinteresada. ¿Podemos hacer esta tercera suposición? El psiquiatra movió negativamente la cabeza. No contamos con una tercera parte. Desinteresada. Una llamada telefónica. ¿Hipotética? Preguntó el psiquiatra con una sonrisa. Donner sonrió a su vez. No si desea una tercera parte. Real. El psiquiatra extendió las manos sobre la mesa y formó un triángulo juntando los pulgares y los índices. Con los ojos fijos en el triángulo, le preguntó. ¿Debo pensar que es usted un hombre listo? No especialmente listo, respondió Donner, pero sí lo suficiente para no amenazar públicamente a los gobernantes de un país que estoy visitando. Una sola llamada telefónica bastaría para disipar sus dudas. De acuerdo. El doctor marcó el número y acercó el auricular a la oreja de Donner. Cuando el teléfono dejó de sonar, Donner pronunció los nombres del hospital y del médico. Luego dijo. Ya puede colgar. ¿Eso es todo? Puede volver a meterme en una celda si quiere. Pero si tiene que salir, le aconsejaría deje dicho dónde podrán localizarle. El suelo pareció deslizarse bajo sus pies cuando Jardín dio los primeros pasos cautelosos bajo la estrecha plataforma. Las conchas y la arena suave que bordeaban las grises aguas poco invitadoras pronto cedían paso a una desértica extensión de polvo y rocas tras las cuales se alzaba la cara casi perpendicular de los acantilados de la isla. Un empinado sendero, cortado a semejanza de los tensos pliegues de una túnica atada a la cintura, ascendía por la piedra amarilla hasta el faro situado en el borde superior. Hacía calor, mucho más que sobre el mar, como si las rocas hubieran almacenado el calor del sol y ahora lo reverberaran en concentrados estallidos. Jardín confirmó que estaba solo, después escudriñó la parda base seca del acantilado en busca de un manantial para reabastecer sus menguadas reservas de agua. Viendo que no encontraba más que polvo, algunos escasos matorrales enegrecidos e insectos, empezó a subir por el sendero del acantilado. Fue una lenta y laboriosa escalada, complicada por su distorsionado sentido del equilibrio, habituado al balanceo del mar, a pesar de que en los puntos particularmente empinados o peligrosos había oxidados pasamanos y barandillas de hierro. El hecho de que estos accesorios fueran viejos y que nadie pareciera haber pisado recientemente el sendero, hizo pensar a Jardín que las tareas de reparación de las señales de navegación se efectuaban mediante helicópteros y ya no con barcos. Llegó a la cumbre, donde un cálido viento levantaba espirales de polvo en torno a la base de hormigón de la torre de acero. Como había sospechado, encontró un espacio preparado para el aterrizaje de helicópteros, un círculo blanco despejado entre las rocas, y otras muestras de modernidad, un cobertizo con un generador protegido con persianas de acero y enormes candados y un montón de latas de aceite de motor, que indicaban que los cuidadores del faro visitaban regularmente la isla. En lo alto de la torre, que estaba sujeta con cables de acero, se alzaba el faro, con sus reflectores provistos de espejos relucientes bajo la pálida luz del sol, y encima de él se extendía el brazo inmóvil de una antena de radio faro. La torre de acero tenía una escalera pegada a uno de sus costados. Jardín subió quince metros, hasta la mitad de su altura, y miró hacia abajo examinando la brumosa capa de nupres que le había ocultado antes del helicóptero. La bruma empezaba a disiparse y consiguió distinguir la península de Musandán, que separaba el Golfo de Omán del Golfo Pérsico, y algunas de las islas vecinas. Ya conocía el resto a través de sus cartas de navegación. Irán se extendía a lo largo de cuarenta millas en torno al estrecho en forma de u invertida, cerrada por el este, el norte y el oeste. Los Emiratos Árabes Unidos se encontraban al sur. El Golfo de Omán se estrechaba al pie de esa isla y se curvaba hacia el oeste para dar paso al cerrado Golfo Pérsico. El Golfo era la morada del monstruo y el Estrecho de Hormuz constituía su única puerta de acceso. Era una trampa perfecta. El Leviatá tendría que pasar junto a Jardín por la estrecha vía marítima. Incluso disponía de un camino de huida. Hacia el sudoeste, mar adentro, atravesando el ancho Golfo de Omán, para continuar luego más allá del mar de Arabia, hacia la ilimitada extensión del Océano Índico. Bajó la escalera de la torre y descendió por el sendero hasta la base de algún indicio de actividad humana. Nuevamente no consiguió encontrar ninguno. Habiéndose cerciorado de que la isla era un lugar seguro, volvió al velero y celebró la llegada a su punto de destino con una lata de pastel de canela y un poco de leche en polvo. Después de comer, escudriñó los cercanos horizontes con sus prismáticos a fin de comprobar que no se acercara ningún barco. Después se tendió sudoroso en la litera e intentó dormir. El barco permanecía inmóvil por primera vez desde que había quedado detenido en las aguas encalmadas. Acostumbrado a compensar el balanceo del barco, Jardín daba vueltas y más vueltas anticipándose inquietamente a un movimiento que luego no se producía y, aunque estaba muy cansado, no pudo conciliar el sueño. Aguardó una hora, después se levantó y volvió a inspeccionar el mar. La bruma se estaba levantando, como había hecho cada noche desde que se encontraba en aguas árabes, pero el calor no aflojó en absoluto. Seis o siete millas al sur se agazapaba la pálida silueta de Jafirat Musandán, la isla situada en el extremo de la península de Musandán que marcaba el borde meridional de la angosta entrada del estrecho. Mientras contemplaba la doble procesión de petroleros, conjuró una vívida escena en su mente. Dentro de dos o tres días, el leviatá bloquearía la procesión de entrada. Dos veces más ancho que los demás, más alto y también más largo, avanzaría pesadamente hacia el estrecho, llenando la angosta vía de navegación como un elefante descarriado paseándose por el único sendero que atravesara un poblado de frágiles cabañas. Jardín se vio apostado en el centro del canal, con la proa del monstruo cuarteada por la retícula de la mira de su cañón, esperando hasta tenerlo muy próximo. Cayó la noche. Jardín extendió las cortinas que cubrían las lumbreras y las tapas traslúcidas de las escotillas, encendió una lámpara de aceite y subió a cubierta para asegurarse de que no se distinguía la luz. Volvió al sofocante camarote, levantó las tablas del suelo, sacó el dragón de su esconderijo y lo revisó detenidamente, comprobando el circuito eléctrico. Los hombres de Miles habían limpiado el arma y habían declarado que se encontraba en buen estado de funcionamiento. Observó que la batería estaba baja, y la sustituyó por una célula de mercurio de recambio. «No me interesa la política», declaró el psiquiatra. Una postura inteligente. Gotitas de sudor perlaban el labio superior del hombre negro. Ayudó a Donner a ponerse la chaqueta, que el israelí había doblado cuidadosamente sobre el camastro de la desnuda habitación donde le habían hecho esperar y se quedó observando ansiosamente mientras el otro se abrochaba el cuello de la camisa, volvía a pasarse el cinturón por las presillas del pantalón y se hacía el nudo de la corbata. «Tengo instrucciones de llevarle al aeropuerto. ¿Conoce personalmente a la doctora Akanke? No señor. Aunque nos han presentado. Por mi parte, este asunto queda cerrado. No volverá a oír hablar de él y ella tampoco. ¿Y qué hará la persona que me ha telefoneado?» Preguntó el psiquiatra. «No diga nada. Es un colega del padre de la doctora, no su amigo». Jardín bombeó el agua del sollado, como había hecho ya cuatro horas antes, y descubrió que el velero había hecho la misma cantidad de agua quieto en el fondeadero que cuando navegaba. Después puso en marcha el motor para accionar la radio. El tubo de escape resonó fuertemente junto al muelle de piedra. Faltaban diez minutos para las once, las ocho, hora del meridiano de Greenwich. Las luces de los petroleros desfilaban solemnemente por el sur. Luces verdes sobre los buques vacíos que entraban en el estrecho y rojas sobre los buques cargados hasta los topes que iniciaban la travesía de regreso a casa. La voz de Miles le llegó vía la estación de larga distancia de Kuwait. Aparentemente había adivinado que él estaba en el Golfo. O tal vez estaría probando el canal de Mozambique al mismo tiempo. «Golf Mike Hotel Noviembre», dijo Jardín. «Golf Mike Hotel Noviembre». «Gracias, GMHN», dijo el operador de Kuwait. «Adelante, por favor, MHMG. Kilo Uniform Décimo Ray». «¿Cómo?», exclamó Jardín. «Deténgase en el acto, peligro inminente, cancele sus planes». El mismo mensaje que le había radiado Miles dos meses atrás frente a la costa de Liberia. Miles lo repitió una y otra vez hasta que Jardín lo interrumpió. Durante algunos instantes, los dos transmitieron, sin escucharse mutuamente. Luego Jardín consiguió hacerse oír. «¿Por qué?». «Zulu ha regresado a Ciudad del Cabo». «¿Cómo?». Lo había oído, pero no podía creerlo. «Repito», dijo Miles. «Zulu ha regresado a Ciudad del Cabo». «Repito». «Zulu ha regresado a Ciudad del Cabo». «¿Cuándo?». «Parecía imposible. No podía ser. Hace más de una semana. He estado intentando comunicárselo, pero no recibía mis señales». «¿Qué ocurrió?». En cuanto Miles le hubo comunicado que el Leviatá se disponía a zarpar de Ciudad del Cabo con destino a la isla Alul en el Golfo Pérsico, Jardín había dejado de utilizar la radio. «La proa volvió a ceder», respondió Miles. «Frente a Durban». «¿Por qué no entraron en el puerto de Durban?». «No lo sé». «Era absurdo». «¿Por qué regresar a Ciudad del Cabo cuando los diques secos de Durban eran más grandes?». «¿Es muy grave el daño?». «Pregunto». «Dicen que pasarían varios meses antes de que pueda hacerse otra vez a la mar», respondió Miles. «¿Dónde está usted?». A Jardín le daba vueltas la cabeza. «¿Meses?». «¿Dónde podría ocultarse durante varios meses?». «¿Dónde podría hacer reparar su barco?». «¿Dónde podría conseguir agua y comida sin arriesgarse?». Le horrorizaba la perspectiva de tener que pasar todavía tanto tiempo solo en el barco. La radio zumbó en sus oídos. Apenas advirtió que cada pocos segundos el rumor estático de la sonda se veía interrumpido por débiles golpeteos sincopados. El temor a la soledad le cogió por sorpresa. Pensó en Caroline. «¿Dónde está usted?». Insistió otra vez Miles. «Tal vez el israelí podría volver a ayudarle. Necesito un lugar donde descansar y reaparejar el barco. Estoy agotado y el barco se está hundiendo bajo mis pies. Desde luego no puede quedarse ahí. ¿Está en un lugar seguro de momento?». «De momento. ¿Dónde se encuentra exactamente?». «En una isla. ¿En el estrecho?». «¿A dónde puedo dirigirme?». Preguntó Hardin. Tras una breve pausa, Miles dijo. «Tal vez podría ayudarle en la India. Eso queda muy lejos de aquí». La señal sonaba débilmente, pero Hardin alcanzó a escuchar el tono risueño del israelí. «No tenemos demasiados amigos en Arabia. ¿Qué me dice de un barco en el Océano Índico?». «No. ¿Uno de esos buques dedicados al transporte de frutas? ¿Puede hacerme el favor de no concretar tanto? Límítese a darme su posición y ya me pondré en contacto con usted. ¿Está seguro de que Zulu va a permanecer desarmado tanto tiempo?». Volvió a preguntar obstinadamente Hardin. «¿Sí?». «Está hecho un desastre. Lo he comprobado con mis propios ojos esta tarde. Parece encontrarse en peor estado que la otra vez. ¿Está usted en Ciudad del Cabo?». Había imaginado que Miles estaba en Inglaterra. Me trasladé hasta aquí en avión en cuanto recibí la noticia. Deme su posición exacta y mañana me pondré en contacto con usted a través de un canal seguro usando el código acostumbrado. A Hardin empezó a temblarle la mano. Una dolorosa lasitud invadió su cuerpo. Recordó con amargura las semanas que había estado pilotando el velero, apresurándose para llegar al estrecho antes que el de Vieta. No podía creer que el buque hubiera sufrido otro desperfecto. ¿Qué se interponía en sus planes cada vez que se disponía a matarlo? «Está bien», dijo con voz apagada. «Llámeme mañana. Le esperaré aquí. Indíqueme su posición para poder usar un canal seguro. Aguarde un momento». Abrumado por el desengaño, Hardin sintió temblar las comisuras de su boca iniciando la descomposición de toda su cara. Se desplomó sobre la carta de navegación como si estuviera borracho. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Detestaba la radio, detestaba a Miles. Necesitaba quedarse a solas con su dolor. Sacudiendo violentamente la cabeza y con una profunda inspiración que le serenó momentáneamente, se dispuso a hablar por el micrófono. «De acuerdo». «Longitud». Los auriculares rechinaron suavemente. «¿Sí?» Le azuzó Miles. «Siga. Ha habido una interferencia. Ya está solucionado». El débil golpeteo había cesado, pero seguía resonando en la cabeza de Hardin como un tañido de campanas. De pronto apagó bruscamente el transmisor y se quedó mirando la radio. Las pruebas del radar ruso. Miles había mentido. Estaba en Inglaterra. Lentamente, como en un trance, Hardin se quitó los auriculares. Su mente empezó a trabajar cada vez más rápidamente mientras los timbres de alarma sonaban más y más fuerte. ¿Qué le había dicho? ¿Le había revelado su posición? ¿Había mencionado el nombre de la isla? ¿Estarían rastreando su señal? Se levantó de la mesa de navegación y empezó a subir por la escalera, apresurando cada vez más el paso. Miles había mentido. Y le había pedido su posición. Su posición exacta, como si quisiera tenderle una trampa. Una cálida brisa agitó las aguas y removió el denso aire nocturno. Hardin recogió el cabo de popa y luego se dirigió a levar el ancla. Las primeras patrullas avanzaron veloces por el estrecho instantes después de que Hardin saliera huyendo del pequeño cubón. Imaginando que se trataba de helicópteros, Hardin escudriñó el oscuro cielo nublado mientras el silbido de sus turbinas a reacción se iba aproximando rápidamente. No se veía brillar ninguna luz en el cielo, sin embargo el ruido era cada vez más intenso. El silbido se convirtió en un profundo zumbido y luego en un atronador rugido. Un overcraft. Un par de veloces barcos de ataque sobre cojines de aire se acercaban velozmente por el norte. Los focos de sus reflectores erizaban la lisa superficie de sus bajos cascos, saltando por encima de las crestas de las olas, hendiendo la noche. A la luz de su reflejo Hardin distinguió pesadas ametralladoras, lanzamisiles y radares giratorios. Avanzaban directos hacia él, veloces como el rayo, con sus 30 metros de eslora, deslizándose sobre las aguas sostenidos por cojines de aire llenos de espuma, como una pandilla de bandidos que cabalgaran entre ondulantes nupes de polvo. El motor diésel de Hardin trabajaba a todo gas, tembloroso por el esfuerzo, pero aún así el velero sólo corría a una velocidad de seis nudos frente a los 50 de los otros. La luz de un reflector rebotó sobre las olas como una piedra plana, en busca del casco blanco del velero. Miles le había hecho una buena jugada y él se lo había puesto todo en bandeja. Había dejado que el israelí prolongara la comunicación, aprovechándose de su abatimiento y su temor, hasta que los radiooperadores iraníes tuvieron localizada su señal. Los overcrafts estaban cada vez más próximos. Un cuarto de milla, 300 metros, 200 metros. Rompieron la formación y se abrieron en abanico. Hardin esperaba que los cascos planos se posaran sobre la superficie del agua al frenar, pero siguieron avanzando veloces, sin disminuir la velocidad. Entonces empezó a sentir un nuevo temor. Iban a ametrallarlo. Descubrió a los artilleros inclinados sobre sus armas. La claridad que despedían los reflectores reverberaba sobre sus cascos. El cerebro le decía a gritos que debía arrojarse por la borda, pero estaba paralizado de miedo y estupefacción, clavado junto a la rueda del timón. Un silbido y un rugido, y los tuvo encima. Caería muerto sin llegar a escuchar tan solo el chasquido de los disparos. Un instante después ya habían pasado, uno por cada lado, y continuaban ululante su camino rumbo a la isla que acababa de dejar a sus espaldas. El velero se balanceó mecido por sus estelas. Hardin se los quedó mirando con los ojos muy abiertos, parpadeando para deshacerse del blanco resplandor que le cegaba, y poco a poco fue comprendiendo por qué no le habían descubierto. No había sido cuestión de suerte. Con un palo de madera y el reflector desmontado, el velero de fibra de vidrio constituía un objetivo indetectable para un radar. Los tripulantes de los Overcrafts, con más preparación técnica que práctica real, se fiaban sobre todo de su radar y habían subvalorado el efecto cegador de sus propios reflectores. Si hubieran lanzado el ataque a oscuras, los artilleros y vigías habrían localizado el velero a la distancia que lo habían pasado. Miró hacia Popa con sus prismáticos sin interrumpir su huida. Los Overcrafts, con todas las luces encendidas, trazaron amplios círculos en direcciones contrarias y luego convergieron sobre la alta silueta negra de la isla del pequeño Kuwain, ejecutando un movimiento de pinzas que acabaron cerrándose sobre el embarcadero donde había estado amarrado el velero. Por muchas deficiencias que presentaran en otros aspectos, los iraníes eran impresionantemente expertos en la localización de señales. Sus focos husmearon el muelle, la playa y el telón de fondo del acantilado. Un estridente coro de cláxones electrónicos retumbó a través del estrecho mientras los marinos uniformados saltaban a tierra blandiendo sus rifles y pistolas ametralladoras. Jardín puso rumbo hacia el centro del canal de navegación, modificando su curso una y otra vez para esquivar una serie de barcos cuyos reflectores convergían sobre la isla situada a sus espaldas, así como los petroleros que continuaban circulando indiferentes a la persecución. En cualquier momento alguien tomaría el mando de la caótica operación y sacaría la evidente conclusión. Cuando eso sucediera, la flotilla se dispersaría e iniciaría un registro sector por sector, desde la península de Musandán hasta la costa del Irán. Algunas luces ya habían empezado a circundar el pequeño cuyos, como si los navíos se estuvieran arrupando, a la espera de nuevas órdenes. Jardín forzó al máximo la marcha del velero. El extremo septentrional de la península de Musandán era un laberinto de islotes y ensenadas. Le faltaban menos de cuatro millas para llegar a Jafirak Musandán, la isla situada frente a la punta de la península. Si conseguía llegar hasta allí, tendría bastantes posibilidades de retroceder luego zigzagueando por la costa dentada hasta ganar la seguridad del mar de Arabia. Puso rumbo al sur sudoeste, en dirección al extremo inferior de la isla. La noche resonaba con los roncos rugidos de los motores marinos, el silbido de los overcrafts y el zumbido de los helicópteros. Nadie distinguiría el sonido de su motor diésel en medio de la cacofonía de sus perseguidores. Ya estaba cerca de la península. Solo le faltaban otras dos millas. Pero a lo largo de la próxima milla, varias luces empezaron a aparecer por su proa, perlas de luz engarzadas sobre los haces de los reflectores. Los cazadores se le habían adelantado adivinando que intentaría escapar hacia la accidentada costa. Jardín viró bruscamente a la izquierda, adentrándose otra vez en el canal de navegación, apuntando la proa del velero hacia el negro espacio vacío que se extendía al este de las rutas marítimas. Después paró el motor y se dejó arrastrar a la deriva, temeroso de comprometerse demasiado con el nuevo rumbo. Solo las sombras de la noche podían servirle de cobijo sobre esas anchas aguas abiertas, no había ningún esconderijo donde poder ocultarse de la marina iraní que patrullaba la costa oriental en toda su extensión, hasta la frontera con Pakistán. Cuando amaneciera, la bruma matutina y las nupes de polvo del desierto tal vez le ocultarían, pero se mantendrían a lo largo del día. El barómetro había estado subiendo incesantemente durante toda la jornada y continuaba subiendo cuando lo había consultado por última vez. Los anticiclones eran frecuentes a finales de septiembre en esa zona y si uno de ellos se adentraba en los golfos, los vientos claros disiparían el manto de nupes que le protegía, como la débil humareda de una vela que uno acaba de apagar de un soplo. Un dragaminas cortó las aguas a una distancia lo suficientemente corta para que Jardín alcanzara a distinguir su silueta recortándose contra el cielo. Viró frente a su proa y faltó muy poco para que iluminara el velero con su reflector. Después continuó su carrera, apresurándose a rellenar un hueco en un rosario de focos que montaban guardia frente a la península. A mitad de camino de su destino, desapareció tras la sombra negra de un buque que salía. Jardín permaneció indeciso en medio del canal de navegación, vacilando entre la seguridad temporal de la zona oriental y el peligro inminente de la parte occidental. Entonces el buque que salía empezó a pasar por su lado, a un centenar de metros de distancia, ocultando a los perseguidores de su vista. Jardín se lo quedó mirando, intentando trazar los contornos de su oscura silueta. El buque avanzaba muy lentamente. Jardín aceleró el motor y se dirigió hacia él. Acababa de tener una idea. Era un buque cisterna, pero mucho más pequeño que los monstruos petroleros y superpetroleros que señoreaban sobre esas aguas. No debía tener más de treinta mil toneladas. Y era viejo. Muy viejo. Su chimenea graciosamente inclinada y su puente de mando situado en medio del barco proyectaban sus siluetas bellamente proporcionadas sobre el cielo nocturno. Pero lo que atrajo a Jardín hacia el buque fue su paso cansino. El motor del petrolero resollaba fatigado y palpitaba fuertemente, apenas iniciado el largo trayecto de regreso a casa, y su velocidad no alcanzaba los seis nudos. Se introdujo en su suave estela y fue adelantándose lentamente hasta que el velero se encontró cómodamente situado junto a la cara interior de la baja ola de proa del negro buque. Después redujo la velocidad del motor y el velero se acopló al paso del tenebroso petrolero, con la proa directamente de cara al viento que rozaba la rizada cresta de su ola de proa y salpicaba de fresco rocío la cara de Jardín. Allí estaría a salvo hasta el amanecer, amparado por la sombra de la iluminada proa del buque cisterna. Y con las primeras luces, antes de que el timonel descubriera la presencia de un palo donde no debería haber ninguno, recorrería velozmente las pocas millas que le separaban de la costa y buscaría algún lugar para ocultarse hasta que volviera a anochecer. Suspiró profundamente. Los ruidos de las embarcaciones de la expedición de captura empezaron a perderse ya por la proa mientras el viejo petrolero se alejaba a paso lento de las aguas del Golfo Pérsico. Estaba salvado. Le empezaron a temblar las manos y su estómago se contrajo en una retardada reacción de miedo. Sintió frío por primera vez desde que había entrado en el Golfo de Oman. Pero pronto empezó a atormentarle un nuevo pensamiento. Si el Leviatá estaba desarmado en Ciudad del Cabo, ¿por qué había enviado Miles a los iraníes en su persecución? Capítulo 24. ¿Para acoplarse fácilmente a la boya de carga? Aunque la seguridad también tenía un precio. El Fondeadero era un apartado campo de mangueras y tuberías sobre la superficie recubierta de petróleo de un mar despoblado. Y la isla de Alul quedaba a 50 millas de distancia de Qatar. El lugar no poseía ni una cantina, ni ningún lugar donde poder cambiar las películas de a bordo. Descargaremos en Bantribello en Lejabre, declaró O'Hilby para terminar. Esto es todo. Era una vergüenza no saber con certeza si descargarían en Bantribello en el puerto francés. Sus hombres tenían derecho a conocer su destino. Una meta concreta permitía concentrar mejor los esfuerzos de una larga travesía que un simple interrogante. El capitán desconectó el sistema de altavoces y salió al ala del puente de mando, deseoso de ver crecer la baja costa del Rasalat sobre el horizonte. El húmedo viento que soplaba de popa le llegó impregnado de olor a humo del buque y las barandillas goteaban rocío marítimo y vapor condensado. El monzón se había retrasado ese año. Pensó en el desastre que ello debía haber provocado en la India. ¿Qué vida llevaban esas gentes, todo el día tumbado sin hacer nada, limitándose a esperar que llegaran las lluvias? Haría calor en los golfos cuando doblaran la punta. Le quedaba menos de una hora de temperatura soportable sobre el ala del puente de mando. Después, durante cinco días, dos para entrar, uno para cargar y otros dos para salir, se vería confinado a las zonas con aire acondicionado, con las puertas y las ventanas tan herméticamente cerradas como si estuvieran a bordo de un submarino. Señor. Era su segundo oficial y ya debería saber que no le gustaba que le molestasen mientras estaba tomando el aire. —Sí, número dos, le respondió en tono brusco e irritado. —El radiotelefono, señor. —El canal de la compañía. —¿Qué rayos quieren ahora? —Noé. Continuó contemplando el rasalad. Podían cocerse en su propia salsa. Ya le habían transmitido la orden de cargar. —¿Qué querían ahora? Finalmente, inspiró profundamente una última bocanada de viento salino y se dirigió a la caseta del puente. El oficial de radio había transferido la llamada a uno de los teléfonos instalados junto a su nuevo sillón. O'Hilby había adoptado la costumbre de pasar diariamente varias horas allí sentado, con gran consternación de sus oficiales de navegación que debían soportar el ojo vigilante del viejo a lo largo de todas sus guardias. —Era James Bruce llamando desde Londres. Intercambiaron un par de heladas cortesías, todavía resentidos por su última confrontación. Después, Bruce dijo. —¿Quién ha vuelto a las andadas? —¿Quién ha vuelto a las andadas? —¿El doctor? —¿Hardin? —Sí. —¿En el África Occidental? —preguntó O'Hilby, irritado ante la posibilidad de que Bruce intentara cargarle con otro helicóptero en cuanto hubiera doblado el cabo de buena esperanza. —No, respondió Bruce. —La armada iraní le ha estado persiguiendo junto a las Coins. —¿Las Coins? —¿Cómo demonios llegó hasta allí? —Igual como llegó a Ciudad del Cabo, dijo Bruce. Navegando en su velero. A O'Hilby se le hizo un nudo de terror en el estómago. —¿Cuándo estuvo en Ciudad del Cabo? —Aproximadamente en la misma fecha que llegasteis vosotros. —¿Cómo te has enterado de todo esto? —No puedo entrar en detalles por radio, explicó Bruce. —Pero poseemos diversas fuentes de información. —Las mismas que nos pusieron sobre aviso la primera vez. —¿Por qué no nos atacó en Ciudad del Cabo? —No lo sabemos. —Puede que se hallara en malas condiciones. —¿Intentas decirme que entró en Table Bay después de la tormenta? —Aparentemente así fue. Otro tipo de pánico hizo estremecerse a O'Hilby. Lo rechazó de inmediato. El mar tenía sus arbitrariedades. Jardinera sin duda un hombre con muy buena estrella si había sobrevivido, pero no poseía poderes especiales. —¿Dónde está ahora? —¿Se halla al acecho? —No, en estos momentos no. —Ahora está huyendo. O'Hilby soltó una sarcástica carcajada. ¿Un solo hombre pudo darle esquinazo a la armada iraní en un velero? Era de noche. Pero ellos creen que le han obligado a escapar en tu dirección. O'Hilby cogió en el acto el teléfono del puente. Número 2. —¿Señor? La respuesta fue casi simultánea. El segundo oficial le estaba observando desde el ala de Estribor. Aposté un par de hombres en la proa y en el tope del palo. —Sí, señor. El hombre del velero. —Sí, señor. ¿Cree que nos atacará, señor? —No si sus vigías están alerta, replicó Tajante O'Hilby. —Sí, señor. Las cartas de navegación del resto de su viaje fueron desfilando por su mente como en una película. Estrechos cauces de navegación. Zonas idóneas para hacer blanco. Era muy propio de Hardin escoger las coins como lugar de ataque. —¿Estás ahí? Preguntó Brius por el radiotelefono. —Sí. —¿Qué pensáis hacer con él? —Los iraníes y los sauditas te proporcionarán una escolta marítima y aérea hasta que le hayan capturado. Dentro de poco verás llegar los primeros destacamentos. —Estupendo, replicó tristemente O'Hilby. —Dos fuerzas aéreas moras para cazar a un solitario navegante americano. Podré considerarme afortunado si alguno de ellos no acaba estrellándose contra mi casco. —Estamos hablando por un canal abierto, le advirtió muy seco Brius. —Por favor modera tus palabras, Cedric. —¿Algo más? —No. —Sólo decirte que no te preocupes, Cedric. Estarás tan seguro como en tu casa. Me pondré en contacto contigo en cuanto le cojan. —Si le cogen. —Lo harán. —Otra cosa, Cedric. —Es posible que los iraníes te pidan que esperes hasta que lo hayan capturado. —Ni lo sueñes, le espetó O'Hilby. —Vamos, sé razonable, insistió muy serio Brius. —Hardin no puede dispararme si está huyendo. —Procura no provocarles, Cedric. —Mañana llegará un centro de altas presiones. —Le cogerán en cuanto se aclare la atmósfera. —No es necesario que nos detengamos. O'Hilby colgó el auricular. El oficial de radio se acercó a su silla unos instantes más tarde. —Perdón, señor. —¿Quiere que llamemos a Doha? —Sí. —Pídale la hora de llegada prevista al número 2. O'Hilby volvió a salir al ala del puente y permaneció allí de pie contemplando el Rasalad. Una bandada de helicópteros se aproximó en formación y pasó zumbando por encima del buque con un estruendo infernal que, según imaginó O'Hilby, debía pretender tranquilizar sus ánimos. Los aparatos llevaban el escudo de Arabia Saudita. El capitán siguió con la mirada fija en el horizonte, ignorando al sonriente bobalicón que revoloteaba en torno a la torre de mando y agitaba los brazos como si acabara de ganar la batalla de Inglaterra. Desde luego, Hardin había escogido un mal lugar para hacerse perseguir. Tanto los sauditas como los iraníes tenían puestas sus codiciosas miradas sobre el Golfo Pérsico y sus accesos. Cubrirían toda la zona. Allí fuera, los iraníes no se atreverían a desafiar a los sauditas, pero más adelante, nupes de aeroplanos procedentes de su base de Chabahar, al otro lado del Golfo de Oman, descenderían haciendo gala de su control sobre el estratégico estrecho. Una triste sonrisa contrajo los labios de O'Hilby. Si la armada participaba también en la persecución, quedarían menos para dar la lata a los petroleros con sus chequeos de polución. Apretó los labios. Vaya una horrible pandilla para emprender la caza de un hombre. Hardin no tenía idea de lo que le esperaba. Una vez, cuando estaba destinado en el Golfo, hacía muchos años, antes de la guerra, O'Hilby y otro joven oficial con espíritu aventurero habían desembarcado vestidos de paisano en Aljubalil. Fue durante el id alfitro, el final del ramadán, el mes de ayuno. Los árabes habían descubierto a uno de los suyos bebiendo un poco de whisky, que estaba prohibido según la ley musulmana, y O'Hilby había sido testigo involuntario de una salvaje flagelación pública. Atrapado cerca de la picota por una muchedumbre sedienta de sangre, lo había visto y oído todo, los alaridos de la víctima, los suspiros de la multitud, el penetrante olor de su sádica excitación, la sangre, pero lo que se le había quedado más profundamente grabado y le había marcado para siempre había sido el terrible sonido del látigo. Producía un ruido como de tela al rasgarse cada vez que penetraba en las carnes del hombre. El incidente había dejado en O'Hilby un permanente odio hacia los árabes que todavía conservaba. Los iraníes afirmaban insistentemente y con gran alboroto que ellos no eran árabes, pero si sólo la mitad de lo que podía leerse en los periódicos era cierto, no eran mucho mejores que los otros con su policía secreta y sus cámaras de tortura. A Jardín le esperaba un mal rato, tanto si le cogían los unos como los otros. ¡Maldito tonto! Capítulo 25 Jardín levantó el sextante de recambio hacia el cielo color gris perla y midió el ángulo que formaba el blanco sol incandescente sobre el pálido horizonte. Tomó nota de la hora, las doce y un minuto y cuarenta segundos, y luego se instaló bajo la toldilla improvisada que, sobre la bañera, había montado con el tormentín y recorrió los finos caracteres impresos de las tablas del almanaque náutico con ojos llorosos de fatiga. No podía trabajar junto a la mesa de navegación, pues en el camarote reinaba una temperatura de más de 50 grados. Aunque el velero seguía avanzando en dirección oeste-sudoeste a una velocidad de seis nudos, su movimiento no alcanzaba a crear una brisa refrescante y apenas agitaba perezosamente el denso aire cargado de arena. El fino polvo lo impregnaba todo, recubriendo las cubiertas y formando una fina capa sobre la piel de Jardín, el interior de su boca y sus ojos enrojecidos. Se llenó la boca de agua tibia del termo y la paseó un par de veces por toda la cavidad bucal antes de clagársela. Después concluyó sus cálculos y confirmó lo que ya le habían indicado su reloj y la corredera del velero. Avanzando con el motor a toda marcha durante 13 horas desde que había cambiado de rumbo, abandonando la protección del viejo buque cisterna, se había adentrado 80 millas en el Golfo Pérsico. La euforía que había sentido al comprobar que había logrado escapar, el entusiasmo que acompañó su impulsiva vuelta atrás y la alegría de haber conseguido penetrar en el estrecho sin ser visto se habían disipado bajo el ardiente calor de la mañana. Le dolía la cabeza por efecto del calor y del constante traqueteo del motor diésel. Tenía la espalda dolorida tras tantas horas de permanecer sentado, agudas punzadas le atravesaban los hombros y con el agotamiento que doblegaba su cuerpo llegaron también las dudas. Volvía a andar escaso de gasoil, casi no le quedaba comida, el Lorán estaba inutilizado, víctima de la opresiva humedad, y tenía una necesidad desesperada de dormir un poco. El velero hacía mucha agua. Pero aunque lograra encontrar la manera de descansar y aunque pudiera reparar el velero, no tenía la menor posibilidad de escapar. Las 600 millas de la bota del Golfo estaban rodeadas de tierra. El estrecho de Hormuz, la única entrada, era también la única salida. Ese no era el riesgo que había aceptado correr. Cuando había comprendido por primera vez que tenía que hundir el Leviatá, había aceptado la posibilidad de perder su existencia en tanto que Peter Hardin, pero con los océanos del mundo frente a su barco, no había dudado ni un instante que conseguiría crearse algún tipo u otro de vida en alguna parte. Incluso cuando había tenido noticia de la presencia del helicóptero y había emprendido la carrera hacia los mares del sur, no se hacía ilusiones, dentro de los límites de su experiencia y su imaginación, en cuanto a la capacidad de resistencia que exigiría la larga, brutal travesía. Pero también en ese caso, su destino estaba en sus propias manos. Y estaba decidido a resistir. Del mismo modo, la emboscada junto a las coins también ofrecía una buena posibilidad de escapar en medio de la confusión. Pero ahora no tendría escapatoria, sólo le esperaba la muerte. Y lo malo del asunto era que no quería morir, en ningún momento había tenido intención de morir y cada fibra de su ser se resistía a esa idea, clamando que hiciera virar el barco otra vez y volviera a salir subrepticiamente del estrecho cuando cayera la noche. Permaneció largo rato así sentado, cabeceando sobre la rueda del timón, consultando el compás con los ojos entrecerrados, escrutando sus posibilidades de efectuar una decente retirada. La cabeza le daba vueltas por efecto del cansancio. No tenía cartas de navegación, pues jamás había considerado las posibilidades de perseguir al Leviatá hasta el interior del Golfo. Y su único aliado le había entregado a la armada iraní. Si daba media vuelta en el acto, podría adentrarse varias millas en el Golfo de Oman antes del amanecer. Y no obstante. Las instrucciones de navegación para el Golfo de Oman incluían también el Golfo Pérsico y aunque sólo estaban pensadas como un complemento de las cartas de navegación, también enumeraban las posibles rutas, los puntos peligrosos y las posiciones de los puertos e islas, incluida a Lul. Miles no podía hacerle más daño del que ya le había causado y nadie, ni siquiera la armada iraní, sabía que se había adentrado profundamente en el Golfo Pérsico. Siempre adelante, solía bromear Caroline apretando los dientes en los tiempos difíciles. Cogió un cubo de agua caliente del Golfo y lo vació sobre su cabeza. Después bebió agua fresca, se tragó un puñado de vitaminas y suplementos alimentarios, y estuvo bombeando el agua del sollado durante 10 minutos. Puso la radio a todo volumen y sintonizó la frecuencia indicada en la guía del almirantazo para escuchar la radio costera que la Shell tenía en Doha. Las instrucciones de navegación señalaban que los buques con destino a Lul debían comunicar sus horas de llegada previstas y la cantidad de cargamento que precisarían. El polvo se combinaba con la húmeda bruma y las bajas nupes para formar un denso dosel que flotaba encima del velero como una caliente capa de algodón. Con frecuencia su mirada abarcaba hasta una mira de distancia cuando el viento levantaba un poco la calina, pero el techo seguía manteniéndose bajo, atravesado sólo por los blancos rayos del sol y aunque de vez en cuando escuchaba el zumbido acompasado de los helicópteros, no divisó ninguno. La radio resonaba con una mezcla de extraños acentos ingleses, a medida que los navios llegados de todas partes del mundo iban doblando el cabo de Rasalad. Hardin bajó a comprobar el estado del sollado. Hacía un calor apabullante. Empezaron a palpitarle las sienes como si le hubieran apretado una gruesa cuerda nudosa en torno a la cabeza. Observó que el barómetro había empezado a subir rápidamente. Si la causa era la proximidad de un seco chamal del norte, era muy posible que el viento dispersara a la capa protectora de nupes y polvo antes de que cayera la noche. Ya no podía preocuparse por eso. Se encontraba unas cuantas millas al sur de las rutas de los petroleros y, de momento, eso era todo lo que podía hacer para no delatar su presencia. Cuando estuviera más cerca de Alul, buscaría un lugar donde ocultarse hasta que llegara el momento de matar al Leviatá. El calor golpeaba pesadamente el velero como si fuera arena que le arrojara una pala mecánica y Hardin se adormeció a pesar del traqueteo del motor y de los intermitentes chirridos ensordecedores de la radio. De pronto, se despertó sobresaltado por un sonido distinto. En inglés, una voz difuminada por la escasa potencia del receptor intentaba llamar la atención de la estación costera de Qatar. «H.O.I. H.O.I. Aquí Sierra Quebec Foxtrot Bravo. Sierra Quebec Foxtrot Bravo. Hotel Oscar Yankee. Hotel Oscar Yankee. Aquí Sierra Quebec Foxtrot Bravo llamando a Hotel Oscar Yankee. ¿Me escuchan, por favor?» Se había puesto los auriculares y estaba ajustando la sintonía del receptor cuando por fin advirtió que el suelo del camarote estaba mojado. El agua brillaba en las rendijas entre las tablas del suelo y algunos charcos dispersos se agitaban con las vibraciones del motor. El leviatá dobló el cabo del Rasalad y el mar experimentó un cambio absolutamente repentino que maravilló a O'Hilby tanto como la primera vez que lo había visto hacía ya más de cuarenta años. Las aguas se allanaron como si fueran de gelatina. La temperatura aumentó diez grados y el viento cesó por completo. Los empinados acantilados empezaron a señalar muy pronto la costa que debían seguir y el brumoso Golfo de Oman se extendió resplandeciente frente a su proa como un horno visto a través de un cristal ahumado. O'Hilby enfocó sus prismáticos sobre la manchita blanca que formaba la figura del vigía apostado en la proa del leviatá, un marinero inglés tocado con un sombrero para protegerse del ardiente sol. Cogió el teléfono del ala del puente y habló con el contramaestre. Instantes más tarde un marinero pedaleaba sobre una bicicleta atravesando la reluciente cubierta en dirección a la proa. Relevó al vigía y éste regresó a la torre de mando. El nuevo vigía era un pakistaní, pues O'Hilby pensaba que el calor no afectaba a los orientales en la misma medida que a los europeos. A sus pies tenía un termo lleno de té helado, que le habían suministrado por orden del capitán. Sobre su cabeza, un nuevo vigía, también con un termo en la mano, había empezado a trepar hasta el tope del palo entre las chimeneas gemelas. Ambos hombres serían relevados al cabo de una hora. La visibilidad alcanzaba varias millas y a intervalos de pocos minutos podía verse aparecer un helicóptero suspendido sobre el horizonte como el adorno de un árbol de Navidad. Pero las únicas velas a la vista eran latinas, formas inmemoriales que eran una parte tan integral del Golfo de Oman como los promontorios rocosos de su costa. ¿Emergería repentinamente jardín de una de esas ensenadas que se abrían en la roca? Las probabilidades eran escasas. El leviatá avanzaba a siete millas de la costa y los helicópteros no lo perdían de vista ni un instante. O'Hilby regresó al cómodo ambiente acondicionado, se retiró a su camarote y se hizo servir el almuerzo. Comió despacio, reposando entre un plato y otro recostado en el cómodo sillón de su escritorio, cavilando sobre jardín y su obsesión. El hombre era un renegado, un traidor a su profesión de salvar vidas, un descastado por propia voluntad. Había personas así. Radicales, criminales, fanáticos. Todos marginados, todos con las mismas perversas ansias de mantenerse apartados del círculo del calor humano. O'Hilby sonrió. El camarero que le servía el almuerzo pensó que le había complacido el melón helado, pero en realidad el capitán estaba jugueteando con una extraña visión. En un momento de rara introspección había incluido a los marineros, y sus capitanes, en el solitario clan de exiliados voluntarios. El capitán O'Hilby puso fin simultáneamente a su comida y a sus pensamientos y a continuación se tendió en la cama para aprovechar los últimos momentos de reposo que tendría en muchas horas. Pronto se iniciaría la agotadora tarea de pilotar el petrolero. Apenas tendría un momento de respiro hasta que volviera a maniobrar el Leviatá en sentido contrario frente a esas costas, cargado hasta los topes y ya camino de regreso a Europa. Cogió el teléfono de su mesita de noche y llamó al puente de mando para pedir información sobre la operación de rastreo y de protección aérea. Nada. Los helicópteros árabes continuaban escudriñando las aguas, adelantándose al Leviatá. Colgó el auricular, pensativo. ¿Sería posible que estuvieran cometiendo un gran error? Permaneció acostado en su camarote en penumbra, despierto, analizando la situación y pasando revista mentalmente a las cartas de navegación por segunda vez. Creía entender la manera de actuar de Jardín. Le había visto esperar pacientemente en el pub de Londres, escuchando, observando, para iniciar después el ataque. Le gustaba tender trampas. Y el hecho de que hubiera seguido adelante después de sobrevivir a la tormenta que había inutilizado al Leviatá demostraba que era un hombre extraordinariamente decidido, aunque fuese un lunático. O'Hilby marcó un número de teléfono. Sala de radio, segundo oficial. Póngame con el Capitán Bruce en Londres. Cuando recibió la llamada al cabo de diez minutos ya se había vestido. Bruce intentó tranquilizarlo. Los iraníes prometían que no tardarían en capturar a Jardín. O'Hilby colgó. Apostaría algo a que dio media vuelta y volvió atrás. Jardín se quedó mirando el agua encharcada. ¿Cuánto rato había estado dormido? ¿Cómo era posible que le hubiera pasado inadvertida la sensación de pesadez que producía el velero al ver frenado su avance por el lastre de agua? El radiotelegrafista del Leviatá continuaba intentando comunicar con Doha. Hotel Oscar Yankee. Hotel Oscar Yankee. Aquí sierra. Jardín se quitó bruscamente los auriculares y los desconectó de un tirón para reactivar el altavoz. Foxtrot Bravo llamando a Hotel Oscar Yankee. ¿Me escuchan, por favor? Subió corriendo a cubierta y empezó a accionar la gran bomba manual de la bañera. Un chorro de agua limpia empezó a caer por las aberturas de popa. La radio enmudeció. Jardín siguió bombeando, subiendo y bajando el émbolo con mecánica regularidad. El sudor hacía brillar todo su cuerpo y le goteaba por la frente metiéndosele en los ojos. El corazón empezó a palpitarle cada vez más fuerte. Cambió de mano. Tenía el brazo dolorido. La radio volvió a animarse y el sonido de la voz ahogó el bip bip más suave del morse. Hotel Oscar Yankee. Hotel Oscar Yankee. Jardín se agazapó debajo de la toldilla, huyendo del sol, y volvió a cambiar de mano. El casco del velero se había abierto en algún punto por debajo de la línea de flotación. Seguramente la vía de agua debía encontrarse cerca del eje de la hélice, pero no podía localizarla y empezar a repararla hasta haber logrado vaciar toda el agua. Todo su cuerpo y su concentración estaban pendientes del ritmo acompasado, arriba-abajo-arriba-abajo, de la bomba. Subir el émbolo, bajar el émbolo. Subir-bajar, arriba-abajo. Una vez y otra, y otra, bajo el calor mortal. Un rugido llenó sus oídos ahogando el sonido del motor. Podía escuchar el zumbido de la sangre circulando veloz por su cabeza, transportando presurosa el oxígeno de sus fatigados pulmones a su palpitante cerebro. Arriba-abajo, arriba-abajo, arriba-abajo. Sierra Quebec Foxtrot Bravo. Aguarde un segundo, por favor. Una voz distinta. En un inglés con un marcado acento extranjero. ¿Me escucha bien? Preguntó el radiotelegrafista del Leviatá. Silencio. Jardín se inclinó por encima de la popa. El agua del sollado todavía salía limpia. No llevaba mucho rato estancada. Se arrastró otra vez hasta la bomba. Cuando volvió a mirar, la situación no había variado. Continuó bombeando un poco más. Sierra Quebec Foxtrot Bravo, dijo la voz con acento extranjero. Aquí Hotel Oscar Yankee. Estación Costera de Doha. Buenas tardes. ¿Habla usted desde el Leviatá? Lima eco Victor India Alza. Sí, Leviatá, le interrumpió el operador de Doha. Les estábamos esperando. ¿Todos bien? Todos bien, gracias. ¿Hablo con Ahmed Shied? Sí, Leviatá. Aquí Gordon McIntosh. Me alegra volver a escuchar tu voz. Llamí la tuya, amigo, después de tanto tiempo. ¿Habéis tenido un buen viaje? El chorro de agua del sollado empezó a escupir burbujas de aire y Jardín se desplomó sobre el fondo de la bañera, temblando de agotamiento. Muy bueno, respondió la radio. ¿Todo bien por aquí? Muy bien, gracias. Me alegra saberlo. Repite, por favor. Estoy perdiendo el contacto. He dicho que me alegra saberlo. No puedo oírle, Leviatá. Repita. Me alegra saberlo. Cambie el canal 8, por favor. Jardín se levantó con gran esfuerzo y bajó tambaleándose al hirviente camarote para sintonizar la nueva frecuencia. El Leviatá y Doha acababan de restablecer contacto cuando cogió la onda. Mientras los radiotelegrafistas reanudaban su amistosa charla, regresó a la bañera, detuvo el motor y escudriñó las aguas que le rodeaban. El bajo oleaje tenía el mismo color gris apagado, pero el dosel de nupes parecía clarear un poco. Volvió a bajar, retiró los peldaños de la escalera, levantó la caja del motor y examinó el agua que se arremolinaba en el sollado. Se tendió boca abajo en el suelo, hundió una mano en el agua y palpó el fondo viscoso, arrastrándose lentamente hacia la popa, deslizando la mano bajo el hueco del motor y finalmente detrás de éste. El barco se movía calladamente arrastrado por la corriente, la temperatura del camarote se hizo más calurosa a medida que la embarcación iba perdiendo velocidad y el motor, que había estado funcionando a todo gas desde la noche anterior, empezó a tintinear al enfriarse, exhalando un penetrante olor a aceite quemado. El barco examinó el abultamiento en el punto donde el eje de la hélice atravesaba el fondo del casco. La conversación radiofónica entre el Leviatá y Doha proseguía en el mismo tono mientras los operadores de radio intercambiaban noticias y saludos. De pronto, el árabe preguntó bruscamente. ¿Y qué me dices de ese loco? El viejo ha dicho que no quería chismoreos por la radio sobre el tema, respondió el escocés. Pronto le cogeremos, dijo el árabe. No te preocupes, amigo. Un estremecimiento que nada tenía que ver con la vana promesa del radiotelegrafista recorrió la espina dorsal de Jardín. Sintió una presión sobre sus dedos como el empuje de algo sólido dentro de un líquido que produce una entrada de agua sumergido en una piscina. Delante del eje de la hélice había una vía de agua de un palmo de largo que le pareció enorme al tacto. Agitó los dedos sobre el oculto flujo, intentando calcular las dimensiones del boquete. Las sacudidas del motor debían haber agrandado alguna grieta producida cuando habían volcado. ¿Continuaría abriéndose? ¿Cuál es su hora estimada de llegada? Preguntó el operador de Doha. Hora estimada de llegada 22 horas de mañana. Repito. Leviatá hora estimada de llegada a Lul, las 22 de mañana. Con la cabeza hecha un torbellino, mientras el torrente invisible se deslizaba entre sus dedos, Jardín escuchó las últimas palabras del escocés y el árabe cortando la comunicación. Las 22 horas. Las 10 de la noche. Buen momento para no ser descubierto, pero malo para apuntar. Ojalá el dragón llevara una mira de infrarrojos. Faltaban 34 horas. Menos de un día y medio. En marcha. Conectó su taladro eléctrico de 12 voltios al enchufe del panel situado encima de la mesa de navegación y lo trasladó a la bañera, junto con su caja de herramientas y una bolsa llena de trocitos de madera. El barco, parado, se balanceaba sobre el mar casillano y el calor apretaba cada vez más como una tuerca. Taladró cuatro agujeros en un pequeño trozo de madera de roble de 15 centímetros de lado y un centímetro y medio de espesor. Los agujeros atravesaron oblicuamente la madera a unos dos centímetros y medio de cada esquina. Después frotó varios tornillos de latón de cabeza plana sobre una barra de jabón, para lubricar la rosca. Un movimiento atrajo su atención. Se asomó por encima de la borda y retrocedió con un estremecimiento de horror que le contrajo el estómago. Una gruesa serpiente de mar amarilla con el cuerpo tan grueso como su brazo se deslizaba sobre la plácida superficie de las aguas del golfo. Cuando estuvo cerca del velero levantó inquisitivamente la cabeza. Las aletas paralelas de sus fosas nasales temblaron levemente sobre su hocico. Los ojos sin párpados observaron el casco. Su cola aplastada como un timón dio una sacudida, los movimientos suaves y sinuosos de la serpiente se tornaron veloces y sincopados y el reptil se lanzó contra el barco. Preso de pánico ante la idea de que pudiera meterse dentro, Jardín dio un grito e intentó golpear la serpiente con un bichero. Falló el golpe, rozando apenas la cabeza roma, pero antes de que pudiera sacar el bichero del agua, la serpiente de mar volvió a embestir con furia, cogiendo el garfío entre sus colmillos y enroscando su cuerpo de dos metros de largo en torno al palo. El tubo de aluminio se estremeció entre las manos de Jardín, transmitiéndole los espasmos musculares de la serpiente. Jardín sacudió el bichero y la serpiente se zambulló perdiéndose de vista. Mientras jadeaba intentando recuperar el aliento, con la piel de gallina, descubrió que varias serpientes más pululaban en el agua. Algunas pasaban nadando lentamente sin prestarle atención, otras parecían más inquisitivas, como la primera. Temía que se deslizaran a bordo del barco y le siguieran al interior del camarote. Nunca se había sentido completamente a sus anchas en presencia de las criaturas marinas, y en ese momento estaba atenazado por un pánico que amenazaba con paralizarle tan completamente como podría haberlo hecho la terrible mordedura de la serpiente de mar. Recorrió las cubiertas armado con el bichero, indiferente a la gría de agua y a la bruma que empezaba a dispersarse, golpeando con fuerza a cualquiera que intentara aproximarse. Sabía perfectamente que eran animales venenosos, de mordedura mucho más mortífera que la de las serpientes de tierra. Había atendido a un oficial de la Marina de los Estados Unidos que había sido mordido por una de ellas mientras hacía submarinismo en el Pacífico Sur. Eran parientes cercanas de la cobra. No existían sueros para la mayoría de las especies. Su mordedura era indolora, una limpia inyección a través de un par de finos colmillos, pero la muerte era lenta e inevitable. Al cabo de varias horas quedaban paralizadas las piernas, después se cerraban los ojos y las mandíbulas se apretaban. Dos o tres días más tarde seguían las convulsiones, parálisis del diafragma y luego fallo respiratorio, todo lo cual no repugnaba tanto a Hardin como la horrible visión de sus gruesos cuerpos hurcando el agua. Le resultaba imposible creer que no pudieran trepar a bordo si se lo proponían. La macabra ironía de la situación le salvó. Si permanecía suficiente tiempo vigilando las serpientes de mar, el velero se hundiría. Tardaría algo más de un día en hacerlo, pero las serpientes continuarían en el agua cuando el barco se sumergiera. De modo que no tenía más remedio que volverles la espalda y dedicarse a reparar la vía de agua. Alzó a la vista y descubrió un nuevo peligro. Amenazadoras manchas gris azulados salpicaban el cielo nublado. Tal como había señalado el barómetro, una corriente de aire despejado se aproximaba al golfo. Recogió sus herramientas y el parche de madera y bajó a toda prisa. Tendido boca abajo en el suelo, detrás del motor, distribuyó sus herramientas a una distancia cómodamente asequible y hundió las manos en el agua del sollado. La imagen de una serpiente, no menos vívida por ser irracional, cruzó fugazmente por su cabeza. Había entrado por la escotilla de proa y había nadado a lo largo de las sentinas, deslizándose a través de los agujeros de desagüe que las conectaban. O había penetrado por la misma vía de agua, succionada por la presión de la filtración. Hardin miró por encima del hombro, casi dispuesto a descubrir un grueso cuerpo amarillo deslizándose por la escalera. El miedo y el calor le cortaban la respiración. Parecía faltarle el aire allí abajo. Con un esfuerzo, concentró sus pensamientos en la reparación. El agua del sollado ya había subido 10 centímetros desde que la había vaciado con la bomba. Rellenó la garbieta con estopa que luego hundió profundamente con ayuda de un escoplo de calafatear y un martillo. Después comprobó el resultado con los dedos. Seguía entrando agua. Introdujo mayor cantidad del viscoso conglomerado elástico y volvió a apretarlo con el escoplo y el martillo hasta que consiguió restañar el flujo de agua. Esperó unos minutos y volvió a comprobar el calafateado. Cuando tuvo la certeza de que el conglomerado resistiría, subió a cubierta. Se refrescó y reposó un poco. Después accionó la bomba hasta dejar seco el sollado, dirigiendo ansiosas miradas hacia la capa de nupes cada vez más tenue, luego regresó abajo para recoger el resto del agua con una esponja. Deslizó la lámina de madera de roble debajo del eje de la hélice y la apoyó sobre el calafateado. La fibra de vidrio estaba ligeramente abombada, con que volvió a retirar la lámina de madera y limó los cantos inferiores. Cuando volvió a colocarla, quedó perfectamente ajustada sobre el fondo del casco. Taladró unos pequeños agujeros en el casco a través de las perforaciones de la madera. Luego introdujo los tornillos, apretando con fuerza para hacerlos girar a través de la madera de roble y hundirlos luego en la fibra de vidrio. Con ayuda del más grande de los destornilladores adaptables a la pistola eléctrica que tenía, y recordando que cuando estaba inmovilizado por falta de viento se le había ocurrido pensar que el mango del destornillador en realidad era un círculo formado por infinitas palancas, siguió hundiendo y apretando cada tornillo, pasando alternativamente de uno a otro, hasta que un fino hilo de conglomerado se deslizó entre el parche de madera y el casco. Mareado por el calor, Jardín subió corriendo a la bañera y se desplomó bajo la toldilla, con la cabeza retumbando y el estómago revuelto, hasta que poco a poco fue recuperando sus fuerzas, reconfortado por la idea de la tarea cumplida. El cielo estaba mucho más claro. En algunos puntos, se veían manchas de cielo abierto de un nítido color azul, resplandeciente bajo la luz del sol. Varias serpientes pasaron flotando por su lado, tomando el sol. Una hundió la cabeza escamosa justo delante del barco y bebió un poco de agua salada. Otra volvió los negros ojos sin párpados en dirección a una inesperada ráfaga de aire ardiente que agitó levemente la superficie gelatinosa del golfo y luego, seguida a poca distancia por las demás, se sumergió junto con ellas bajo las aguas turbias. Jardín apartó los ojos de las bestias y miró fijamente hacia el horizonte. Le sorprendió comprobar cuánto se había despejado y cómo se había alejado. Alcanzaba a distinguir los negros petroleros desfilando por el norte. Frente a él, oscuras volutas de humo ensuciaban el cielo por el lado de Occidente en los puntos donde llameaban los gases de desecho en lo alto de los pozos submarinos. Los mecanismos de perforación y los castilletes de los pozos de petróleo jalonaban la superficie del golfo, bajo las columnas de humo, como los postes de una valla alzándose sobre la pradera. Una segunda ráfaga de viento caliente le abanicó las mejillas. Las aguas se agitaron tímidamente. La baja línea negra de las nubes de una borrasca apareció por el noroeste, entre los campos petrolíferos y los duques cisterna, y empezó a extenderse cada vez más ancha y más oscura. Embravecidos cúmulo nimbos de tormenta, con la oscura parte superior en forma de yunque, se elevaron por encima de la borrasca. Jardín estaba observando el panorama con ojos empañados por el cansancio, buscando la manera de hacer frente a la borrasca que se aproximaba velozmente, cuando un helicóptero con la cabina en forma de burbuja emergió de pronto del cielo como una avispa indignada. Precedido por una sombra oblonga que iba alargándose y ensanchándose rápidamente, un gran helicóptero de dobles hélices con distintivos persas bajó en picado y se posó sobre el círculo de aterrizaje de Estribor en la cubierta del Leviatá. Un joven comandante naval iraní descendió del apalato y echó a andar con aire desenvuelto en dirección al puente de mando. Sobre su cabeza, una bandada de helicópteros acorazados sauditas volaban en círculos como grajos indignados al ver a un halcón instalado en su nido. Los sauditas estaban prestando escolta al Leviatá zigzagueando veloces entre el buque gigante y la costa, escudriñando las ensenadas y desembocaduras de los ríos, y de pronto habían visto aparecer el helicóptero iraní por el este. El aparato había atravesado su formación y se había posado sobre la cubierta del Leviatá, sin esperar la autorización del buque ni de su escolta. El capitano Gilby permaneció sentado en su silla del puente de mando, bulliendo de indignación mientras observaba cierta, molesto con todo lo que le revelaban sus prismáticos. El bien planchado y almidonado uniforme azul del iraní relucía lleno de chillones galones y de las vulgares condecoraciones que los moros distribuían con tanta facilidad como si fueran paquetes de cigarrillos. Tenía una espesa cabellera, negra y brillante. Sus ojos se ocultaban detrás de unas gafas de sol verde oscuro, a la moda de la Fuerza Aérea estadounidense, y llevaba una pequeña pistola automática colgada sobre la cadera. Parecía indiferente al calor que había estado recalentando las cubiertas desde que el Leviatá iniciara su travesía a lo largo de la costa de Arabia. O Gilby masculó una imprecación. El advenedizo llevaba un bastón ligero. El oficial iraní había dejado bien sentadas dos cosas. Una, el Irán podía patrullar todo el Golfo de Oman, así como el Golfo Térsico. Y dos, la armada iraní podía subir a cualquier buque mercante que se le antojara. Ignorando a los marineros que O Gilby había mandado a su encuentro, el iraní prosiguió hacia la torre de mando y momentos más tarde se presentaba en el puente. «Buenas tardes, capitán», dijo, acercándose a la silla de O Gilby. El capitán le examinó con una fría mirada. «No sólo acaba de infringir los derechos de inviolabilidad de este buque, señor, sino que además acaba de poner en peligro las buenas relaciones internacionales al desafiar la soberanía de Arabia Saudita». El enjuto rostro gris tostado del iraní se llenó de desconcierto que enseguida se trocó en indignación. Hablaba el inglés con acento norteamericano. «La armada iraní ha acudido aquí para ayudarle, capitán. No necesitamos recibir lecciones de ningún súbdito inglés en materia de relaciones internacionales». El rostro de O Gilby se congestionó. «Hace 75 años, declaró, hirguiéndose tan alto como era, mucho antes de que usted naciera, joven, súbditos británicos pusieron orden en este territorio. Pusimos fin a sus rencillas y constantes enfrentamientos, establecimos la libre circulación de mercancías e incluso cartografiamos sus aguas. Todavía puede aprender un par de cosas de los súbditos británicos, señor». El timonel del Leviatá levantó una mano para ocultar su sonrisa y el segundo oficial se preguntó durante un instante de desvarío si la salvaje expresión del iraní significaba que se disponía a desenfundar la pistola. El hombre se ruborizó intensamente, pero O Gilby siguió hablando sin darle tiempo a replicar. «¿Qué le ha traído a este buque? Estamos persiguiendo a ese hombre, Jardín», explicó el iraní tras una larga pausa, aparentemente deseoso de cambiar de tema. «Tenemos que pedirle que detenga su buque hasta que le hayamos capturado. Jardín está en el Golfo Pérsico», declaró O Gilby. «No, no entró en el Golfo Pérsico. Huyó en esta dirección. ¿Entonces cómo se explica que todavía no lo hayan capturado? Es un hombre solo en un barco pequeño. El Golfo de Oman es grande y la costa de Musandán está plagada de escondrijos. Pronto le acraparemos. «Entretanto, no está aquí», repitió O Gilby. «Se halla en el Golfo». «Imposible», replicó el iraní. «Bloqueamos el estrecho». «Pero todos estaban mirando hacia el otro lado», dijo O Gilby. Y en la oscuridad se les coló un hombre solo en un barco pequeño. Les engañó haciéndolo inesperado. «¿Por qué está tan seguro de que Jardín se encuentra en el Golfo? ¿Por qué no en la costa de Macrán? Sé que está en el Golfo porque conozco al hombre. Es imposible escapar del Golfo. La huida le preocupa menos que conseguir hundir el Leviatá. Es solo una corazonada», replicó el iraní. «Una simple conjetura». «No me equivoco», dijo O Gilby. «Están perdiendo el tiempo registrando la península de Musandán. Tal vez», admitió pacientemente el iraní. «Pero tendremos que rogarle que se detenga, hasta que estemos seguros». «No. El Leviatá está en peligro, capitán O Gilby». «No puede aviesgar la seguridad de su navío y de su tripulación por una simple corazonada. El Leviatá tiene un calendario que cumplir», replicó O Gilby. «Los sauditas nos están protegiendo perfectamente. No nos ocurrirá nada, gracias. ¿Y qué sucederá cuando caiga la noche y los pilotos de los helicópteros no vean nada?» «No sucederá nada», dijo O Gilby. «Jardín está en el Golfo». El comandante iraní movió enérgicamente la cabeza. «Lo siento, capitán, pero tengo órdenes de detener su buque hasta que haya desaparecido el peligro». El inglés se lo quedó mirando con ojos incrédulos. El iraní juntó las manos detrás de la espalda y empezó a balancearse sobre los talones. La expresión de O Gilby se tornó amenazadora. Apretó los labios, arrugó la frente y empezaron a temblarle las aletas de la nariz. El segundo oficial hizo una demanda acercarse a él, temeroso de que el capitán pudiera sufrir un síncope. O Gilby le rechazó con una mirada. Habló con voz temblorosa de emoción. «El Leviatá no se detendrá. Le ordenamos que se detenga por su propia seguridad». O Gilby dio un vistazo por las ventanas de Babor. Una torva sonrisa iluminó su cara. «Se encuentra usted en las aguas territoriales del sultanato de Mascate y Oman», declaró tajantemente. «Un poco fuera de su jurisdicción, ¿no le parece? Si no se detiene ahora mismo, le amenazó el iraní, subiremos a su buque para efectuar una revisión de polución cuando entre en nuestras aguas territoriales. Y le aseguro, capitán, que necesitaremos varios días para inspeccionar un buque de este tamaño». «Varios días. Esto es un chantaje». Protestó O Gilby. «Es por su propio bien. Permita que le diga una cosa, joven. Yo sé lo que es mejor para mi buque. Y ahora saqué su helicóptero de mi cubierta». O Gilby atravesó el puente de mando a grandes zancadas y observó la pantalla de radar. El iraní lo siguió. «Se lo advierto, capitán. Le retendremos durante semanas». O Gilby levantó la cara de la pantalla y dio un pumetazo sobre el tablero de mando, con el rostro blanco de indignación. «No crea que puede importunarme como si fuera un chino cualquiera en un buque de diez mil toneladas. Esto es el Leviatá. Y yo soy el capitán Cédrico Gilby. Y cuando haga saber al mundo que se han atrevido a bloquearle el paso a mi buque, deseará no haber oído hablar nunca de mí». El iraní abrió la boca, pero O Gilby le interrumpió. «Se les están subiendo demasiados humos a la cabeza con su flamante fuerza naval recién adquirida y la comunidad mercante empieza a estar harta de ustedes. Estas son nuestras aguas». Respondió también a gritos el iraní. Los dos hombres intercambiaron furibundas miradas indiferentes a la presencia del timonel, el segundo oficial, un cadete sentado junto al ordenador de navegación y un camarero indio con una bandeja con el té, que les observaban con ojos de asombro. El sonido del VHF interrumpió el silencio. El segundo oficial cogió el microteléfono. Luego se volvió hacia O Gilby. «Es del helicóptero. Quieren hablar con este hombre». El iraní alargó la mano para coger el auricular. O Gilby hizo una señal de asentimiento con la cabeza y el segundo oficial se lo entregó. El iraní escuchó el mensaje. Apretó con fuerza los labios y le devolvió el teléfono al tercer oficial. «Bien, capitán, parece que usted tenía razón». «Sí». El iraní sonrió sardónicamente. Se quitó las gafas de sol, revelando un pálido círculo sin broncear en torno a los ojos. El piloto de un helicóptero de la compañía Aramaco ha avistado el barco de jardín en el golfo, 60 millas al este de Jafirat Alul. El helicóptero permaneció suspendido a la altura del palo, a 15 metros del velero por estribor. El piloto, cuya silueta se divisaba borrosa bajo la burbuja de plexiglas, levantó un objeto brillante con ambas manos y jardín, aterrado por lo imprevisto de su aparición, se preparó a recibir el impacto de una bala. Obligando a su cerebro a pensar deprisa, se incorporó de un salto y agitó los brazos como si quisiera pedir auxilio. Entonces descubrió los prismáticos en la mano del piloto y comprendió que se trataba de un helicóptero privado, no militar. Su tranquilidad duró poco. El aparato describió un círculo sobre el velero para examinarlo más atentamente y jardín pudo leer el nombre de la compañía, Aramaco, inscrito en la cola. Las compañías petroleras también se habían sumado a la búsqueda. Deprimido por su impotencia, jardín observó que el piloto acercaba un micrófono a su boca. Un airado grito involuntario, un, no, inarticulado brotó de su garganta. El zumbido del aparato lo sepultó. Aramaco recibiría el mensaje en cuestión de minutos y lo transmitiría a la armada iraní. ¿Cuánto tardarían en aparecer sus veloces barcos de combate surcando raudos las aguas del golfo? El agua borboteaba y bullía bajo el remolino de las aspas del helicóptero. El zumbido de la hélice bajó bruscamente de tono. La proa transparente del aparato se inclinó y el helicóptero partió veloz rumbo al sur. Pronto quedó reducido a una pequeña mancha negra que jardín siguió observando hasta que desapareció. Una cálida corriente de aire le rozó la espalda. Volvió la cabeza y descubrió por qué el piloto se había alejado tan rápidamente. Una sombra oscura con dientes blancos como la nieve. La borrasca cubría todo el cielo de un horizonte a otro. Negras nupes cabalgaban sobre un mar agitado, encabritado, lleno de espumarajos. El aire se pegaba a su cuerpo. La temperatura había subido rápidamente. Resolvió pesadamente, con el corazón palpitante. Tenues rayos de luz y deshilachadas masas de nupes corrían frente al borde de la borrasca como lanzas dispuestas para el ataque. Intensos relámpagos proyectaban juegos de sombras sobre su cara. Después le llegó una ráfaga de aire frío. El calor se disipó como por arte de magia, desplazado por un frío de ultratumba. Los aparejos del velero empezaron a canturrear sobre su cabeza. Jardín corrió a cerrar la escotilla principal y la central, bajó por la escotilla de proa y sacó un tormentín, que envergó sobre el estai de proa y consiguió izar segundos antes de que le diera alcance la alborotada línea blanca. Estaba a mitad de camino de la rueda del timón cuando una fuerte ráfaga de viento aulló entre los aparejos hinchando como un globo el tormentín. El velero intentó virar contra el viento, pero la borrasca lo golpeó con todas sus fuerzas sin darle tiempo a terminar la bordada y el barco quedó fuertemente escorado. Jardín cayó del techo de la cabina, chocó contra un candelero y quedó tendido entre los cables de acero inoxidable. Con la cabeza retumbando por efecto del impacto, se abrazó al candelero y pataleó en el agua, buscando un punto de apoyo donde nada había. Los tensores del palo buscaban el contacto de las desgarradas olas. La rueda del timón giraba incontrolada, un parpadeo de aspas rodeado de un borroso aro cromado. Jardín se hizo entre los guardamancebos y se arrastró hasta la bañera. Recuperó el control de la rueda y afianzó la escota del foque. El velero se enderezó y echó a correr con el viento en popa, dando tumbos de una cresta al seno siguiente entre encrespadas olas de tres metros, que avanzaban atropelladamente rumbo al sur, transformando en una montaña rusa lo que hasta segundos antes había sido un mar en calma. Una ráfaga de granizo golpeó la cubierta como el fuego de una ametralladora. Jardín agachó la cabeza para protegerse la cara e intentó mantener el rumbo, rogando que la tormenta durara lo suficiente para permitirle poner una buena distancia entre su barco y el lugar donde le había avistado el helicóptero. Aquella mañana había leído y releído las instrucciones de navegación. Media docena de veces en total desde el amanecer, intentando construirse un cuadro, con el cual suplir la carencia de cartas de navegación, a partir de las descripciones y advertencias cuidadosamente redactadas. Frente a él, hacia el sur, se extendía el Gran Banco de las Perlas, una región de bajíos, islas, rocas, fuertes mareas y arrecifes de coral. El banco abarcaba la mayor parte de la gran bahía meridional del Golfo Pérsico flanqueada por la costa de los Piratas por el este y la península de Qatar por el oeste. Hacirat Alul, el punto de destino del Leviatá, se encontraba situado a 50 millas de Qatar en el extremo noroeste del Gran Banco de las Perlas. La isla dedicada a la carga de los petroleros se encontraba casi exactamente al oeste del velero, pero la tormenta le estaba empujando hacia el sur. Aguardó hasta encontrar un punto relativamente calmado entre las encrespadas olas e intentó dar la vuelta haciendo trasluchar la vela para poner rumbo a poniente, pero las olas empujaron al velero hacia Sotavento. La proa volvió a vidrar hacia el sur y el foque retornó a su anterior posición con una brusquedad que estuvo a punto de desgarrar el Dacrón. Intentó repetidas veces la maniobra, siempre con la intención de dirigirse hacia el oeste, pero las olas, que se arremolinaban a gran altura bajo la presión de los vientos septentrionales, se empeñaban en arrastrarle hacia el sur, alejándole de Alul y empujándole hacia el Banco de las Perlas. Ya le había dicho que estaría en el Golfo, cacareó O'Hilvi. Profirió una seca carcajada y una ancha sonrisa arrugó su cara sonrosada. —¿Le han cogido? —No lo sé, respondió el iraní preparado ya para marcharse. El comunicado era muy breve. Nuestros barcos se dirigen hacia allí. Sin duda le habremos detenido dentro de escasas horas. Naturalmente, apostilló sarcástico O'Hilvi. El comandante iraní echó a andar hacia la puerta del cuarto de derrota en dirección al ascensor situado al otro lado. Se detuvo un momento como si quisiera decir algo, pero luego pareció cambiar de opinión. O'Hilvi le miró salir. Sintió la tentación de aguijonearle todavía un poco sobre la discusión que acababan de tener, pero su dramático acierto le había puesto de buen humor. En un impulso, siguió al iraní y le dio alcance junto al ascensor. —Le acompañaré hasta su helicóptero. —No es necesario que se moleste, respondió secamente el iraní. —Será un placer. No me vendrá mal respirar un poco de aire fresco. Hace calor. Pronto lamentará haber abandonado su aire acondicionado. El calor les golpeó como si estuvieran en la boca de un horno en cuanto salieron a la cubierta. Por un instante, O'Hilvi estuvo a punto de volverse atrás y renunciar a la larga caminata hasta el extremo de la cubierta, pero era demasiado tarde para retirar la cortesía, de modo que procuró avanzar a paso lento e inició una conversación informal con el iraní, confirmando, como había sospechado, que era uno de esos tipos de formación norteamericana que había seguido estudios universitarios y militares en los Estados Unidos, había servido a bordo de su flota y en aquellos momentos hacía breves viajes a aquel país cada vez que los yanquis inventaban una nueva arma para vendérsela a alcha. El iraní guardó silencio durante el último trecho de su lenta caminata hasta el helicóptero. O'Hilvi paseó la mirada por la proa, admirando la extensión de su grandioso buque, mientras pensaba en Hardin. ¿Sentiría un cierto alivio, cuando le capturasen, ante la idea de que todo habría terminado? El cielo frente a ellos estaba ligeramente más desprejado que antes. Señal de que empezaba a formarse un chamal en el noroeste. Esa tarde tendrían tormenta y al día siguiente el golfo aparecería límpido como un cristal. Y la humedad disminuiría mucho. ¿Debía agradecer a la esos pequeños favores, no? No conseguía recordar cómo se las había arreglado para soportar sin ayuda del aire acondicionado el servicio de patrulla en el golfo antes de la guerra. Tenía la camisa empapada y grandes perlas de sudor le goteaban por las mejillas como si fueran lágrimas. Se bañaría y volvería a meterse en la cama en cuanto se hubiera ido ese moro. Intercambiaron corteses saludos de despedida y O'Hilvi dirigió la mirada hacia Popa mientras el iraní subía por la pasarela de embarque del gran aparato. Siempre merecía la pena caminar hasta la proa por la oportunidad de gozar de la espléndida vista que se le ofrecía en el camino de regreso. La poderosa estructura del puente de mando del Leviatá constituía un espectáculo impresionante, con sus chimeneas gemelas apuntando hacia el cielo como las torres de un gigantesco colgante. ¿Capitán? ¿Sí? Levantó la vista. El iraní había abierto la ventanilla corrediza para asomar la cabeza. El helicóptero que localizó a Hardin le ha perdido en medio de una borrasca. ¿Puedo tener esperanzas de que le atrapen antes de que lleguemos allí mañana por la noche? Inesperadamente, el iraní sonrió. Desde luego. Puede proseguir su marcha normal. O'Hilvi permaneció callado, negándose a aceptar la sugerencia de que el Leviatá navegaba siguiendo las órdenes de los persas. Las hélices se pusieron en movimiento con un gemido. O'Hilvi golpeó el costado del helicóptero con la palma abierta. El iraní abrió la ventanilla y miró hacia abajo. Las hélices se retuvieron. Dígame, capitán. Dígales a los suyos que lo busquen en el gran banco de las perlas. Se ocultará entre los arrecifes. Lo tendré en cuenta, capitán. Es una buena sugerencia. Dígame una cosa, dijo O'Hilvi, sin prestar atención a los claros deseos de partir que se reflejaban en la expresión ansiosa del iraní. ¿Le entregarán a las autoridades norteamericanas o piensan juzgarle ustedes mismos? Vio su reflejo en las gafas de sol del iraní. Su respuesta fue aterradoramente ambigua. Supongo que si supiéramos con certeza que es norteamericano, haríamos lo que usted dice. Pero, naturalmente, no podremos saberlo si su pasaporte se pierde en la refriega, en cuyo caso lo entregaremos a la Sabac. ¿La Sabac? Inquirió O'Hilvi. No parece un asunto que pueda competir a la policía política. Nosotros nos encargaremos de solucionar ese problema, replicó el iraní. Los productores de petróleo no tienen por qué preocuparse. Ni tampoco las compañías navieras. Capítulo 26. La rosa de los vientos parecía haberse vuelto loca, girando como la esfera de la balanza de un hombre muy gordo, pero volviendo a apuntar inexorablemente cada vez hacia el sur cuando el velero acababa por fracasar en sus intentos de remontar el viento. La borrasca le había estado empujando hacia el sur durante varias horas. Hacia el sur, cuando Alul se encontraba al oeste. Hacia el sur, en dirección al gran banco de las perlas. Hacia el sur, hasta que Jardín se encontró perdido. Finalmente, desdenando el azote de las olas, intentó mirar otra vez y remontar el estridente, ululante viento del noroeste. Las empinadas olas embistieron contra la proa, zarandeando el velero, obligándole a volver sobre sus pasos. Jardín orientó el tormentín y rizó la vela mayor, sujeta por los pasadores adicionales especialmente reforzados que le había añadido el velero de Fowey, y buscó alguna solución practicable, compromiso entre el impulso que el viento prestaba al velero y las olas encrespadas que iban acumulándose a su paso. Nupes de rocío azotaban la proa. Verdes olas rompían sobre ella, sumergiéndola hasta el palo. El agua se estremeció bajo una nueva ráfaga de granizo que rebotó sobre la cabina y depositó un par de centímetros de lacerantes bolitas de hielo en la bañera. La tez de Jardín se abrió en varios puntos donde no contaba con la protección de su descuidada barba. Luego una empinada ola golpeó la proa por estribor y el velero dio la vuelta, virando hacia Babor. Durante un largo instante, el barco permaneció inmóvil, recibiendo el incesante azote de las olas. Las gruesas velas de capa crepitaban inútilmente. Jardín las fue soltando, centímetro a centímetro, hasta que el velero empezó a cobrar ímpetu otra vez. Después volvió a cazar las velas. El compás se detuvo en el grado 285, casi oeste cuarta al noroeste, y por fin el velero empezó a avanzar lentamente hacia delante, en dirección a Alul, alejándose cada vez más del lugar donde le había descubierto el helicóptero. Mantuvo el rumbo en 285 durante una hora. Después el viento viró hacia el nordeste y pudo navegar todavía más directamente hacia el norte. El velero se adentró veloz entre un turbulento oleaje transversal ganando rápidamente la distancia perdida. Jardín hizo un foque más grande. Estaba entusiasmado. Tras los interminables y embocadores días de leves brisas y calor agobiante, el velero volaba como un pájaro empujado por el fresco viento. Acopló el piloto automático y bajó a comprobar el estado del sollado. Una cantidad aceptable de agua chapoteaba en el fondo del casco. El remiendo estaba resistiendo bien. El cielo pareció iluminarse. Las instrucciones de navegación señalaban que las tormentas solían ser breves en el golfo y la presente borrasca ya parecía estar amainando. El viento había aflojado ligeramente, aunque las aguas parecían tan agitadas como antes. Un extraño sonido se superpuso al aullido del viento y al chapaleo de las olas al romper. Venía directamente de proa. Un suave, amortiguado estruendo que no parecía pertenecer a un barco ni a un avión. Más bien parecía el de un rompiente, pero Jardín se encontraba al menos a 60 millas de la costa de Qatar y probablemente a unas 30 de Jafirat Alul. Preocupado, se dirigió hacia la proa y permaneció allí subiendo y bajando con el barco, agarrándose con una mano al estai de proa, mientras se protegía los ojos de la lluvia y el rocío de las olas con la otra. Escudriñó las agitadas sombras y sólo después se acordó de enganchar su cabo salvavidas en el estai, disgustado por su distracción. Un objeto blanco asomó entre la penumbra. A Jardín se le pusieron los pelos de punta. Corrió a coger la rueda del timón. Una reluciente línea blanca hendía las aguas grises a 200 metros de su proa, como una sonrisa socarrona sobre una cara sucia. Las olas chocaban allí contra un arrecife. Se había metido inadvertidamente en el gran banco de las perlas. El velero se aproximaba velozmente al mortal obstáculo. Jardín permaneció indeciso con las manos sobre la rueda del timón. La parte que alcanzaba a divisar era la menos peligrosa. Las rocas y el coral podían extenderse en cualquier dirección bajo la superficie del agua. Viró contra el viento para aflojar la marcha del velero. Si se estrellaba a la velocidad de cinco nudos y medio que indicaba la corredera, quedaría desfondado. Cuando ya estaba tan próximo que podía distinguir las hendeduras del coral sobre las que se deslizaba el agua escurriéndose hacia el mar, Jardín empezó a coger de frente las olas más grandes a fin de frenar más deprisa el barco. Después arrió la vela mayor y se situó en la proa, que se balanceaba y cabeceaba como un tiburón arconeado, e intentó conjeturar la extensión de el arrecife. Las instrucciones de navegación indicaban en que un día claro resultaba fácil distinguir los arrecifes, pero en esos momentos el cielo oscuro y las arremolinadas aguas se conjugaban para impedirle ver las porciones sumergidas de las rocas dentadas y los corales que se interponían en su camino. El velero se detuvo frenado por el oleaje y empezó a derivar lentamente hacia atrás. Jardín se estremeció, recordando una advertencia de las instrucciones de navegación que había desestimado, como solía suceder. «Es peligroso navegar después del anochecer en las proximidades o dentro de los arrecifes de coral», decía el manual. «Dentro de dos horas sería de noche». Se maldijo por no haber sabido captar el significado del estado cada vez más agitado de las aguas. Las empinadas olas eran una señal de que había entrado en las aguas de un bajío, pero había permanecido ciego a la advertencia. Volvió a estremecerse. Ya llevaba algún rato navegando entre los bancos. De hecho se había aproximado al arrecife por el sur. ¿Cuántas veces habría estado ya a punto de irse a pique? Coral a babor. En su imaginación, Jardín escuchó un débil gemido en la arboladura, el grito de alarma del vigía que su padre solía imitar cuando le contaba su aventurada travesía a bordo de un buque de cruz entre los traidores arrecifes del archipiélago de las Tuamotú, en medio de un tifón del Pacífico Sur. Forzando mucho la vista, alcanzó a distinguir a duras penas otra sombra baja y alargada a su izquierda. Mientras el viento le iba aproximando al arrecife, escudriñó sus contornos en busca de una salida. El arrecife que tenía delante empezaba a desvanecerse a medida que el velero retrocedía a la deriva. Escuchó el rugido de otro rompiente, plantó firmemente los pies sobre la inclinada cubierta y buscó el arrecife con la mirada. Ya tenía coral a proa y coral a vavor. La alternativa era o bien dar media vuelta, o intentar barlo ventar a estribor en un ceñido bordo. Coral a popa. En su cabeza volvió a sonar el estridente grito de su padre. Vio asomar un pequeño trocito de coral, una sola perversa garra, rodeada de lo que parecía una gigantesca cresta encrespada pero de hecho era el oleaje de la tormenta rompiendo sobre un arrecife sumergido que se extendía un centenar de metros por ambos lados. Se había metido en un cajón cerrado por tres lados, un cañón de coral. Era un milagro que no hubiera tocado fondo al entrar. Y sólo un milagro podía ayudarle a salir, luchando contra el viento del nordeste. Volvió a izar la vela mayor a guisa de vela de capa e inició una bordada hacia estribor. Las velas se inflaron. El barco dejó de balancearse sostenido por el viento que le ayudaba a resistir el embate del caótico oleaje estrellándose contra el fondo poco profundo y empezó a avanzar hacia levante, escapando de la caja de coral. Coral a estribor. El velero había guiñado hacia el sur. Las olas lo empujaban hacia la derecha, contra el arrecife sumergido. Hardin rectificó el rumbo, prosiguió la bordada hacia estribor e intentó pilotar hacia el mar abierto. El viento lo arrastró hacia el oeste. Coral a proa. Volvió a virar. ¿Serviría de algo poner el motor en marcha? No le gustaba la idea de someter el remiendo del casco al traqueteo del eje de la hélice. El viento le empujó hacia atrás. Coral a popa. Modificó el rumbo e intentó abrirse paso contra el viento una y otra vez, pero igual que le había ocurrido antes, el oleaje siempre lo hacía retroceder. Coral a estribor. Coral a babor. Coral a proa. Estaba convencido de que lo conseguiría esa vez, cuando un cuarto arrecife emergió de pronto frente a él. Al diablo todo. Pegó un golpe de timón, trasluchó, y corrió a refugiarse en las aguas más profundas del fondo de la caja de coral. Después puso el barco proa al viento y arrojó la pesada ancla. El cabo del ancla cayó diez metros a pique antes de perder la vertical. En ese punto había agua de sobras, pero ¿qué ocurriría cien metros más allá? El velero tiró del ancla, arrastrándola, y el cabo reverberó sacudido por la uña de acero que rebotaba sobre el coral. Soltó un poco más el cabo hasta que el ancla se sujetó a algo y quedó clavada. Cuando se hubo asegurado de que resistiría, preparó una segunda ancla de respeto y después tomó nota de la posición de los arrecifes situados a su proa y a babor. El ancla mantenía la proa de cara a las olas, estabilizando el balanceo del casco. Jardín abrió un par de conservas de fruta y de pescado y se las comió en la bañera, ignorando la lluvia que caía sin parar, con un ojo clavado en los arrecifes, preparado para actuar a la primera señal de que el barco estuviera arrastrando el ancla sobre el fondo. El cielo se estaba aclarando y el viento empezó a amainar. La lluvia se convirtió en una fina llovizna. Mejoró la visibilidad y las olas empezaron a calmarse hasta convertirse en las suaves ondulaciones que suelen seguir a una tormenta. Con un poco de suerte, tal vez el coral que había encontrado fuera sólo una prolongación muy septentrional del borde del gran banco de las perlas. Con un poco de suerte, sólo unos pocos bajíos y manchas de coral se interpondrían entre su barco y las aguas más profundas del norte. Con un poco de suerte. La lluvia cesó bruscamente. Jardín bajó al camarote y consultó el cronómetro. Faltaba menos de una hora para la puesta del sol. No debería haber comido. La digestión le había fatigado. Advirtió que su cansancio empezaba a minar su capacidad de tomar decisiones. Observó que estaba demasiado bien dispuesto a permanecer allí anclado aguardando que ocurriera algo. No podía seguir así. Jamás conseguiría salir de allí si esperaba a que anocheciera. Ya tenía demasiado cerca al Leviatá para mandarlo todo a paseo por un exceso de cautela. Tenía que correr el riesgo. Fijó el timón completamente en la línea de crujía y volvió a montar las escotas del foque a fin de poderlas controlar desde la cubierta de proa. Arrió la vela mayor y levó el ancla. Después, con las piernas apoyadas contra la barandilla del púlpito y de pie sobre la punta de la proa, empezó a maniobrar el barco con el foque, vigilando atentamente el agua a sus pies. Encaró la proa hacia un punto situado entre el gran arrecife que había descubierto primero en el norte y los corales dispersos que asomaban por el este, intentando descubrir las siluetas de sus ramificaciones submarinas. El agua parecía opaca, luego la proa se levantaba o una ola se aplanaba y conseguía penetrarla con la mirada. Una sombra oscura se alzó amenazadora frente a él. Jardín ciñó la escota del foque. El velero sorteó la sombra. Más adelante descubrió una mancha de arena clara del bajío. Calculó que debía estar a unos tres metros de profundidad y navegó por encima. El agua se hizo más profunda y ya no pudo distinguir nada. Después apareció un escollo rocoso que casi afloraba a la superficie, situado justo por debajo del nivel donde el oleaje ya más calmado podría romper sobre él. Jardín amoleó la vela y el velero chapoteó hacia Babor. Fue bordeando el escollo, en busca de una salida. Lo siguió a lo largo de trescientos metros y después, de pronto, la pared rocosa desapareció bruscamente en las entrañas del mar. Jardín navegó por encima de la abertura y puso rumbo al norte. El aire empezaba a cargarse otra vez de humedad y el viento y el oleaje continuaban amaimando. Pero aunque las nupes al separarse y dispersarse facilitaban la tarea de localizar los arrecifes, el resplandor de una puesta de sol entre la bruma que se extendía hacia poniente le indicó a Jardín que faltaban escasos minutos para que anocheciera. Una dentada cadena de coral astillado apareció a un metro y medio bajo la superficie. Cuando lo descubrió ya era demasiado tarde. Siguió largando la escota del foque con manos doloridas y contuvo la respiración. El velero se deslizó hacia el coral y pasó por encima, aterradoramente próximo. La fina quilla tocó fondo. Jardín se agarró al stai, esperando ver pivotar el barco sobre el arrecife y preparándose para el fuerte golpe. El casco se estremeció y luego quedó libre. Transcurrieron diez minutos sin que se divisara ni una mancha de coral. ¿Habría conseguido salir del arrecife? ¿O se estaba deslizando sobre el coral, casi rozándolo, cegado por las sombras cada vez más densas del crepúsculo? Forzó la vista intentando penetrar la superficie del agua. De pronto los horizontes se levantaron como un telón y pudo abarcar varias millas con la mirada. Varias luces brillaban al norte sobre las torres de los pozos, las estructuras de perforación y los humeantes petroleros, bajo un dosel de nupes y humo de los gases de desecho. El último resplandor de un sol macilento y pálido se sumergió en las aguas del golfo y las altas llamas de los gases de desecho, al arder, iluminaron con un resplandor rojizo el cielo cada vez más negro. Impresionado por el brillante despliegue de luces eléctricas que se extendía de este a oeste hasta donde alcanzaba su mirada, Hardin detuvo el velero contra el viento y fue a buscar los prismáticos que había dejado en la bañera. Las luces parpadeaban blancas y amarillas. Las manos le temblaban de agotamiento. Apoyó los prismáticos sobre el estadeproa y enfocó el infinito. Estaba en el borde del gran banco de las perlas. Los arrecifes habían quedado a su espalda. Alul se encontraba ligeramente a su izquierda. Frente a él, hacia el norte, pasaba la ruta de los petroleros sorteando los yacimientos petrolíferos iluminados. Al borde de las vías de navegación se alzaba un grupo extraordinariamente brillante de doradas luces. Parecía una gigantesca plataforma petrolífera muy elevada sobre el nivel del agua y rodeada de una gran extensión de construcciones y torres más pequeñas, algunas interconectadas horizontalmente a través de oleoductos iluminados. Un gran overcraft, suavemente mecido por las olas, entró en el campo visual de sus prismáticos y se detuvo al borde de la plataforma. Varios helicópteros lo sobrevolaban en círculos. El resplandor de las luces eléctricas y las llamaradas de gas fue acentuándose con la caída de la oscuridad roja de la noche. El viento cada vez más calmado agitaba el aire húmedo mezclándolo con bocanadas de gases de combustión. El resplandor herumbroso del cielo se reflejaba sobre las aguas y por doquier podían escucharse apagados rumores de motores. Jardín escudriñó el infernal panorama en busca de un lugar donde ocultar el velero. Allí se producía el petróleo, en esos yacimientos tenía su guarida el monstruo, ahí estaba la razón de ser del Leviatá. Él era un extraño allí. Su barco resultaba demasiado pequeño, demasiado blanco en aquel paisaje de aguas rojas y negro acero. A sus espaldas, sobre el gran banco de las perlas, se alzaba la silueta borrosa de una oscura isla, tentadoramente próxima. Capítulo 27. Seis hombres ansiosos se habían reunido en una sala de juntas del último piso del pozo número uno, una plataforma de extracción de petróleo con diez perforaciones situada trece millas al norte del gran banco de las perlas, en medio del Golfo Pérsico. La habitación era incongruentemente lujosa. Enormes ventanas panorámicas rodeadas de gruesos cortinajes formaban las paredes exteriores entre el techo y el suelo mullidamente alfombrado. Un bar abundantemente provisto ocupaba una esquina y en la otra se alzaba un elaborado tablero de comunicaciones. Las grandes ventanas proyectaban su luz dorada sobre el cielo rojizo del Golfo, coronando la plataforma con el halo dorado que Jardín había divisado desde doce millas de distancia. El pozo número uno era propiedad de un consorcio de accionistas kunwaitíes, iraníes, sauditas y suizos y, en consecuencia, era lo más próximo a un territorio neutral que habían podido encontrar los seis hombres en el Golfo Pérsico. La fraternidad petrolera consideraba que Jardín representaba una amenaza común y los directivos del pozo número uno habían cedido gustosos sus instalaciones a los hombres encargados de su persecución. El comandante naval iraní que se había posado sobre el Leviatá con su helicóptero, chocando lanzas con el capitán O'Hilby, llevaba veinte horas persiguiendo a Jardín y las señales de fatiga que se dibujaban sobre los pálidos círculos de piel en torno a sus ojos revelaban que era un poco mayor de lo que le había parecido a O'Hilby varias horas antes. Su colega saudita también iba uniformado, pero vestía el color khaki de la fuerza aérea. El árabe era un hombre delgado y huesudó de mirada chispeante y cada vez que mencionaba a Jardín, pronunciaba su nombre como si estuviera hablando de alguna peligrosa alimaña. Una desigual pareja lo observaba todo desde el fondo de la habitación. Uno de los hombres era alto, de tez oscura y con la nariz ganchuda y lucía la amplia túnica y el alfareme blancos, propios de un príncipe de Qatar. Estaba bebiendo un zumo de naranja. A su lado había un norteamericano bajito, pálido, de cara regordeta, vestido con una camisa blanca y una estrecha corbata negra. Estaba bebiendo whisky con hielo y sudaba profusamente a pesar de que el aire acondicionado mantenía la habitación a una temperatura casi glacial. Sus ojos parpadeaban al unísono en dirección a quienquiera que tuviera la palabra y observaban preocupados el desarrollo de la conversación como si estuvieran preparados para agazaparse en el suelo, espalda contra espalda, como legionarios en un territorio hostil, a la primera señal de peligro. El norteamericano era el director de la terminal del depósito de la isla de Alul. El qatarí era su jefe, el director de operaciones de la compañía petrolera de Qatar, propietaria del depósito. De vez en cuando intervenían en la discusión para señalar que los depósitos y bocas de carga de Alul eran tan importantes como el buque leviatá. Finalmente el norteamericano sugirió discretamente que los iraníes y los sauditas parecían menos preocupados por Alul que por salvar su propio honor. James Bruce le hizo callar con una mirada reprobadora. Ya tenían suficientes problemas sin necesidad de ponerse también en contra a los militares. Bruce acababa de volar desde Londres a Bahrein en un Concord. La compañía petrolera que había fletado el leviatá le había trasladado hasta la plataforma. Agotado tras el largo viaje y aturdido por el ruido del helicóptero, le costaba concentrarse en el enfrentamiento verbal que se estaba desarrollando entre el iraní y el saudita y había solicitado ayuda al sexto hombre presente en la habitación, un inglés, gracias a Dios. Miles Donner se había mostrado muy servicial. Antes de que llegaran los otros, le había sugerido a Bruce que echara una pequeña siesta de media hora. Bruce se había dejado conducir agradecido a una cómoda cama instalada en una alcoba contigua. Donner le había despertado al cabo de una hora, explicando la media hora adicional diciéndole que no había ocurrido nada importante. Le ofreció una taza de café negro muy cargado y cuando Bruce reapareció en la sala de juntas, le sirvió un whisky fuerte, que le proporcionó un agradable bienestar. Todavía le costaba concentrarse, pero tenía la certeza de que Donner cuidaría de sus intereses. No acababa de entender demasiado bien qué hacía Donner allí. Al parecer era una especie de representante de Israel y el servicio secreto de esa nación había descubierto que Hardin había vuelto a las andadas. Pero a través de alguna extraña maniobra, Donner prácticamente había tomado la dirección de la sesión destinada a decidir la estrategia a seguir. Parecía conocer muy bien a Hardin y se valía de ese conocimiento para interponerse como amortiguador entre las facciones árabes. Bruce contempló la opaca mancha amarilla que ocupaba el lugar donde se había puesto el sol, a través de las amplias ventanas panorámicas, por encima y en torno a ella el cielo empezaba a adquirir un resplandor rojizo, como ocurría cada noche sobre los campos petrolíferos del golfo, donde las antorchas de los gases encendidos tenían el cielo nocturno de colores más vivos que cualquier puesta de sol. Veinte metros más abajo, un enorme overcraft se mecía sobre las agitadas aguas. Nuevo y reluciente, un modelo británico construido en Southampton, iba fuertemente armado con misiles tierra-tierra y tierra-aire, un cañón de cubierta y varias ametralladoras. El iraní había llegado en él pocos minutos antes con un gran despliegue de hélices de maniobra que no había conseguido ocultar a los ojos del marino profesional que era Brius el notorio defecto del overcraft. Se movía como un cerdo entre el oleaje. Ojalá los iraníes no tuvieran que enfrentarse nunca con una tormenta. El saudita había llegado en helicóptero. Tres helicópteros, para ser más exactos. El suyo había aterrizado y los otros dos de la escolta, erizados de armas, volaban continuamente en círculos sobre el pozo. Se relevaban cada quince minutos para regresar por parejas hasta la costa saudita, a doscientas millas de allí, donde repostaban. Miles Donner hizo una pausa en su conversación con el iraní, invitó al oficial saudita a acercarse y embarcó a los dos hombres en una conversación. Después se retiró discretamente, como un hombre que se apartara de un cubo de desperdicios lleno a rebosar, y se llevó a Brius hacia el mueble bar. Mencionó despreocupadamente que los habitantes de las costas opuestas del golfo se mezclaban con tanta dificultad como el agua y el aceite y sirvió una segunda copa para el capitán de la compañía. Por un instante, Brius pensó que tal vez estaba bebiendo demasiado, pero calculó que todavía podía tomar otra copa, y el whisky tenía un efecto tan relajante. Le sorprendió comprobar que los árabes parecían simpatizar con Donner. Sin ninguna de las muestras de desdén que uno hubiera esperado de ellos ante un judío. Donner pareció adivinar sus pensamientos. Los hombres de los estados del golfo son mucho más razonables que algunos de los otros vecinos de Israel, dijo con una sonrisa. Tenemos una cosa en común. ¿Sí? ¿Cuál es? Preguntó Brius. Ambos tenemos mucho que proteger. ¿De qué están discutiendo? Ostensiblemente están intentando hacer valer sus respectivos derechos territoriales sobre el golfo pérsico, explicó Donner. Pero en realidad, están discutiendo que son árabes y persas, un hecho que han venido discutiendo desde que los dinosaurios estiraron la pata y se convirtieron en petróleo. Su sonrisa se difuminó. Podría resultar divertido si Hardin no siguiera ahí fuera. Han perdido la última hora de luz del día debatiendo cuestiones de jurisdicción. Perdóneme, capitán. Tengo que ir a separarlos otra vez. Atravesó presuroso la habitación, esquivando diestramente a los directores de la compañía petrolera de Qatar y se interpuso entre el árabe y el iraní sugiriendo que podían examinar las cartas de navegación de la zona los tres juntos y trazar después un plan de búsqueda cooperativo. Los dos oficiales declararon al unísono que tenían que consultar con sus ayudantes, que esperaban a bordo de sus respectivos vehículos oficiales. Cogieron sendos teléfonos en los extremos opuestos del tablero de comunicaciones y hablaron velozmente en sus propias lenguas, mientras Donner desplegaba las cartas de navegación de los campos petrolíferos de Alul sobre la mesa de conferencias. El saudita anunció que el piloto del helicóptero que había avistado un yate en el Golfo había estado examinando varias fotografías transmitidas por radio fax desde los astilleros Nautor en Petarsá y Finlandia. Y aseguraba que el barco que había visto era un Nautor Suan 38. Los iraníes no estaban tan seguros. Aunque habían destacado una fuerza apreciable para que patrullara los campos petrolíferos de Alul en la oscuridad, entre tanto todavía seguían registrando las ensenadas y bahías de la península de Musandán en el Golfo de Oman. Ambas partes estaban sin embargo de acuerdo en una cosa. El tiempo que se anunciaba para el día siguiente prometía serles favorables. Sería un día despejado. Esto significa que Hardin tendrá que ocultarse, dijo Milestone, mientras les conducía hasta la mesa de conferencias. Pero, ¿dónde? A diferencia de las cartas de navegación del Almirantazgo, de impresión más discreta, las que representaban la bahía sur del Golfo Pérsico relucían llenas de indicaciones en tintas de distintos colores. El gran banco de las perlas estaba sembrado de advertencias indicando los bajíos, islas y arrecifes conocidos, sobre los que podían leerse otras notas advirtiendo que la zona no estaba totalmente cartografiada. Pero pasados los arrecifes, a lo largo de 25 millas a ambos lados de Alul, los mapas cartográficos tenían la frenética apariencia de las claves coloreadas de los circuitos electrónicos, como sus continuas indicaciones advirtiendo a los navegantes la presencia de instalaciones marítimas, pozos, bollas de sondeo, caladeros, oleoductos submarinos, oleoductos flotantes, rutas reservadas a las barcachas, bollas de carga, que llenaban de obstáculos la navegación a través de los campos de petróleo. Aquí, declaró el coronel de la Fuerza Aérea Saudita. Señaló la maraña de instalaciones de extracción. Se esconderá entre los botes y barcazas para dificultar su localización desde el aire. No, dijo el iraní. También tiene que ocultarse de los barcos. ¿Dónde entonces? Aquí. El iraní dibujó el contorno del gran banco de las perlas con su bastón corto. En los bancos llanó más de 30 millas del canal de navegación que conduce hasta Lul. ¿Por qué? Preguntó Donner. Por dos razones. Primero, hay muchos, muchísimos islotes, todos deshabitados y protegidos de los guardacostas de gran calado por la barrera de Arrecifes. Si yo viajara en un pequeño velero echaría el ancla en una encenada cerca de la arena blanca y cubriría mi barco con una vela blanca. Sería preciso aproximarse mucho para distinguir el barco entre el resplandor de la arena. Dirigió una sonrisa al saudita. Y sería totalmente imposible detectarme desde el aire. ¿Y la vela le protegería acaso de los sensores de calor? Preguntó desdeñosamente el árabe. La vela reverberaría tanto calor como la arena, le interrumpió el iraní, precipitándose. Tonterías, masculló el árabe. Donner se interpuso entre los dos hombres. La pregunta sobre los sensores de calor estaba bien pensada y el iraní ignoraba la respuesta. No podían permitirse el lujo de esperar al día siguiente para averiguarla. ¿Cuál era la segunda razón, comandante? He estado hablando personalmente con el capitán del Leviatá esta tarde. Él me vaticinó que Jardín estaría en el Golfo Pérsico antes de que recibiéramos el parte del helicóptero. ¿Conoce la manera de pensar de ese hombre? ¿Le dijo dónde creía que se escondería? Preguntó Donner. Sí. Dijo que se ocultaría en los bancos. Dijo que le buscáramos entre los arrecifes. Los arrecifes no le ocultarán de la vigilancia aérea, replicó el árabe. Las islas sí le ocultarán y puede que también los arrecifes. ¿Cuánto tardaron en localizar el Beyhuey que se les estrelló el mes pasado? ¿Cuatro días? ¿Cinco días? El árabe se ruborizó. Estaba medio sumergido. El Golfo es grande, comentó diplomáticamente Donner. Muy grande. Y esa es la razón, amigos míos, de que tal vez lo más conveniente sea combinar nuestros esfuerzos en un registro simultáneo por mar y aire de una sola zona concreta. Muy grande, reconoció el árabe. Casi como el desierto. Pero Jardín tiene que contar con el límite que le impone la velocidad de su barco, intervino el iraní. Extendiendo el pulgar y el índice como si fueran las púas de un calibrador, los apoyó sobre el mapa dejando a Alul situada entre los dos y después trazó dos líneas paralelas hacia el este en un recorrido de 60 millas a lo largo de la ruta marítima. Ocho nudos es lo máximo que puede conseguir navegando a vela. Seis con el motor. 30 millas como máximo en un plazo de cuatro horas. No puede apartarse demasiado de la ruta del Leviatá en uno u otro sentido. No puede esconderse en la península de Qatar, por ejemplo, ni adentrarse más de 30 millas en el banco de las perlas. ¿Está de acuerdo? Le preguntó Donner al Saudita. El aviador asintió a regañadientes, después respondió con una frase que le permitía presentar como propia la conclusión. Nuestros helicópteros ya están concentrando sus esfuerzos en esa zona. Tal vez, sugirió Donner con voz suave y modales desenvueltos, tal vez deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en un lado de la ruta. Tal vez. Donner se frotó la barbilla y fingió examinar el mapa. Puede que el banco de las perlas sea el lugar más lógico para ocultarse con un barco pequeño, tal como sugirió el capitán del Leviatá. No hay ningún esconderijo al norte de la ruta marítima. Están los campos petrolíferos, apuntó el Saudita. Pero son lugares muy transitados, objetó Donner. Los hombres que trabajan allí ya están sobre aviso de que se busca un velero. Esas aguas están llenas de hombres trabajando en las plataformas y de barcazas y laudes a todas horas del día y de la noche. Además, no es un lugar. Buscó una palabra adecuada para describir el triste ambiente industrial de los campos petrolíferos, las aguas infectas y el aire putrefacto. No es un lugar adecuado para adentrarse en él en un velero, se hizo eco el iraní. Tenemos que consolidar nuestro esfuerzo, siguió diciendo Donner. ¿Puede hacer volver las unidades que tiene destacadas en la península de Musandán? Si pueden servirnos para registrar el banco de las perlas, dijo el iraní. Pero ustedes no conocen esas aguas, protestó el árabe. ¿Y si empleáramos a los buscadores de perlas? Sugirió Donner. Claro, exclamó el árabe. Se volvió hacia el iraní agitando la cabeza muy excitado. Les prestaremos nuestros pescadores y buscadores de perlas para que les indiquen el camino. Ellos conocen los arrecifes. Estupendo, dijo Donner. Gracias, respondió pensativo el iraní, y Donner adivinó que debía estarse preguntando cuántos espías sauditas se introducirían camuflados entre los buscadores de perlas para recoger información sobre la sofisticada fuerza naval iraní. Los mandaré reclutar inmediatamente, anunció el saudita. Tendremos que esperar a que parezca, dijo el iraní. No podemos registrar los arrecifes durante la noche. Si me permiten una sugerencia. Intervino Donner. Sí, amigo mío, dijo efusivamente el saudita, complacido, al parecer, con el arreglo establecido. Hay una cosa que podríamos hacer esta noche, dijo suavemente Donner. Mandar un helicóptero a inspeccionar esta zona de los arrecifes con ayuda de reflectores. Señaló un punto del mapa. Su voz se endureció y, por un instante, eso le apareció a James Brilus, quedó muy claro que aquel israelí de modales suaves, con su aristocrático acento inglés, había tomado el mando de las operaciones de rastreo. Tenemos que obligarle a moverse sin parar. No le dejaremos dormir. Le acosaremos continuamente. Ya debe estar rendido. Puede que cuando llegue el amanecer no quede ya gran cosa de él. Capítulo 28. El violento rugido de los motores marinos que avanzaban a toda velocidad le despertó con un sobresalto. Corrió hacia la escotilla, mientras su cerebro se negaba a abandonar el sueño todavía y el terror atenazaba su estómago. Una sombra pasó velozmente sobre las luces del campo petrolífero y la estela plana de un casco que planeaba borboteó cerca del velero. Antes de que el clamor se acallara hasta perderse en un retumbante murmullo, la sombra ya había desaparecido en la roja oscuridad. El cielo se había iluminado durante la hora transcurrida desde la puesta del sol. Un resplandor rojizo se extendía de este a oeste entre el velero y el horizonte septentrional, alimentado por las antorchas de gas encendidas sobre las instalaciones de perforación submarina. La noche estaba teñida del rojo de las llamas, algunas próximas, otras lejanas, que centelleaban como otras tantas fogatas encendidas por los centinelas de unos gigantes en guerra. El golfo aparecía surcado de sangrientas olas, bajo el reflejo de las bolas de fuego, como si los gigantes hubieran enjuagado sus espadas en sus aguas. Hacía una noche calurosa, tan calurosa como el día anterior a la aparición de la tormenta, tan calurosa que casi parecía que las llamas la calentaran del mismo modo como lo hacía el sol durante el día. El mar estaba en calma. Una cálida brisa del norte, que apestaba a gases de combustible, no alcanzaba a perturbar las aguas. El velero seguía situado entre los campos petrolíferos y la isla oscura, fijado en su posición por la brisa del norte y la corriente del sur, más o menos en el lugar donde lo había dejado antes de adormecerse encima de la mesa de trabajo con la cabeza apoyada en las manoseadas instrucciones de navegación. Bombeó un poco de agua de mar para llenar la pica de la cocina y se bañó los ojos con el tibio líquido. El agua olía a petróleo. Después continuó leyendo la sección titulada, Advertencias. Se advierte a los navíos que deben abstenerse de penetrar en una zona de aproximadamente unas 14,500 millas de la costa desde el este hasta el sur sudoeste de Jaciret Alul, dada la presencia de instalaciones de perforación, pozos de petróleo, boyas de amarre y numerosos oleoductos submarinos. En los alrededores se ha iniciado la explotación de tres yacimientos. Jardín había salido del Banco de las Perlas junto al extremo sudoriental de una cadena de instalaciones de perforación y torres de extracción, que se extendía a lo largo de casi 25 millas hasta la isla de Alul. Siempre debía haber hombres trabajando en el yacimiento, tanto de día como de noche. Jardín siguió buscando en el manual, releyó varias veces la misma sección e intentó obligar a su agotado cerebro a absorber el mayor número posible de detalles. Unas 17 millas al sur de Jaciret Alul se extiende un banco con una profundidad mínima media de 10,4 metros. 34 pies. En la parte menos profunda de este banco aparece cartografiada una instalación de extracción abandonada de 30 metros de largo que no está iluminada. En cada una de las diversas estructuras de perforación hay instalado un faro y una bocina de niebla. No debía preocuparse. El calado no sería un problema ahí fuera. Aparejó un pequeño foque, pero dejó la vela mayor rizada. El foque le arrastraría a una velocidad suficiente y tenía más visibilidad sin el obstáculo de la vela mayor tapándole el cielo. Se divisaba un considerable movimiento de helicópteros y aeroplanos sobre el horizonte sur y jardín entrevió los destellos de sus reflectores rastreando las aguas. Una vela blanca era un blanco perfecto para un reflector. Ató un cabo al extremo de la deriza del foque y lo tendió hasta la bañera donde lo aseguró en un lugar fácilmente accesible. Después inició un amplio bordo hacia Estribor. Por primera vez en los últimos tres meses no le preocupaba la velocidad. Estaba cerca de las vías marítimas, así se lo indicaban las luces de los petroleros, cerca de la ruta del Leviatá, dos horas de camino en el peor de los casos, pero antes tenía que encontrar un escondrijo. Un lugar donde ocultar un barco de once metros durante doce horas. Un lugar que no habría podido describir. Un lugar que ni siquiera sabía si existía. Un lugar que le sería más fácil encontrar si avanzaba lentamente a dos o tres nudos entre la oscuridad rojiza que sí se lanzaba a la carrera. Pero el tiempo jugaba en su contra. Le quedaban menos de diez horas de oscuridad para escudriñar los campos petrolíferos. El comandante naval iraní y el capitán O'Hil vieran marinos de aguas azules, hombres acostumbrados a navegar en buques modernos de gran calado y ambos habían cometido el mismo error al juzgar el velero Nautor Suán y el hombre que lo pilotaba. El velero desplazaba menos de ocho toneladas y su peso era inferior al de unos cuantos eslabones de la cadena del ancla del Leviatá. En consecuencia, podía navegar en aguas de algo más de dos metros de profundidad, yendo cargado a plena capacidad. Pero, no obstante, era una embarcación diseñada para aguas profundas, un buque en miniatura con la guilla fija, y Jardín temía tanto la posibilidad de embarrancar como los otros dos marinos. Ante la desagradable disyuntiva de volverse a adentrar en el gran banco de las perlas o introducirse entre los malsanos campos petrolíferos, Jardín no veía más que una solución. Había dejado de navegar de una costa a otra. Había roto definitivamente con la tierra firme, que ahora le parecía más un obstáculo que un punto de destino. Su refugio estaba en el mar abierto. Los bajíos eran zona prohibida para él, el último lugar donde se le ocurriría buscar refugio y habría preferido cruzar un mar de agua ardiente antes que arriesgar el casco del velero navegando sobre otro arrecife. Ya estaba muy cerca del campo petrolífero y agua ardiente parecía ser precisamente lo que le esperaba. El cielo aparecía festoneado de llamas que reducían el resplandor de las luces encendidas sobre las torres a unos pálidos puntitos blancos y el desagradable olor a gas se hizo tan intenso que empezó a temer que el viento le envenenara. Una gigantesca bola de fuego se desprendió temblorosa de la punta de una torre situada a una mira de distancia y se enzarzó en una batalla con la noche, estrangulando la oscuridad. Las torres más próximas se recortaron contra su reflejo y proyectaron sus torturadas sombras sobre las aguas, como si fueran los cuerpos de las víctimas de un motín carcelario. Jardín se apartó del resplandor, temeroso de que la luz de las altas llamas pudiera revelar su presencia a la tripulación de un remolcador que pasaba por allí cerca. El remolcador arrastraba una larga porción de oleoducto sostenida sobre pontones, y sugería la imagen de la descarnada espina dorsal de un dinosaurio. El barco, las figuras de los marineros coronadas de turbantes y el esquelético oleoducto recortaban intensas líneas negras sobre el mar y el cielo en llamas y las luces de navegación verdes y blancas del remolcador permanecieron sumergidas bajo el rojo hasta que hubo salido del campo de acción de la bola de fuego. Jardín esperó que el apagado murmullo del motor del remolcador se desvaneciera en la oscuridad. Y luego cruzó, apresuradamente, las aguas encendidas, conteniendo el aliento hasta que hubo alcanzado la siguiente mancha oscura, una zona de varias millas de extensión que parecía desprovista de toda actividad. Al amparo de las sombras, divisó varios aviones que volaban muy bajo sobre el horizonte. Encaró la proa del velero hacia una gran plataforma que había descubierto cuando salía del banco de las perlas. Su corona dorada todavía desprendía un cálido resplandor y toda la estructura relucía con el brillo de centenares de luces eléctricas que recubrían sus flacas piernas, se alineaban a lo largo de las plataformas superiores y se proyectaban a través de sus ventanas. Se aproximó hasta media mira de distancia y desde allí vio iluminarse repentinamente en el techo un gran charco de luz sobre el cual enseguida se posó un helicóptero de doble hélice. Varios barcos llegaban y salían continuamente de la plataforma. Jardín soltó la doriza del foque y dejó caer la vela. Un barco pasó zumbando por su lado, sin verle, y se esfumó en la noche. Jardín volvió a izar el foque y prosiguió su marcha hacia el noroeste, adentrándose en una selva de instalaciones de perforación. Los equipos de hombres que trabajaban sobre las instalaciones de perforación indicaban que se trataba de un campo petrolífero de reciente inauguración. Algunas de las torres todavía no estaban terminadas. Otras, ya concluidas, se estremecían con las incesantes sacudidas de los brazos de las perforadoras. Un aislado pilar de fuego hendía el cielo a lo lejos. Jardín avanzó entre las estructuras de los pozos, virando para esquivar las luces, ocultándose de los hombres, buscando las sombras. La cálida brisa le llegaba a hora del sur, la dirección del viento había estado cambiando a breves intervalos, y Jardín no escuchó el motor de la barcaza hasta que la tuvo a su lado. Varios estibadores iban sentados en la popa, con el cuerpo desmoronado de cansancio. Sus torsos desnudos, brillantes de sudor, reflejaban el resplandor rojizo del cielo. Jardín volvió a arriar la vela. La barcaza viró bruscamente cruzándose por delante de su proa y se introdujo en un canal iluminado. Jardín dejó el foque bajado y puso en marcha el motor, confiando que el murmullo casi constante de la maquinaria ahogaría el apagado ronroneo del motor diésel del velero funcionando a media velocidad. Frente a él se alzaba una alta torre de extracción profusamente iluminada. Encaló la proa hacia el norte de la torre. El viento, que había rodeado otra vez y volvía a soplar de popa, llevó hasta sus oídos el burbujeante sonido de eco de un remolcador que se acercaba por detrás, arrastrando varias altas barcazas vacías y seguido a corta distancia por un segundo remolcador. Jardín puso rápidamente rumbo al sur, pero antes de que pudiera situarse en un nuevo curso que le llevara pasado la torre de bombeo, sobre la cual había una cuadrilla ocupada en descargar un barco de transporte, una barcaza y un remolcador surgieron amenazadores por su proa. Jardín volvió a virar hacia el norte y apagó el motor. Estaba en el centro de una flanja de agua de 200 metros de ancho entre la barcaza que se acercaba por un lado y la cadena de remolque que empezaba a darle alcance por el otro. Directamente frente a él tenía a los hombres que trabajaban sobre la torre de bombeo. Se volvió a mirar hacia atrás y masculó una maldición. Abriéndose paso entre los remolcadores había aparecido un gran laut navegando a la vela, totalmente fuera de lugar en el macabro campo de petróleo, una aparición de otro mundo y de otra época, que amenazaba con atropellar el velero por la copa. Jardín aceleró el motor y empezó a avanzar hacia un estrecho resquicio que se abría entre la cadena de barcazas arrastradas por el remolcador y la torre de bombeo. Cuando estuvo más próximo pudo distinguir las figuras de los hombres que trabajaban bajo el húmedo calor, izando las cajas de embalaje y rollos de alambre y manguera hasta el muelle de carga donde otros trasladaban el material a un montacargas abierto. El remolcador que arrastraba las barcazas se deslizaba, a unos 50 metros de distancia, frente a una borrosa silueta almenada enmarcada por el distante resplandor de las antorchas. Jardín volvió la mirada hacia atrás y calculó el momento de su paso junto a la torre de bombeo a fin de coincidir con el laud árabe. Aceleró la marcha. Los descargadores interrumpieron su trabajo y, tal como esperaba, dirigieron la mirada hacia el otro lado para contemplar la imbrosímil aparición del barco de Malera. Jardín aminoró la marcha del motor a fin de reducir el ruido. Cuando estaba a unos 50 metros de la torre vio aparecer una manchita luminosa entre las sombras, detrás del desembarcadero. Un descargador había hecho una pausa para fumar un cigarrillo. El hombre se volvió indolentemente hacia Jardín, mirando al vacío. Al otro lado de la torre, el laud se cruzó en el camino de la barcaza que se acercaba. El timonel le gritó indignado. Los insultos que brotaron en respuesta de la timonera del laud provocaron explosiones de calcajadas entre los hombres que trabajaban en la torre. El descargador que fumaba el cigarrillo asomó la cabeza por la esquina para averiguar el origen de los gritos. Las risas cesaron. El hombre volvió a sentarse con la espalda apoyada contra uno de los macizos soportes que cubrían todo el desembarcadero. Chupó con fuerza de su cigarrillo, exhaló el humo por la boca y volvió a contemplar el agua. Jardín paró el motor. Sonidos distantes ocuparon su lugar. El velero continuó deslizándose un breve instante, cada vez más cerca del campo visual del descargador. El hombre estaba a menos de tres metros de él, tan próximo que Jardín alcanzó a distinguir que no era un árabe, sino un europeo de pelo rubio y cuerpo recubierto de una sólida capa adiposa. Hundió la cabeza entre los hombros como si empezara a adormilarse. Hacia popa, Jardín escuchó el sonido del segundo remolcador que se aproximaba. Las barcazas distraerían la atención del hombre, le despertarían tal vez, o crearían un fondo oscuro contra el cual destacaría todavía más nítidamente la blanca silueta de su velero. Casi había llegado al otro lado de la torre, pero su avance era progresivamente más lento. Entonces el trabajador volvió la cabeza y Jardín se encontró deslizándose nuevamente hacia su campo de visión. La larga línea de barcazas arrastradas por el remolcador fueron acercándose lentamente hasta quedar a su misma altura por el lado de estribor. Jardín empujó la palanca del gas y apretó el botón de arranque. El motor dio un par de vueltas, pero no llegó a arrancar. Entonces retrasó la palanca, intentando ponerlo en marcha pausadamente. Pero tampoco lo consiguió. Las olas levantadas por la estela de la línea de barcazas empezaban a acercarse por detrás. Situó la palanca del motor en la posición normal de arranque y esperó el impulso de la primera ola diagonal. En el momento mismo en que ésta cubrió el escape, apretó el botón de arranque. Esta vez el motor se puso en marcha y el agua de la ola ahogó el sonido. Jardín fue avanzando lentamente, alejándose de la torre de extracción. Cuando se volvió a mirar hacia atrás, el destello del cigarrillo se acentuó y luego describió un arco de círculo en su dirección. El hombre había tirado su colilla al agua. Después se levantó y estiró el cuerpo, todavía mirando en su dirección. A Jardín le pareció sentir el peso de su mirada perforando el velero. El hombre hizo una pausa en mitad del gesto de desperezarse, y quedó con los brazos extendidos como los de un árbitro al señalar una falta. El hijo de perra le había visto. Jardín empujó la palanca del motor. El velero salió despedido hacia delante. La figura del descargador fue haciéndose más y más pequeña hacia su popa. Un segundo hombre apareció por la esquina del muelle y empezó a gesticular enfadado. El otro volvió presuroso al trabajo, después de lanzar una última mirada de despedida por encima del hombro. Con un profundo suspiro, Jardín enfocó la proa del velero hacia la siguiente bola de fuego situada a cuatro o cinco millas de distancia. Esta vez la llama bifurcada se proyectaba hacia el cielo como la lengua de un reptil. Numerosas torres de petróleo punteaban la distancia. Las más próximas se alzaban más altas que el palo del velero. Sus estructuras en sombra se evocaban el árido armazón de un rascacielos a medio construir. Las más lejanas formaban pequeños mojones negros que se recortaban sobre la base del cielo encendido. Hizo el foque y paró el motor. El velero se adentró en una zona de aguas que fulguraban con el llamativo resplandor de una mancha de petróleo. El petróleo suspendido recubría la superficie de una capa brillante sobre la cual se reflejaban las siluetas como un espejo. La luz quedaba atrapada en su reverbero como los pies de una bailarina sobre una superficie de alquitrán reblandecido. Los reflejos veían retardado su rebote y cada rayo se veía obligado a describir una lenta pirueta que dejaba todos sus matices al descubierto. Los colores se separaban, se intensificaban, se multiplicaban. Lo que antes parecía rojo se transformó en un abanico de rojos, un arco iris sangrante, carmesí, rojo cereza, rojo rubí, burgueos, magenta, cobre, caldera. El petróleo derramado despedía un olor extrañamente puro, penetrante, que laceraba las fosas nasales, pero menos malsano que el hedor de los gases de combustión. Sobre el casco del velero quedó una señal oscura de su paso a través del petróleo. Algo golpeó suavemente la fibra de vidrio. Jardín se apartó bruscamente, sobresaltado. La serpiente de mar moribunda volvió a golpear, permaneció unos instantes tumbada panza arriba y luego se hundió. Jardín pasó a una media milla hacia el sur de la alta antorcha de fuego con su llama bifurcada y buscó otra antorcha que le sirviera de guía. Los petroleros que circulaban por el norte parecían más próximos. La forma oscura de un buque que se adentraba en el golfo le ocultó la antorcha que le servía de guía de navegación. Jardín viró varios puntos hacia el sur, todavía apuntando hacia el noroeste, a fin de evitar converger con la ruta de los petroleros, y cruzó una amplia extensión oscura y vacía, libre de instalaciones de perforación. Divisó el destello de algún objeto blanco hacia babor. Lo examinó con los prismáticos. Un rompiente. Una recife. Se había acercado demasiado al banco de las perlas. Hizo girar rápidamente la rueda del timón, dio un giro de 90 grados y puso rumbo al norte. Ahora navegaba con el viento al través y, con los pies electrizados, esperaba notar en cualquier momento el rasguido del coral contra el casco. Mantuvo el nuevo curso hasta haber cruzado el canal de navegación. El flujo de buques interpondría una barrera más segura entre su velero y los arrecifes. Buscó una nueva llama que le sirviera de punto de referencia y puso rumbo al oeste. Dos hombres jóvenes salieron de sus respectivas bases situadas a uno y otro lado del Golfo Pérsico. El árabe pilotaba un helicóptero con turbinas a chorro de la Real Fuerza Aérea de la Arabia Saudita. El persa iba a timón de un overcraft de desembarco de la marina iraní, un vehículo anfibio diseñado para hacerle capaz de depositar un par de tanques de combate en la costa enemiga. Aquel día no transportaba tanques, sino sólo una tripulación de rastreadores armados de prismáticos y exploradores de radar y, en consecuencia, en muchos momentos llegaba a superar su velocidad de crucero de 90 kilómetros por hora. Siempre que esto ocurría, el incremento de la presión dinámica, la presión del movimiento de la nave, amenazaba con dejar sin efecto la presión del cojín de aire que la sostenía. El piloto era un hombre experimentado y disfrutaba con el juego de conducir su aparato en el punto límite de la estabilidad, sobrepasándolo y recuperándolo luego en ajustadas maniobras. Él y el árabe se encontraron justo al norte de Taz, una pequeña isla situada a 50 millas al sudeste de Alul. Ambos avanzaban siguiendo rutas convergentes, el overcraft a ras del agua sobre una capa de espuma luminosa, el helicóptero volando a la altura de la cresta de las olas, con los deslumbrantes reflectores encendidos. Cada uno advirtió la presencia del otro en el mismo instante. Cada uno identificó en el otro a un ciudadano de la costa opuesta. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. El único testigo de la terrible explosión fue el piloto de un avión de rastreo árabe y este informó, con voz temblorosa de indignación, que el aparato iraní había embestido deliberadamente al helicóptero árabe. El rumor se propagó rápidamente a través de las ondas radiofónicas de ambas fuerzas y antes de que los comandantes pudieran imponerse ya se habían producido varios intercambios de fuego de ametralladoras y misiles. Miles Donner empleó toda su habilidad para recomponer la provisional alianza. En aquel momento había vuelto la espalda a la sala de reuniones y estaba mirando por las ventanas que empezaban a teñirse de gris, aguardando la aparición del sol. Brilus, el inglés, dormía en el sofá. Los directores de la compañía de petróleos de Qatar se habían retirado a sendos compartimentos y en la sala de la cima del pozo número uno solo quedaban además el comandante iraní y el coronel árabe. El iraní, con ojos cansados, permanecía sentado inmóvil como una piedra mientras el árabe daba rienda suelta a su furia. Solo una vez manifestó algún tipo de reacción y ésta se limitó a una mirada, tan cargada de odio, que incluso el árabe pareció comprender que una palabra más podría costarle la vida. El árabe salió hecho una tromba hacia la puerta, la abrió, y anunció que sus fuerzas registrarían los yacimientos de petróleo. «Está en el banco de las perlas», dijo el iraní sin inmutarse. «No puede atacar desde el banco de las perlas», replicó el árabe. «Nosotros le cortaremos el paso. Primero tendrán que encontrarlo. Le encontraremos». Toner dio media vuelta y decidió hacer una última tentativa. «Realmente deberíamos concentrar nuestras fuerzas en un solo punto. Entonces busquémosle en los campos petrolíferos», dijo el árabe. «No está allí», insistió firmemente el iraní. «Está metido en alguna cueva, escondido bajo la sombra de un acantilado o disimulado sobre una playa. No estamos dispuestos a derramar ni una gota más de sangre en el banco de las perlas. Ordené a sus pilotos que tengan cuidado con las torres de los pozos o el derramamiento de sangre será mucho mayor», replicó fríamente el iraní. El árabe dio un portazo. Instantes más tarde, su helicóptero despegó del techo con gran estruendo. Dio una vuelta en torno al pozo y durante un aterrador segundo doner creyó que iba a ametrallarlos. El amanecer transformó el Golfo Pérsico como si se acabara de apagar un incendio. El cielo rojo se fue tiñendo lentamente de gris. Las llamaradas parecieron reducirse a débiles ascuas para convertirse finalmente en blanca ceniza. Una densa bruma plomiza se levantó del agua. Un lucero del alba brilló en lo alto, prometiendo un día despejado. El amanecer cogió a Jardín, con los ojos rodeados de grandes ojeras, al sudeste de Alul, y buscando todavía un lugar donde ocultar su barco. El viento había amainado hasta convertirse en una ligera brisa y el velero se encontraba sobre una amplia extensión de aguas libres de obstáculos, a varias millas del siguiente grupo de instalaciones petrolíferas. Hizo un spináquer. La vela se hinchó como un globo. El velero siguió flotando hacia el noroeste, balanceándose sobre la ligera marejada. Jardín oyó rumor de helicópteros. El ruido se desvaneció, seguido inmediatamente por el de otro grupo, que también pasó de largo, sin que pudiera verlo. El cielo empezaba a aclararse por el oriente y a tenirse de color perla con la proximidad del sol. Media hora más y el barco sería perfectamente visible. Una llama de gas resplandeció entre un grupo de estructuras metálicas frente a él, pero bajo la luz matutina su humo destacaba más claramente que la llama. Jardín masculó una maldición. Acababa de rodearlas, cuando descubrió una estructura aislada, a una mira de distancia. Tendría que recoger el spináquer para esquivarla. Se encontraba sobre la cubierta, estirando el brazo para coger el tangón del spináquer, cuando advirtió que esa torre petrolífera era distinta de las demás. No se observaba ninguna luz encendida. En torno a ella no se balanceaba ninguna embarcación y tampoco detectó ningún movimiento de maquinaria de perforación o de bombeo. Cogió los prismáticos y la examinó detenidamente. Una idea, o un recuerdo, le rondaba la cabeza sin acabar de imponerse. Puso el velero de cara al viento, dejó que el spináquer se vaciara, lo ligó para impedir que cogiera aire inesperadamente y bajó a consultar las instrucciones de navegación. Ojeó el capítulo sobre Alul, sin saber exactamente qué estaba buscando, pero cada vez más convencido de que recordaba haber leído algo importante. Le escocían los ojos de fatiga y las letras impresas se confundieron varias veces bajo su mirada. Jacirat Alul. Gran banco de las perlas. Radar. Un faro. Arrecife. Aguas revueltas. Ruta. Atención. Faro. Bocina de niebla. Obstrucciones. Fondeadero. Amarradero. Volvió atrás, comprendiendo que ya lo había pasado. Atención. Yacimientos petrolíferos. Lo había encontrado. Un banco de profundidad mínima media. En la parte menos profunda de este banco aparece cartografiada una instalación de extracción abandonada, de treinta metros de largo, que no está iluminada. Biló para situarse a favor del viento, dejó que se llenara el spináquer y encaró el velero hacia la torre distante. Después corrió abajo, olvidado ya de su cansancio, y cogió dos largos cabos de neidón. Dejó un rollo en la popa y el otro en la proa. La torre estaba ya más próxima. Los primeros rayos del sol iluminaban la punta. Jardín arrió rápidamente el spináquer y puso en marcha el motor. Ya sólo le faltaban cien metros para llegar a la instalación petrolífera. Jardín la escudriñó con sus prismáticos. Era evidente que estaba abandonada, solitaria, vacía y tenía un cierto aire de otra época, un perfume del siglo pasado, como las chimeneas de fundición que Ajaratu le había mostrado en las minas de estaño agotadas de Cornwalles. Probablemente tenía menos de diez años de antigüedad, pero aún así encerraba la misma promesa de que el hombre jamás volvería a intentar nada sobre ese punto de la tierra. Las negras vigas maestras estaban veteadas de orín y una rápida vuelta a su alrededor le reveló que todas las piezas de algún valor que podían desmontarse, incluidas las vigas transversales de la parte inferior, habían sido retiradas. Sólo quedaba la estructura desnuda, una pirámide alargada, cuatro gruesos pies clavados en el fondo del golf que se alzaban hasta veinte metros de altura, entretegiéndose en un encaje de acero que parecía más fino cuanto más alto se remontaba. Era imposible adivinar que podía esconderse bajo la capa de petróleo que cubría el agua entre los cuatro pies de la torre. Jardín entró con cuidado, palpando el fondo con el bichero. El velero se deslizó bajo la sombra, pasó junto al pie de la torre, que estaba festoneado de argollas y melladas juntas de metal. Jardín ató un cabo y lo llevó hasta la popa, después fue soltándolo. La distancia de un pie a otro en diagonal era de casi veinte metros, nueve más que la eslora del velero. Y Jardín lo dejó continuar hasta que la proa prácticamente tocó el pie más alejado. Después fijó el cabo de popa y corrió a atar también la proa. Soltó tres metros de amarra, la aseguró, y regresó a la popa, desde donde recogió el cabo sobrante hasta que el barco quedó bien sujeto entre los dos pies de la torre, que tenía una señal indicando el nivel de la marea alta a un metro y medio sobre el nivel del agua. Soltó una longitud adicional de cabo para compensar esta diferencia y después levantó la mirada. El palco había pasado bajo la vira transversal inferior a una distancia de dos metros, pero una vez dentro, la estructura de la torre se elevaba a otros diez o doce metros hasta una enorme cruz formada por dos enormes jáctenas de las que antaño estaba suspendido el aparato de perforación. Cuatro manchas de cielo azul se divisaban a través de los cuadrantes de la cruz y la luz del sol la iluminaba con dorados rayos. Instantes más tarde, el sol se levantó sobre el horizonte, anunciándole a Jardín que aquel día no podría contar con la protección de la calina, el polvo o la bruma. Preocupado, reunió unas fuerzas que no había creído que todavía le quedarán, infló el botecito de goma y remó 50 metros fuera de la torre. Comprobó con gran sorpresa que el velero era perfectamente visible a esa distancia. Su casco blanco relucía fantasmalmente entre las sombras y sus cremados brillaban como espejos al compás de su vaivén sobre el suave oleaje. Se escuchó el ronroneo de un aeroplano que se aproximaba. Jardín empezó a mover los remos. El ruido del motor fue creciendo, cada vez más próximo. Remó tan rápido como pudo, introduciendo accidentalmente la punta del botecito bajo la cresta de una ola que lo llenó de agua hasta media altura. Segundos después de que volviera a refugiarse bajo las sombras de la vieja torre, un aeroplano ligero pasó zumbando frente a él rozando las crestas de las olas a una mira de distancia. Respirando con dificultad, Jardín se agarró a la borda del velero y pensó de qué manera podría camuflarlo. Todas sus velas eran blancas, de modo que no podía recubrirlo con ellas y no tenía pintura con la cual oscurecer el casco. Metió los remos del botecito en el barco, inclinándolos hacia afuera para que el petróleo no goteara sobre los asideros de los remos. El petróleo. Cogió un puñado de la superficie del agua haciendo cuenco con la mano y lo extendió sobre el casco del velero. El petróleo dejó una mancha negra, veteada de blanco en los puntos donde los callos de sus palmas habían eliminado la viscosa pasta. Cogió otro puñado y repitió el proceso. Pronto hubo recubierto una superficie de un metro y medio de largo desde la borda hasta la línea de flotación, que aparecía tan negra como el agua. Se limpió las manos como pudo y subió a bordo del velero para coger una fregona. En el camarote, aprovechó para encender la radio y sintonizó el canal 16 del VHF, que servía de enlace entre los buques que entraban en las instalaciones de carga de Jafirat Alul. Puso el volumen lo suficientemente alto para poder escucharlo mientras trabajaba en cubierta y luego empezó a mojar la fregona en la mancha de aceite para deslizarla después sobre el casco, pintándolo de popa a proa por el lado de Stribor. Cuando tuvo toda la superficie a su alcance cubierta de una espesa capa de petróleo negro pardusco, volvió a meterse en el bote y pintó la parte inferior de la caída de proa. Después procedió a recubrir el lado de babor. La radio atronaba intermitentemente con las voces de los petroleros procedentes de Europa y del Japón que radiaban sus horas estimadas de llegada y el cargamento que precisarían. Alul les asignaba prácticos que les conducirían a su amarradero o les daba instrucciones para fondear. En conjunto se obtenía una imagen sonora de una ajetreada gran terminal intentando acoplar los puntos de amarre y las horas de carga a fin de trabajar al máximo rendimiento. Gran cantidad de petróleo flotaba sobre las aguas alrededor del velero. Cada vez que Jardín sacaba la fregona llena para extenderlo sobre el casco, una cantidad equivalente ocupaba de inmediato su lugar, como si el pozo abandonado lo fuera exudando a un ritmo constante. Cuando hubo terminado de untar el lado de babor, volvió a subir al barco, recubrió todas las partes blancas, la brazola de la bañera, los tubos de ventilación y los costados de la cabina, y aplicó varios brochazos de petróleo a las escotillas y ventanas de lucita reflectante. Después envolvió la brillante rueda y el pedestal del timón con una manta de marino y retiró las velas blancas que estaban enrolladas sobre la botavara y guardadas en sus bolsas al pie del estai de proa. Untó de petróleo los cabos de seguridad y el púlpito de acero inoxidable, así como la botavara de aluminio. Volvió a alejarse remando en el bote de goma y examinó el velero desde todos los ángulos. A 50 metros de distancia se veía tan negro como las sombras bajo las cuales estaba amarrado. Excepto por la popa, allí el espejo de popa lucía tan blanco como si el velero estuviera anclado en el club marítimo de Nueva York, preparado para una salida dominical. No había sido capaz de tapar el nombre de Caroline. Resultaba demasiado blanco. Probablemente debía distinguirse a una milla de distancia. Volvió a remar hasta la torre y se acercó al espejo de popa. Lentamente, con mucha reticencia, fue cubriéndolo de petróleo con las manos, delineando cuidadosamente un limpio y reverente rectángulo en torno al espacio ocupado por su nombre. Lo enmarcó obsesivamente y, sumido en un estupor por la falta de sueño, volvió a pintar el espejo una y otra vez hasta que el rugido de una lancha patrullera que pasaba próxima le hizo recobrar el conocimiento. Aguardó, inmóvil, a que desapareciera. Después se quedó mirando las letras negras en el pequeño rectángulo blanco que era todo lo que le restaba de Caroline. El espacio que le había dejado todavía destacaba fuertemente con el casco camuflado y de pronto escuchó claramente su voz, como si la tuviera sentada a su lado en el bote, con la nariz arrugada ante el fuerte olor del petróleo. Sus palabras resonaron en su cabeza, animadas por una carcajada. No me culpes a mí si te descubren. Una temblorosa sonrisa cruzó fugazmente sus labios. Le lanzó un beso con la mano y recubrió su nombre de petróleo. Como última precaución, tiñó de negro el botecito anaranjado. Después volvió a subir al velero y se tendió a descansar en la bañera. Tenía una desesperada necesidad de dormir, pero no podía apagar la radio hasta no tener confianza de la hora exacta de llegada del Leviatá. El aparato sonaba esporádicamente, despertándolo de su modorra, sobresaltado por la nitidez de la señal a corta distancia. Permaneció despierto escuchando una larga conversación mientras observaba el cielo. El capitán de un petrolero japonés de 333.000 toneladas exigía indignado que le dieran acceso al fondeadero destinado a los superpetroleros, pues había llegado con dos días de adelanto con respecto al horario previsto. Pero el fondeadero más grande estaba reservado para el Leviatá, que tenía prevista su llegada para esa noche. Jardín siguió mirando al cielo, mientras esperaba la respuesta del japonés. El Leviatá se acercaba, pero tenía que saber exactamente cuándo llegaría. Tal vez el indignado capitán provocaría una respuesta que le diera la información que necesitaba. No lo hizo. Las ondas se quedaron silenciosas. Jardín hizo girar el sintonizador. La mayoría de las emisoras hablaban en árabe. Varios de los canales de frecuencias más altas estaban muy ocupados y supuso que debían estarlos utilizando los aparatos de la marina iraní y de la fuerza aérea árabe que aparecían continuamente a lo lejos. Estaba demasiado cansado para preocuparse, pero todo indicaba una batida en gran escala. Cada vez que divisaba algún movimiento en el banco de las perlas, escudriñaba la zona con sus prismáticos. Los barcos iraníes iban cubriendo meticulosamente las aguas poco profundas a cuatro o cinco millas de distancia. Ajustó las potentes lentes para aclarar la imagen. Las embarcaciones eran lanchas de reducido calado que parecían yates de recreo modificados. Habrían profundas estelas sobre el agua. Sus cubiertas estaban ocupadas por una apretada hilera de marinos uniformados, algunos de los cuales sostenían fusiles, otros escudriñaban las aguas con sus prismáticos. Un curioso detalle atrajo su atención. En la proa de cada barco había una figura tocada con un turbante y vestida con una túnica que aleteaba con la corriente de aire que levantaba el movimiento del barco. Las figuras hacían señales con los brazos y cada vez que esto sucedía, los barcos cambiaban de rumbo. Debían ser gentes del lugar que conocían los arrecifes, conjeturó Jardín. El contraste de sus túnicas y turbantes al lado de los uniformes de los marinos le recordó al ejército de caballería norteamericano adentrándose en territorio hostil siguiendo las instrucciones de un guía indio. La radio le despertó con una ligera sacudida. Una rápida conversación en árabe le recordó que debía sintonizar otra vez el canal 16. Así lo hizo y después permaneció despierto, muy tenso, pensando a gran velocidad, preocupado, preguntándose si detendrían el petrolero hasta que hubieran dado con él. ¿O desistirían de la búsqueda? Nadie le había visto, de eso estaba seguro, desde inmediatamente antes de desencadenarse la tormenta. Podrían suponer que había muerto. Después empezó a preocuparle el recuerdo del descargador que había visto en los yacimientos petrolíferos. ¿Le habría visto? ¿Habría denunciado el hecho? Era posible que lo hubiera dicho, para justificarse cuando el capataz le descubrió holgazaneando. Hacía el día más claro que había visto desde que había entrado en la zona del Monzón varias semanas atrás. El chamal, que había llegado precedido por la tormenta, había traído aires despejados y marginalmente más frescos y más secos. Aunque la temperatura continuaba oscilando alrededor de los 32 grados y un día claro en el golfo significaba que la visibilidad era de 5 millas en vez de una. El aire, más próximo a una brisa marina que los vientos que habían estado soplando de Levante y de Poniente, se mantenía a una velocidad constante de 10 nudos, soplando por el noroeste. Si se mantenía, izaría las velas y navegaría con el viento a favor dejando que le llevara directamente hacia el de Vieta. El sol fue avanzando hacia el cénic y el calor se hizo más intenso. Extraños espejismos empezaron a jugar pesadas bromas a los ojos cansados de jardín. Espectros difuminados, gigantescos buques de nubes, navegaban cabeza abajo a través del cielo. Los espejismos, incorpóreos reflejos de los petroleros que surcaban invisibles las aguas a 10 millas de distancia sobre el canal de navegación, iban desfilando en ordenada procesión. Afloraban paulatinamente uno tras otro por el horizonte meridional, iban adquiriendo volumen a medida que se acercaban, alcanzaban su pleno esplendor sobre su cabeza y finalmente se dispersaban por el norte como hojas muercas de otoño. El amenazador silbido de los helicópteros que se aproximaban interrumpió el apagado ronroneo casi adormecedor de los distantes barcos patrulleros. Una formación de tres aparatos, tres puntitos negros sobre el horizonte, iba hacia él. Los puntitos fueron haciéndose más grandes y más brillantes. Jardín les observaba aprensivo. Los helicópteros volaban a unos 30 metros por encima del nivel del agua. Pasarían bastante cerca de la torre. De pronto se inclinaron al unísono, descendieron sobre un grupo de torres cercano, se separaron y circundaron individualmente cada torre. Después se reagruparon y procedieron hacia la que ocupaba él. Jardín se metió en el camarote. Era posible que utilizaran sensores de infrarrojos para medir el calor desprendido. Permaneció agazapado junto a una ventana, preguntándose si su camuflaje resultaría efectivo. Entonces recordó los cabos de amarre, dos cabos de nylon, uno atado a la proa y el otro a la popa, relucientes tan blancos y brillantes como sólo podía lucir un material sintético. Había olvidado recubrirlos de petróleo. Los helicópteros descendieron con las piernas separadas, suspendidos en cuclillas en el aire, obesos y poco atractivos a pesar de su sorprendente velocidad. A media mira de distancia empezaron a distinguirse sus burbujas, después las ametralladoras y las sombras de los soldados encargados de su manejo. Se acercaron hasta 200 metros de la torre. Jardín permaneció en el camarote, con la mente flotando en el vacío, mientras observaba cómo los helicópteros daban alcance al overcraft y lo adelantaban corriendo como si estuvieran compitiendo en una carrera. Sobrevolaron las torres y siguieron adelante antes de que el overcraft pudiera llegar a ellas. Esperó hasta que desaparecieron por el norte. Demasiado cansado para preguntarse por qué habrían interrumpido su rastreo, simplemente agradecido de que ello hubiera ocurrido, finalmente se decidió a salir del camarote hirviente y se tendió en la bañera escuchando la radio. El sol se posó en el centro de la cruz de acero de las vigas maestras en lo alto de la torre. Despedía una luz blanca, como si fuera una bola de vidrio fundido. Lentamente fue avanzando hacia poniente y una de las vigas proyectó su sombra sobre los ojos de Jardín. Cuando volvió a mirar, el sol ya estaba al otro lado de la estructura de la torre y comprendió que había dormido durante media hora. Tenía la boca seca. Bajó al camarote y llenó un vaso de agua en el grifo de la cocina. Se lo bebió y se llenó otro, y luego otro. Al tercer vaso, el pedal de la bomba de agua se movió en el vacío y algunas burbujas de aire se mezclaron con el agua que emanaba del grifo. Había agotado su reserva de agua. En algún momento, no podía recordar cuándo, había dejado de racionar el agua. Hurgando en los armarios, encontró una botella de, soave, y dos botellitas de, pervier. Las metió en una bolsa de malla y las colgó por la borda después de apartar el petróleo con la fregona. Se despediría del mundo con clase. Adelante Alul. Adelante Alul. Jardín reconoció la voz sonora del oficial de radio escocés del Leviatá. Se instaló cómodamente en la silla situada junto a la mesa de navegación y se puso los auriculares. El radiotelegrafista de Alul respondió a la llamada. Por favor prepárenos un práctico para amarrar a las 24 horas. Práctico para amarrar a las 24 horas. Jardín consultó el cronómetro. Faltaban poco menos de 12 horas. El monstruo ya había pasado las coins y estaba en el golfo. Ya podía dormir. En el camarote hacía demasiado calor, con que subió su colchón de espuma a la bañera y cerró los ojos e intentó no pensar en nada. Capítulo 29. Negro y compacto como la noche, el Leviatá se lanzó veloz rumbo al sol poniente y tocó su estridente silbato en señal de advertencia a un viejo velero árabe que se interponía en su camino. El lanche de dos palos, sin motor, avanzaba trabajosamente hacia el oeste, debatiéndose contra el fuerte chamal. Al escuchar el aviso, renunció a mantener su curso e intentó esquivar al petrolero que empezaba a darle alcance a gran velocidad. El Leviatá siguió avanzando, abriendo una ancha estela sobre la superficie suavemente ondulada del mar. Sendos penachos de humo negro se desprendían de cada chimenea y se unían luego sobre la espuma que iba dejando el buque, cual las gruesas y letales aletas de la cola de una gigantesca ballena. El viento dispersó pronto el humo, pero mucho después de pasar el petrolero, la ola levantada por su proa embistió al velero árabe que huía. Los marineros la vieron encresparse sobre ellos y se aferraron al cargamento y a los aparejos. La ola sacudió brutalmente el barco, desplazando las cajas de embalaje, amenazando con romper sus vergas de madera, sus palos crujientes y los cabos de cáñamo, y aflojando sus pobres velas remendadas. El capitano Gilby siguió mirando adelante, ignorante de la consternación creada por el paso del Leviatá. De pie sobre el ala del puente, observaba el resplandor incandescente sobre el horizonte, escudriñando las aguas. Tenía dos vigías apostados en lo alto del palo, otros dos en la proa, y un hombre pegado a la pantalla del radar. Cuando sonó el teléfono del puente de mando, o Gilby cogió el auricular. Los sauditas se dirigían a él a través de la radio. Querían comunicarle que pronto sería demasiado oscuro para poder efectuar una vigilancia adecuada desde el aire. Y, toda vez que aún no se había localizado a Jardín, sugerían que el Leviatá se detuviera hasta el amanecer. O Gilby les replicó, lacónicamente, que prefería mil veces ofrecer un blanco móvil que uno fijo y colgó. Después llamó al segundo oficial, que estaba de guardia, y le pidió que convocara al contramaestre. El contramaestre era un irlandés bajo y delgado con ese orgulloso destello en la mirada que convierte a un marino en jefe natural. —Buenas noches, capitán. —Contramaestre. Quiero que saquen todos los muebles de la sala de oficiales y del comedor de la tripulación y los amontonen sobre las dos zonas de aterrizaje de helicópteros. —Señor. —Llene de obstáculos esas dos zonas, sin pérdida de tiempo. El contramaestre hizo un saludo y salió trotando rápidamente del puente. Pocos minutos más tarde, o Gilby le vio dar instrucciones a un par de cuadrillas de cubierta que empezaban a trasladar las mesas y las sillas hacia las zonas de aterrizaje. Cuando las tuvieron cubiertas, tras varios viajes en uno y otro sentido, o Gilby cogió el teléfono del ala del puente y conectó el sistema de altavoces. Su voz retumbó sobre las amplias cubiertas. —Contramaestre. Extienda esas mangueras por ahí, recubra todos esos espacios abiertos. Los hombres se apresuraron a cumplir la orden. Hacía pocos minutos que habían concluido esta tarea y el capitán todavía alcanzaba a distinguir la proa a la luz cada vez más pálida del crepúsculo, cuando vio aparecer en el oeste un enorme helicóptero que después de describir un círculo empezó a perder altura y de pronto se detuvo bruscamente suspendido en el aire. El capitán cogió rápidamente el teléfono del puente de mando. Póngame con el helicóptero. Era el comandante de la armada iraní. James Bruce le había informado horas antes que aquel era el encargado de dirigir las operaciones de búsqueda y captura de Jardín. Dígame, comandante. Dijo Ogilvy. Una voz paciente le respondió. Al parecer no desea usted que aterrice, capitán Ogilvy. He quedado hasta la coronilla de aterrizajes y despegues en los dos últimos días, dijo Ogilvy. El leviata recibirá al práctico de amarre a las veinticuatro horas. Lamentablemente, señor, todavía no hemos localizado a Jardín y no podemos permitirle seguir adelante hasta que lo hayamos encontrado. No voy a permitir que mi buque permanezca parado como un bolo esperando ser derribado simplemente porque su marina es incapaz de localizar un lunático en un velero. Tengo orden de impedirle continuar la marcha, anunció el iraní. El helicóptero avanzó hacia Proa y quedó suspendido junto al puente de mando. Ogilvy logró distinguir vagamente la silueta del piloto y del hombre con quien estaba hablando. Necesito protección. Trono. No interferencias. Tendrá protección en cuanto se detenga. Intenta insinuar que el Irán es incapaz de garantizar la seguridad de los buques que hacen la travesía del Golfo Pérsico. Se burló el capitano Ogilvy. ¿Cómo sugeriría usted que cumpliéramos esa misión en las presentes circunstancias? Replicó suavemente el iraní. Del mismo modo como cualquier marina decente protege la navegación comercial cuando se haya amenazada. Seguro que no será preciso que le dé más detalles, comandante. El iraní aguardó unos instantes, luego preguntó con reticencia. ¿Sugiere que organicemos un convoy? Cubra mi buque. Póngame escolta a Proa y a Popa. Rastree la zona por donde tendremos que pasar. Ese condenado proyectil de jardín tiene un radio de acción de media milla. Creen un perímetro y no le dejen penetrar en él. Siguió otra pausa antes que el iraní se decidiera a tomar la palabra. Está bien, capitán Ogilvy. Pero nosotros marcaremos el rumbo. El leviata tendrá que seguirnos. Ogilvy colgó el auricular y se dirigió a grandes zancadas hacia la caseta del puente, con una leve sonrisa jugueteando sobre su rostro. Eran las ocho de la noche, las veinte horas, y estaba cambiando el turno de guardia. Aquella noche prescindirían de la cena formal, puesto que debían prepararse para fondear en Alul. El tercer oficial acababa de ponerse a la tarea de contrastar el curso señalado por el satélite con las indicaciones de la carta de navegación. Tranquilo, dijo Ogilvy, viendo que el joven se ponía tieso al descubrir su presencia. Y será mejor que recomiende a su timonel que esté atento a esos moros. Nos rodearán por todos lados esta noche. Hizo una señal a su camarero, que aguardaba entre las sombras junto al cuarto de derrota, y cuando éste se acercó le ordenó que le sirviera la cena en el ala de babor. Después abandonó otra vez el aire acondicionado y observó a los iraníes que empezaban a ocupar sus posiciones de batalla. Una fragata apareció por el norte y se situó directamente delante del leviata. Entre los dos navíos mediaba menos de media milla de distancia. Dos overcrafts avanzaban junto a la peor del leviata y dos más a babor y estribor del petrolero. Ogilvy volvió a sonreír. El espectáculo le traía a la memoria escenas de la guerra, cuando él mismo se afanaba de un lado a otro en una corveta, conduciendo cual perro pastor un maltrecho rebaño de arrumbrados cargueros y petroleros. El sol fue deslizándose inexorablemente bajo el horizonte, como si no se atreviera a competir con el resplandor de las antorchas de gas de los yacimientos petrolíferos. El camarero de Ogilvy apareció con la cena. Dispuso los platos sobre la repisa del teléfono y salió corriendo en busca de un taburete. Ogilvy le ordenó que se llevara el taburete al lugar que le correspondía, en la caseta del puente, y se comió la cena de pie, disfrutando con el espectáculo de la escolta, saboreando los distintos platos. Se sentía orgulloso del leviata y le enorgullecía verlo rodeado de todos esos buques de guerra. Y estaba satisfecho de encontrarse donde estaba y no moviéndose furtivamente a través de los yacimientos petrolíferos en un barco de vela. Un frío cuarto de luna se alzó sobre el oscuro cielo de Levante, a sus espaldas, y permaneció suspendido, destacando tan nítidamente como un fragmento de cristal sobre la negrura de la noche, indiferente al exuberante fulgor de las llamas de gas que ardían por el oeste. Después el calor de las chimeneas del leviata se interpuso sobre la luna y ésta se fundió como mantequilla caliente para perderse finalmente bajo la untuosa humareda del buque. El teléfono del ala del puente empezó a sonar. Sí, número dos. Los iraníes ordenan que nos desviemos dos grados a estribor. ¿Y? ¿Qué debo hacer, señor? Mándelos a freír espárragos. El camarero retiró la bandeja de la cena y le sirvió un pastel. Llévese eso, le ordenó Ogilvy. Y tráigame un coñac. El capitán saboreó lentamente el coñac mientras la noche iba tiñéndose de rojo. Jardín dejó el refugio de la torre abandonada. Puso rumbo a la ruta de navegación, el único canal marítimo existente, por donde tenía que pasar forzosamente el leviata en su camino hacia Lul. El viento soplaba del noroeste. El chamal había ido arreciando a lo largo de todo el día y al parecer seguiría manteniéndose durante la noche. Jardín lo tomó por el través, guiándose por las bolas de fuego y las luces en movimiento de los petroleros que salían del golzo para fijar el rumbo de su embarcación. Sentía una gran serenidad. Había dormido bien durante seis horas seguidas, sin interrupción, antes de la puesta del sol y había comido varias latas de atún y puntas de espárragos, rematadas con un vaso de vino y una botella de agua mineral, Perrier. El dragón estaba en el suelo del camarote, instalado en una eslinga al pie de la escalera, a punto de ser izado a la bañera. Tenía intención de mantener el cañón escondido abajo hasta el último momento, pues podrían descubrir su presencia a través del radar si lo dejaba en la cubierta. Había conectado la radio, sintonizando el canal 16. La llegada del leviata estaba provocando gran cantidad de conversaciones a través de las ondas. La mayoría de las veces éstas se desarrollaban en árabe y persa, pero incluso en las lenguas del desierto y la montaña podía distinguirse claramente el nombre semita del buque, la antigua denominación de un monstruo marino, un cocodrilo gigante avistado una vez en ese golfo. Los motores de los helicópteros resonaban sobre su cabeza y sus atareadas luces centelleaban surcando el cielo rojizo. Jardín escuchó el agudo gemido de los overcraft y el apagado ronroneo de las lanchas patrulleras convencionales. La operación de rastreo parecía intensificarse a medida que el velero se aproximaba al canal de navegación. Jardín observó las velas. Su blanca superficie brillante reflejaba el resplandor rojizo de las llamas de gas. Su casco de fibra de vidrio era prácticamente inmune al radar, y lo mismo podía decirse del palo de madera, pero, irónicamente, en esas condiciones, corría el riesgo de ser descubierto a simple vista. Rizó la vela mayor y tendió la driza del foque hasta la bañera, como ya había hecho la noche anterior, a fin de poder bajar la vela en cuestión de segundos. Avistó una gran boya flotante, un indicador del canal de navegación. Se adentraría otras dos o tres millas en la ruta de entrada del canal y después viraría hacia el este y se prepararía para el ataque. Algo le hizo inclinar bruscamente la cabeza hacia la escotilla abierta para captar las palabras de la radio. Había estado escuchando sin demasiada atención al piloto de un helicóptero de la compañía norteamericana Aramaco, que charlaba en su acento del oeste de los Estados Unidos con un compañero de la isla de Alul. El piloto volaba en dirección este y poco después de cruzar el yacimiento petrolífero de Sasán, situado a unas cuarenta millas al este de la posición de Jardín, avistó al Leviatá. Tienen toda una escuadrilla de combate apostada aquí abajo. Exclamó el piloto. Maldita sea. Delante va una fragata. Y varios overcrafts guardan los flancos. Uf. Tengo que dejarte. Un iraní se ha pegado a mi cola y creo que intenta indicarme que debo largarme. Ya me marcho, ya me marcho. Jardín se alegró de haber dormido. De haber escuchado esa información en el estado de fatiga en que se encontraba la noche anterior, la terrible perspectiva le habría paralizado. Continuó navegando a través del canal de navegación, analizando sus posibilidades de acción. Nuevos intercambios a través de la radio le confirmaron que el Leviatá avanzaba prácticamente rodeado de una escolta de buques de guerra. Sus cubiertas estarían llenas de marinos comprismáticos adaptados a la oscuridad y Dios sabía qué cantidad de modernos artilugios. El Leviatá estaba a tres horas de distancia. El viento había amainado ligeramente y el aire parecía más denso. Con un poco de suerte, tal vez conseguiría deslizarse entre dos buques de la escolta. El casco del velero todavía estaba teñido de negro del petróleo. Podía arriar el foque y acercarse con el motor hasta una distancia suficiente para disparar antes de que consiguieran descubrirle entre la bruma rojiza. Con un poco de suerte. Movió negativamente la cabeza. No podía confiar sólo en la suerte después del esfuerzo que le había costado llegar hasta allí. Tenía que engañar a la escolta. En el fondo del sollado tenía guardado el reflector de radar que había retirado al llegar a las coins. El chinchorro de goma flotaba atado a la popa del velero. Era más fácil remolcarlo que desinflarlo y, comprendiendo que caso de necesitarlo lo necesitaría con urgencia, había optado por dejarlo inflado. Se preguntó si sería posible adaptar un palco al bote de goma, acoplarle el reflector de radar y hacerlo navegar con una vela lejos del velero en el momento de lanzar el ataque. Distraería el nuevo destello del radar a la escuadrilla naval, alejándola lo suficiente de leviata para permitirle acercarse a la distancia necesaria para disparar. Un petrolero apareció por el lado de Babor, adentrándose en el golfo. Hardin puso en marcha el motor y cruzó presuroso frente a su proa. Cuando llegó al otro lado del canal continuó avanzando, alejándose del tráfico, adentrándose en la oscuridad, rumbo a una extensión aparentemente desocupada que se vislumbraba varias millas más al norte. Era una amplia zona encerrada entre dos bolas de fuego que lucían en lo alto de las correspondientes torres petrolíferas. Hardin puso rumbo al oscuro espacio central hasta donde no alcanzaba a penetrar el resplandor de ninguna de las dos llamas. Una débil luz eléctrica apareció entre las sombras. Pensando que debía estar encendida en lo alto de una torre de perforación abandonada que tal vez le ofrecería un lugar donde ocultarse mientras montaba su señuelo, Hardin se dirigió hacia ella. La luz estaba más próxima de lo que había imaginado. Su error de cálculo, como pudo comprobar bajo el reverbero de la luz sobre las aguas, se debía a que la luz brillaba desde un punto mucho más bajo que una torre de perforación, iluminando una boya fusiforme, de unos seis metros de altura, que se balanceaba suavemente sobre el leve oleaje. El agua siseaba a su alrededor cada vez que una ola la levantaba, gorgoteaba a la expectativa cada vez que bajaba. Hardin la circundó, desconcertado, preguntándose qué debía hacer una boya allí aislada. Fuera lo que fuera, la luz era demasiado intensa. Se reflejaba sobre las cubiertas del velero, haciéndolo visible desde el aire. Hardin dio un brusco giro al timón y volvió a adentrarse en la oscuridad. El barco viró bruscamente en redondo y se detuvo. El impacto le hizo caer de rodillas. Se incorporó rápidamente y recogió el foque que flameaba. ¿Qué demonios había tocado? No había escuchado ningún ruido de colisión, ni el roce de la fibra de vidrio sobre ninguna superficie, pero el barco que avanzaba a una velocidad de dos nudos y medio se había detenido de golpe, repentinamente inmovilizado, como si hubiera quedado atrapado en una blanda red. Algo se agitó en el agua. Hardin pudo verlo bajo el resplandor de la luz de la boya. Un cilindro de aspecto carnoso flotaba sobre la superficie. Medía unos cuatro metros de largo y se doblaba para desaparecer bajo el agua por uno y otro extremo. Una de las puntas se sumergía inmediatamente delante de la proa. Hardin la examinó intentando adivinar de qué se trataba. Con sus treinta centímetros de diámetro y ondulando agitado por las olas, parecía el tentáculo de un calamar gigante. Hardin se estremeció a pesar del absurdo de la suposición. El velero se acercaba a la boya arrastrado por la corriente. Hardin la enfocó con su potente linterna y descubrió unos caracteres árabes, y debajo una inscripción en letras romanas. Cuidado con las mangueras flotantes. Había topado con una boya de carga. No era de extrañar que estuviera aislada. Los petroleros necesitaban espacio para poder virar con la marea. Hardin escudriñó los rojos horizontes con sus prismáticos. De momento no se divisaba ninguna embarcación ni ninguna luz avanzando hacia él, así que cogió el bichero e inspeccionó toda la longitud del velero para comprobar si había otras mangueras flotando allí cerca. Al ver que no encontraba ninguna, se subió al púlpito de popa y se asomó por encima de la borda lo más lejos que pudo. La manguera flotaba plana sobre el agua y tenía un brillante color anaranjado bajo la luz de la linterna. No pudo tocarla con el bichero. El viento estaba arrastrando el velero más allá de la boya, ampliando la distancia que lo separaba de la manguera. Hardin aguardó, esperando un golpe de suerte. La manguera se tensó y el barco se detuvo. Se había quedado enredado en la quilla. Hardin ató un corto trozo de cabo a un pequeño arpeo que tenía guardado junto a las anclas de reserva y lo acopló al bichero. Luego lo alargó tanto como pudo y lo agitó arriba y abajo. El arpeo empezó a oscilar describiendo un arco cada vez más amplio. Con un último vaivén, Hardin dejó caer la punta del bichero en el agua. El arpeo salió proyectado por encima de la manguera, cayó al agua y la cogió por debajo. Hardin recogió el bichero y empezó a tirar del cabo. La manguera se acercó un poco. De espaldas a ella, Hardin fue acortando lentamente la distancia que la separaba del barco, después intentó sacarla del agua. Imposible moverla. Mentalmente fue pasando revista a lo que debía haber sucedido cuando el velero había chocado con la manguera. La quilla en forma de aleta había formado un pliegue en el tubo vacío. Después, al girar en redondo el barco con la quilla situada centralmente como eje, la manguera había formado un lazo que luego se había cerrado en torno a ella. Probablemente ello no hubiera ocurrido si sobre la quilla no se hubieran formado con el tiempo afiladas incrustaciones, pues entonces la manguera de plástico se habría deslizado sobre la lisa superficie. Sin embargo, por la curvatura de la quilla y su poca profundidad, un ligero movimiento debería bastar para zafarse de la manguera. Cazó el foque hasta que cogió viento y, después de dar varias vueltas a la escota en torno al molinete delantero, intentó hacer avanzar el velero. El barco se movió hacia delante, luego se detuvo con una sacudida elástica. Hardin lo dejó derivar hacia atrás y volvió a intentarlo, nuevamente sin éxito. Intentó conducir el barco en ángulo recto con respecto a la manguera, pero cada vez, después de avanzar algunos metros, se encontraba con la boya todavía a su lado, balanceándose burlonas sobre las olas, indicándole que en realidad no se había movido. Decidió que debía recurrir al motor aún a riesgo de estropear la hélice. Volvió a otear los horizontes y consideró por un instante la posibilidad de romper la bombilla que brillaba sobre la boya. Pero estaba protegida por una celda de acero en miniatura como si fuera un prisionero peligroso. Puso en marcha el motor e intentó escapar haciendo marcha atrás. La parte posterior de la quilla de aleta era perpendicular, lo cual dificultaría la tarea de zafarse de la manguera, pero al retroceder tenía la ventaja de que la hélice se alejaría del tubo de plástico en vez de aproximarse a él. La manguera y el barco continuaron unidos. Con reticencia, Hardin empujó lentamente la palanca hacia delante, con una mano dispuesta a parar el motor a la menor señal de alarma. El velero tomó impulso. Hardin volvió a poner el motor en punto muerto y dejó que la misma inercia del barco tirara de la manguera. El tubo de plástico lo frenó como si fuera una goma elástica. Intentó arrancar bruscamente, pero el breve espacio de maniobra con que contaba le impidió alcanzar el impulso suficiente para que el velero pudiera desasirse. Solo le quedaba una última posibilidad. Hizo avanzar lentamente el barco hasta donde se lo permitió la manguera y luego aceleró el motor, con una mano sobre la palanca, dispuesta a detener la hélice en cuanto hubiera conseguido zafarse. Puso la otra mano sobre la llave del encendido y vigiló el contador de revoluciones. La velocidad del motor fue aumentando más y más. Mil revoluciones por minuto, mil cuatrocientas, mil quinientas. El velero temblaba con el esfuerzo. Mil seiscientas revoluciones. El barco salió despedido hacia adelante con una sacudida. Hardin cortó el gas y el encendido, pero no llegó a tiempo de evitar el desastre. Antes de accionar los mandos notó que la hélice había hendido la manguera y enseguida escuchó un jadeo que se interrumpió con una fuerte explosión. El motor continuó girando velozmente unos segundos y luego se detuvo. El velero describió un amplio círculo avanzando a la deriva. Su popa se apartó de la boya, pero Hardin se desplomó en la bañera, maldiciendo tristemente su estupidez. Había roto el eje de la hélice. Por una milésima de segundo de error en el cálculo había hecho retroceder al velero al siglo XIX. Ahora sólo podía contar con las velas. Sólo podría avanzar al impulso del viento, sin posibilidad alguna de reparar el daño sufrido. Si el leviata se acercaba en un momento de calma, estaría perdido. Si el viento vidaba hacia Levante, estaría perdido. Si descubrían sus velas blancas, estaría perdido. Volvió a maldecirse. ¿Cómo impedir que las vieran? Las imprecaciones quedaron ahogadas en su garganta. El velero había quedado inmóvil, sin que hubiera variado la distancia que lo separaba de la boya. La manguera había quedado enredada en torno a la hélice. Continuaba atrapado. Sólo había una manera de soltarlo. Jardín se sentía incapaz de mirar el agua rojinegra. Sentía un absoluto terror, un miedo total, tan real y paralizante como unas esposas de acero. Imaginó la cadena del ancla que mantenía la boya de carga en su sitio y su superficie viscosa y llena de excrecencias. La base de la boya y el oleoducto submarino producirían el efecto de un arrecife y, como en un arrecife natural, en cada uno de sus recovecos se ocultaría algún pez, algún crustáceo o alguna serpiente. Y estaría oscuro, tan oscuro que no podría verlos, y su linterna sólo conseguiría atraerlos. La mordedura de la serpiente de Mark era indolora. Uno podía incluso no advertir que le habían perforado la piel. El primer anuncio de la muerte que sintió Sócrates, la pérdida de sensibilidad de las piernas, sería la primera noticia de que algo había ocurrido. Se estremeció espasmódicamente. Si arrojaba el dragón por la borda y aguardaba a que amaneciera, un barco patrullero o un petrolero que acudiera a cargarle encontrarían allí. Se armaría un buen arboroto, pero no podrían demostrar nada. Tal vez los iraníes o los árabes se pusieran un poco duros, pero no habiendo cometido ningún crimen en su territorio y, con un poco de suerte, con una solicitud de extradición norteamericana pendiente por el robo del dragón, acabarían soltándole. Una vez en territorio norteamericano, Bill Klein lograría hacer polvo todas las acusaciones formuladas contra él. Ningún antecedente penal, servicio militar, ciudadano honorable, hombre de negocios, médico, víctima de una profunda depresión a consecuencia del fallecimiento de su esposa. Todo quedaría resuelto. ¿Qué pruebas podían tener contra él, aparte del dragón? Sólo su cuaderno de bitácora. Lo ojeó presurosamente en busca de alguna inscripción comprometedora. Lo mejor sería arrojar el maldito cuaderno por la borda. Así lo hizo y, mientras caía revoloteando al agua, un par de hojas sueltas se desprendieron de sus páginas. Jardín enganchó el aparejo de poleas para sacar el dragón del camarote. Una de las cartas de Ajaratu había caído sobre la cubierta. Era la segunda carta, la que nunca había llegado a leer. Jardín la recogió. Había escrito ella con letra grande y firme. Ayer intenté disuadirte. Dudo que lo consiguiera. Hoy he vuelto a intentarlo, pero sólo he encontrado palabras para escribirte una carta de amor. Te añoro tanto. Estoy empezando a sentir como nunca había sentido y a pronunciar palabras que nunca fui capaz de decir. Te quiero de tal forma que necesitaré toda una nueva vida para comunicártelo. Amo tu mirada y tu contacto y tu sensibilidad y tu olor. Amo tu manera de llamarme a la vida y hacerme sentir completa. Amo tu manera de abrazarme y hacerme volar por las nubes. Amo lo que eres, lo que has sido y lo que serás. Amo cada instante que hemos pasado juntos, cada beso compartido, cada caricia, cada abrazo. Amo las lágrimas que he vertido por ti. Amo las risas y las sonrisas. Amo las cosas que dices. Amo la vida que me has enseñado a vivir. Por favor devuélvemela. Al final de la página había garabateado con letra muy apretada. Estoy segura de que todo esto te parecerá absurdo. Tal vez solo son los sentimientos que podrían haber sido míos si hubiéramos tenido más tiempo. Que el señor te proteja. Hardin guardó la carta en el cajón de la mesa de navegación. No había en ella ni una palabra que no pudiera haber escrito él a Caroline. El rostro de Caroline apareció flotando sobre las aguas rojas. Hacía semanas que no conseguía verlo con tanta nitidez. Los ojos de Hardin se llenaron de lágrimas. Por un instante le pareció que todo acababa de ocurrir y la sensación de vacío fue tan terrible como su espanto. Angustiado y tembloroso, intentó encontrar alguna forma de protegerse de las serpientes de mar. Un traje de goma habría sido una buena armadura contra sus colmillos más bien pequeños, pero no llevaba un equipo de pesca submarina pues odiaba nadar bajo el agua, así que empezó a registrar el barco en busca de algo con lo cual sustituirlo. Si iba a zambullirse, debía hacerlo sin pérdida de tiempo. El barco resultaba perfectamente visible bajo el resplandor de la luz de la boya y cada minuto que transcurría aproximaba la llegada del Leviatá. Sus ropas de tormenta recubiertas de vinilo tal vez podrían detener la mordedura de la serpiente, pero le quedaban muy sueltas. Se puso los pantalones y apretó los amplios pliegues en torno a sus piernas sujetándolos con cintas elásticas. Después se puso las zapatillas de goma y la chaqueta y también ató las mangas con cinta elástica hasta que quedaron pegadas a su brazo. Cortó tiras de material del otro traje, el de ajaratu, y se envolvió los tobillos con ellas. Intentó recortar una máscara, pero no le salió bien y no tenía tiempo de volver a intentarlo. Se puso sus guantes de trabajo y se ató la capucha de la chaqueta de manera que le recubriera la barbilla y la frente. Los ojos, la nariz y la boca seguían expuestos a cualquier ataque. Introdujo los tres cuchillos más afilados que tenía y el cortacables bajo la goma elástica, se ató un cabo a la cintura y lo aseguró a una cornamusa de la bañera. Después saltó por encima del andaribel y se sentó sobre la borda. Durante un terrible instante, libre de toda tarea inmediata, dejó que el miedo y las criaturas marinas, sobre todo las serpientes, volvieran a ocupar su mente. Intentó calmarse con la teoría de que ningún animal ataca a menos que se le provoque. Pero para muchas especies la invasión de su territorio constituía la máxima provocación. Una idea más sombría, y más satisfactoria, acudió a sus pensamientos. La parálisis causada por el veneno tardaba varias horas en presentarse. Tal vez tendría tiempo de hundir al leviata aunque le mordieran. Con un profundo, sollozante suspiro, fue introduciéndose lentamente en el agua sin soltarse de la borda. No tendría que haber sido una sorpresa, pero lo fue. El agua estaba casi tan caliente como el aire. Se acerró todavía un instante a la borda y luego se dejó caer. Las pesadas ropas le arrastraron hacia el fondo. Tuvo que resistirse al impulso de nadar hacia la superficie y se dejó sumergir. El agua estaba negra como la boca de un lobo. Hardin pensaba que el resplandor rojo del cielo se filtraría bajo las olas pero no era así. Encendió la linterna. El foco no brilló con toda su potencia. Las baterías habían permanecido demasiado tiempo en un ambiente húmedo. Palpó el casco y, por la curvatura, comprendió que no se había sumergido bastante, de modo que agitó los pies para darse impulso. Una cosa viscosa le rozó la cara. Hardin se encogió asustado. Agitó la linterna a ciegas, mientras se llevaba una mano a la cintura para coger el cuchillo. La cosa volvió a rozarle. Hardin dio un grito de terror y la boca se le llenó de agua. Agarrándose desesperadamente al casco, por fin consiguió salir a la superficie, donde permanecía unos instantes tosiendo y basqueando, temblando de miedo. Las pesadas ropas de caucho le arrastraron otra vez hacia el fondo y volvió a llenársele la boca de agua. Se debatió infructuosamente, hundiéndose cada vez más. La linterna se le escapó de las manos, pero la cuerda que llevaba atada a la muñeca la retuvo con una sacudida. El cabo salvavidas. Hardin se agarró a la cuerda que lo sujetaba por la cintura y se hizo hasta la superficie, donde escupió el agua que le llenaba la boca y recuperó el control de sí mismo. Después soltó el cabo y volvió a sumergirse. La luz de la linterna iluminó algo que se movía. Era un objeto sinuoso, ondulante. Hardin se lo quedó mirando como hipnotizado mientras seguía nadando hacia él. La luz chocó contra una superficie enaranjada. Un trozo de manguera. Colgaba de la hélice agitado por la corriente. Hardin lo cogió con una mano y tiró de él, deslizándose bajo el velero. La luz de la linterna penetraba sólo hasta medio metro de distancia y siguió más por el tacto que por la vista para localizar la hélice. Deslizó el haz por encima de las láminas, el eje y el cotaste del timón, hasta hallar el punto donde se había enredado la manguera al desgarrarse y el lugar donde tendría que cortarla. Cuando lo hubo conseguido casi se había quedado sin respiración. Con un esfuerzo, aguardó todavía un momento hasta haber recogido el trozo sobrante de cabo, enrollándolo en torno al eje de la hélice. Después emergió velozmente a la superficie, volvió a llenarse los pulmones y se sumergió otra vez hasta la hélice ayudándose con el cabo que acababa de tender. Encendió la linterna y se la colgó de la muñeca, para poder usar así ambas manos y también por temor a que la luz pudiera atraer a las serpientes. La manguera era de plástico resistente, reforzado con duras fibras longitudinales que resistían la acción de su cuchillo. Hardin la trajo hacia sí y la aserró con el cuchillo hasta quedarse sin aire, luego subió a la superficie, inhaló profundamente y volvió a hundirse en las cálidas aguas oscuras. El primer cuchillo pronto quedó mellado y cuando Hardin volvió a subir a tomar el aire lo arrojó dentro del barco y desenvainó el segundo. Lentamente fue cortando la manguera, trozo a trozo, fibra a fibra. Hardin subió a respirar y cuando se sumergió de nuevo encendió la linterna para comprobar cuánto había adelantado en su trabajo. Algo le tocó suavemente el brazo. Hardin se encogió, pensando que sería una serpiente, luego lo rechazó con un manotazo, comprendiendo que era un trozo de manguera, y levantó el cuchillo para seguir cortando. El objeto volvió a golpearle. Esta vez con más fuerza. Y luego le golpeó de nuevo. En el pecho. Unos músculos sinuosos se ocultaban detrás de esos golpes. Algo vivo. Hardin proyectó la luz de su linterna sobre su cuerpo. Una cabeza puntiaguda, del tamaño de un puño y moteada de gruesas escamas, se estrelló contra el cristal de la linterna. Una serpiente de mar con ojos sin párpados, de reptil, negros como el carbón. Las escamas se separaron y la serpiente abrió la boca. Hardin retrocedió asustado y se golpeó la cabeza contra el casco del velero. La serpiente volvió a atacar, embistiendo con la boca abierta su traje de goma y obligándole a aplastarse contra el timón. Una hilera de dientecillos aserrados, finos como espinas de pescado, brillaron bajo el amarillo haz de luz. La serpiente continuó atacando una y otra vez, con la rítmica velocidad de un martillo pilón. Detrás de los dientes como espinas de pescado, los colmillos venenosos aguardaban ansiosos la oportunidad de hundirse en sus carnes. Hardin intentó rechazarla blandiendo su cuchillo. Pero el agua amortiguaba sus golpes y la serpiente, peló como el rayo, atacaba tres veces por cada golpe que conseguía dar él. ¿Habría logrado atravesar las prendas recubiertas de vinilo? Hardin lo ignoraba. Continuó blandiendo el cuchillo, mientras intentaba esquivar las embestidas de la cabeza afilada. La serpiente le golpeó el cuello. Aunque demasiado tarde, Hardin se cubrió el rostro desprotegido con la mano enguantada. La boca de la serpiente, separada de su cuerpo por efecto de la oscuridad, se introdujo fugazmente en el círculo de luz, le golpeó, desapareció, y volvió a atacar. El tiempo o el azar acabarían llevándola a lanzarse contra su cara. Hardin tuvo que hacer un terrible esfuerzo para dejar de defenderse. Apagó la linterna y dejó caer el cuchillo. Después se cubrió la cara con ambas manos, sujetando el cabo salvavidas entre sus dedos y la mejilla para no hundirse e intentó permanecer inmóvil bajo el agua. ¿Estaría sola la serpiente? ¿O nuevos ataques se preparaban ya para salir de un nido cercano? Sintió los golpes de la serpiente contra sus piernas. Una y otra vez. ¿Habría encontrado un punto por donde podía atravesar el revestimiento de vinilo del traje? El cuerpo musculoso se retorció contra sus rodillas. Se enrolló en sus muslos. Y volvió a embestir. Hardin sintió endurecerse sus músculos. La serpiente volvió a atacar, esta vez más arriba. Hardin se estremeció. La serpiente se deslizó entre sus piernas, temblando y palpitando. Le golpeó en la ingle. Hardin retrocedió bruscamente, incapaz de contener la convulsión, y luego volvió a quedarse inmóvil, esperando el próximo golpe. El reptil le rozó la cintura. Ya no le quedaba aire en los pulmones. Empezaban a palpitarle las sienes por falta de oxígeno y podía escuchar los latidos cada vez más fuertes de su corazón. La serpiente empezaba a moderar su ataque, golpeándole con menor frecuencia. ¿Estaba cansada o intentaba poner a prueba sus defensas? Volvió a golpearle el pecho. Después el hombro. Hardin se cubrió fuertemente la cara con las manos. La cabeza escamosa le rozó los dedos. Hardin los apretó con fuerza, debatiéndose entre el impulso casi irresistible de intentar agarrar al reptil y hacerlo pedazos y la absoluta certeza de que sus movimientos eran demasiado lentos. La cabeza roma volvió a intentar introducirse entre sus dedos. Hardin se aplastó la boca con las palmas de las manos para no gritar bajo el agua. La cabeza se retiró. Hardin aguardó con un intenso dolor en el pecho. ¿Se habría ido? Sintió un golpe sobre la frente, por encima de los dedos, en la parte protegida por la caperuza de goma del traje impermeable. La serpiente le golpeó todavía varias veces, con fuerza, y luego se detuvo. Hardin aguardó que se repitiera el ataque. Sentía palpitar la sangre bajo sus párpados. Había llegado al límite de su resistencia. Todavía con una mano sobre la cara, fue ascendiendo lentamente a lo largo del cabo, izándose con cuidado para no sobresaltar a la serpiente con un movimiento brusco. Se deslizó junto al casco redondeado, emergió a la superficie y empezó a tragar el aire maloliente a grandes bocanadas. Con una mano asida a la cuerda y cubriéndose el rostro con la otra, aguardó el ataque de la serpiente. ¿Habría desistido de su empeño? ¿Consideraría que ya había reivindicado su territorio? ¿O había abandonado el ataque porque su instinto le indicaba que Hardin, simplemente se había retirado para subir a respirar? ¿Estaría aguardándole abajo con los pulmones llenos, preparada para reanudar la batalla en cuanto él volviera a descender? Inspiró profundamente por última vez y se sumergió hasta alcanzar el eje de la hélice, sin soltarse de la cuerda. Sacó otro cuchillo. Apretó la hoja contra la manguera, tensó el material plástico e intentó cortarlo con movimientos cortos y regulares, procurando confundirse con las sombras del agua. Reinaba un gran silencio. Hardin podía escuchar los latidos de su corazón y sentía vibrar el cuchillo sobre la manguera. Todos los demás movimientos parecían haber quedado en suspenso. Siguió cortando y esperando que ocurriera algo, como si estuviera vigilando un telón de papel a través del cual algo, en cualquier momento, iba a saltar sobre él. La serpiente continuaba allí, en algún lugar no demasiado lejano. Casi con toda certeza debía tener su nido en la cadena de la boya o sobre el oleoducto submarino. Interpretaría su presencia como una nueva invasión, le consideraría un nuevo invasor y volvería a atacarle. Se puso el extremo más largo de la manguera bajo el brazo a fin de poder servirse de él para cubrirse la cara. Los últimos fragmentos de material se separaron a disgusto, fibra a fibra, hilo a hilo, resistiéndose a la acción del cuchillo hasta el último momento. Se estaba quedando nuevamente sin aliento. Al fin el cuchillo consiguió atravesar el material plástico y rozó la superficie metálica de la hélice. Hardin soltó el extremo de la cuerda que había atado en torno al eje de la hélice y volvió a izarse hasta la roja superficie. El miedo y la confusión le habían hecho olvidar que debía montar una escalera de cuerda para volver a subir al barco. El casco del velero, recubierto de viscoso petróleo, parecía inmenso sobre su cabeza. Se agarró al reborde saliente de la borda e intentó izarse hasta arriba en un último esfuerzo. El ataque y los largos períodos que había tenido que resistir sin poder tomar aire le habían dejado exhausto. Contrajo los músculos de los brazos y levantó el torso hasta que su cabeza quedó a la altura de la cubierta. Imposible subir más que eso. Sus ropas chorreaban agua. Con los codos contraídos se mantuvo en esa posición con un supremo esfuerzo de voluntad y aguardó que se terminara de escurrir el agua. Cuando se sintió más ligero, agitó las piernas y se retorció, rodeó uno de los puntales de la barandilla con un brazo y deslizó trabajosamente el cuerpo bajo las cuerdas para dejarse caer finalmente en la bandera. Se tendió jadeante sobre el asiento, observando los parpadeos del cielo rojo sobre su cabeza. Cuando se sintió con fuerzas, se incorporó y se quitó las ropas impermeables. El velero había empezado a alejarse de la boya de carga arrastrado por la corriente. La blanca silueta fusiforme ya había quedado unos cien metros más atrás y empezaba a desvanecerse tragada por la noche. Jardín se secó vigorosamente y se puso un par de shorts secos, orientándose a tientas en el camarote a oscuras, sin atreverse a encender la luz por temor a descubrir las diminutas señales gemelas de las mordeduras, ante lo cual ya no podría eludir la certeza de que la serpiente de mar le había matado. El leviata ya estaba cerca. Tenía que volver al canal de navegación, soltar su señuelo y prepararse para disparar contra su blanco. Armado de vergas, cabos, remos, un foque y las tablas del piso del salón central del velero, acercó el botecito de remos a uno de los costados del barco e introdujo las tablas del piso en el fondo. Ató un remo de un costado a otro del bote de goma y el otro de popa a proa. A modo de palo utilizó el bichero del barco que apoyó contra el crucero formado por los dos remos, atándolo fuertemente a ellos y tensándolo después con varios ovenques de nylon que sujetó a la popa y a los costados. Envergó el foque a un cabo que había enrollado en espiral alrededor del tangón del espináquer. Después, colocó el tangón inclinado como si fuera el palo transversal de un laúd, ató el extremo inferior a la proa del botecito y la parte central en lo alto del palo que acababa de improvisar con el bichero. Tendió una escota desde el puño del foque hasta el interior del bote. La improvisada vela latina empezó a flamear. Inclinándose sobre la popa del velero, jardín acurulló la vela sobre el palo transversal y ató todos los ovenques. Después instaló un remo de recambio a modo de quilla y timón todo en una sola pieza. Regresó al canal de navegación, sujetó el aparejo de poleas a la botavara y subió el dragón a cubierta. La radio había empezado a parlotear incesantemente. Jardín apartó el aparejo de poleas y luego se fue abajo y pasó rápidamente revista a todo el espectro de ondas radiofónicas. Los canales navales y graníes estaban desbordados. El enorme tráfico de mensajes radiados sólo podía significar que un enorme número de barcos y aeroplanos se aproximaban en una maniobra concertada. Nuevamente volvió a sentirse abandonado a la merced del azar. En cualquier momento un barco o un helicóptero en misión de patrulla podría descubrirle casualmente. Eran las 10 de la noche, las 22 horas, y Jardín se encontraba a aproximadamente unas 20 millas al este del fondeadero de Alul, lo cual significaba que el Leviatá, que tenía prevista su llegada a Alul a las 24, 00 horas, se encontraba a unas 32 millas de su destino y a unas 12 de él. Si esperaba donde estaba, dentro de 45 minutos se encontraría cara a cara con el monstruo. Tres cuartos de hora, durante los cuales alguno de sus perseguidores podía tener un golpe de suerte. Tenía que abreviar ese plazo. Hizo la vela mayor y puso rumbo al este, navegando a favor del viento. El chamal estaba amainando y las húmedas brumas se estaban espesando, piñéndose de un rojo más intenso bajo el reverbero de las antorchas de gas encendidas. Jardín extendió el spináquer, lo cazó y consiguió coger la brisa. La vela se hinchó levantando el velero sobre las aguas y lanzándolo en veloz carrera. El barco hendió las aguas encarnadas, volando al encuentro del Leviatá con su pequeño botecito de goma deslizándose pegado a él sobre la turbulenta estela. Un bosper Tornilcroft Tenacity se situó paralelamente al Overcraft del comandante, haciendo ronronear suavemente sus motores diésel. Al igual que el Overcraft, el portamisiles de fabricación británica mantenía sin esfuerzo la velocidad de 16 nudos marcada por el Leviatá. Marinos y daniles provistos de cascos de radiocomunicaciones permanecían apostados junto a sus ametralladoras gemelas. Miles Donner intentó calcular su dotación de misiles. El navío se movía en lanzadera de un costado a otro del buque, pero cada vez que pasó frente a él estaba demasiado oscuro para poder ver nada. Por fin una llama de gas más alta que las demás recortó la silueta del Tenacity. Los misiles estaban ocultos bajo cubiertas de lona. Frustrado en sus intentos de descubrir algo, Donner volvió a concentrar la atención en el puente de mando a oscuras del Overcraft y en el grupo de oficiales reunidos en torno a las pantallas de radar. El Leviatá era una enorme presencia negra media milla más atrás. El enorme casco y la imponente estructura de la torre de mando avanzaban entre los parpadeos de las llamas de gas como una nupe sobre un campo de estrellas. 200 metros a la derecha de Donner, otro Overcraft cubría la proa del petrolero por el lado de Stribor. Y otros dos seguían en la retaguardia. La escolta empezó a vibrar aproximándose más al buque, pues el canal de navegación pronto empezaría a estrecharse al atravesar un yacimiento petrolífero. Una majestuosa fragata avanzaba justo delante del Leviatá que hendía orgulloso las aguas del golfo. A Donner le pareció interesante observar que el comandante iraní se encontrara a su lado, a bordo del Overcraft que vigilaba el lado de babor de la proa del Leviatá en la fragata. El hombre cambiaba con toda facilidad de vehículo, pasando de los navios a los helicópteros para utilizar el que más le conviniera en cada momento, confiando en su sofisticado sistema de comunicaciones para controlar la situación desde dondequiera que estuviese. En aquella moderna marina de guerra, el poder residía en la velocidad, no el tamaño, de las embarcaciones. El éxito de Donner había superado todas sus esperanzas. El Leviatá estaba a salvo. Todo había terminado excepto el tiroteo final. Además, había conseguido establecer una buena relación con el comandante iraní, un oficial competente, bien situado y a todas luces con grandes posibilidades de ascenso en su carrera que podrían ponerle fácilmente al frente de esa excelente escuadra. Y, además, se le ofrecía la oportunidad de presentar a la Mossad un completísimo informe sobre la marina del Shah. Un oficial lanzó una exclamación. Los demás se acercaron todavía más a las pantallas. Donner se introdujo entre ellos. ¿Qué sucede? Le preguntó al comandante. Blanco a una mira de aquí. El comandante dio una orden en Persa. El Overcraft inició una zumbante carrera. El portamisil Tenacity que avanzaba a su lado aceleró las turbinas de gas de su motor, Rolls-Royce, y ambas naves avanzaron paralelamente a una velocidad de 45 nudos. El comandante terminó de dar sus instrucciones a través del radiotelefono. Hizo una seña al oficial que estaba a cargo de los controles. El Overcraft salió lanzado a toda velocidad. 65 nudos, conjeturó Donner. Una rápida ojeada al indicador de velocidad le señaló que esta era aún superior. Dejaron atrás al Tenacity y pasaron volando junto a la fragata, la cual también parecía haber aumentado su velocidad, a juzgar por la alta y encrespada ola de proa, brillantemente iluminada por una llama de gas. Los oficiales del puente cogieron el teléfono para hablar con sus artilleros. Donner se acercó un poco más a la pantalla de radar. Los parpadeos más intensos señalaban los buques, los menos brillantes marcaban las torres del yacimiento petrolífero que circundaba el canal. ¿Cómo se explica que le hayamos descubierto de manera tan repentina? Le preguntó al comandante. No habíamos detectado la menor señal de su barco hasta ahora. Puede que sólo sea un fallo del radar. O tal vez se trate de otro barco. No es posible, replicó Donner. Ya he registrado meticulosamente esa zona. No puede haber otro barco allí. Y los fallos del radar no suelen mantenerse tanto rato sobre la pantalla, ¿no cree? Dentro de treinta segundos podremos saberlo con certeza, respondió el comandante. Donner observó cómo iba aumentando progresivamente la intensidad del destello que marcaba su blanco. Y de pronto comprendió lo que había ocurrido. Es su cañón. Lo ha subido a cubierta. Se está preparando para disparar. El rostro del iraní se puso tenso. Naturalmente. Dijo unas rápidas palabras en persa a través del teléfono. He dado orden de disparar sobre él en cuanto le avistemos. A Donner le sorprendió descubrir una expresión de disgusto en la cara del iraní, como si no le complaciera la idea de dirigir tal despliegue de artillería contra un hombre solo. El israelí sonrió indicándole que comprendía sus sentimientos. No hay más remedio. No puede correr usted ningún riesgo sabiendo que él también está preparado para disparar. El overcraft atravesó rugiendo la noche, rebotando sobre las ondas del mar como un avión a reacción volando en medio de una tormenta. El espacio entre el destello de su blanco y el centro de la pantalla de radar iba reduciéndose rápidamente. Otros brillantes parpadeos indicaban que los iraníes se estaban alineando para someterlo a un fuego cruzado desde todos los ángulos. Faltaban pocos segundos para poder ver el barco de jardín a simple vista, directamente frente a ellos. Donner intentó penetrar la fina bruma quemada con la mirada, oteando por encima de las cabezas de los marinos a cargo de las ametralladoras montadas sobre la torreta de proa. A uno y otro lado del puente había sendos misiles tierra-tierra, preparados para disparar con sus mortales cabezas apuntando lo más abajo posible. «¡Ahí está!» exclamó Donner. El velero de jardín emergió súbitamente de la roja bruma navegando a toda vela. Su hinchado espináquer exhibía un abultado vientre carmesí bajo la luz de las llamas, tenso como la piel de un tambor, reluciente con el esfuerzo. La vela mayor, un elegante cuarto de luna, se levantaba muy alta tras él. El comandante iraní voceó una orden y el overcraft empezó a describir un amplio viraje, estremeciéndose con la retroacción de las grandes ametralladoras montadas en la proa. Misiles de reconocimiento trazaron un arco sobre las aguas, iluminando el velero de extremo a extremo. Otro overcraft empezó a vomitar fuego. Los géiseres de las explosiones hicieron tambalearse el velero. Las velas centelleaban blancas y rojas, iluminadas por los destellos de las bocas de los cañones y las llamaradas de los proyectiles al explotar. Donner levantó los prismáticos. Alcanzó a distinguir la figura de jardín, agazapado dentro de la bañera, delante del timón, intentando disparar. Un misil perforó la noche, atravesó el espináquer y explotó sobre el agua detrás del velero. Una granada estalló encima de la cabina. El palo se desplomó hacia delante, arrastrando las velas bajo el agua. Se habían aproximado más y Donner pudo ver las esquirlas que salían despedidas del techo de la cabina. Una hilera de proyectiles perforó el casco de proa a popa. La figura de la bañera cayó derribada sobre la cubierta por efecto del impacto y un segundo después la veleta del piloto automático voló por los aires, planeando unos instantes como el ala desprendida del cuerpo de un aeroplano. Una explosión fragmentó el techo de la cabina y las llamas empezaron a crepitar por las ventanas rotas. El iraní seguía gritando órdenes por el teléfono y, mientras el maltrecho barco se hundía, fueron cesando los disparos. Para Jardín todo transcurrió como si un asesinato acabara de desarrollarse en la calle por la que él transitaba, demasiado lejos de él para poder intervenir, demasiado cerca para poder ignorar lo que ocurriría. El velero le había transportado a través de tres océanos y su regalo de despedida había sido unos escasos metros más de espacio, unos breves momentos adicionales de tiempo. Jardín estaba sentado en el fondo del bote de goma, con la espalda recostada contra la popa, el dragón semi apoyado en su hombro, sostenido por el otro extremo mediante una eslinga suspendida del palo. Jardín salió del grupo de torres petrolíferas que le habían mantenido a salvo del radar y volvió al canal de navegación, dejando que la vela latina arrastrara el botecito hacia el este. El barquito avanzó con el viento en popa, profundamente sumergido bajo el peso del cañón. Pequeñas olas amenazaban con romper en cualquier momento sobre la popa. Jardín atisbo a través de los prismáticos, sin conseguir ver nada. Luego miró por encima de ellos, forzando los ojos, intentando penetrar las rojas sombras. Habían cesado los disparos. Ahora estarían registrando el lugar donde se había hundido el velero, intentando hallar su cuerpo. Jardín advirtió un leve cambio en el horizonte, más una cuestión de color que deforma. El espacio que se extendía frente a él parecía más negro que antes. Divisó un rápido movimiento de luces a un lado de la sombra. Pertenecían a un buque que iba aumentando rápidamente de tamaño. Era una fragata avanzando a toda velocidad siguiendo un curso que la llevaría a cruzar muy cerca de él por el lado de Stribor. El negro se hizo más intenso. Entonces, bajo el resplandor de la llama de gas de una torre petrolífera, Jardín distinguió la blanca corona del puente de mando del Leviatá, imposiblemente alto, tan elevado como un edificio de oficinas y coronado por las chimeneas gemelas características del Leviatá y sólo del Leviatá. Pero la torre de mando estaba lejos, muy distante. Lo que en cambio estaba próximo, mucho más cerca, era el muro negro de la proa del petrolero. El velero se resistía a hundirse. El agua inundó el camarote hasta la altura de la mesa de navegación, extinguiendo los fuegos más grandes. Las cubiertas estaban llenas de hendeduras y abolladuras, el palco había desaparecido y se arrastraba flotando detrás del barco, sostenido todavía por las escotas. El reflector de radar, fijado a un Stey, flotaba sobre el agua, oculto bajo el spinaker. El techo de la cabina, las escotillas y la cubierta de proa habían quedado desgarradas por la explosión de una granada. El barco estaba cosido a tiros por encima de la línea de flotación y muchos de los proyectiles, disparados desde plataformas más elevadas, habían salido luego más abajo. El velero debería haberse partido en dos, pero los largueros y montantes de refuerzo seguían tenazmente aferrados al casco moldeado a mano, y el velero seguía a flote, con la proa marcando todavía el último rumbo que le había señalado Hardin. Toner escudriñó velozmente los humeantes despojos y su rápida mirada fue tomando nota de la madera de teca astillada, los orificios, los aparejos caídos. Recordó la primera vez que había visto el velero navegando contra un ventarrón en el canal de la mancha, resplandeciente bajo sus reflectores como un lujoso juguete. Y después su figura desarbolada deslizándose lentamente hacia el interior de Table Bay el mar le había arrebatado todos sus brillantes ornamentos y Toner había comprendido entonces que se había dejado engañar por su aparente resplandor. Debajo de él, el velero era un sencillo y potente velero. La mirada de Toner se entretuvo un momento en la bañera, examinando las bolsas de las velas que ya hacían dispersas en torno a la bitácora. La tapa de uno de los bancos había volado por los aires. El depósito del bote de goma que se ocultaba debajo estaba vacío. «Es una treta». Gritó Toner. El muro negro empezó a tapar el cielo. Hardin estaba sentado a la altura de las olas y la proa del petrolero se reapareció más alta y más ancha de lo que recordaba o había llegado a imaginar en sus más terribles pesadillas. Parecía imposible que un objeto de esas dimensiones pudiera estar en movimiento. Pero se movía, y rápido, y con cada segundo que transcurría la tenía más amenazadoramente próximo. Hardin acercó los ojos a la mira telescópica del dragón y enfocó la retícula sobre el centro de la pared negra. Después, con cuidado y muy despacio, fue bajando la boca del camión hasta que los hilos de la mira señalaron una línea situada justo por encima del nivel del agua. La línea centelleaba como una sonrisa maliciosa, una burlona mueca de las olas al romper sobre la proa gigante. Ese era su blanco. La única parte vulnerable del buque, donde un disparo podía llegar a hundirlo. El leviatán no explotaría por efecto de un solo tiro, pero con su velocidad de 16 nudos, el petrolero no podría detenerse antes de que la presión de su propia inercia le desgarrara las proas una vez que él hubiera perforado el agujero inicial con su dragón. El leviatán ya estaba a menos de media mira de distancia. Un gigantesco muro negro sobre un ardiente cielo rojo. Hardin esperó. Ya faltaba menos. Una llama de gas que ardía sobre una torre situada detrás del barco puso una perla de fuego entre las chimeneas gemelas que lo coronaban. Hardin apuntó sobre la línea blanca de la proa y disparó. El cohete salió despedido con un sonoro silbido. El detonador se encendió con una sorprendente luz blanca y el dragón surcó velozmente el oleaje. El vidrio ahumado de la mira había protegido los ojos de Hardin del intenso destello del detonador, pero también le desconcertó un instante. Después pudo localizar el cohete y manipuló los mandos de teledirección, inclinándolo hacia la izquierda para compensar su desviación del centro y elevándolo cuando amenazaba con sumergirse bajo el agua. La mira saltó en pedazos, lacerándole la cara con las esquirlas de vidrio y de metal, y sintió un ardiente dolor en el brazo. El agua bullía a su alrededor. Sintió un tirón sobre un costado del botecito y éste empezó a perder aire con un siseo. Oyó ruido de disparos a sus espaldas. Nuevas balas perforaron el caucho y el botecito empezó a sumergirse. El cohete seguía avanzando hacia el Leviatá. Hardin estaba intentando controlarlo, manipulando con dificultad el cable enredado del sistema de teledirección, cuando una ola rompió sobre la popa y hundió definitivamente el bote. El pesado cañón le arrastró bajo el agua y la última visión que tuvo del dragón fue el blanco resplandor de su cola destacándose sobre el fondo negro del Leviatá. Libro cuarto. Capítulo treinta. Ajaratu ciñó el viento con su velero. El barquito se inclinó en un acusado ángulo y surcó raudo la bahía. La muchacha cogió con fuerza la barra del timón y se inclinó hacia atrás, por encima de la borda, con el cuerpo musculoso exultantemente tenso suspendido entre el aire y el agua. El timón se estremecía entre sus manos como un animal cariñoso. Los radiantes rayos del sol, que calentaban sus hombros desnudos, refugían por doquier sobre las olas saltarinas. Estuvo navegando todo el día, recorriendo el puerto de lagos en todos los sentidos, visitando alternativamente los muelles oceánicos y las tranquilas albúferas. Finalmente decidió regresar al puerto deportivo. Se le había hecho demasiado tarde y ya casi era de noche cuando pasó frente al espigón que marcaba el límite del amplio puerto deportivo. Se le hizo un nudo en la garganta. Acababa de descubrir a un hombre de espaldas cuadradas de pie en la punta de la pared de rocas, a un centenar de metros de distancia. Durante un largo instante consideró la posibilidad de que fuera él. Intentó descubrir sus facciones bajo la luz cada vez más escasa, rogando que se produjera el milagro. Después el hombre dio media vuelta y se dirigió hacia un Land Rover. Era más delgado que Hardin y lucía las prendas color kaki características de los soldados nigerianos. ¿Cuántas veces le había ocurrido lo mismo? ¿Cuántas veces se había quedado mirando sorprendida a algún hombre blanco por la calle? ¿Cuántas veces había intentado negar mentalmente las noticias que había acudido a comunicarle Miles Donner seis meses atrás? ¿Cuántas veces había rezado para que su intuición se verificara demostrando que el israelí estaba en un error? Un nivel de humanidad que Haratu nunca había creído que pudiera poseer Donner, le había impulsado a contarle personalmente lo ocurrido. Aseguraba que no se había separado de las patrullas de búsqueda iraníes con la esperanza de poder persuadirles finalmente para que pusieran a Hardin bajo su custodia, en caso de que lo encontraran vivo. Pero sólo habían podido localizar algunos jirones del bote de goma en el que le habían visto navegar por última vez, maltrechas tiras de caucho trituradas por las gigantescas hélices del Leviatá. A Haratu estaba demasiado embocada y apostrada por el dolor para preocuparse de poner en duda la veracidad de ese relato. Hardin llenaba todos sus pensamientos, apartando cualquier otra idea de su mente, incluidas las preguntas sobre cómo debía haber muerto. Él había dejado un gran vacío dentro de ella, ciertamente. Lo añoraba terriblemente. Pero también le había dejado el recuerdo de haber amado con una plenitud desconocida para ella antes y que no creía posible volver a experimentar. Miles Donner ocasionalmente daba un rodeo para pasar por lagos en el camino de regreso de sus misiones fotográficas y, ahora que había dejado de trabajar activamente para la Mossad, su visita siempre era bienvenida en casa del general Akanke. A Haratu se había marchado hacia tiempo de casa de su padre, con gran alegría de la amante de éste, pero siempre que Donner les visitaba, regresaba para hacer los honores de la casa. Una tarde que Donner había bebido un poco más de la cuenta salieron a dar un paseo por el jardín, los dos solos. A Haratu había comprobado que incluso ahora que estaba retirado, el israelí solo hablaba sin tapujos cuando se encontraba al aire libre. ¿Por qué le traicionó? Le había preguntado a Haratu, con las fútiles preguntas que se había hecho el propio jardín resonando todavía en su cabeza. Ya no nos podía ser útil, respondió Donner. Nosotros teníamos que ser prácticos. Pero podría haberse limitado a dejarle en paz, protestó ella y una súbita explosión de indignación le atenazó la garganta. Donner negó esa posibilidad. Como solía decir Hardin. Las cosas no son así. Siempre es posible sacar partido de cualquier situación. Nuestra colaboración en su búsqueda nos permitió hacer amigos en los estados del golfo, igual como hicimos buena amistad con su padre cuando la rescatamos a usted. Después siguió hablando con voz más queda. A Haratu. Si esto le sirve de consuelo, debo decirle que intenté salvarlo. A Haratu detestaba a Donner y sin embargo lo toleraba. Incluso le alentaba a visitarles por la sencilla razón de que, a veces, se sentía inexplicable y absolutamente segura de que Hardin seguía con vida. Y en este caso, Donner tendría noticias de ello. Pero cada vez que planteaba el tema de la persecución en el Golfo Pérsico, Donner le respondía con la misma corte se basiva. Él no sabía nada. Y a medida que fueron transcurriendo las largas semanas y luego los meses, a Haratu tuvo que presenciar la lenta destrucción de su intuición hasta casi perder la fe en su esperanza. Se preguntaba si Hardin habría experimentado alguna vez la misma sensación de vacío que sentía ella ante la pérdida del ser amado. Le había reprochado alguna vez a su mujer el hecho de que hubiera muerto, abandonándole, tan amargamente como a Haratu se lo reprochaba a él. Caroline al menos era inocente, pero él había cortejado a la muerte. Algunas noches, a Haratu se revelaba contra la implacable furia que había impulsado a Hardin, aullando de indignación, rogando a Dios que deshiciera lo que el propio Hardin había hecho. Pero su ira se había ido apaciguando lentamente. Ya no se sentía capaz de culparle. Hardin era incapaz de controlar su pasión. Si hubiera intentado negarla, la rabia contenida habría matado su alma con la misma mecánica seguridad con que el Leviatá había destruido su cuerpo. A Haratu aceptaba los pocos vínculos que la unían a la vida de Hardin. El reloj que él le había dado en Ciudad del Cabo, Toner e incluso la cruel repetición de la terrible sensación de pérdida y soledad que él había experimentado antes que ella. Pero le rendía homenaje navegando el pequeño vaquito, practicando las técnicas que él le había enseñado, disfrutando de lo que solía alegrarle a él. A la débil luz del crepúsculo, a Haratu se dispuso a atracar con las velas izadas, tal como habría hecho él. Un grupo de personas la observaban desde el aparcamiento escasamente iluminado. Eran jóvenes profesionales como ella, cargados de bolsas con las velas y cestas de la merienda, que se habían parado a charlar y reír junto a sus relucientes automóviles, intentando prolongar todavía un poco más los últimos momentos del fin de semana de asueto. A Haratu fingió no haber visto sus gestos de saludo, confiando que ninguno se ofrecería a ayudarla a atracar, invadiendo con ellos un momento más íntimo y preciado. Impulsada solo por el foque, a Haratu viró contra el viento, perdiendo velocidad, y situó el barco perfectamente pegado al muelle. Ató el cabo de popa, luego corrió a asegurar la proa. Se disponía a saltar sobre el muelle con la agaza de un cabo en la mano cuando escuchó su voz. Buena maniobra. Levantó la cabeza sorprendida y se topó con su mirada. El viento hinchó el foque, apartando la proa del muelle, y la distancia que les separaba empezó a ensancharse. A Haratu seguía mirándole, con el corazón en las nubes. «Lárgame un cabo», dijo él sonriendo. Se lo tiró en un gesto automático. Él lo cogió y a Haratu se apoyó en el palo tanto para no desplomarse allí mismo como para resistir el tirón del cabo que él había empezado a recoger, acercándola al muelle. No le habría sorprendido en absoluto ver desvanecerse súbitamente el rostro de Peter y que en su lugar no quedara más que la penumbra crepuscular. Si atas ese cabo, podrás dejarlo y acercarte a darme un beso de bienvenida. Su mente todavía incrédula reflexionó fugazmente que nunca le había visto mantener tanto rato seguido una sonrisa. «Peter. Estoy sano y salvo y preferiría no quedarme demasiado rato aquí con toda esa gente ahí mirándonos». Lo dijo sin dejar de sonreír, pero enseguida añadió. «En el punto por donde he cruzado la frontera no concedían visados». Llevaba el pelo largo y le asomaba por debajo de un sombrero de campaña de ala ancha. Se había dejado crecer la barba y una deshilachada chaqueta color kaki colgaba muy holgada de sus hombros excesivamente delgados. «Yo te conseguiré un visado», susurró ella. «Algo me decía que tal vez podrías hacerlo. Pero, bueno, ¿vas a saltar de una vez de ese barquito para acercarte a darme un beso de bienvenida?». «Peter. ¿Cómo has llegado hasta aquí?». Él le indicó un desvencijado Land Rover aparcado junto al 2000 Blanco que ella se había hecho traer de Inglaterra. «Por carretera, parte del trayecto. Voy a tener que saltar yo a ese barco para poder darte finalmente un beso». La sorpresa había sido demasiado fuerte para ella e intentando ganar tiempo, dijo con una voz que a ella misma le pareció pudorosamente distante. «Tengo que recoger mis cosas». Él la miró desconcertado un momento, luego se sentó sobre el muelle, con las piernas colgando por encima del agua y observó cómo ella metía las velas en sus correspondientes bolsas, enrollaba los cabos, recogía sus ropas y el termo y la bolsa de la comida, depositándolo todo sobre el muelle. Ajaratu realizó todas estas tareas muy despacio, mirándole de reojo de vez en cuando, intentando adaptarse a la nueva situación, deseosa de que él no hiciera nada y se limitara a permanecer allí sentado mirándola hacer todas esas cosas que había hecho en su ausencia para hacerle comprender cuál había sido su vida sin él. Con la manguera baldeó para quitar la sal de la cubierta, y cuando terminó de secar el sollado con la esponja ya había oscurecido. Las personas que aún quedaban en el aparcamiento lanzaron algunas miradas curiosas en su dirección y al fin se marcharon en sus coches. Cuando todo el mundo se hubo ido, Peter se relajó visiblemente y a partir de ese momento ya no volvió a apartar los ojos de ella. Ajaratu todavía descubrió algunas pequeñas tareas olvidadas, las cumplió y después se dispuso a saltar al muelle. Sin darle tiempo a reaccionar, Peter alargó el brazo, le cogió la mano, tiró de ella hacia arriba y la estrechó con fuerza entre sus brazos. Sus bocas se juntaron, cálidas y líquidas y Ajaratu se deshizo temblorosa en un torrente de alegres lágrimas. Su apartamento de pronto le pareció muy espartano. Por primera vez lamentó no haberlo arreglado un poco. Había visto mesitas de café hechas con un viejo baúl de marino, bromeó él, aparentemente tan nervioso como ella misma, pero ignoraba que también se usaran maletas para ese fin. Estoy a punto de trasladarme a Ibadán. ¿Para continuar tus estudios? Sí. Pero es un secreto. ¿Para quién? Mi padre quiere que me case. Se lo diré cuando ya esté allí. ¿Y qué harás con el barco? Vendré a la costa de vez en cuando, los fines de semana, respondió ella, encendiendo distraídamente las luces, sintiendo el peso de la mirada de Peter, fija sobre ella, siguiendo sus movimientos por la habitación. Ajaratu. La muchacha se detuvo y le devolvió la mirada. Le vio más cansado de lo que le había parecido al principio. Él volvió a pronunciar su nombre. Su voz, al igual que sus ojos, parecía inundada de la presencia de ella, a pesar de que todavía permanecía indeciso junto a la puerta como si no supiera exactamente qué parte de su extraña vida en común podrían reanudar. Ajaratu sostuvo su mirada y, sin apartar los ojos de los suyos, alargó la mano para acariciarlo, seducida por la torpeza con que él se había quitado el sombrero. Te ha crecido tanto el pelo, comentó admirada. Lo acarició y su mano se deslizó luego hacia la cara de Peter. Y esta barba. Pareces un león. Es curioso que me hayas comparado con un león, dijo él con una sonrisa, al tiempo que se acariciaba la barba. Todavía llevaba las uñas meticulosamente bien arregladas. En Etiopía me topé con uno que se ofreció a cortarme el pelo a la altura del cuello. Tienes tantos pelos grises en la barba. Me gusta. Los labios de Jardín se cerraron sobre sus dedos. Su lengua le acarició dolorosamente la piel. Ajaratu le miró a los ojos y vio confusión en ellos. Entonces le rodeó con sus largos brazos. Me alegra tanto que hayas venido a verme. No digas nada. Lo besó en la boca y se apretó contra su cuerpo musculoso. Él intentó hablar de todos modos, pero ella volvió a ponerle los dedos sobre los labios. Peter empezó a acariciarla de una manera que ella todavía recordaba, dibujando y despertando su cuerpo hasta hacerla estremecerse de deseo, encendida de sed de él. Ajaratu sintió crecer su cuerpo contra el suyo. Sus manos fueron demasiado lentas. Ella le ayudó a que le quitara la ropa y le despojó rápidamente de la suya. Ajaratu quedó sorprendida al comprobar cuán delgado estaba Peter y sus cicatrices la horrorizaron. —¿No has olvidado algo? —murmuró él, restregándose contra sus pezones, acariciándole las nalgas. Lo dijo despreocupadamente, en son de broma, y no pareció advertir la impresión que había causado en ella su piel desgarrada. —Ya estoy aquí, devuélveme mi reloj. Abrazándole todavía con fuerza, Ajaratu retrocedió a través de la habitación, le condujo hasta su cama y levantó tímidamente la almohada. Al principio lo llevaba en la muñeca. Hice acortar la cadena. Y guardé el trozo sobrante hasta que Miles. Me dijo que habías muerto. Hardin sonrió, evidentemente muy divertido. Ya sabes cómo le gusta exagerar las cosas a Miles. Ajaratu intentó justificarse. Era un reloj demasiado voluminoso para usarlo en la clínica, de modo que decidí conservarlo aquí. Así puedo ver fácilmente la hora cuando me despierto por las noches. Cerró los ojos dejando que él le acariciara suavemente la cara. Como si le hablara desde muy lejos, le oyó decir. Es una cama muy estrecha. No necesitaba nada más. Los dedos de Peter evocaron el contacto del sol sobre sus mejillas. Más tarde, el cálido cuerpo de Ajaratu se tendió junto al suyo, con una rodilla sensualmente levantada, la cabeza apoyada sobre su pecho, mientras escuchaba los latidos de su corazón. Sus ojos se deslizaron perezosamente sobre el cuerpo de Peter. La figura cuadrada del hombre parecía más pequeña que antes. Tenía los músculos delgados y muy tensos sobre los huesos. Una fea mancha roja recorría su antebrazo derecho y finas cicatrices blancas estriaban sus piernas tostadas por el sol. «Me resulta raro hacer el amor contigo sin estar en el barco», dijo Ajaratu. «A mí también». «¿Has echado de menos el movimiento?» «No». «Yo tampoco». «Pero qué agradable era sentirlo navegar tan veloz». «¿Te dolió mucho perderlo?» «Era un buen barco». «Era». «Ajaratu sonrió». «Bueno, lo que desde luego no he añorado son esos cambios de velas a la mitad de la cosa». «Hum». «Sintió que Hardin se apartaba de ella». «¿Peter?» «Sí». «¿Qué les pasó a tus piernas?» «Moluscos». «Iba colgado del timón de un laud». Ella le miró a la cara. Peter tenía los ojos fijos en el techo. Tenían los bordes afilados como cuchillos. ¿Y tu brazo?» Siguió preguntando a Ajaratu. Peter había hablado de los moluscos sin ninguna señal de emoción, como si se tratara de un simple dato de interés, pero ahora su voz se tornó amarga. Una bala. Destrozó las miras. No pude controlar el cohete. Con el corazón apesadumbrado, Ajaratu advirtió cómo se le aceleraba la respiración, y notó la rigidez de sus músculos bajo su mejilla. Le acarició intentando calmarle, pero su cuerpo se puso todavía más tenso. «¿No has renunciado a ello, verdad?» «No». «¿Por qué has venido a verme?» «Te necesito». «¿Para eso?» «Para todo». «¿Incluido eso?» «Incluido eso». Ajaratu se hizo una bola, con la cabeza todavía sobre el pecho de Peter. «Tiene que hacerlo», pensó desesperanzada. Caroline todavía le ronda la cabeza. «Sigue dominado por la pasión. Todavía tengo esa rival y la seguiré teniendo hasta que haya conseguido matar al fantasma». Capítulo XXXI. Era sábado y el aparcamiento del puerto deportivo estaba lleno de coches de brillante carrocería. La mayoría de las amarras estaban vacías, pero el velero de Zaratuacán que continuaba amarrado al muelle, parcialmente inundado de agua de lluvia. Miles Donner ya había estado en su apartamento. Los porteros llevaban varios días sin verla. Después había vuelto y había forzado la puerta para inspeccionar mejor la situación. Los muebles continuaban allí, pero los armarios donde guardaba su ropa y las estanterías de la biblioteca estaban vacías. Sus compañeros de la clínica habían dicho que ya le correspondía tomarse unas vacaciones y había decidido aprovecharlas repentinamente. Su padre llevaba varias semanas sin verla, pero eso no era raro. Donner contempló el agua de lluvia acumulada en el fondo del barco de Zaratu. Estaba preocupado, pero sus venas también empezaron a palpitar llenas de excitación. Cuando llegó al aeropuerto Murtanamuamé de Lagos la excitación ya había empezado a contraerle el estómago y le hacía revolotear la cabeza. De nada serviría intentar ponerse en contacto con la agencia de la Mossad en Lagos. Tenía que regresar a su país e intentar convencerles. Capítulo 32. El capitano Hilby permanecía de pie entre Miles Donner y James Brews sobre el ala del puente de mando del Leviatá. El gigantesco buque avanzaba hacia el sur a lo largo de la costa occidental de África, con las cisternas vacías, en el primer trayecto de su tercer viaje desde que Hardin lo atacara en el Golfo Pérsico siete meses antes. Estaba solo sobre el mar, con la única excepción de un viejo carguero de tres puentes, que navegaba muy próximo a la costa del Senegal, varias millas hacia el este, con los rayos del sol poniente reflejándose sobre sus chimeneas. O'Hilby estaba enfadado. Donner tenía aspecto preocupado. Los dos habían estado discutiendo, indiferentes a las tentativas de conciliación de Brius, desde que el israelí y el capitán de plantilla de la compañía habían subido a bordo del Leviatá a su paso por Cabo Verde. Los dos hombres llevaban sendos prismáticos colgados al cuello. Donner escudriñaba las aguas con los suyos a intervalos de pocos minutos. «Dejémonos ya de bobadas, hombre». Le espetó O'Hilby. «Usted sabe perfectamente que Hardin está muerto. Entonces, ¿dónde está su cuerpo?» Preguntó Donner sin inmutarse. «Pregúntese o a las hélices del Leviatá. Pero encontramos fragmentos del bote de goma. Los iraníes desorganizaron toda la operación de búsqueda», le replicó inmediatamente O'Hilby. «La Marina Real podría enseñarles un par de cosas sobre técnicas de navegación a esos moros, ¿eh, Brius?» Brius sonrió tristemente. «Avisemos a ese helicóptero, Cedric. Podemos tenerlo aquí dentro de un par de horas y todos nos sentiremos mejor cuando contemos con algún medio de devolver el fuego. ¿Por qué no?» O'Hilby le dejó con la frase en la boca. O le encontraron vivo y lo dejaron tan estropeado que después no se atrevieron a mostrar el cuerpo. «Los iraníes son torturadores, por el amor de Dios». O no tuvo ocasión de comprobarlo mientras se paseaba por ahí en su overcraft. Tal vez simplemente dejaron que se ahogara. Prácticamente me confiaron que se ocuparían personalmente de ese maldito loco antes de que el Departamento de Estado Norteamericano pudiera intervenir. «Nunca les oí decir nada parecido», intervino Brius. «No creerás que iban a mandarte un memorándum. En cualquier caso, lo importante es que está muerto. ¿Cómo puede estar tan seguro de que no sigue con vida y le está acechando en este mismo momento?» inquirió Donner. «¿Por qué está muerto? Pero ya le he dicho que la mujer ha desaparecido. Constantemente está desapareciendo gente. Incluso en los países civilizados». «¿Civilizados?» preguntó incrédulo Donner. «Esa mujer trabaja como médico en la capital de la nación negra más avanzada del mundo. Ni aunque fuera cirujano del rey de Zululandia me importaría un cuerno. Jardín está muerto. Y pretende ignorar también el hecho de que un velero Nautor Suan fue robado en el Golfo de Guinea, cerca de Nigeria, junto con otras dos docenas de yates de lujo. Hay más piratas en el delta del Niger que los que ha habido nunca en el mar de la China. Pero ese es su tipo de barco. ¿Robaría usted acaso un desvencijado botecito si pudiera hacerse con uno de esos? ¿Quiere que Jardín le hunda? Una serie de absurdas coincidencias no hundirá al Leviatá. Pero ya son demasiadas coincidencias», insistió Donner. «Y no todas son absurdas. Un barco como el suyo ha sido robado. Su cuerpo nunca fue hallado. Su mujer ha desaparecido. Intrigas políticas», replicó O'Hilby. «Ella no se interesa por la política. Entonces huyó con un amante. Vivía sola. No tenía amantes. Una mujer joven como ella, sola. Tonterías. Ajaratu Acán que amaba a Jardín de una forma que usted y yo no podremos llegar a comprender nunca. Su decisión de conquistarle era tan firme como la determinación de él de hundir este buque. Era es precisamente la palabra adecuada. Jardín ha muerto. Pero suponiendo que no sea así, debemos considerar la posibilidad, reconozco que remota, de que robara otra pieza de artillería y... Memeces. Capitán, no soy la única persona que opina que su buque necesita protección. Su compañía es del mismo parecer, al igual que su compañía aseguradora, Joyce de Londres. Usted intenta acumular una serie de coincidencias sobre una imposibilidad. Cabe la posibilidad de que consiguiera nadar hasta una plataforma de perforación», sugirió tímidamente Bruce. «Había algunas situadas a menos de una milla de allí. Totalmente improbable. Pero, ¿y si lo consiguió?», preguntó Tonner. Y después consiguió que lo llevara un laud. «El golfo está lleno de ellos. El monzón estaba a punto de cambiar de dirección. Un laud podría haberle transportado hasta el África Oriental. Imposible». Tronó O'Hilby. Su boca se endureció como si fuera un pico de pájaro y sus dedos empezaron a acariciar nerviosamente la correa de cuero de sus prismáticos. Jardín está muerto. ¿No vio las serpientes que nadaban en las aguas del golfo? Muy pocas serpientes debieron quedarse a presenciar el paso de su convoy. Una sola habría sido suficiente para matarle. O'Hilby se volvió enfadado hacia el capitán de la compañía. «Prefiero que me cuelguen antes de permitir que el Leviatá viaje con un helicóptero armado sobre la cubierta simplemente porque tú o la compañía o incluso la Joyce estáis preocupados por una jovencita negra que no regresó a su casa a la hora esperada». Miró a Brius con ojos furibundos. Tonner volvió a escudriñar el horizonte con sus prismáticos. El sol, una nítida bola roja muy baja sobre un cielo sin nubes, proyectaba un recto haz de rayos rojos sobre las aguas cada vez más oscuras hasta tocar el casco del Leviatá. La cálida brisa tropical alborotó los espesos cabellos blancos de O'Hilby. El capitán se lustró la insignia que lucía en el hombro izquierdo, giró la cabeza e inspeccionó el resultado. Empezó a sonar el teléfono del ala del puente. El capitán O'Hilby contestó la llamada y luego le tendió el auricular a Donner, que había recibido varias llamadas radiotelefónicas desde su llegada a bordo. El israelí se alejó de ellos hasta donde se lo permitió el cordón y escuchó con los ojos fijos en el mar. O'Hilby le observó un instante y luego se volvió hacia Brius. «Por mucho que lo intento no puedo recordarlo», comentó casualmente. «¿Tú estabas a bordo de uno de los buques del convoy esa noche?» «No. Estaba esperando en el pozo número uno. Oh, sí. ¡Qué tonto soy!» «Pues debo confesar que te perdiste todo un espectáculo. Yo estaba aquí mismo, en el ala de babor, naturalmente, sin quitar el ojo a la escolta de moros. Fue un magnífico espectáculo, Brius. La clase de cosa que un hombre de tu edad jamás ha tenido ocasión de presenciar, puesto que no hiciste la guerra. Absolutamente majestuoso. ¿Sabías que incluso sacaron una fragata para escoltar al Leviatá?» Brius asintió con la cabeza. «Ya había escuchado muchas veces el relato de O'Hilby. Y nos ofrecieron una protección aérea que podría haber enorgullecido a la raz. Debo reconocer que los iraníes desplegaron unas fuerzas decentes. Y en breve plazo, una vez conseguí meterlos en cintura. Fue toda una noche», reconoció Brius. «Realmente creo que deberíais desembarcar en Monrovia. Lo sé, Cedric. Parece una locura, pero Donner nos presionó. No te preocupes», le interrumpió calmadamente O'Hilby. «Ahora mismo pienso cantarle cuatro verdades a tu señor Donner». Donner colgó el auricular y una sonrisa preocupada cruzó brevemente sus labios. Parecía haber envejecido desde que Brius le había conocido en el golfo y sus morales parecían haber perdido una leve pero significativa fracción de su desenvoltura. «Capitán», dijo implorante, «me acaban de comunicar que la muchacha todavía no ha aparecido. Nuevamente debo suplicarle que por favor considere la remota, pero potencialmente catastrófica, posibilidad de que Hardin siga con vida y esté acechando al Leviatá». «Concedido», dijo James Brius haciendo acopio de valor. La comedia había ido ya demasiado lejos. Al fin y al cabo él tenía una responsabilidad que cumplir ante la compañía y el buque, así como ante la tripulación. O'Hilby estaba jugando con sus vidas. «Cedric, mucho me temo que voy a tener que insistir esta vez. Por favor, ordena a tu oficial de radio que haga venir ese helicóptero». Con gran alivio, observó que O'Hilby no manifestaba ninguna de las habituales señales de que se avecinaba una explosión y cuando le respondió, lo hizo con voz tan calmada que por un instante Brius no advirtió que había pasado por alto su observación para dirigirse a Donner. «Si he entendido bien, ¿usted trabaja para el gobierno de Israel?» «Si», respondió Donner, haciendo frente a los ojos del capitán con una mirada preocupada. Y su servicio secreto descubrió el plan de Hardin el pasado verano. «Si. Y usted recibió el encargo de comunicar esa información a los propietarios del Leviatá. Su versión es correcta en lo esencial, señor. ¿Y también a los sauditas y a los iraníes? A todas las personas a quienes pudiera interesar. ¿Conocía usted a Hardin?» Donner resistió la mirada de O'Hilby sin pestanear. «No. ¿Y qué ha sucedido desde entonces?» «Exactamente lo que le he dicho antes. Dimos por supuesto que Hardin había muerto, hasta que hace poco tuvimos noticia de la desaparición de la doctora Akanke. No. Me refiero a qué ha estado haciendo usted». Tonner pareció incómodo con la pregunta. «Han ocurrido una serie de cosas. Usted se ha retirado», dijo O'Hilby sin miramientos. «¿Se me nota?» «Se le nota», O'Hilby sonrió. «No demasiado, pero a mi edad no puedo evitar fijarme en esas cosas. ¿Tiene algún hobby? Me dedico a la fotografía». Bruce aguardó pacientemente. Comprendió a dónde intentaba ir a parar O'Hilby. Sería preferible dejar que se desfogara primero. «¿Pero no preferiría volver a trabajar para su gobierno?» Insistió O'Hilby. Tonner hizo un gesto afirmativo casi imperceptible al tiempo que respondía. «No tengo esa posibilidad». O'Hilby volvió a sonreír. «Eso era hasta hace poco. ¿Qué pretende insinuar?» Preguntó Tonner. «No ha vuelto a poner a todo el mundo en pie de guerra por este asunto de Hardin. Y aquí está, realizando otra vez su antiguo trabajo». El capitán rió entre dientes. «¿Y en qué consiste ese trabajo?» Repitió con sorne a sus propias palabras. «¿El trabajo para su gobierno?» «Usted y sus fuentes de información y sus datos confidenciales y sus mensajes radiados y sus contactos con Yoids. Usted es un sucio espía. Un sucio espía desahuciado, para ser más exactos. ¿No comprendes lo que está haciendo, Bruce?» «Su presencia aquí es innecesaria». Bruce desvió la mirada, embarazado por los dos hombres. El transparente ardil de O'Hilby estaba condenado al fracaso. Los hechos eran los hechos y por mucho que ridiculizara a Donner no conseguiría modificar el hecho de que el buque podía hallarse en peligro. Esa era una decisión que competía a la compañía y Bruce estaba determinado a tomarla. «Lo despidieron por algún condenado motivo», cacareó O'Hilby. «Pero mientras siga gritando que viene el lobo, o más bien, que viene Jardín, podrá volver a tener trabajo. La verdad es que no se lo reprocho, amigo, pero no estoy dispuesto a hacer piruetas con el Leviatá simplemente para que usted no pierda su empleo». Tonner le devolvió la cruel sonrisa, pero una vena le palpitaba en la sien. O'Hilby volvió a reír con una gruesa y ahogada carcajada. «No crea que no le agradezco los servicios prestados, señor Donner. Fue muy útil saber que Jardín acechaba al Leviatá. James Bruce aprovechó la oportunidad para recuperar rápidamente la iniciativa. Los problemas del señor Donner no vienen ahora al caso, Cedric. Esto es una orden directa. La compañía te ordena que lleves protección a bordo del Leviatá. Llama a ese helicóptero ahora mismo». Se preguntó si de verdad había gritado o si solo había sonado así en sus oídos. Ahora una vena había empezado a palpitar también en la sien de O'Hilby. El rostro del capitán se tinió de rojo. Cogió el teléfono. «Sala de radio. Buscó los ojos de Brius con la mirada. Le pasó el teléfono. Si insistes, capitán Brius, será mejor que hagas venir dos helicópteros. Y que tengas un buen viaje alrededor del cabo, capitán Brius». Acercó el teléfono todavía más al oído de Brius. Este escuchó la voz del oficial de radio contestando la llamada. «Vamos, Cedric, aguarda un instante». «Está decidido». Su voz explotó como un pistoletazo. Brius observó la distante proa, moviendo la boca sin saber qué decir. «Pues, ¿quién excepto Dios, o Gilby, sabía en realidad qué estaba ocurriendo allí abajo?». «Está bien, Cedric. Tú ganas». O'Hilby colgó el auricular. Se alisó el galón que lucía en el hombro, volvió a mirarlo una vez más y luego se dirigió locuazmente a Brius. Jardín estuvo a punto de conseguir su propósito, lo reconozco. Como Dios muy bien sabe, ese cohete pasó a menos de diez metros del Leviatá. Cogió a Brius por el brazo y se lo llevó al otro extremo del ala, más cerca del mar que bullía muy abajo junto a la rápida popa. Toner les siguió, con el rostro convertido en una máscara. «Aquí todavía pueden verse las marcas frescas de la pintura», anunció O'Hilby. Señaló un punto donde una juntura entre la vieja pintura y la nueva, más brillante, interrumpía la pulida superficie de la barandilla metálica. Toner le observó acariciar preocupado el grueso de pintura con sus largos dedos arrugados mientras hablaba. «El impacto me derribó sobre la cubierta», explicó O'Hilby, recitando un relato frecuentemente repetido, según decían sus oficiales. «Estuve combatiendo las llamas con extintores de mano hasta que llegó el contramaestre con una cuadrilla de bomberos. Se me chamuscaron las cejas. Si te fijas podrás ver que todavía están ligeramente más cortas». El capitán hizo una pausa, exactamente en el mismo punto en que debía haberla hecho ya centenares de veces, y añadió con una solemnidad que daba pie a muchas bromas en el salón de oficiales cuando él no podía escucharles. Alguien velaba por el bienestar de los buenos hombres del Leviatá. «Tiez metros», pensó Toner, «por esa pequeñísima distancia se había salvado O'Hilby de que todas sus suposiciones sobre Hardin quedarán totalmente refutadas». Teniendo en cuenta que disparó desde un bote de goma, Hardin demostró ser muy ingenioso, cuando menos. «O sumamente afortunado», diría yo, Doner, replicó prontamente O'Hilby. «Sumamente afortunado. Pero también muy decidido, ¿no cree?». La mano de O'Hilby se cerró sobre la barandilla, cubriendo el parche de pintura. Se quedó mirando fijamente al vacío durante un largo rato y Doner deseó no haber dicho nada. Provocarle sólo podía estropear todavía más las cosas. Los ojos del viejo capitán bullían de indignación. Él ya había codificado su relato, había ritualizado lo ocurrido y había catalogado los hechos. Hardin había actuado como un insensato. Hardin había tenido suerte. Hardin estaba muerto. Toner observó la ajada mano que tapaba el remiendo de pintura como si quisiera ocultarlo. Se preguntó si O'Hilby repetiría tal vez su relato tan a menudo porque lo ocurrido le había asustado. Se apresuró a volver la cabeza a fin de evitar que el capitán pudiera descubrir la sonrisa que acababa de poner en sus labios un extraño pensamiento. ¿Habría obtenido finalmente Hardin una venganza póstuma? ¿Temblaba O'Hilby en sus peores momentos temeroso de que el decidido espíritu de Hardin pudiera emerger del mar una noche con un cuchillo entre los dientes? ¿Era ese el motivo de que se negara a tener en cuenta la nueva información? La sonrisa de Doner se desvaneció. ¿O bien O'Hilby tenía razón? ¿Se estaba acerrando acaso él a insignificantes indicios, dispuesto a creer cualquier cosa con tal de volver a entrar en acción? Afortunado. Masculó O'Hilby. Yo había vaticinado cada uno de sus movimientos. Fue un golpe de suerte que consiguiera atravesar el cerco. Después el capitán se sumió en un profundo silencio y se quedó mirando la amplia cubierta verde con ojos opacos. Doner y Brius quedaron a la expectativa de un nuevo cambio de humor. Doner dirigió la mirada hacia el centro del barco, donde la hélice de recambio permanecía almacenada sobre la cubierta. Aunque habían transcurrido tres días desde que había embarcado en las Canarias, todavía le impresionaban las dimensiones del Leviatá. Junto con sus hermanas gemelas que impulsaban el buque hasta las costas de Arabia, esa era la hélice más grande del mundo. ¿Qué quedaría de un hombre después de ser triturado por sus aspas? Doner levantó los prismáticos y oteó el horizonte cada vez más oscuro. Sus manos se contrajeron brevemente sobre los largavistas cuando descubrió una vela, cuya presencia sobre el océano vacío había pasado inadvertida gracias al carguero que pasaba por detrás. Ya había sufrido varias falsas alarmas sobre esos cálidos mares. Un velero. O'Hilby murmuró una respuesta inaudible y continuó mirando sus cubiertas. Los dedos de su mano derecha se deslizaron sobre la correa de los prismáticos. Luego la abandonaron para acariciar la insignia que lucía en el hombro derecho y su manera de volver la cabeza para inspeccionar el galón hizo pensar a Doner en un fugitivo observando a sus perseguidores. James Bruce ya estaba examinando el barco con sus propios prismáticos. No es un Nautor Swan. ¿Está seguro? Preguntó Doner, accionando preocupado de ruedecilla para enfocar sus lentes. Tiene un casco múltiple y está aparejado como un queche, dijo lentamente Bruce. Es un trimarán. Doner enfocó sus prismáticos y vio dos palos sobre un ancho casco plano. El barco avanzaba con la brisa de tierra a su favor, rumbo al oeste. Cuando había intentado adivinar las intenciones de Hardin el pasado verano, Doner había leído algunos diarios de viaje de navegantes solitarios en pequeños veleros para comprender mejor algunos aspectos del carácter del hombre. El trimarán probablemente acababa de iniciar una travesía hasta las Antillas aprovechando un cálido y agradable alisio. Tal vez cruzaría el canal de Panamá y continuaría a través del Pacífico. El verano anterior habría sido incapaz de imaginar el atractivo de ese sencillo y descansado aislamiento. Ahora ya no estaba tan seguro. ¿Puede distinguir la tripulación? Le preguntó a Bruce. Todavía no, respondió el otro. El trimarán seguía un curso que le haría cruzarse en el camino del Leviatá. Avanzaba muy deprisa, lo suficientemente rápido para pasar holgadamente. O'Hilby al fin se decidió a hablar. Me pareció entender que usted había decidido que Hardin había robado un malangro. Doner bajó los prismáticos y contempló el encaje de luz roja que tejía el sol sobre las crestas de las olas. Como un médico auscultando los latidos de un corazón, O'Hilby palpó la vibrante barandilla. El metal zumbaba con una intensidad que había ido en aumento durante la tarde. El capitán cogió el teléfono del ala del puente y ordenó que redujeran la velocidad de las hélices en cuatro revoluciones. Las vibraciones fueron cediendo gradualmente hasta trocarse en un tolerable temblor, aunque el Leviatá todavía tardaría una hora en reducir su velocidad de 16 a 15 nudos y medio. El capitán continuó cogido a la barandilla. La gruesa juntura en el punto de unión de la pintura vieja con la nueva empezaba a irritarle la palma de la mano. Telefoneó al puente de mando y su primer oficial se asomó a observarle mientras le respondía. «Sí, señor. Hay un abultamiento aquí en la barandilla, número uno. Encárguese de hacerlo limar por el carpintero mañana por la mañana. Sí, señor. De lo contrario cada vez se hará más grueso a medida que vayamos repintándolo. Sí, señor». Satisfecho, O'Hilby dejó la barandilla y paseó la mirada por el enorme dominio de su buque. Era una nave magnífica, pero había dejado de ser el titán que antes era. El mar había sacado a relucir algunos defectos. Y, lo que era peor, llevaba las cicatrices del ataque de Hardin. Todo ello le había entristecido al principio, pero al final había acabado cambiando de idea. Llevaba casi 50 años navegando y finalmente había aceptado todo lo sucedido como una advertencia de que la supervivencia, y sólo la supervivencia, era la única victoria que concedía el mar. El Leviatá había sobrevivido y todavía seguía siendo el buque más grande que jamás había navegado bajo el firmamento. Algo se interpuso en su sensación de placidez. El capitán oteó distraídamente las aguas. El trimarán se había acercado a mil metros del petrolero y parecía avanzar directamente hacia la proa del Leviatá. El capitán O'Hilby volvió a coger el teléfono exterior. Tóquele el silbato a ese idiota, número uno. El silbato del Leviatá tronó imperiosamente. El trimarán viró dando el costado al petrolero. Una figura emergió de la bañera del velero y se inclinó sobre un trípode situado en la cubierta de popa. Capitán dijo Donner. O'Hilby levantó los prismáticos, desconcertado. ¿Qué demonios es ese artefacto que lleva en la popa? Las velas del trimarán reflejaron un brillante destello blanco. ¿Una lámpara de señales? Preguntó Bruce. Pero O'Hilby ya había echado a correr hacia la caseta del puente, gritando para sus adentros que ninguna lámpara de señales podía emitir una luz tan intensa. Capítulo 33. Jardín se estremeció con feroz alegría cuando el cohete salió zumbando a través de las aguas. Se apretó contra el trípode, con los ojos pegados a las miras, pulsando con los dedos los interruptores que controlaban el cable de teledirección. El cohete fue empequeneciéndose en sus miras y hasta sus oídos llegó el grito de Ajaratu anunciándole que su blanca llama se había hundido en la bulbosa proa del Leviatá. El negro buque se tragó el proyectil y continuó su camino. Tras lucha. Gritó. Adelántate a él. Ajaratu, con una franca expresión de alivio dibujada sobre sus reales facciones bajo la luz del sol poniente, tras luchó y cruzó por delante del Leviatá en un amplio bordo de babor. Los anteriores propietarios del Trimarán se dedicaban al contrabando de armas a través del Golfo de Guinea con destino a las facciones radicales de Angola y la embarcación era muy veloz. Con los ojos fijos en Jardín, Ajaratu puso en marcha el desmesurado motor auxiliar. El barco fue ganando velocidad y levantó un chorro de rocío que cayó sobre la popa, mojando las piernas de Jardín. Este cogió un segundo cohete de una pila que tenía preparada junto al trípode y lo deslizó desde la eslinga de lona que había preparado especialmente para esa tarea en la boca del cañón. Era un arma más grande que el dragón, Ajaratu había localizado y sobornado a un corrupto oficial del ejército nigeriano con un grado de antigüedad suficiente para poder permitirse robar lo mejor, y era capaz de repetir los disparos con tanta rapidez como consiguiera ir cargando Jardín los proyectiles altamente explosivos. El Leviatá les estaba dando alcance, aparentemente inafectado por el primer disparo, cada vez más alto sobre su popa. Su proximidad llenó de alegría a Jardín. Deslizó el cohete en la boca del cañón y apartó la percha de la polea lejos del alcance de la potente retroacción del cañón. Después acopló el cable de teledirección, avistó el Leviatá a través del localizador óptico y procuró tener paciencia y aguardar hasta que una larga ola levantó el marán situándolo en posición óptima para hacer puntería. ¿Preparada? Gritó, con voz exultante. Ajaratu puso el barco contra el viento para que la llamarada del disparo no afectara a las velas y se tapó los ojos. ¿Preparada? Jardín hizo girar el cañón cuando viró el barco. El Leviatá seguía avanzando implacable, aplastando las olas, cubriendo el horizonte. Situó la proa en el centro exacto de la mira y disparó. El cohete salió despedido y se encendió. Las lentes ahumadas de la mira oscurecieron el cegador destello. Jardín manipuló el sistema de teledirección haciendo avanzar el segundo misil a seis metros por encima del nivel del agua. El trimarán se precipitó al fondo de un profundo seno entre dos olas y Jardín perdió de vista su blanco. Cuando el barco volvió a subir, los últimos rayos de sol resplandecieron sobre el cable de teledirección. Dejó caer el misil hasta la altura de la línea de flotación. Una centelleante línea de oro cercenó el casco del petrolero. Jardín sintió palpitar el cable con las pulsaciones del Leviatá. El Leviatá no iba provisto de un mamparo de retención, en el sentido de una segunda proa interior fuertemente reforzada, pero los espacios de las cisternas situadas más a proa estaban divididos en pequeños compartimientos. Algunos de esos depósitos no tenían más de tres metros de ancho, lo cual significaba que en los 20 primeros metros del casco había cuatro mamparos de acero destinados a separar el cargamento. El primer disparo de Jardín abrió un orificio de tres metros de diámetro en las planchas de la proa y el agua empezó a entrar a raudales mientras el Leviatá seguía embistiendo las olas a una velocidad de 16 nudos. El primer mamparo de separación saltó hecho añicos en el acto, pero el segundo resistió. Ogilvy ordenó invertir la marcha de los dos motores. Las gigantescas hélices excavaron una profunda zanja en la estela del buque hincando sus garras en las aguas en sentido inverso al de la marcha, pero no modificaron en absoluto la inercia del petrolero y el Leviatá seguía avanzando a toda velocidad cuando el segundo proyectil de Jardín se estrelló contra la proa. El cohete abolió una cual era una primaria. Los mamparos se desmoronaron. Las cisternas se inundaron de agua y aire que expulsaron los gases inertes. Enormes planchas de acero de un centímetro de espesor desgarraron las soldaduras que las mantenían unidas y comenzaron a balancearse hacia atrás y hacia delante como algas movidas por la marea. Las planchas desprendidas se rozaban entre sí, soltando chispas. Ogilvy apartó al timonel y cogió el yugo del timón. El tintineo y traqueteo de las planchas gigantes al entrechocar no alcanzaba a escucharse desde el puente de mando situado a 500 metros de distancia y el capitán sólo podía intentar adivinar la magnitud del daño causado por los cohetes. No hizo ningún comentario cuando su primer oficial le comunicó que Hardin había disparado por segunda vez. Ya lo había visto. Igual como en ese mismo momento podía ver al monstruo introduciendo un tercer proyectil en la boca de su cañón. El leviatán no había perdido nada de velocidad. Estaba a punto de dar alcance al velero, pero no tan rápidamente como para impedir que Hardin pudiera volver a disparar. El capitán hizo olvidar completamente el yugo del timón. El buque respondió a regañadientes. Volvió a accionarlo con fuerza como si quisiera detener al petrolero a fuerza de mera voluntad. El rápido trimarán viró al unísono frente a él, surcando veloz las olas, y dentro de un instante Hardin estaría preparado para disparar otra vez. Al escapar los gases inertes de las cisternas, el aire se mezcló con los restos de vapores de petróleo que todavía quedaban en los depósitos violados. La primera explosión fue reducida. Y tampoco llegó a escucharse ni se notó en el puente de mando. La onda expansiva se difundió en la dirección que ofrecía menos resistencia, esto es, hacia dentro, pues las cisternas estaban vacías y el mar reforzaba el casco exterior. La primera explosión destruyó varios mamparos interiores y la mezcla de oxígeno con los volátiles vapores residuales de petróleo puso en marcha la nueva explosión. Hardin vio brotar una columna de fuego de la cubierta de proa. Escuchó un agudo estallido como el sonido de un trueno aislado. Una segunda explosión hizo volar trozos de material alrededor del petrolero y el fuego se extinguió como una vela despabilada. El mar se agitó con un superficial oleaje que avanzaba en su dirección y Hardin oyó un largo y profundo rugido que fue propagándose sobre las aguas. Observó el petrolero a través del largavistas del sistema de teledirección y alcanzó a divisar cómo se separaban las cubiertas del leviata vomitando chorros de humo y llamas. Las llamas envolvieron las proas. Hardin apuntó al centro de la hoguera y volvió a disparar su cañón. El cohete penetró entre las llamas. Hardin hizo un cuarto proyectil sobre la eslinga, cargó el cañón y disparó. Luego cargó un quinto cohete. Las explosiones monopolizaban todos sus pensamientos. Las llamas que le servían de blanco se extendieron más y más. Hardin disparó otro cohete, y otro más. Había perdido el control de sí mismo y simultáneamente controlaba perfectamente la situación. Estaba dispuesto a continuar eternamente la batalla, navegando frente al monstruo, disparando una y otra vez hasta que el mismo peso de los proyectiles acabara arrastrándolo al fondo del mar. Cuanto más próximo lo tenía, más deprisa cargaba Hardin. Las llamas empezaron a calentarle la cara y trozos de metal incandescente comenzaron a llover a su alrededor hundiéndose si se antes en el mar. Hardin hizo, cargó, disparó y teledirigió otro cohete. El proyectil desapareció en las llameantes fauces y él se dispuso a cargar otro. No le quedaba ninguno. La cubierta estaba vacía. Ajarato viró apartándose del buque en llamas y mientras el trimarán se deslizaba velozmente junto a este, Hardin se apoyó jadeante contra el trípode y contempló su obra. Una gran bola de fuego fue avanzando de proa a popa hasta que sólo la blanca torre del puente de mando apareció intacta. La proa empezó a hundirse y un bote salvavidas con una toldilla descendió balanceándose hasta las aguas agitadas. El leviatal o arrastró tras de sí, como un pescado alponeado, hasta que cortó las amarras y fue quedando rápidamente rezagado. Hardin levantó la cara hacia el holocausto. Una enorme explosión resonó en las profundidades del petrolero y trozos de material incandescente pasaron zumbando sobre su cabeza. Hardin siguió mirando como hipnotizado. Todavía avanzando a la misma velocidad de 16 nudos, el leviatá se zambulló bajo las olas, arrastrado hacia su tumba por el impulso de su infinita inercia. Hardin siguió la estela del petrolero hasta el final, luego se quedó mirando el vacío y le susurró un último adiós a Caroline. El mar ya había empezado a allanarse recubriendo el humeante torbellino. Cuando las olas hubieron rellenado el espacio que antes ocupaba el leviatá, Hardin cogió la mano de a Haratu y fijaron un rumbo que les llevaría mar adentro hacia los océanos del mundo empujados por los vientos alisios. Fin.